José Luis San Pedro La sonrisa etrusca En el Museo Romano de Villa Giulia el guardián de la sección quinta continúa su ronda. Acabado ya el verano, y, con él, las manadas de turistas, la vigilancia vuelve a ser aburrida. Pero hoy anda intrigado por cierto visitante, y torna hacia la saleta de los esposos con creciente curiosidad. ¿Estará todavía? ¿Cómo se pregunta? Acelerando el paso hasta asomarse a la puerta. Esta. Sigue ahí, en el banco frente al gran sarcófago etrusco de terrácota, centrado bajo la bóveda. Esa joya del museo exhibida, como en un estuche, en la saleta entelada en oque para imitar la cripta originaria. Sí, ahí está. Sin moverse desde hace media hora, como si él también fuese una figura resecada por el fuego de los siglos. El sombrero marrón, y el curtido rostro, componen un busto de arcilla, emergiendo de la camisa blanca sin corbata, al uso de los viejos de allá abajo, en las montañas del sur Apulia, o, más bien, Calabria. ¿Qué verá en esa estatua? Coma se pregunta el guardián. Y, como no comprende, no se atreve a retirarse por, si de repente ocurre algo, ahí, esta mañana que comenzó como todas, y ha resultado tan distinta. Pero tampoco se atreve a entrar, retenido por inexplicable respeto. Y continúa en la puerta, mirando al viejo que, ajeno a su presencia, concentra su mirada en el sepulcro, sobre cuya tapa, se reclina la pareja humana. La mujer, apoyada en su codo izquierdo, el cabello en dos trenzas cayendo sobre sus pechos, curva exquisitamente la mano derecha, acercándola a sus labios pulposos. A su espalda, el hombre, igualmente recostado, barba en punta bajo la boca faunesca, abarca el talle femenino con su brazo derecho. En ambos cuerpos, el rojizo tono de la arcilla, quiere delatar un trasfondo sanguíneo invulnerable al paso de los siglos. Y bajo los ojos alargados, orientalmente oblicuos, florece en los rostros una misma sonrisa indescriptible sabía y enigmática, serena y voluptuosa. Focos ocultos iluminan con dinámico arte las figuras, dándoles un claro oscuro palpitante de vida. Por contraste, el viejo inmóvil en la penumbra, resulta estatua a los ojos del guardián. Como cosa de magia, piensa éste, sin querer. Para tranquilizarse, decide persuadirse de que todo es natural. El viejo está cansado, y, como pagó la entrada, se ha sentado ahí para aprovecharla. Así es la gente del campo. Al rato, como no ocurre nada, el guardián se aleja. Su ausencia densa, el aire de la cripta en torno a sus tres habitantes, el viejo y la pareja. El tiempo se desliza, quiebra ese aire, un hombre joven, acercándose al viejo guión. Por fin, padre. Vámonos. Siento haberle tenido esperando, pero ese director, el viejo le mira, pobre y chico. Siempre con prisa, siempre disculpándose, y pensar que es hijo mío. Punto, un momento, ¿qué es eso? ¿Eso? Los esposos. Un sarcófago etrusco. Sarcófago. Una caja para muertos. Sí, pero vámonos. Les enterraban ahí dentro. En eso como un diván. Un triclinio. Los etruscos comían tendidos, como en Roma. Y no les enterraban, propiamente. Depositaban los sarcófagos en una cripta cerrada, pintada por dentro como una casa. Como el panteón de los marques Smalfarty, allá en Rocacera. Lo mismo, pero Andrea se lo explicara mejor. Yo no soy arqueólogo. Tu mujer, bueno, le preguntaré. El hijo mira a su padre con asombro. Tanto interés tiene. Vuelve a consultar el reloj. Milán queda lejos, padre, por favor. El viejo se alza lentamente del banco, sin apartar los ojos de la pareja. Les enterraban comiendo. Murmura admirado, al fin, a regañadientes, sigue a su hijo. A la salida, el viejo toca otro tema. No te ha ido muy bien con el director del museo, ¿verdad? El hijo tuerce el gesto. Bueno, lo de siempre, ya sabe. Prometen, prometen, pero, eso sí, ha hecho grandes elogios de Andrea. Incluso conocía su último artículo. El viejo recuerda cuando, recién acabada la guerra, subió el a Roma con Ambrosio, y otro partisano, como se llamaba, aquel albanés tan buen tirador, maldita memoria. Para exigir la reforma agraria en la región de la pequeña sila a un dirigente del partido. Te ha acompañado hasta la puerta dándote palmadas en el hombro. Desde luego. Ha estado amabilísimo. El hijo sonríe, pero el viejo tuerce el seño. ¿Cómo entonces? Fueron precisos los tres muertos de la manifestación campesina de Melisa, junto a Santa Severina, para que los políticos de Roma se asustaran y decidieran hacer algo. Llegan hasta el coche en el apartamiento, y se instalan dentro. El viejo gruñe, mientras se abrocha el cinturón de seguridad. Buen negocio para unos cuantos. Como si uno, no tuviera derecho a matarse a su gusto. Arrancan y se dirigen hacia la salida de Roma. A poco de pagar el peaje, ya en la autostrada del Sole, el viejo vuelve a su tema mientras guía despacio un cigarrillo. Enterraban a los dos juntos. ¿A quiénes, padre? ¿A la pareja? ¿A los etruscos? No lo sé. ¿Puede? ¿Y cómo? ¿No iban a morirse al mismo tiempo? Tiene usted razón, pues no lo sé. Apriete ahí, que sale un encendedor. Déjate de encendedores. ¿Y la gracia del fósforo? El viejo, efectivamente, frota y enciende, con habilidad en el hueco formado por sus manos. Arroja el fósforo al exterior, y fuma despaciosamente. Silencio desgarrado tan solo por zumbido de motor. Susurrar de neumáticos. ¿Algún imperioso bocinazo? El coche empieza a oler a tabaco negro, evocando en el hijo recuerdos infantiles. Con disimulo baja un poco el cristal de la ventanilla. El viejo entonces, le mira nunca, ha podido acostumbrarse a ese perfil delicado, herencia materna cada año más perceptible. Conduce muy serio, atento a la ruta. Sí, siempre ha sido un chico muy serio. ¿Por qué reían de esa manera tan, bueno, así? Y encima de su tumba, además. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser? Los etruscos, hombre, los del sepulcro. ¿En qué estabas pensando? Vaya por Dios, los etruscos, ¿cómo puedo saberlo? Además, no reían. Oh, ya lo creo que reían. Y de todo, se reían. No lo viste, de una manera, con los labios juntos, pero reían, ¿y qué bocas? Ella, sobre todo, como, se interrumpe para callar un hombre salvinia impetuosamente recordado. El hijo se irrita. ¡Qué manía! ¿Acaso la enfermedad está ya afectándole al cerebro? No reían, padre. Solo una sonrisa. Una sonrisa de beatitud. Beatitud. ¿Qué es eso? Como los santos en las estampas, cuando contemplan a Dios. El viejo suelta la carcajada. Santos. Contemplando a Dios. Ellos, los etruscos. Ni hablar. Su convicción no admite réplica. Les adelanta un coche grande y rápido, conducido por un chofer de librea. En el asiento de atrás, el fugitivo perfil de una señora elegante. Este hijo mío, piensa el viejo. ¿Cuándo llegará a saber de la vida? Los etruscos reían, te lo digo yo. Gozaban hasta encima de su tumba. No te diste cuenta, vaya gente. Da otra chupada al cigarro, y continúa Guión. ¿Qué fue de esos etruscos? Los conquistaron los romanos. Los romanos. Siempre haciendo la puñeta. El viejo se abisma en la vieja historia, recuerdos de la dictadura y de la guerra, de los políticos después, mientras el coche rueda hacia el norte. El sol culmina su carrera, entibiando los cultivos otoñales. En una colina todavía vendimían cuando, allá en Rocacera, el mosto ya empieza a fermentar. Unos surcos desiguales, llaman la atención del viejo. Si uno de mis mozos, me hiciera una labor así, piensa, a patadas le echaba de mi casa. Cada detalle de las tierras, tiene un significado para él, aunque sea un paisaje tan diferente. Más verde, más blando, para esa gente del norte. Toda esta tierra era etrusca, exclama de pronto el hijo, deseando hacerse grado. Al viejo le parecen aún más jugosos los campos. Al cabo de un rato, se ve forzado a pedir algo. Cuando puedas parás un momento, hijo. Necesito echar abajo el pantalón. Ya sabes, la bicha que, me anda por dentro. El hijo vuelve a inquietarse, con la grave enfermedad del padre, causa de que lo lleve a los médicos de Milan, y se reprocha haberla olvidado un rato por culpa de su propio problema. Cierto, el posible traslado a Roma de su mujer le importa mucho, pero lo de su padre es el final. Se vuelve hacia el viejo cariñosamente. En la primera ocasión. De paso tomaré un buen café para despejarme conduciendo. Puedo esperar, no te apures. El hijo detalla el perfil de su padre. Aguileño todavía, pero ya la nuez se afila, y jarro atragantado, y los ojos se hunden. ¿Cuánto tiempo aún podrá contemplar ese rostro invulnerable que siempre le inspiró seguridad? La vida les ha distanciado, llevándoles a mundos diferentes, y, sin embargo, ¿cómo echará de menos la sombra protectora del viejo roble? Puñalada de angustia, si hablara se le notaría la congoja. Al viejo no le gustaría. Aparcan en una estación de servicios. El hijo lleva el coche a repostar, y cuando entra en el bar ya está su padre, sorbiendo de una taza humeante. Pero, padre, ¿no se lo ha prohibido el médico? ¿Qué más da? Hay que vivir. Pues por eso. El viejo calla y sonríe, paladeando su café. Luego empieza a liarse otro cigarrillo. Reanudan la marcha, y al cabo de unos minutos en la autopista, leen la indicación de próxima salida hacia Arezzo, a la derecha. Fue una gran ciudad etrusca, explica el hijo, cuando pasan junto al rótulo, dejándolo atrás. Arezzo, el viejo retiene el nombre. El coche retorna a la autopista desde un mesón de carretera donde los viajeros han cenado ligeramente. Por la llanura del pola niebla, se extiende como avanzadilla de la noche, enredando sus bedijas en las hileras de álamos. El viejo se adormila poco a poco, no retienen su atención esas tierras monótonas y blandas. Puertos domesticados. Pobre, piensa el hijo, contemplando esa ladeada cabeza sobre el respaldo. Está cansado, tendrá esperanzas de curarse, y, si no, porque viene, nunca creí que accediese a dejar su roca cera. No me lo explico. Cuando el viejo, abre los ojos, ya es noche cerrada, el reloj del tablero, débilmente iluminado en verde, marca las diez y diez. Vuelve a cerrar los parpados como resistiéndose a enterarse. Le irrita volver a Milán. La vez anterior, recién enviudado, no pudo aguantar ni quince días, cuando le habían planeado los hijos un par de meses. Insoportable. Toda la ciudad, los milaneses, el minúsculo Piscito, la nuera, y ahora, sin embargo, hacia Milán, con lo a gusto que me moriría en casa. Piensa. Maldito Cantanote. ¿Por qué no reventará él de una vez? Buen sueñecito, ¿verdad? Le dice el hijo cuando al fin el viejo decide moverse. Ya estamos llegando. Sí, ya están llegando a la trampa. Las ciudades, para el viejo, han sido siempre un embudo cazahombres donde acechan al pobre los funcionarios, los policías, los terratenientes, los mercaderes y demás parásitos. La salida de la autopista, con su casilla de control, para detenerse y entregar un papel, es justamente la boca de la trampa. Empiezan los suburbios y el viejo mira receloso, a un lado, y a otro, las tapias, hangares, talleres cerrados, viviendas baratas, solares, charcos, humo y bruma, suciedad y escombros, faroles solitarios y siniestros. Todo inhumano, sordido y hostil. Al bajar el cristal percibe un babo húmedo, apestando a basura y a residuos químicos. Se suelta el cinturón de seguridad, y le alivia sentirse más desembarazado para reaccionar contra cualquier amenaza. Menos mal que la rusca está hoy tranquila, piensa consolándose. A la enfermedad que le corró la llama rusca, nombre de un hurón hembra que le regaló Ambrosio después de la guerra, no hubo nunca en el pueblo mejor conejera. ¿Me tienes consideración, eh, rusca? ¿Comprendes que venir a Milán ya es bastante duro? También para ti, lo sé. Si no fuera por lo que es, te aseguro que acabábamos los dos juntos allá abajo, en nuestra tierra. Recuerda el hociquito cariñoso, pero debajo colmillos feroz hicimos, de aquella buena conejera. Se la mató un perro del cantanote. El recuerdo hace sonreír al viejo porque, en venganza, le cortó el rabo al perro, y el otro se tragó el insulto. Además, poco después desvirgó a la conceta, una sobrina del rival. Ahora, a cada lado, les encajonan las casas. Muros por todas partes, menos hacia adelante, para atraer al coche cada vez más hacia el fondo de la trampa. Los semáforos se obstinan en regular un tráfico casi nulo a esa hora, los anuncios luminosos guiñan mecánicamente, como signos burlones. De vez en cuando, sorpresas inquietantes. El repiqueteo estrepitoso de un timbre que, no alarma a nadie. El súbito fragor de un tren por el viaducto metálico bajo el cual pasan, o unos mugidos, y un olor a estiércol inexplicables en pleno casco urbano. El matadero, aclara, el hijo, señalando las tapias a la derecha. ¡Ahí compramos viseras para la fábrica! Así que trampa también para los animales. ¡Embocan una avenida! Que es aquella hoguera con mujeres, moviéndose alrededor de las llamas, como brujas en el paramó. Un semáforo rojo, les detiene justo al lado, y una de las mujeres, se acerca al coche. Abre su chaquetón y exhibe sus tetas al aire. ¡Os animáis, buenos mozos! ¡Tengo para los dos! Grita su pintada boca. Cambie el semáforo a verde, y el coche arranca. ¡Qué vergüenza! Murmura el hijo, como si él tuviera la culpa. Pues como tetas, eran un buen par, piensa el viejo regocijado. Ahora ponen mejor cebo en la trampa. El laberinto continúa encerrándoles. Al cabo, el hijo frena y aparca entre los coches dormidos, junto a la acera. Se apean. El viejo lee con extrañeza un rótulo en la esquina vial epiave. ¡Es aquí! Comenta. No recuerdo nada. La otra casa se quedó pequeña cuando nació el niño. Explica el hijo mientras abre el maletero. Este es mejor barrio. Si podemos pagar un piso en él es, gracias a que nuestras ventanas dan atrás. A la vía Ninovixio Andrea está encantada. El niño, claro. Como piensa el viejo, reprochándose no haberle tenido más presente. Pero con la muerte de su mujer, y luego con su propia enfermedad, han ocupado su cabeza tantas cosas. Cruzan un vestíbulo, con tresillo y espejo, deteniéndose ante el ascensor. Al viejo no le gusta, pero desiste de subir a pie, al saber que son ocho pisos. Buena se pondría la rusca. Punto. Llegados arriba el hijo abre despacio la puerta y enciende una suave luz, recomendando silencio al viejo, porque el niño estará dormido. Aparece una silueta en el pasillo guión, renató. Sí, querida. Aquí estamos. El viejo reconoce a Andrea su boca delgada y seria entre los marcados pómulos, bajo la mirada gris. Pero, no usaba antes gafas. Bienvenido a su casa, papá. Hola Andrea. La abraza y esos labios rozan su mejilla. ¿Es ella? Sí. ¿Recuerda los huesos en la espalda, el pecho liso? Y sigue llamándome papá. A lo señor y tingo. ¿Cómo piensa el viejo disgustado? No sospecha el esfuerzo que, le ha costado a ella pronunciar la sacrosanta fórmula de bienvenida. Renato se lo encareció mucho, pues le recuerda sus dos horribles semanas de recién casada en la salvaje Calabria, donde la analizaban todos como a un insecto bajo una lupa. Las mujeres llegaban incluso a entrar en el patio con pretextos para ver colgada a secar la fina ropa interior de la milanesa. ¿Cómo habéis tardado tanto? El viejo reconoce también ese tono incisivo. Renato culpa a la niebla, pero Andrea ya no le escucha. Se aleja pasillo adelante, segura de que la siguen. Enciende una luz y da entrada al viejo en su cuarto, indicando a Renato el armario de pared donde se guardan las sábanas para el diván cama. No tuve tiempo de prepararlo, concluye. El niño tardó mucho en dormirse. Disculpeme, papá. Mañana doy mi clase a primera hora. Buenas noches. El viejo contesta, y Andrea se retira. Mientras Renato abre el armario, el viejo recorre esa celda con la mirada. Cortinillas tapando la ventana. Una mesita con una lámpara, una estampa confusa con algo como pájaros. Una silla, nada le dice nada, pero no se sorprende. Mentalmente se encoge de hombros, no siendo allá abajo, ¿qué más le da? El diván cama, se resiste a ser desplegado. El hijo forcejea, y el viejo no sabe ayudarle. Ni quiere tampoco relacionarse con semejante máquina, tan contraria a su vieja cama. La de toda la vida, desde su boda alta, maciza, dominando la alcoba como una montaña cuya cumbre fuese el copete de la cabecera en castaño pulido. Cuyos prados, los muridos colchones, dos de lana sobre uno de crin, como en todo hogar que se respete. Rotunda definitiva, para gozar, parir, descansar, morir. Evoca también otras yacijas de su agitada vida. La dura tierra de las majadas pastoriles. El jergón cuartelero. El heno seco de los pajares. La hierba extendida sobre roca en las cuevas. Cuando era partisano, los colchones campesinos de paja de maíz, chascando como sonajas bajo el reto su amoroso. Todo un mundo ajeno a ese artefacto híbrido de la celda, con resortes agazapados como cepos lobeos. Al fin se dé el mecanismo y el mueble, se despliega casi de golpe. El hijo tiende las sábanas y pone una sola manta porque, advierte, hay calefacción. Al viejo le da igual se ha traído su manda de siempre, adelgazada ya por medio siglo de uso. Imposible abandonarla. ¿Es su segunda piel? Le ha protegido de lluvias y ventiscas. Ha sudado con él las mejores y peores horas de su vida. Fue incluso condecorada con un agujero de bala. ¿Será su mortaja? ¿Necesita algo más? Pregunta al fin Renato. Necesitar, necesitar, todo y nada. Le sobra cuanto ve, y, en cambio, desearía tanto. Le apetece, sobre todo, un largo, largo trago de vino, pero del tinto de allá, recio y áspero, para gargantas de hombre. El de Milán será pura química, con que podría quitarse el mal sabor de boca. Algo que sea verdad. Le asalta una idea guión, ¿tienes fruta? Unas peras buenísimas. De Yugoslavia. El hijo sale y vuelve pronto con dos hermosas peras, y un cuchillo, sobre un plato que deja en la mesilla. Luego hace asomarse a su padre al pasillo, para indicarle la puerta de la cocina, en el refrigerador hay de todo, y la del baño, más allá. Procure no hacer mucho ruido al lavarse cuando el niño duerma, porque su cuarto es justo al lado, le verá a usted mañana, ¿verdad? No sea que ahora le despertemos. Está más hermoso. ¿Se parece a usted? Sí, mejor mañana, contesta el viejo, disgustado por esa observación final que le resulta aduladora. ¡Tonterías! Los recién nacidos, no se parecen a nadie. No son más que niños. Nada, bultos que lloran. Buenas noches, padre. Bienvenido. El viejo se queda solo, y su primer gesto es descorrer. Las cortinas odia todo trapo de adorno. A través de los cristales ve un patio, y, en frente, otra pared con ventanas cerradas. Abre y se asoma. Arriba, lo que en Milán es el cielo nocturno. Un bajodócel de niebla y humo, devolviendo la violacea claridad callejera de focos y neón. Abajo, un negro pozo, despidiendo olor a comida fría, ropa mojada, cañerías, emanaciones de fuel. Al cerrar se da cuenta de que abrió instintivamente, por un reflejo de tiempos de guerra comprobar, si la abertura puede servir de escapatoria. Resultado negativo. Como en la gestapo de Rimini, aquellos días al borde del punto paredón, hasta que logré engañarles, y me soltaron, gracias a que Petrone aguantó la tortura, y no dijo una palabra. Pobre Petrone. Las peras sobre la mesilla de eso, no había en el calabozo de Rimini. Coge una, y saca su navaja, ignorando el cuchillo. Empieza a pelarla. Malo, no huele. Prueba un trozo fría como el hilo, y no sabe a nadar, la pera de magnífica apariencia. Las matan las cámaras. Monda también la segunda, sin catarla. Solo, para que Renato vea mañana, las peladuras. Después abre la ventana y arroja al pozo, ambas frutas. Un doble golpe, sobre tejadillo metálico, le llega desde abajo. Parece mentira que sean yugoslavas. Piensa mientras cierra, porque el nombre del país, ha removido el recuerdo de Dunka. Dunka. Su cuerpo, si que era frutal, dulce, oloroso. Y jamás fría. La tibia piel. Siempre calidad. Viva. La inolvidable compañera de lucha y de placer. Oh, Dunka. Dunka. Esfumada su figura en los últimos tiempos, pero habitando siempre el viejo corazón, animándolo en cuanto reaparece desde el pasado. Al desnudarse acaricia el viejo, como todas las noches, la bolsita colgada de su cuello, con sus amuletos contra el mal de ojo. Se mete en la cama después de tender encima su manta, apaga y arregla el emboso para ceñirlo alrededor de su cuello como en un saco de campaña. Yo también estoy vivo, Dunka, vivo. Repite, paladeando la palabra. Y otro recuerdo reciente, se suma al antiguo de la mujer, tan vivo como la pareja del museo. Esta mañana, gran idea, esa tumba de barro bien gocido, en vez de la madera que se pudre, durar, como el aceite en mis tinajas. En su mar interior refluye la imagen de Dunka en un divano, pero en la cama sí que cenábamos como esa pareja, ella y yo, sin más luz que la luna, por morde los aviones y las rondas de la gestapo, la luna resbalando sobre el mar como un camino derecho hacia nosotros, ¿para qué más luz? Con tocarnos, con besarnos, y como nos besábamos, Dunka, como nos besábamos. Aún sonríe al recuerdo cuando le abraza el sueño. El viejo se despierta, como siempre, antes de amanecer. Allí se levantaría enseguida, para su ronda matinal pisar la tierra a un edad todavía del relente nocturno. Respirar aire recién nacido, ver ensancharse la aurora por el cielo, escuchar los pájaros, allí sí, pero aquí. A estas horas se estará levantándose Rosetta, mucho llorar ayer, despidiendo a su padre, pero ya la habrá consolado el sinvergüenza del marido. Bragasas de Nino, más falso que oro de gitano. ¿Qué vería en él mi hija para enamorarse como una tonta? Mujeres, mujeres, menos mal que no han tenido hijos, les harían desgraciados. Pocos me dio mi rosa, ser raza de ricos, no la hizo buena paridora. Abortos, sí, cada año, pero logrado sólo tres, y el francesco para nada, allá vive perdido en Nueva York. Sólo tengo este hijo de Renato, este chiquitín, ¿cómo se llamará? Mandaron la estampa del bautizo, claro, pero no estaba yo para acordarme, en pleno pleito por el soto grande con el cantanote. Seguro que Mauricio, Giancarlo, un nombre así, de señorito, al gusto de la Andrea. Bueno, al menos ha sido ella capaz de darme un nieto, mientras que el Nino por el pasillo le llega un llanto infantil, como si lo hubieran suscitado sus pensamientos. No suena irritado ni plañiguero, sino rítmico, tranquilo afirma una existencia. Me gusta, piensa el viejo, así lloraría yo, si alguna vez llorase, esos pasos, la Andrea, no, canturrea otra voz. Es Renato, qué cosa, todos los viejos se vuelven sordos, pero a mí, se me afina el oído. No, valgo ahora más para escuchar que cuando me tocaba de avanzadilla en la partida. Renato de niñero, qué vergüenza. En este Milán los hombres no tienen lo que hay que tener, y Andrea me lo ha hecho Milanes. La bicha, removiéndosele dentro, le apacigua. Tienes razón, rusca, ya todo da igual, tienes hambre, sí, paciencia. Como hincaba el diente, la otra rusca, la difunta. Cuando vuelva Renato a su alcoba, iré a echarnos comida a los dos. A lo mejor por hambre llora el crío, ya podía levantársela Andrea a darle lo suyo. Biberón, claro. Otra cosa no tiene esa mujer. Cesa el llanto, y oye a Renato volverse a la cama. El viejo se levanta, se pone el pantalón y pasa a la cocina. No enciende para no delatarse. Le basta el difuso claror callejero. Abre el armario en su despensa del pueblo. Le asaltaba una ráfaga de olores. Cebolla y salamí, aceite y ajos. Aquí, ninguno. Todos son frascos, latas, cajas con etiquetas de colorines. Algunas en inglés. Coge un paquete cuyo rótulo promete arroz, pero dentro aparecen unos granos huecos, medio tostados e insípidos. En el frigorífico, el queso es un trozo amarillento, blando, y sin sabor apenas. Menos mal que puede mezclarlo, con unos trocitos de cebolla encontrada en una caja hermética de plástico. El vino, toscano, y para colmo helado, por todo pan, uno de fábrica pal neto, si al menos pudiera meter mano a una buena hogaza de verdad, del horno de Mario. Que sopas de leche, y eso negro en el cilindro transparente de ese chisme seguramente será café, pero, ¿cómo se hace para calentarlo? Alarma súbita, un despertador en la alcoba. La casa se anima y aparece Renato dando en voz, baja los buenos días. Acciona el aparato del café, y saca otro artefacto del armario, lo enchufa y pone a tostar dos trozos cuadrados de pan neto. Escapa al baño, y se oye correr el agua. Aparece Andrea, y exclama destempladamente. Pero, papá, ¿qué has levantado tan temprano? Sale, sin esperar respuesta y tropieza en el pasillo con su marido, susurrándose palabras uno a otro. Se multiplican los ruidos grifos abiertos, gorgoteo en sumideros, choquecitos de frascos, ronroneo de afeitadora, la ducha, luego el matrimonio en la cocina, estorbándose ambos al prepararse los desayunos. El viejo acepta una taza de ese café aguado, y pasa al baño al abotearse. ¿A poco entra Renato-Padre, que tenemos agua caliente central? No quiero agua caliente. No aviva. Renuncia a explicar al hijo que la fría, le habla de regatos en la montaña, olor a hoguera recién encendida, visión de cabras, ramoneando unas matas aún blancas de la escarcha. Entretanto, los hijos van, y vienen cautelosos desde la alcoba a la cocina, vistiéndose mientras muerden las tostadas salidas del aparato. Venga a ver al niño, padre. Vamos a cambiarle, y a darle de comer. ¿Será que eran leche los pezones de Andrea? Coma se extraña el viejo, pues no les ha visto preparar biberón. Burlonamente intrigado sigue a Renato hasta la alcobita donde Andrea, sobre una mesa con muletón, concluye de cambiar al pequeño. Atónito queda el viejo. Paralizado por la sorpresa. Nada de recién nació, sino un niño ya capaz de estar sentado. Un niño que, intrigado a su vez por la aparición de ese hombre, rechaza con su manita la cucharada de papilla ofrecida por la madre clava en el viejo sus redondos ojos oscuros. Suelta un gruñidito, manotea un momento, y, al fin, se digna abrir la boquita a la comida. ¡Qué grande! Acaba por exclamar el viejo. ¿Verdad, papá? Se ufana la madre. ¿Y solamente tiene trece meses? ¿Trece meses ya? Piensa el viejo, sin rehacerse aún de la sorpresa. Mi nieto, mi sangre, ahí, de pronto, como no lo supe antes, está hermoso, ya lo creo, porque me mira tan serio, porque manotea. ¿Qué querrá decirme? Fueron así, mis hijos, este Renato, y los otros. Ahora, sonríe y qué carita de sinvergüenza. Mira a tu abuelo, Brunetino. Ha venido a conocerte. Brunetino. Exclama el viejo, otra vez sobrecogido por el asombro, llevándose la mano a su bolsita del cuello, única explicación posible del milagro. ¿Por qué le habéis puesto, Brunetino? ¿Por qué? Le miran extrañados, mientras el niño suelta una risita. Renato lo interpreta mal, y se disculpa. Perdone, padre. Ya sé que al primero, se le pone siempre el nombre del abuelo, y yo quería Salvatore, como usted. Pero Andrea tuvo la idea, y se empeñó el padrino, mi compañero Renzo. Porque Bruno es más firme, más serio. Perdone, lo siento. El viejo le ataja, impulsivo, estrangulada, la voz guión, que sentir ni que perdón. Pero sí estoy gozando. Le habéis puesto mi nombre. Andrea Lemira, atónita. Tú tenías que saberlo, Renato, ¿que los partizanos me llamaban Bruno? No te lo ha contado Ambrosio muchas veces. Sí, pero el nombre suyo es Salvatore. —¡Tonderías! Salvatore me lo pusieron, ¿quién fuera? Bruno me lo hice yo, es mío, brunetino. Concluye el viejo, susurrando, paladeando el diminutivo, y pensando en la fuerza de su buena estrella, que inspiró la decisión de Andrea. Hasta le parece, mirando esos ojitos ahora picaros, como si el niño lo comprendiera todo. ¿Y por qué no? Todo es posible cuando sopla el buen viento de la suerte. Tímidamente avanza un dedo hacia la mejilla infantil. No recuerda haber tocado jamás la piel de un niño tan pequeño. Si acaso cogió alguna vez a los suyos un momento, bien vestidos, para mostrarlos a los amigos. El puñito ligero, ávido como un polluelo de águila en el nido, apresa el dedo rugoso, y pretende llevárselo a la boca. El viejo sonríe deleitosamente. ¿Qué fuerza tiene este bandido? Punto le asombra descubrir que el niño posee músculos y nervios. ¿Cuántas sorpresas da el mundo? Su dedo queda libre. El niño, atraído por el viejo, esquiva las cucharadas. Anda, tesoro, come un poquito más, pide la madre, mirando su reloj. Por el abuelito. Hoy es mañana de asombros. Resulta que Andrea, consigue una entonación cariñosa. Pero el niño, ladea enérgicamente la cabecita. De repente vomita una bocanada blancuzca. Está enfermo. Se alarma el viejo. Padre, por favor, ríe Renato. Es aire, un revueldito. Ve, ya vuelve a comer, como si usted no hubiese tenido hijos. No, no los he tenido, comprende el viejo, advirtiendo que nunca ha vivido lo que está viviendo. En el pueblo los hombres no tenemos hijos. Tenemos recién nacidos. ¿Para presumir de ellos en el bautizo? Sobre todo, si son machos. Pero luego desaparecen entre las mujeres. Aunque duerman en nuestra alcoba, y lloren eso. Es solo para la madre. Luego solo se notan como un estorbo. Si gatean por la casa. Pero no cuentan hasta que no les vemos llevar el asno del ramal a darle agua. O echar pienso en el corral a las gallinas entonces. Es cuando empezamos a quererles. Si no se asustan del burrón y del gallo. Y las hijas. Aún peor no le nacen a uno hasta que empiezan a manchar cada mes. Y hay que andar con cien ojos para guardarles la honra. Así que tú eres el primer hijo. Brunetino. Todos pendientes de ti. Hasta tus padres olvidan sus prisas. Guión. Quiere cogerle. Así. De pronto. Antes de que el viejo. Pueda prepararse ya tiene en sus brazos. Ese peso tan ligero. Pero tan difícil de sostener. Madonna. ¿Cómo se sujeta esto? Levántele más. Así le colocan bien al niño. Agueque los brazos. Hombre. Se siente torpísimo. La cabecita sobre el hombro de usted. Como en un baile agarrao. Mejilla contra mejilla. Así echará el aire. Y esta toalla sobre su chaqueta. Para que no le manche. Sin llorar. Tesoro. Es tu abuelito. Y te quiere mucho. Muévase adelante y atrás. Padre. Eso. Así. Ve cómo se calla. El viejo se balancea cautelosamente. Andrea ha desaparecido. Renato se marcha. Les vuelve la prisa. Y el viejo. Se siente desconcertado como nunca. Preguntándose qué emoción le posee. Por fortuna no le ve nadie del pueblo. Y no podrán reírse de él. Pero. ¿Qué hace un hombre solo en tales casos? Acerca su mejilla a la del niño. Pero éste retira la suya. Aunque ha bastado el contacto para conocer una piel más suave que la de mujer. Y ese olor inefable. Envolviendo al viejo blando. Lechoso. Tibio. Con un punto agridulce de fermentación vital. Como huelen de lejos los lagares. Olor tenuet. Dulzón. Y. Sin embargo. Tan embriagante y posesivo. El viejo se sorprende a sí mismo. Estrujando contra su pecho. El cuerpecillo cálido. Y. Asustado. Afloja el abrazo por temor a ahogarle. Para volver a estrecharlo en el acto. No se le vaya a caer. Este corderillo no tiembla. Pero pesa como el niño Jesús sobre San Cristóbal. Uno de los pocos santos que le caen bien al viejo. Porque era grande y fuerte. Y pasaba los ríos. De pronto. El niño da una patadita. Contra el vientre del abuelo. Llenándole de un pasmo supersticioso. Porque es el punto justo. Donde le muerde la bicha. ¿También comprende eso el niño? Gira rápido la cabeza para escrutar la carita y vuelve a rozar así la mejilla infantil. Provocando gemidos de protesta que le descomponen más todavía. Es su barba, señor. Dice una voz desconocida. Mientras dos manos le alivian del tierno peso. ¿Soy anunciata? La asistenta. Los señoras acaban de marcharse. La mujer acomoda diestramente al niño en su cunita. Tiene sueño. Se dormirá pronto. Con su permiso, voy a continuar la limpieza. Al viejo le sorprende algo. Eso es. Como no lo advirtió antes. Duerme ahí el niño. Y, ante el mudo asentimiento, insiste, también por las noches. Pero, explota indignado, es que aquí en Milán estos niños tan pequeños, no duermen con sus padres. ¿Quién les cuida, entonces? Eso era antes. Cuando yo servía de niñera. Ahora no. Los médicos mandan que duerman solos. ¡Qué barbaridad! ¿Y si lloran? ¿Y si les pasa algo? A esta edad ya no. Mire, mejor que la señora. No cuida nadie a un niño. Lo mide. Lo pesa. Lo lleva al mejor doctor. Y tiene un libro lleno de estampas que lo explica todo. Un libro. Piensa despreciativo el viejo. Mientras la mujer sale del cuarto. Si hicieran falta libros para eso. ¿Cómo hubieran criado a sus hijos todas las buenas madres que no saben leer? Está claro. Por eso los crían mejor, y no los echa lejos antes de tiempo. Ahora le llena de compasión el pequeño rostro adormilado, la manita aferrada al borde de la colcha con bruscos movimientos de inquietud, que indefenso le dejan. Pasa su propia mano sobre su mejilla, y, en efecto, la barba le raspa. Pobre si yo, toda la noche solo. Si todavía no habla, y si no le oyen llorar. Y si le da un cólico, sin tener a nadie, o un ahogo con la sábana. Y si le muerde una rata o una culebra, como al mayor de Picoliti. Bueno, aquí no hay culebras. No aguantan en Milán. Pero, ocurren tantas cosas. Brujas. Que estará esto lleno, y de mucho ahujador malnacio. Pobre inocente abandonado. Clava los ojos en ese misterio dormido en su cuna. Después de tantos años, tres hijos en casa y sabe Dios cuántos en nidos ajenos. Le acaba de nacer el primer niño. ¿Qué va a pasar ahora? De repente Brunetino, alza los parpados y lanza una mirada agudísima. Me estaría sintiendo el pensamiento. Es una tontería, pero este niño, las dos bolitas oscuras intimidan al viejo, que se encoge como bajo el dedo del destino. Luego, los parpados se cierran lentamente, mientras florece en la boquita una sonrisa. El niño, confiándose a ese hombre, se entrega por fin a un sueño tranquilo. El viejo respira hundo. Vuelve a asombrarle que Andrea no lo supiera, y que, sin embargo, entre tantos nombres, eligiera ese, susurra. Así que te llamas Brunetino. ¿Qué serás Bruno? Al día siguiente, el viejo se echa a la calle. Sabrá volver, papá. Recuerde 82. Viale Piave. Nick contesta. ¿Le toma por un palurdo? Antes se perdería allá en la montaña. Llega al final de la calle. Una gran plaza con intenso tráfico. Al otro lado, unos jardines. Por ahí no encontrará lo que busca. Retrocede dando rodeos por calles más pequeñas y prometedoras. Con sus hábitos de pastor se fija en detalles, escaparates, portales, rótulos, para recordar el camino seguido. Porque en Milán el Sol no se asoma a orientar a nadie. Al fin encuentra un barbero en una callecita. Vía Rossini. Nombre de Buen Agüero. Su táctica ha dado resultado. Sí, sí, buen agüero. Todo lo contrario. Ya le pone en guardia la aparatosa instalación, y le da mala espina la untuosa palabrería, y la insistencia en ofrecerle cosméticos. Aunque los rechaza todos, al final del servicio, le piden seis mil liras por un simple afeitado. ¡Seis mil liras! Y sin las manos ni el pulso de Aldo en roca será que, por la cuarta parte, le pasa además la piedra de alumbre, y le deja la cara como un jaspe todos los miércoles y sábados. Ahí van cinco milisbra, pronuncia secamente, arrojando el billete sobre el mostrador de los ungüentos. No espero la vuelta por no seguir ni un minuto más entre ladrones. Ni fía diábolo, que al menos se jugaba la vida. Alguien reclama. Oiga, caballero, empieza el maestro. Pero se calla al ver al viejo echar mano al bolsillo con ademán resuelto. ¡Déjele, jefe! Susurra un relámido joven con batín verde. Hay un largo silencio en torno al viejo inmóvil, centro de miradas que chocan contra él, y rebotan. Al fin, sale muy lentamente, y se orienta hacia su casa. Por el camino, adquiere una sencilla maquinita de hojas. Renato le ha ofrecido su afeitadora eléctrica, pero él sabe que algunos, se electrocutan con eso en el cuarto de baño. Además, su maquinita no hace ruido, y él quiere afeitarse a diario sin despertar a nadie. ¿Qué fracaso, la barbería? Claro, ya el día empezó mal. A solas con Renato desayunándose, mientras Andrea se duchaba, le preguntó por qué, no dormía el niño con ellos, como han dormido toda la vida. Renato sonrió, condescendiente. Ahora, se les empieza a educar más pronto. Deben dormir solos en cuanto llegan a esta edad, padre. Para que no tengan complejos. Complejos. ¿Y eso qué es? Algo contagioso de los mayores. Renato, piadosamente, conserva su seriedad, y se explica en palabras sencillas, al alcance de un campesino. En suma, hay que evitar su excesiva dependencia de los padres. El viejo le mira fijamente guión, ¿de quién van a depender entonces? Si todavía no anda, no habla, no se puede valer. De los padres, claro. Pero sin exagerar, vamos, no se preocupe, padre. El niño está atendido como es debido. Lo hemos estudiado bien Andrea y yo. Ya, en ese libro, claro. Por supuesto. Y, sobre todo, guiados por el médico. Es así, padre. No hay que provocar demasiado cariño a esa edad. El viejo calla. Cariño a medias. ¿Qué cariño será ese? Controlado, reservándose. No está ya porque, después de todo, ellos son los padres. Pero así es como empezó mal el día. Se sintió cabreado toda la mañana y, claro, se desahogó ante el robo en la barbería. Afortunadamente, otro establecimiento le reconcilia con el barrio. Está en la vía Salvini, otra callecita donde, al pasar, le atrae una modesta portada de ultramarinos. Además, acaba de entrar una mujer con aspecto de saber comprar. Todo promete una tienda como es debido. En efecto, nada más entrar, le envuelven los olores del país quesos fuertes. Aceitunas en orsa. Hierbas y especias. Frutas al aire. Sin envoltorios transparentes con letreros ni cartón moldeado para hacer peso. Y, por si todo fuera poco, ¡qué mujer detrás del mostrador! ¡Qué mujer! Cuarentona, la buena edad. Fresca como sus manzanas. Se excusa con la clienta recién llegada, evidentemente de confianza, y sonríe al nuevo comprador, con los ojos vivaces, más aún que con la boca glotona. El señor desea. Y la voz. De verdadera estaca, de buena jaca. Deseo. Todo. Sonríe a su vez, señalando alrededor. Porque la tienda es un tesoro contiene justo lo que busca, y mucho más, que nunca vio en otros escaparates. Tienen hasta verdadero pan redondo, bastones, roscas, e incluso el especial para rellenar con el sofrito chorreante de salsa de tomate que rebosa al morder. Como dice el refrán de Catanzaro con el morcedud comes, bebes y te lavas la cara. La señora sale del mostrador para atenderle. Buenas cadras, sin gorduras. Pantorrillas a modo, pero el tobillo fino. Y ese acento emocionante, que le impulsa a preguntar, Usted es del sur, ¿verdad, señora? ¿Cómo usted? ¿Y de Tarento? Bueno, yo soy de junto a Catanzaro. Roca cera, en la montaña. Es igual. Ríe ella. Apulia y Calabria, eh, como este y este. Empareja expresivamente los índices de cada mano, mientras insinúa un guiño. Ese gesto que acopla a ambas regiones, parece unirles también a ellos dos en una equívoca complicidad. El viejo escoge bituallas con calma, discute calidades y precios. Ella le atiende siguiéndole las bromas, pero sin darle confianzas excesivas, y le mira intrigada hasta que no puede callar guión. ¿Cómo hace usted la compra? Vive solo. No, vivo con mi nieto, bueno, y sus padres. Ha añadido vivamente la segunda frase y vuelve a pensar esas cuatro palabras. ¿Vivo con mi nieto? Jamás pronunciadas antes. Cierto, se asombra. Es mi nieto. Soy su nonu. Será bien guapo. El chiquillo, adula ella, mirándole, calibrándole. ¿Guapo? Es guapo brunetino. Preocupación de mujer. Brunetino es otra cosa. Brunetino es, el niño. Y ya está. Vaya, contesta evasivo, mientras piensa esta sabe vender. Si me descuido me coloca lo que quiera, pero trabajo le mando. A mí no me engatus a nadie. Bueno, es lo suyo. Vive de la gente. Recuerda a la mujer de bebo. En el café. Despachando bebidas. Siempre rozagante con su buen buche. Tú vendes con las tetas de tu mujer. Dicen al marido los de confianza. Y él finge cabrearse. Hará seguir la broma. Porque su Julieta es muy honrada y todos lo saben. La frase va sin mala intención. Además es verdad. El hombre ha tenido esa suerte como otros tienen otra. Pero esta mujer de la tienda es más fina. Fina. Sí. Qué manos empaquetando y dando el cambio. ¿Será tan honrada? Duda el viejo. Que en eso siempre acierta. Aquí en la ciudad es otra vida. Pero le aflora en la mente otro tema obsesivo. E interroga de pronto. Dispense mi pregunta, señora. ¿Pero es por mi nieto? ¿Hasta qué tiempo han dormido con ustedes sus hijos pequeños? Ay, no hemos tenido hijos. Dios no nos mandó ninguno. ¿En qué estaría pensando Dios teniendo a mano esta hembra? Coma cávila. El viejo mientras se disculpa, confuso. Ella quita importancia, comprendiendo. Y, para cortar el silencio, cambia de tema. Siento no poderle mandar su paquete a casa. Tenemos un chico para eso. Pero hoy está enfermo. Y mi marido, ha salido a reponer el género. Una mujer con detalles sabiendo que no está bien en el hombre llevar paquetes por la calle. El viejo se despide. Adiós, señora, señora, Madalena, para servirle. Pero, nada de adiós. Arrivederci. Porque volverá usted, ¿verdad? Aquí tenemos de todo. ¿Quién no volvería para verla, seguro, a Arrivederci? Ya en la calle, aún le dura la sonrisa al viejo. Pero, ¿cómo no habrá tenido hijos esa mujer, con tales carnes, y del sur? En fin, no es cosa mía, y da gusto tratarla. Además, la tienda es mi solución. De todo, y a precios decentes. Desde ahora, siempre me amanecerá como Dios manda. Lo tenía decidido desde que Andrea, le retiró del armario, su queso de cabra, y su cebolla para el desayuno. Jesús, papá, apesta el cuarto, exclamó ella, pretendiendo sepultarlo en las cajitas como ataúdes del frigorífico. Esconderá sus bituallas en los bajos del sofá cama, entre los cierros de la complicada armadura, metidas en bolsas de plástico por el olor, que además ayudará a ocultar el cigarrillo, pues Andrea se resigna a que fume donde no anda el niño. Por suerte, de olfato anda muy mal su nuera y la asistenta. Se comprende la vida milanesa mata los sentidos. De modo que, a partir de ahora, se desayunará como los hombres, con olores y sabores de verdad, partidos con su navaja sobre auténtico pan y remojados en el buen trinto rasca gasnates que Andrea no ha encontrado pretexto para rechazar en la cocina. Al menos por la mañana, me libraré del paneto, de sus pastas preparadas para recalentar, de sus congelados, y de todas las porquerías de fábrica. Tú y yo, Rusca, comeremos siquiera una vez al día lo bueno de la tierra. Se sienta en un banco de la gran plaza, y empieza a liar un cigarrillo para fumar fuera de casa. Algún transeúnte le mira curiosidad. Al ir a pasar la lengua sobre el borde engomado del papel, un pensamiento le detiene la mano en el aire, pues puede que en esto lleve la razón Andrea, y que no le siente bien el humo al niño. ¿Tú qué dices, Rusca? El caso, es que a ti te es calma, pero el médico dice que a mí no me conviene. Y ahora, además del cantanote, necesito durar por Brunetino, reconócelo, Rusca, el humo no es bueno para él, aunque solo fumemos en mi cuarto. Moja el papel, pega el cigarrillo, y lo enciende con un fósforo. Aspira parcimoniosamente, pero no le sabe como siempre. Se siente culpable, fumando es una traición a Brunetino. Es un sacrificio ir suprimiendo el tabaco, pero en cambio son un gozo sus desayunos clandestinos, sobre todo el de tres días más tarde, cuando no debería comer nada. Le van a sacar sangre de a las nueve, para el análisis prescripto por el famoso doctor, a cuya consulta, le llevó a Andrea la víspera. Prescrito, en realidad, por la ayudante, aquella o lo que fuese, tan gorda como Andrea es delgada, pero hablando lo mismo, pues, tras mucha recepción organizada, espera, pasillos, y otros ritos preliminares, no llegaron a penetrar en el santuario del médico. El viejo ríe, pensando cómo le va a gustar a Andrea, cuando se levante, y aparezca en la cocina, ver con qué docilidad se abstiene de comer nada. Eso de ayunar antes de los análisis, piensa mientras paladea su requesón con cebolla y aceitunas, son tonterías de los médicos. Teatro para cobrar más. Análisis, ¿para qué? De todos modos, va a resultar malo, ¿verdad, brusca? Ya te encargarás tú. La sangre no la extraen en la consulta del famoso, sino en el hospital mayor. Le lleva Renato en su coche. Tiene tiempo, y le coge de paso hacia la fábrica, en la zona industrial de Bovisa. Aparca, entran y le guía por los corredores y ventanillas de la burocracia hospitalaria hasta la misma sala de espera, donde le repite una vez más sus instrucciones. Ya sabe, padre. A la salida tomé un taxi en la misma puerta para volver a casa. El padre escucha atento, pero su sonrisa se hace desdeñosa cuando Renato se aleja. A estos muchachos, ahora me hubiera gustado verles durante la guerra, huyendo de los tedescos por una ciudad desconocida. Tomar un taxi en eso estoy pensando. Lo menos diez mil liras. La señora Magdalena, le explicó la víspera, esa mujer lo soluciona todo, que el autobús cincuenta y uno, pasa ante el hospital, y tiene parada en el Piazza Leviancámano desde donde, por la vía Moscova, y los jardines, llegará derecho a su casa. Por eso ha sido oídos sordos a Renato, y por eso otro paciente de su edad, que se ha dado cuenta de todo, le mira luego con ojos cómplices. El viejo, por su gusto, se marcharía sin pincharse, pero el famoso doctor exigirá el análisis para seguir la rutina. ¿Rutina y comedia? Eso es lo que me cabrea. ¿Me creen un viejo chocho? ¿Piensan que he venido a curarme? Desgraciados. Si no fuera, porque el hijo puta del cantanote todavía respira, maldita sea, cualquier día hubiera yo consentido en salir del pueblo. ¿Dónde acabaría a gusto en mi cama, entre los amigos, y con mi montaña a la vista, la femina morta tranquila bajo el sol, y las nubes? Porque el cantanote respira, aunque ya no se tiene de pie, inmovilizado hasta la cintura por la parálisis. Pero sigue resollando, con sus gafas negras de fascista de toda la vida. El viejo hubo de afrontar esa visión el día de su marcha, porque el muy perro se hizo bajar a la plaza en un sillón por sus dos hijos, tan pronto al voreo. Allí se juntó con un grupo de aduladores, dándole conversación a la puerta del casino, mientras llegaba el momento de disfrutar del gran espectáculo. El gran espectáculo, el adiós del viejo, que ahora lo revive mientras aguarda que le llame la enfermera. La plaza, como en una amarillenta fotografía, y, en su centro, el coche de Renato rodeado de chiquillos. Acota su desnivelado suelo un cuadrilátero irregular de fachadas expectantes cuyas puertas y ventanas, aún pareciendo cerradas, son implacables observatorios de la vida local, y acechan aquel día el mutis final del viejo Salvatore. Especialmente enfrentados, como siempre, los dos lados mayores del rectángulo, el de la iglesia y el casino, presidido por el cantanote, y el del café de Bepo con el municipio, territorio del viejo y sus camaradas, con la vivienda del propio Salvatore, heredada del suegro, junto al café. La luz matinal, iba afirmándose mientras el viejo procuraba ganar tiempo, con la loca esperanza de que la parálisis del enemigo le subiera de pronto como espuma de gaseosa, hasta ahogar el odiado corazón. Pero en vano, tocaba su bolsita de amuletos por encima de la camisa, pidiendo ese milagro. El viejo había cogido ya su manta y su navaja, porfiaba con su hija sobre, si se llevaba también la lúpara, el antiguo retaco que fue su primera arma de fuego, su investidura de hombre. Renato se impacientaba al recordar el encargo de Andrea en Roma que les retrasaría. Cuando estaba a punto de asomar el sol ya no aguantó más, padre, no será mejor que acerque el coche por detrás a la puerta del corral y salgamos de una vez. La infamante proposición decidió al viejo, que fulminó a su hijo con la mirada. Dejó la lúpara, besó a Rosetta, dirigió al yerno un vago gesto de la mano, y decidió violento guión, nos vamos, pero por la puerta grande. Y tú, Rosetta, como llores desde el balcón vuelvo a subir, y te planto dos hostias. Si no puedes aguantarte, ¿no te asomes? El viejo bajó una vez más la escalera, haciendo sonar sus pisadas de amo, y emergió, más erguido que nunca, de las sombras del saguán. Sus amigos acudieron desde el café, portándose como los hombres que eran todo, fueron sonrisas y proyectos, para cuando Salvatore regresara curado. Renatos e instaló al volante, aguardando impaciente. Al fin, el viejo se desprendió de su gente, y se dirigió solo hacia el coche, lo que le aproximó al casino. Avanzó mirando fijamente al sentado enemigo, a los dos hijos de pie junto al sillón, al sombrío grupo de secuaces. —¡Adiós, Salvatore! —disparó entonces con sorna la cascada boca bajo las gafas negras. El viejo se clavó en el suelo. Bien plantado, ligeramente separadas las piernas, dispuestos los brazos. —¿Todavía puedes hablar, Domenico? —respondió con firme voz. —¡Mucho tiempo, Jack, que ni rechistabas! —¡Ya ves! —Los que tenemos vida tenemos palabras. —Pues entonces estabas muerto cuando le corté el rabo a tu perro Nostero, porque no grasnaste. —Ya hablé por delante al matarte a tu rusca. —¡Buena conejera! —¡Sí, señor! —repuso el paralítico, haciendo reír a sus adictos. —¡Y también estabas muerto cuando deshonré a tu sobrina con Zeta! —¡Muerto y podrido, como ahora! —escupió furioso el viejo, aferrando ya la navaja dentro de su bolsillo. En aquel momento deseó acabar allí de una vez morir, llevándose al otro por delante. El súbito silencio de la plaza podía acordarse en el aire. Pero el cantanote había puesto a tiempo las manos sobre los antebrazos, ya nerviosos, de sus dos hijos. Y concluyó diciendo, con despectivo gesto de la gorda mano anillada, el tiempo le reparó la honra, mejor de lo que los médicos te podrán arreglar a ti, anda, anda, buen viaje. —¡No hubo más! —¡Todo está dicho! —pensó el viejo en un relámpago. —¡Aquí todos lo sabemos todo! —¡Que la con Zeta casó por su dinero con un estraperista de guerra, y es ahora una señorona en Catánzaro! —¡Que mi viaje acaba en el cementerio, y el suyo no tardará en lo mismo! —¡Que yo aún tengo tiempo de clavarle la navaja, y sentirle morir debajo mientras sus hijos me apuñalan, ¿para qué? —¡Todo está dicho! Además, la pasividad del otro bando, ante su desafío, le dio derecho a subir digna, y lentamente a su coche, cuya arrancada despidió una nube de polvo hacia los cantanote. —¡Bien hecho, Renato! Felicito el viejo, satisfecho. Y me gusta que te apearas por si acaso, pero yo me bastaba frente a esa mala raza. Sin embargo, algo no estaba en orden, y le entristecía la inexplicable ausencia de Ambrosio entre quienes le despidieron. Ninguno supo darle razón del partizano fraternal que le sacó de las aguas del Crati, donde se estaba desangrando, cuando el golpe de mano contra los alemanes de Monte Casiglio. Pero Ambrosio estaba en su puesto, como no había de estar. En el primer récodo monte abajo, junto al olmo de la ermita, esperando con su sempiterna ramita verde en la boca. —El viejo hizo parar el coche, y se apeó, exclamando alegremente —Hermano, vaya con el Ambrosio, también tú vienes como todos a preguntarme por qué me marcho. —¿Cuándo he sido yo tonto? —replicó Ambrosio con fingida indignación. —Está claro. —No quieres que el cantanote vaya a tu entierro, si es que tienes esa mala fortuna. —Añadió. —Haciendo la cuerna contra el mal de ojo con la mano izquierda. —Estallaron en una risotada. —Ahora, añadió gravemente Ambrosio, tienes que aguantar para darte el gusto de acompañarle tú en el suyo. —Y después, hasta te invitó al mío. —Compuso su acostumbrada mueca de payaso, su famoso tic, en pleno combate, y remachó a Guanta como entonces. —Bruno. Ya sabes. —Se hará lo que se pueda —prometió el viejo. —¿Cómo entonces? —En un súbito impulso se abrazaron, se abrazaron, se abrazaron, metiendo cada uno en su pecho, el del otro, hasta besarse con los corazones. Se sintieron latir, se soltaron y, sin más palabras, el viejo subió al coche. Las dos miradas se abrazaron aún, a través del cristal, mientras Renato arrancaba. Ambrosio levantó el puño, y empezó a entonar para el viejo la vibrante marcha de los partisanos, mientras su figura se iba quedando atrás. Cuando la escamoteó una curva, todavía en el pecho del viejo seguían cantando victoriosas las palabras de lucha y esperanza. —Nieva. —El viejo salta de la cama ilusionado como un niño en su tierra. La nieve es maravilla y juego, promesa de rico pasto, y gordas reces. Al ver caer los copos, se asoma a la ventana, pero en el fondo del patio no hay blancura. La ciudad la corrompe, como a todo, convirtiéndola en charcos embarrados. Se le ocurre no salir, pero cambia de idea quizás en los jardines haya cuajado la nevada. Además, así se libra de Anunciata, que hoy viene antes, porque Andrea tiene clases temprano. No es que se entienda mal con ella. Es que Anunciata es maniática de la limpieza y su invasión sucesiva de las habitaciones, recuerda a los alemanes. Hasta lleva su aspiradora por delante como un tanque. El viejo se repliega de cuarto en cuarto, retirando además sus provisiones secretas del escondite bajo el diván cama, mientras le limpian su habitación. Para colmo, ella no deja las cosas como estaban, sino que las reordena a su gusto. Menos mal que habla poco. Prefiere escuchar al transistor que lleva a todas partes. Y cuántas tonterías suelta ese aparato. Piensa el viejo mientras ve caer la nieve por la ventana de la alcovita con el niño dormido. Por fortuna apenas se entienden, en ese italiano del gobierno. Claro, el mismo de la televisión, allá en el café de Bebo. Pero con la pantalla no importa, porque se comprenden las cosas, viendo a los explicadores. Lo peor de Anunciata, sin embargo, es su solapada vigilancia para apartar al abuelo del niño. El viejo sospecha advertencias de Andrea contra posibles contagios de un enfermo que, además, es fumador. Pero si cada día fumo menos. Se indigna. Bien está que al niño dormido no se le despierte. Pero ahora que ella empieza a moverse, y manotea abriendo esos ojitos de zorrillo. Guión. No le coja. Señor Roncone. Advierte Anunciata, apareciendo de repente en la puerta. A la señora no le gusta. ¿Por qué? La vejez no se contagia. Señor, ¿qué cosas dice usted? Es que a los niños, no hay que cogerles en brazos. Se acostumbran, ¿sabe? Lo dice el libro. ¿Y a qué han de acostumbrarse? A que nadie les toque, libros. ¿Sabe usted por dónde me los pasó? Justo, señora, por ahí mismo, libros. Hasta a los cabritillos, que van solos a la teta apenas nacen, les lame la madre todo el día, y son animales. Yo hablo como me mandan, se retira muy digna la mujer. El niño se acurruca en esos brazos, y, riendo, procura asir los que espos cabellos grises. El viejo estrecha esa vida palpitante toda latido a flor de piel. Los primeros días, temía deformar esas carnesillas. Ahora sabe que el niño no es tan blando. Diminuto, sí, menesteroso de ayuda, también, pero exigente, imperioso. ¿Cuánta energía cuando, de repente, estalla en gritos agudísimos, patalea y brasea violentamente? Asombra esa voluntad total, esa determinación oscura, esa condensación de vida. Así, el viejo, de sagalillo, cogía en brazos a su lambrino. Pero el comportamiento de aquel corderillo preferido nunca ofrecía imprevistos. El niño, por el contrario, sorprende a cada instante. Es un perpetuo misterio. ¿Por qué rechaza hoy lo que apeteció ayer? ¿Por qué le interesa ahora lo desdeñado antes? Todo lo investiga y curiosea lo palpa, da vueltas al objeto en sus manitas, se lo lleva a la boca, tienta su resistencia, puele, o olfatea, sobre todo, como un perrito, y con qué intensa fruición. El niño siempre anda buscando. Entonces, si no se siente buscado, por fuerza pensará que el mundo falla, y le rechaza. Por eso el viejo le abraza tiernamente, le besa, le huele con tanta avidez animal como olfatea el propio niño, identificándose así con él. Mira que necesitar libros para criarle, así no se enseñará a vivir, sino con las manos, y con los besos, con la carne y los gritos, y tocando, tocando. Mira, niño mío, yo abrazaba al hambrino igual que me achuchaba mi madre. Yo aprendí a pegar según me pegaban, y me pegaron bien, sonríe, evocando otro aprendizaje y luego, acaricié como me acariciaban, y, tuve buenas maestras. ¿También tú acabarás acariciando? De eso me encargo yo. La manita que escarba en su pelo, le hace daño con un súbito tirón voluntarioso, y el viejo riego sosueso, así, ves cómo aprendes. Así, a golpes y acaricias, así somos los hombres duros y amantes, ¿sabes lo que repetía el torloño? Esto la mejor vida, Bruno, andar acuchilladas por un hembra. Percibe en el cuerpecito un atensamiento, este niño comprende que se le comunica, y le estremece. No es capaz de pensarlo, y menos de expresarlo, pero sí de vivir a fondo ese momento, sin frontera entre ambas carnes. Ese intercambio misterioso en que él recibe un renacido latir desde la verde ramita en sus brazos, mientras le infunde. Su seguridad de viejo tronco bien arraigado en la tierra eterna. Llega hasta a olvidarse de la rusca, en su obsesión por hacer hombre a ese niño, a quien no pastorean como es debido. Que no acabeciendo uno de esos milanes están inseguros bajo su ostentación, temeroso siempre de no saben qué, y eso es lo peor miedo de llegar tarde a la oficina. De que les pisen el negocio, de que el vecino se compre un coche mejor, de que la esposa les exija demasiado en la cama, o de que el marido falle cuando ella tiene más ganas. El viejo lo percibe a su manera nunca están en su ser, siempre en el aire, ni machos ni hembras del todo. No llegan a mayores, pero ya no son niños. Sentencia comparando con sus paisanos. Allá los hay flojos, sí. Pero el que cuaja, cuaja y yo me entiendo. Claro, nadie puede llegar a hombre sin comer cosas de hombre. Esos flascos de farmacía para el niño, puras medicinas, aunque las llame en ternera o pollo. Esa leche que nunca deja nata. Y así todo, cuando el viejo le preguntó a Andrea si al niño no le daban alguna vez cocimiento de castañas con aguardiente de moras, que limpia la tripa y cría tanta fuerza, como se horrorizó ella. Por una vez, se endurecieron sus ojos grises, y no acertó a encontrar palabras. Sin embargo, hasta los chiquillos, saben que a un varoncito, hay que darle su aguardiente de moras, para que no se malogree. Eso sí, del auténtico. Nada de farmacia. No, Andrea no encontró palabras y eso que nunca le faltan. Al contrario, al niño le atiborra de palabras siempre en el italiano de la radio, que tampoco es de hombres. Como aquel maestro joven, recuerda el viejo, destinado a rocasera cuando murió el bueno de don Piero. Los chicos no le entendían, claro. Si bien tampoco les importaban mucho los cuentos sobre viejos reyes, o sobre países a donde no se va, pero las cuentas, si conviene saberlas bien, para no ser engañado por el amo, o en las ferias. Menos mal que cuando los chicos hacían alguna barbaridad, y en urdirlas descollaba el viejo, cuando en invierno podía ir a la escuela, el nuevo maestro, les insultaba hasta en dialecto y entonces sí que le entendían. Porque era de tricino, junto a Reggio, aunque lo ocultaba el muy cretino. El niño, claro, con tanta palabrería en ese italiano flojo, se duerme, como ahora. Entonces Andrea, muy satisfecha, se instala en su mesa, se parapetata sus libros, enciende su lámpara y escribe, escribe, escribe. Sin gafas porque, como ha averiguado ya el viejo, se pasó a las lentillas. El viejo aprovecha para ir a sentarse, junto a la cunita, cabilando. Al rato, su hijo entra en el piso y aparece en la alcovita, besa al niño, y se retira a su cuarto para vestirse de casa. El viejo le sigue, acusiado por su obsesión, aun cuando evita entrar en ese dormitorio conyugal. Tiene que insistir, convencerles. Su hijo acabará comprendiéndole. Renato, ¿qué se está poniendo la bata? Se extraña al verle entrar guión. ¿Quería usted algo, padre? Nada, pero, fíjate, ahí mismo tenéis sitio de sobra para la cunita. Renato sonríe, entre impaciente y benévolo. No es cuestión de sitio, padre. ¿Es por su bien? ¿De quién? Del niño, naturalmente. Ya se lo expliqué el otro día si se evitan complejos. Cosa psicológica, de la cabeza. No deben tener fijaciones de cariño, comprende. Deben soltarse, ser libres. Es complicado, padre. Pero créame, los médicos saben más. Cada palabra provoca en el viejo un rechazo. Complicado. Si es sencillísimo basta querer, libres. Pero si estos pobres milaneses viven acojonados, se sabe más. Vaya un saber, ese de estorbar el cariño a los padres. Pues, ¿a quién querer mejor? ¿Será que ahora, los padres no quieren ser queridos? Pese a su exasperación, no tiene tiempo de contraatacar. El niño se ha despertado, y, además, es la hora de su baño, el baño, jubilosa fiesta diaria. La primera vez, el viejo se sintió incómodo al asistir, como si le hicieran cómplice de asalto a una intimidad. Luego descubrió que al niño, además de su gozo en el agua, le encanta ser el héroe de la ceremonia. Además, desde que, se afeita a diario, y fuma menos, el crío aprecia sus caricias, e incluso se deja besar, cuando el viejo se atreve a ello, porque la madre no está presente. El baño, en fin, reveló al viejo que Brunetino no sólo ostenta unos genitales prometedores, sino que experimenta ya auténticas erecciones y entonces se manosea, y se huele sus deditos con sonrisa de bienaventurado. ¡Bravo, Brunetino! Se dijo el viejo al hacer tamaño descubrimiento, tan macho como tu abuelo. Por eso mismo aumenta su miedo a que acaben estropeando al niño esos libros, y esos médicos que mandan desterrarlo por la noche, dejándole indefenso ante malos sueños, accidentes o potencias enemigas. Como siga progresando esa gente acabará decidiendo que el hombre y la mujer duerman aparte, para no cogerse cariño. ¡Ay, Brunetino mío! Necesitarías una de allá, con buenas jarcias, sabedora de hombres. Mi propia madre, o la Tortorella, que parió a Conas entonces, o la Vía Panganada, que tuvo tres maridos, pero no te apures, si no la tienes, aquí estoy yo. Déjate llevar por mí, nimito mío. Yo te pondré en la buena senda para escalar la vida, que es dura como la montaña, pero te llena el corazón cuando estás en lo alto. —¿Lo ve usted, señor Roncone? ¿Lo ve usted? El viejo deja al niño sobre la moqueta, junto a la cuna, y se vuelve así a una anunciata triunfante, bien plantada en la puerta. —Sí, o Roncone, recuerde. —¿Y, qué tengo que ver? —Que la señora tiene razón, que no hay que coger al niño en brazos. Él mismo quería bajarse hace un momento, que yo lo he visto. —Así es. El niño, desde los brazos del viejo, señalaba insistente hacia el suelo con su dedito de emperador romano, y gritaba, «¡Ah! ¡Ah!», mientras se debatía para soltarse. —Pues ya está abajo. —¿Es que no? —Faltaría más, y eso quiere decir, remacha, que la señora tiene razón. —No. Eso quiere decir, lo que repetía don Nicola, el único cura decente que pasó por rocasera. Por decente duró tan poco. —Le ascendieron de parroquia. —¿Por qué en cualquier otra estaría mejor? —El viejo desprecia el alfilerazo. —No. Colgó la sotana harto de no entender al papa, y se fue a Nápoles a ganarse la vida con su trabajo en un colegio. —El niño, sentado en la moqueta, se deleita con el contraste de esas voces, y atiende como si comprendiera la amistosa escaramuza de muchas mañanas. —Ya, y qué barbaridad, decía aquel modelo de virtudes. —Una barbaridad del Evangelio. —Esa de tienen ojos, y no ven. Tienen oídos, y no oyen. O algo así. Eso les pasa a mi nuera, y a usted, y a tanta gente como las dos. Médicos, o no médicos. —Anunciata se desconcierta. —Al fin, contesta, recalcando el tratamiento irónicamente. Con usted no se puede, sí o roncone. —Se retira muy indigna vencedora. —El niño, entre tanto, ha volcado una caja a su alcance, y se concentra en los juguetes así desparramados piezas educativas ensamblables moldeadas en plástico de colores. —Bichit se trapó, un tentempié con cascabeles, y un caballito basculante que le compró el viejo y obtuvo gran éxito inmediato. Luego cayó en el olvido infantil, y en ese momento, resulta ser de nuevo el objeto preferido. —Para regocijo del viejo, que se sienta junto al niño, y empieza a susurrar leión. —Pues claro que conmigo no se puede. —¿Qué se han creído esas dos? —La anunciata es buena mujer, brunetino, y te quiere a su manera de solterona, pero no se entra de nada, como tus padres. Se creen que no quieres mis brazos, y es lo contrario, gracias a que yo te he entendido, y te achucho desde que llegué vas ganando seguridad. —Te haces hombre a mi lado, y, claro, te atreves a más, ángelote mío, a pisar el suelo, y a moverte. Así viene ocurriendo en las dos últimas semanas. Brunetino muestra un creciente afán por ampliar su campo de experimentación. —Cuando se sienta en la cuna, y le entregan juguetes, acaba tirándolos fuera enérgicamente, y los señala no, para que se los devuelvan, como antes pretendía, sino para que le coloquen entre ellos. Incluso a veces, se aferra a la barandilla de la cunita, y se asoma de un modo que obliga a estar pendiente, para que no bascule por encima, y se caiga al suelo. —Tu madre dirá, continúa el viejo, que así vas dependiendo menos de ellos, pobrecilla. —Si no es eso, como no sabe que yo, te voy enseñando a defenderte, no comprende que tu adelanto, es que vas aprendiendo lo principal de la vida. —Niño mío, que o te haces fuerte, o te pisan el cuello. —Por eso te lo repito cuando, te tengo en brazos, que te aproveches del mundo, y que no te dejes manejar, y, claro, tú te lanzas por ahí a practicar, apréndetelo bien, hazte duro, pero disfruta los cariños. —Como hacía mi lambrino Toparimamar, solo que el pobrecillo era un cordero, y no podía llegar a fuerte, pero tú eres hombre. —El niño practica, en efecto, cada vez más. —A fuerza de tentativas, ya se pone a gatas y recorre así la alcovita o el estudio. —Ahora mismo está empezando a moverse, atraído por los pantalones del viejo, cuando de pronto, suena un ruido mecánico persistente, y el niño, alza la cabeza con atenta mirada. —Tiene el oído tan fino como yo. Piensa el viejo, reconociendo la aspiradora de Anuricieta. —¡Qué carita pones, niño mío! —¿Me recuerdas la frente arrugada de Terry, el asesor militar inglés que nos parachutaron, cuando cablaba por dónde acercarse mejor de noche a la posición alemana? —¡Qué espesas cejas tenía el tío! —Obstinado, el niño gatea hasta la puerta y asoma la cabecita. —Mira a un lado, y a otro. —El pasillo debe parecerle un túnel infinito. —Pero no se arredra y reanuda la marcha hacia el fascinante ruido. —Seguido por el viejo, que comparte gozoso la aventura, se asoma al cuarto donde, de espaldas a la puerta, limpia la alfombra anunciata. —Así, niño mío, así se avanza. —En silencio, como los gatos, como los partisanos. —La sorpresa, siempre la sorpresa. —Enemigo sorprendido, enemigo jodido. —Como repetía el profesor, bueno, él decía enemigo perdido, porque tenía instrucción. —Pero sonaba más verdad a nuestro modo. —Eso, ahora, ataca. —¡Ay! —La carcajada del viejo, está ya a la vez que el femenino chillido de pánico al sentir ella un roce en su tobillo, la mano del niño. —En su asustada reacción, anunciata se echa a un lado y suelta el mango de la aspiradora, que queda inmóvil, sin cesar en su estrépido. —Desplazada así la barrera defensiva humana, el niño avanza imperturbable hasta su objetivo, y se abraza con sonrisa feliz a la máquina vibrante. —¡Se va a quemar, se va a hacer daño! —grita enunciata, corriendo a apagar el motor. —El súbito silencio hace aún más ruido a la carcajada del viejo, que se palmea los muslos en su entusiasmo, para mayor irritación de la mujer. —El niño contempla el aparato enmudecido, compone una expresión frustrada, y golpea el metal con la manita. —Por un momento, parece a punto de llorar, pero luego prefiérete para hasta montarse ahorcajadas sobre la pulida máquina, golpeándola más para excitarla. —El viejo acude al mango del aparato, y pulsa el interruptor. —El reanudado estrépito alarma un instante al niño, y casi le desmonta, pero en el acto, chilla feliz y ríe sobre su tepidante cabalgadura, sobre todo cuando el viejo, le sujeta por los hombros, para que no se caiga. —¡Párelo, señor Ronconé! —¿Está usted loco? —grita enunciata, pero ha de resignarse un rato. —A pesar de que reclama a cada momento la aspiradora. —Al fin brunetino, se cansa del monótono juguete. Se deja resbalar al suelo, y se desplaza hacia otro objetivo. —El viejo se pone también a cuatro patas, y le habla cara a cara guión. —¡Qué grande eres, niño mío! —¡Has vencido al tanque! —¡Lo has bloqueado! —¡Te das cuenta de tu victoria! —¡Como el torloño con sus botellas inflamables, y sus bombas de mano! —¡Qué grande eres! —El viejo está reventando de orgullo, mientras anuncia tal y oye estupefacta. —El niño, detenido un momento ante el nuevo cuadrúpedo, se le cuela entre los brazos, y se mete bajo el pecho del viejo, que entonces cambia de recuerdos. —¡Eso! ¡Ahora aquí, quieto, como el corderillo con la madre! —Lo que yo te decía, topar y mamá. —Pero el chiquillo sigue avanzando, y aparece por detrás, pasando entre las piernas del viejo, cuya memoria retorna así a la guerra, mientras el niño al fin, se sienta a descansar, satisfecho de sus proezas. —¡Vaya golpe final! —¡Así, escabullirte como nosotros nos infiltrábamos por los bosques! —¡Eso sí que es estar copado, y escapar de la trampa, ya lo sabes todo! —¡Así los hombres, conseguimos vencer a los tanques y a los aviones! —¡Eres de los nuestros! —¡Eres todo un partizano! —¡Atacando y retirándote! —concluye en un grito guión. —¡Viva Brunetino! —De pronto, una inspiración guión, mereces desfilar a caballo. —Coge al niño, lo eleva por encima de su cabeza, provocándole chillidos de susto, y regocijo, y lo instala ahorcajada sobre sus hombros. —El niño se aferra al crespo cabello con sus manitas, el viejo le sujeta por las piernecitas y sale del estudio, entre los aspavientos de anunciada, doblando las rodillas en la puerta por miedo al dintel, —como cuando en la ermita, sacan y meten a Santa Chiara. —El viejo va, y viene a zancadas por el pasillo con el niño en lo alto, cantando la famosa marcha triunfal-guión. —¡Brunetino! —¡Ritorna vincitor! —¡Brunetino! —¡Ritorna vincitor! —El viejo está sentado en su sillón, frente a la ventana, dando así la espalda al rincón de Andrea. —El sillón duro, como le llama anunciata. —No comprende que el viejo lo prefiera, porque es un mueble florentino de nogal sin tapizar, con respaldo recto y brazos. —Pero al viejo, no le gusta el diván en el ciunde. No hay firmeza, es para la blanda gente milanesa. —¿Le gustan los rascacielos, verdad? —preguntó Andrea cuando le vio instalarse allí por primera vez. —Son espléndidos. —Empiezan a iluminarse huecos en los incontables pisos en el rascacielos de la Piazza della Repubblica, y en el famoso Pireggi, con su perfil como prueba de navío. —Pero no le gusta nada, ni hablar. —¿Cómo va a compararse esa vista con su montaña desde la solana de rocasera? —Majestuosa, maternal y austera, su fémina morta, con sus cambios de color según las estaciones y las nubes. —Suena la puerta del piso. —Entra Renato sigiloso para no despertar al niño. —Saluda a su padre y sigue hasta Andrea, besándola en la nuca. —Entre el cuchicheo del matrimonio, el viejo oye crujir un sobre al ser abierto. —Son sus análisis médicos, seguro. —Renato ha pasado por el hospital para recogerlos. —El viejo sabe, sin volverse, que le están dirigiendo miradas compasivas. —Sonríe estos dos muchachos le hacen gracia. —Renato se acerca a su padre, alude de pasar a los análisis, y empieza a quejarse exageradamente del tráfico, mientras Andrea va al pasillo a telefonear, en vez de hacerlo desde su mesa. —Están asustados, piensa el viejo. —Basta ver cómo procuran disimular, ¿qué esperaban del análisis? —Vaya un par de infelices. Andrea vuelve, anunciando que ya tiene hora del médico para el jueves. —¿Cuándo ella podrá llevarle? —La serena sonrisa del viejo, se hace francamente burlona ante el embarazo de la pareja. —El súbito llanto del niño, salva la situación. Andrea sale apresurada a prepararle el baño, y Renato la acompaña. —El viejo le sigue relamiéndose ante esa gran ceremonia cotidiana, que hoy va a resultar excepcional. —El viejo lo comprende cuando están, ya secando al niño que, como de costumbre, se acaricia su miembrito, rosada turgencia semejante a las yemas de castaño en primavera. —Y entonces, gran sorpresa, antes de llevarse los deditos a su nariz, Brunetino ofrece las primicias al viejo, sonriéndole invitadoramente, mientras le penetra con su insondable mirada de azabache. —¡Niño! —exclama Renato, fingiendo escandalizarse. —¡Déjale! —coméntase sudamente la madre. —¿Estás superando la fase anal? —Al viejo le resbala esa palabrería. En cambio, el gesto infantil le recuerda leyendas de bandoleros, mezclando su sangre en rites de fraternidad, y por eso, interpreta en el acto el mensaje. —Se inclina hacia la manita y aspira conmovido la ofrenda. —Una luz chispea en la mirada del niño que, a su vez, huele sus ungidos deditos. —Así queda consumado, comprende el viejo, el mágico pacto. —Una inmensa serenidad le envuelve más tarde, acostado ya en su cama, hasta que le invade el sueño. —Porque el niño ya sabe, y ha decidido confiarse al viejo. —No hay más que hablar, todo queda encaminado. —Por eso el viejo abre los ojos mucho antes que otras madrugadas. —Siempre supo despertar a la hora deseada en la guerra como en las cacerías, en el contrabando como para el amor. —Las campanas del Duomo le confirman que son las tres. —La última nevada despejó la atmósfera, y se oyen mejor. —El viejo mira por la ventana la opuesta pared del patio, es de plata lunar. —Mala claridad para una emboscada de aquellas, pero buena para esta guerra. —¿Qué pronto comprendiste que soy tu compañero, niño mío? —Se calza lentamente los gruesos calcetines, y coge su manta. —No hace frío en el piso caletado, pero sin ella se sentiría vulnerable. —Siempre le acompañó en los grandes empeños y este es otro salvar al niño de la soledad. —Avanza por el pasillo con felina pisada, y se detiene ante la entrecerrada puerta de la alcovita. —Por la rendija, escapa la luz rojiza de la mariposa eléctrica puesta en el enchufe. —Con la mano en el pestillo se pregunta, si chirriarán las bisagras al girar silenciosas ellas, le demuestran unirse al pacto. —El viejo entra y cierra en silencio. —La ventana es toda luna, el suelo un lago plateado, la cuna y su sombra una isla de roca. —En la almohada hecha a espejo, se refleja serena la copia de la luna, esa carita dormida y tibia cuyo aliento acaricia la vieja faz que se ha inclinado a olerla, a sentirla, a calentar junto a ella los viejos pómulos. —¿Lo ves? —susurra el viejo. —Aquí tienes a Bruno. —Se acabó el avanzar solo y perdido. —Avante, compañero, conozco los terrenos. Desde la cuna, el niño llena la noche con su aliento, y con el palpitar de su corazoncito. En el suelo, espalda contra la pared, el viejo se abre a esa presencia como un árbol a las primeras lluvias con ellas, germina su larga memoria de hombre, se despliega su pasado como una semilla vertiginosa, y una fronda de recuerdos y vivencias, extiende un invisible doce el protector sobre la cuna. Los minutos, como toc toc de lancedera, entretejen al viejo con el niño en el telar de la vida. El recinto es un planeta de luna y sombra para ellos solos. El niño lo acotó en el baño, con sus deditos ungidos, igual que los jabalíes delimitan sus territorios. El viejo les ha visto hacerlo en primavera, sembrando efluvios genesíacos en piedras, o jarales. ¿Qué ocurre, que se forja, que cristaliza en esos minutos? El viejo ni lo sabe ni lo piensa, pero lo vive en sus entrañas. Oye las dos respiraciones, la vieja y la nueva confluyen como ríos, se entrelazan como serpientes enamoradas, susurran como en la brisa dos hojas hermanas. Así lo sintió días atrás, pero ahora, un ritual instintivo lo hace sagrado. Acaricia sus amuletos entre el vello de su pecho y recuerda, para explicarse su emoción, el olmo ya seco de la ermita, debe su único verdor a la hiedra que le abraza, pero ella a su vez solo, gracias al viejo tronco, logra crecer hacia el sol. La madera y el verdor, la raíz y la sangre, el viejo y el niño avanzan compañeros. Como sobre un camino, por ese tiempo que les está uniendo. Ambos hombro con hombro, en extremos opuestos de la vida, mientras la luna se mueve acariciándoles, entre el remoto girar de las estrellas. La enfermerita es un encanto. Roncone, Salvatore, pase, por favor. En la elegante sala de espera, el viejo se levanta del sofá. Andrea le rosa la mano con sus dedos y la dirige, una sonrisa alentadora. ¡Tonterías de mujeres! Pasada la puerta, otra enfermera menos joven, le deja en un cubículo, para que se desnude por completo, sí, claro, también esa bolsita al cuello, y se ponga una bata verde cuyos bordes de atrás se adhieren solos, como descubre el viejo después de buscar vanamente los botones. Así debían de vestir al niño. Punto de allí, pasa a un recinto con varios aparatos, y un médico joven, le hace acostarse en un diván de reconocimiento. Al principio, el viejo sigue la exploración con curiosidad, pero pronto empieza a aburrirse, y contesta maquinalmente si, me duele ahí, tan abajo llano, es como una bicha que, se me pasea por dentro y a ratos muerde. El doctor ríe al oírle, y exclama, bravo, amigo. Coma mientras lanza una mirada cómplice a la enfermera. Le pasan de una prueba a otra, de un médico a su colega, de una sala con claras ventanas esmeriladas a otra sumida en penumbra, donde le exploran con rayos X. Caramba. Tiene usted ahí una bala. ¿No le molesta? No. Un recuerdo. La toma de Cosensa. Inmobios durante media hora, para ser radiografiado en serie, llega casi a adormilarse. Hasta olvida las ganas de fumar, como vaciado de sí mismo. Aunque algo le pesa dentro la papilla ingerida por la mañana, que le hace odiar mejor los comistrajos farmacéuticos administrados al pobre brunetino. Precisamente aquella mañana, el niño se había negado en redondo a tragarse las dichosas cucharadas, y anunciata a cabo desistiendo y volviendo a sus limpiezas. El viejo aprovechó para darle clandestinamente al niño un trozo de palneto mojado en vino, que fue devorado glotonamente, para jubilo del abuelo. Había estado amable Andrea al llevarle en su coche a la clínica del profesor Dayanote. En homenaje seguramente a la eminencia médica se había acicalado, y vestía falda. Sentada en el coche, asomaban sus rodillas huesudas, y en el empine, resaltaban sus tendones al apretar pedales. Está mejor con pantalones, pensó el viejo. Ella interpretó mal la mirada, y se estiró púdicamente la falda. Me dijo Renato que a usted le había interesado mucho en Roma el sarcófago de los esposos. Una pieza magnífica, ciertamente. Sí. Estaban tan vivos. A Andrea le sorprendió el comentario, pero inició con calma una disertación vulgarizadora. El viejo empezó prestando atención, pero como ella se expresaba en su italiano, acabó por no escucharla. Aunque agradeciendo que hablara, sin cesar, porque así no se veía obligado a darle conversación. Mire, se interrumpió Andrea, señalando a los edificios de la Universidad Católica, ha ido en mis clases. Y también el profesor Dayanote. No crea, no atiende a cualquiera, pero como somos compañeros de docencia, sí, había estado amable. La mujer, reconoce el viejo, al tiempo que le levantan de su incómoda postura, una vez terminadas las tomas radiográficas. Se reanuda entonces la ronda exploratoria, y, a fuerza de pasillos, y cuartos alicatados de blanco, aparatos cromados, electrodos contra el cuerpo, luces en la púpila, preguntas y palpaciones, el viejo acaba flotando como un corcho a la deriva, y perdiendo interés por lo circundante, y casi por sí mismo. Por eso, cuando le desnudan otra vez, y se ve en un gran espejo, le parece contemplar un cuerpo ajeno. Él no es ese pellejo huesudo, curtido en el velludo tórax y blancuzco en las nalgas y caderas. Resulta ofensivo que le exhiban esa estampa senil al veterano gozador, deseado y abrazado por tantas hembras. Aunque, ofensivo. Ya, ni eso. Únicamente los humanos pueden sentirse ofendidos, y en la cadena clínica, tan descuartizadora como la de un matadero, los humanos acaban convertidos en meros tejidos, vísceras, o orejas, miembros. Y encima, la hipocresía todos allí tan untuosos, tan, falsamente optimistas. ¿Qué diferencia con los reconocimientos de don Gaetano? El viejo, mientras vuelve a vestirse, recuerda a la indiscutida autoridad médica Catanzareza, en su consulta del corso. Allí entra uno como quien es, y sale siendo lo más todavía. Su iracunda reacción contra la milanesa clínica, le permite reconstruirse antes de salir del cubículo. Al fin, tras una última puerta, se digna acogerle a la eminencia, instalada tras una mesa como un altar. Andrea, sentada en frente, adopta una sonrisa instantánea al aparecer el abuelo, a quien el médico, levantándose, ofrece un asiento. Tanto gusto, profesor, saluda el viejo. Y añade con intención, ya tenía ganas de verle. Ya nos hemos conocido antes, amigo Ronconé, pero la sala de radiografías estaba a oscuras, y usted no ha podido verme. Yo sí, repito, y muy a fondo. Menos mal, se apacigua el viejo. Creí que iba a despacharme solo a base de papeles. Pues, el profesor tiene los informes y datos desplegados sobre la mesa. Entra un ayudante y ambos médicos cambian unas palabras. Frases crípticas y gestos de negación o asentimiento, entre monosílabos dubitativos mientras se reflexiona. Finalmente la eminencia escribe algo, da unas instrucciones al ayudante, que se retira a cumplimentarlas, y, cruzando las manos, mira sonriente al viejo, y a Andrea. Bien, amigo Ronconé, bien, tiene usted una constitución espléndida, y un estado general envidiable, para sus años salvo, claro está, el problema que, le trae a mi consulta, pero por ese lado, la verdad, no hay sorpresas, puedo garantizárselo. En resumen, expresada en lenguaje corriente, la situación consiste, en que el señor Ronconé presenta un síndrome, como el lenguaje corriente del profesor, es el de la radio, cuando vulgariza, el viejo se arma de paciencia, captando solo algunas expresiones, procesos patológicos, recursos de la ciencia, adelantos modernos, alternativas terapéuticas, Andrea, en cambio, avanzando ávidamente su perfil, sorbe las magistrales palabras con verdadero deleite intelectual, e incluso complacea la eminencia, intercalando preguntas que inspiran disquisiciones complementarias. ¿Tiene algo que ver conmigo todo eso? Coma se pregunta entre tanto el viejo, porque con don Gaetano, bastaba su forma de mirar, para saber si era cara o cruz. Hasta que, al cabo, el profesor le dedica una cautivadora sonrisa final guión, ¿Me ha comprendido usted, querido señor? ¿Se burla de mí, o qué? ¿Cómo reacciona el viejo? ¿Y contraataca tan impasible como en la guerra? No, no he comprendido. Ni me hace falta. Marca una pausa, paladeando el desconcierto en el rostro doctoral, y continúa. Lo único que necesito saber, profesor, es cuando voy a morirme. El refinado ambiente que impregna el aire del despacho, lleno de tacto, comprensión y eficacia, se desinfla como un globo. La eminencia, y Andrea cambian una mirada. Ella se azora, ¿Qué cosas dice usted, papá? Encantado del efecto producido, el viejo les observa. El profesor ensarta unas frases sobre procesos imprevisibles, evoluciones atípicas, esperanzas, pero ha perdido seguridad. El viejo le ataja guión, semanas, meses, quizás un año, no, ya veo que un año es demasiado. Yo no afirmo nada, querido amigo. Prorrumpe el doctor. Toda predicción es aventurada en estos casos, y, dada la sólida constitución de usted, hasta puede ocurrir que, no se esfuerce, profesor. Ya he comprendido. No hablemos más. Después de todo, prefiero mi rusca a la parálisis que tiene clavado en un sillón a un conocido mío. Le llega hasta la cintura, y, si Dios quiere, pronto le subirá hasta el corazón y entonces cascará, ¿No es así? Dígame, profesor, esas parálisis suben de prisa, total, para vivir en una silla, mejor es que el pobre hombre deje de padecer. ¿Cómo quiere que le conteste, sin ver a ese paciente? Pregunta usted unas cosas, elude el médico, ya totalmente a la defensiva. Ese viejo le ha descabalgado de su sillón profesoral. Las que me importan. Mi muerte es mía, profesor, y la del paralítico también. Le corresponde morirse antes. Mire, le explicaré su mal, y será como si usted le hubiese visto. En junio todavía caminaba, pero ya en agosto, el viejo relata cuánto sabe del cantanote, y de sus síntomas, pero el profesor, tras de oírle un rato con impaciencia, se niega a dar precisiones, y acaba levantándose cortesmente, mientras anuncia el envío a domicilio de su informe, con las prescripciones y el tratamiento. Ante aquel viejo, la eminencia ha preferido prescindir de su habitual discursito esperanzador, imitándose a saludar muy efusivamente a su colega Andrea, y con estudiada campechanía al paciente, despidiéndoles en la puerta de su despacho. A la salida, Andrea no sabe cómo empezar, pero el viejo se le anticipa, éste no sabe nada de parálisis, afirma, y suspirá. Mi mala suerte fue que se muriese en enero pasado la marleta. Gran amiga mía, me llevaba muy bien el asunto del cantanote. Ya lo iba consiguiendo, pero, guión, ¿de quién me habla, papá? La marletra, la bruja de Campodone. La mejor magarra de toda Calabria, y de toda Italia. No le fallaba uno, la Madonna la tenga en su santa gloria. Por fin lo consiguió su basín. El orinal, como dicen estos exquisitos de Milan. Andrea se resistía, claro, eso ya no se usa. Papá. ¿Es que aquí la gente no mea de noche? Sí, pero en el cuarto de baño. No es como en los pueblos. No es preciso bajar al corral. Andrea conserva un terrible recuerdo del excusado en rocasera. Cuando ella cruzaba el patio nunca, faltaba por allí algún gañano o una moza controlándole el tiempo, y conjeturando sus operaciones. El cuarto de baño no me va. Irá y me despabila. Luego tardo en dormirme. En cambio, con el basín y yo, me pongo de costado. me o medio dormido y tan ricamente. Andrea no sería, pero un buen día permitió a Renato que lo comprase. Claro, comprendió el viejo. Les ha dicho el médico que, me queda poco y tragan lo que sea. Menos mal, de algo sirvió la consulta al profesor. Pero se equivocan viviré, más que el cantanote. Yo no le doy a ese cabrón el gustazo de ir a mi funeral. Así, es que consiguió su basín. Entonces, ¿por qué se lo esconden? Señora Anunciata. Grita colérico. Señora Anunciata. No chille. Acude la asistenta. El niño duerme. ¿Dónde me ha escondido mi basinilla? Interroga en voz baja, temeroso de haber despertado a Brunetino. ¿Dónde va a estar esa joya? Debajo de su cama. De veras. Mire no está. Al otro lado, señor. Jesús, qué hombre. Tiene razón, la mujer. Al otro lado, al otro lado, rezonga. Y no me llame señor. Ya se lo tengo dicho. Soy el cío Roncone, porque al otro lado. Lo quiero aquí. Yo siempre lo sujeto con la izquierda. Con la derecha me cojo. Bueno, ya me comprende. La señora dice que en el otro lado, no se ve desde la puerta. ¿Y quién diablos, se asoma a esa puerta? Solo usted, que ya lo sabe, condenadas mujeres. Anunciada, antes de retirarse rezongando, promete obedecer, pero el viejo sabe que no. Lo dejará donde quiera, como todo lo que arregla. Entre ella, y Andrea, le traen de cabeza, la manta de toda la vida, la salvó por casualidad, y ahora, la esconde de día en el fondo del armario. A su llegada Andrea, quería tirarla y darle otra nueva. Se dio ante la cólera del viejo, pero éste la oyó decir al marido, que aquel trapo olía a cabra. Ya quisiera esa desgraciada oler tan fuerte a vida, como huelen las cabras. Recuperado su orinal, el viejo se sienta en la cama, y sufre la tentación de liar un cigarrillo, para calmar a la rusca, que esta mañana anda alborotada, y parece quejarse de que el viejo, consiga ir dejando de fumar. Ha sacado ya el papel, cuando le salva el llanto del niño. Olvidando a la bicha, corre a la alcobita. Anunciata ya está allí, y susurrando con suelos, pero el niño no se calma. La mujer pide ayuda al viejo, también ella ha observado, que la voz grave sosiega al chiquillo. Quizás desea volver también, cuanto antes a su amada aspiradora. En cualquier caso, el abuelo tararía a una tranquilatonada campesina. Pero, cosa rara, Brunetino sigue chillando, agita los puñitos, se congestiona como si le diera un ataque, hasta se quita los zapatos, apoyando sucesivamente contra el talón de cada pie, la puntera del otro truco recién aprendido, para ejercer su poderío infantil, obligando a alguien a calzarle, porque, según Andrea, les quiere tiranizar, pero ahora lo convierte en gesto agresivo, lanzando al aire, el zapato como un guante de desafío. Será necesario cambiarle, dice Anunciata, saliendo. Pronto vuelve con una jofaina de agua tibia, la esponja y esas fundas de plástico, algodón y gasa ya preparadas, que ponen en Milán a los niños. Todo hermético y muy ceñido. Con eso la hombría, no puede crecerles bien. Habrá que cambiarle, seguro, pero, no podrá también estar enfadado por algo más. El viejo plantea la cuestión, oiga, aquí no encienden hoy lamparillas en las casas. Porque es el día de difuntos. Esas costumbres ya pasaron. Ya. Y también pasó la de ponerles juguetes a los niños. En difuntos. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? A nosotros, los del mesogiorno, como dicen ustedes. Sí, los difuntos traen juguetes a nuestros niños. Qué rarezas. Aquí son los reyes magos o papá Noel. Rarezas. Lo raro son los reyes o el Noel ese, que tienen que ver ellos con los niños. Además, son mentira. En cambio, los difuntos son verdad. Son nuestros. No lo comprende. Ellos son los abuelos de los abuelos de los niños. Y les quieren, porque son su sangre. Son verdad. Repite el viejo para sí, contento de haber defendido a los difuntos, rindiéndoles ese tributo en su día. Mira, dirán entre ellos, este año alguien, nos ha recordado en Milán. Ah, claro, el Bruno de Roca Cera. ha hecho toda la vida, piensa el viejo reprobadoramente. Sí, el niño necesitaba ser cambiado. Ahora sonríe, lavado y fresquito, mientras le untan una crema contra las irritaciones. ni que su culo fuera la cara de una moza. Piensa el viejo, indignado, además porque la mujer, le pasa el dedo pringoso entre las nalguitas, y se detiene en el centro. ¡Ay, no se toquetea un hombre! Menos mal que el niño, para demostrar sin duda que tales caricias no amenguan, su virilidad, la vuelve a poner rígidamente de manifiesto. No puede negarse que es mi nieto, bien dicen que los niños, se parecen más a los abuelos que a los padres, pero el gallardo espectáculo, es aplastado una vez más por el implacable aparejo de plástico. ¡Qué barbaridad! Anunciata hace entrar las piernecitas en las del pelele, y vuelve al niño para abrochárselo por detrás. El viejo se enfrenta empeñosamente con el botón de arriba, pero aún no ha terminado cuando Anunciata ha abrochado todos los demás. ¡Déjeme a mí! le dice allá, pero el viejo, hace de su tarea una cuestión de honor. Sin embargo, el redondelito de pasta, se escurre siempre entre sus recios dedos. Y, como el viejo persiste, Brunetino empieza a gruñir, y el abuelo, se da por vencido, sofocando en el pecho, una gimiente maldición. Anunciata abrocha el botón en el acto, y el niño, es instalado en su cuna. El viejo se sienta a sus pies y reanuda, su canturreo, como medio siglo atrás, junto a sus corderos. Tonada melancólica, porque le sigue pesando su fracaso ante el botóncito. De modo que si estuviéramos los dos solos, cávila, me sería imposible vestirle, para que no se resfriara. No. No iba a envolverle en la manta. No es modo para un niño. El viejo, absorto en sus pensamientos, no percibe la llegada de Andrea, a la que Anunciata, recibe en el vestíbulo. Le está durmiendo el abuelo, señora. El hombre está lleno de rarezas, pero se le puede dejar con el niño. Se sienta junto a la cuna como un mastín. Andrea, de todos modos, se acerca a la puerta entornada, y olfatea, porque ese casurro de su suegro es capaz de ponerse a fumar. No por mala intención, sino porque no tiene idea de la higiene ni de criar niños. No se huele nada. Menos mal, pero, hace falta paciencia con el hombre. Dentro, el viejo se ha callado al dormirse el niño. La escasa luz acotada por la rendija entre las cortinas, cae directamente sobre sus manos. El viejo las contempla obsesionado los dorsos, las palmas, fuertes, anchas, con azulosas venas, dedos como recios sarmientos, cuñas duras, y cortas, pardas manchitas visibles entre el vello, las contempla esas dos garras que saben degollar y acariciar. Trajeron corderos al mundo, y refrenaron caballos, lanzaron dinamita y plantaron árboles, rescataron heridos y domaron mujeres, manos de hombre, manos para todos salvar y matar. Todo. Ahora, no está seguro. ¿Y el botoncito? Y sostener bien al niño. Sirven sus manos. El fracaso de, hace un rato le actongoja. Esos dedos que mueve ante sus ojos, nudosos, ásperos, no son para esa piel de seda. Será posible. Por primera vez en su vida, no se siente orgulloso de sus manos. Brunetino necesita otras. Le sirven mejor las de la anunciata. Pero, qué locura estoy pensando. Envidiando a una mujer, como un milanes. No, no. Mis manos como son estas, las mías. Necesita un tiempo para sosegarse, para perdonarse a sí mismo tamaña aberración. Pero no por eso deja de cavilar. Es que la fuerza estorba. Tiene que valer. También para botoncitos, para cambiarle, para lo que sea, fuera mujeres. Mi brunetino y yo. Nadie más para hacerle hombre. Los dos solos esa idea le encanta. Así no le malearán. Pero entonces, el repentino sofoco le obliga a pasarse el índice entre su cuello, y el de la tamiza. Se embara, sublevándose contra tales imaginaciones, sintiendo la sangre a colparse a sus mejillas. No, lo mío será otra cosa. Maestro, eso es, su maestro. Pero el temor a los, equivocos no se desvanece. Qué vergüenza. La bicha me está comiendo el coraje. Contempla esa redonda blancura sobre la almohada, con el suave color de los morritos y el oscuro mechón en la frente. Violentísimo arrebato de ternura, le arranca un sordo, suspiro y encamina su mano hacia esa carita. Su dedo, la rosa, y da un respingo reflejo, como si se hubiera quemado. ¿Por qué? En la memoria carnal del dedo, esa mejilla ha despertado el tacto de una caricia dunca. La mano recuerda, y desata una explosión de memorias en el hombre, dunca. Aquellos días, aquellas noches, dunca durmiendo a su lado. La mejilla de dunca como ésta, o ha sido al revés. La mano de dunca en la cara del niño, o en el rostro del viejo, sentidos anublados, confusiones del tacto, ambigüedad. Otra vez, la luz declinante, sobre unas manos, y la vieja mirada clavándose en ellas. Pero, ¿qué manos? Atónito, las descubre diferentes, esas manos insertas en sus muñecas blancas, delicadas, femeninas, femeninas. Si están llenas de fuerza, ¿y qué? También dunca empuñó virilmente la metralleta mortífera. El asombro del viejo se vuelve a angustia. Me han echado mal de ojo. Favor, santos difuntos, quiero mis manos. Oprime la bolsita de sus amuletos. Cese el terremoto interior, y el mundo, vuelve a su orden. El viejo se reconstruye, se reafirma en su ser, percibe el lugar, la hora, ha dormido, quizás soñado. Resopla y agita su cabeza, sacudiéndose sus fantasmas como un perro mojado, se sacude el agua. Verifica sus manos las de siempre. Coma solo que, añora, si fueran también las de dunca. Punto le acariciarían, se posarían en su frente librándola de maleficios. Resucita en su pozo interior. Una canción silla sentimental, de moda cuarenta años atrás, que en plena guerra, permitía olvidar los tiros. Un atardecer en Rimini, tarareándola juntos cuesta abajo hacia el mar, desde el templo malatesiano, que a ella le asombraba tanto, la casa en la marina, en el patio, la vieja parra sobre sus cabezas, uvas maduras al alcance de la mano, dunca tendida se apoyó en su codo, arrancó un racimo, y, eso, exactamente la dama Egrusca. Cuajan hondos hoyosos en el viejo pecho. Los reprime su escandalizada hombría, pero la ternura, le anega en un mar apacible donde, inesperado del fin, saltan estas palabras, brunetino, ¿qué vas a hacer de mí? Las ha susurrado en dialecto. En dialecto lo preguntó también a dunca, rindiéndose, cuarenta años atrás, revive en sus labios, el sabor del beso, que entonces recibió por toda respuesta. Dos ansias, dos edades, dos momentos vitales, se funden en su pecho, arrancándole este conjuro, gemido, confesión, entrega, guión, brunetino mío los miércoles Andrea no tiene clase, y se dedica a repaso de casa. El viejo ya sabe, lo que eso, significa que anunciada, lleva ya un buen rato limpiando, cuando su nuera sale al fin de la alcoba embutida en su pantalón de paná verde. Le hace al niño unas carantoñas, si está despierto, da una vuelta de inspección poniendo reparos, y acaba parapetándose tras sus libros en un rincón del estudio, como llama al cuarto de estar. De vez en cuando cae súbita, como halcón empicado, por donde trabaja la asistenta, o buscando al viejo, que suele estar refugiado en su silla de la cocina. Ella le mira con santa paciencia, y a veces le dice guión, papá, ¿qué hace usted ahí? Su sitio es el estudio, en su sillón florentino. El viejo la prefería con las gafas de antes. Le daban un sencillo aire de maestra. Con lentillas parece otra, más extraña, si no fuera por no regalarle mi propio entierro al cantanote. Madonna mía, dame sólo un mes más de vida que a ese cabrón. Justo para volver allí. Es la jaculatoria cotidiana. Por tercera vez, se asoma Andrea esta mañana a la cocina. Hoy sus estudios, no se le dan bien, piensa el viejo. Por eso, cuando la oye mandar a anunciata a comprar fruta y pan, se ofrece a hacer el recado, para quitarse de medio. Claro que entiendo de peras. Si soy hombre de campo. Accede Andrea, y, al cabo de un buen rato, el viejo regresa triunfante con su compra. Se pabonia, riéndose guión, je. Quería engañarme dándome de esas envueltas en plástico para no poder tentarlas, pero, sí, sí. Plantada la deje. ¿A quién, papa? Se alarma Andrea. A la fulana de tu tienda. Que se las coma ella. Una ladrona, mira las peras que traigo, por la mitad de precio. Anunciata desenvuelve el paquete y pregunta guión, y el pan. A el pan. Bueno, no me hables. A eso le llaman pan. Yo entiendo de panes, pero de esa cosa no. Y como se me olvidó la marca que querías. Hay tantas marcas de pan en Milán. Y todas lo mismo artificiales. Andrea le mira con desesperación de víctima. Pero, mira, mujer, mira estas peras. Son naturales. No como las otras. Tan iguales que parecen de cera. Y luego, con esos trucos, para que no puedas ni olerlas, y para que pagues cartones en el peso. Bueno, si me recuerdas la marca, bajo otra vez a por el pan. No, papá, no se preocupe. Tengo yo que comprar unas cosas mías. De, de perfumería, eso. La mirada, y el tono de Andrea delatan malos humores, y el viejo decide largarse también, en cuanto ella se marche. No quiere estar a su regreso, porque un día cualquiera, se va a hartar, y va a mandarlo todo a paseo. Cuando él sale, Andrea ya ha llegado a su frutería habitual, y está dando explicaciones a la dueña, ofendidísima por la conducta del viejo. Andrea se esfuerza en aplacarla. Llegó a llamarme ladrona, señora Roncones delante de mis clientes. Ladrona yo, que miro, y remiro, los precios como todo el barrio sabe. Discúlpele, señora Morante. Es viejo, y está enfermo. Además, es del sur, un campesino, ya comprende, si supiera cómo me las hace pasar. Perdónale por mí. Por usted le disculpo, que es usted una verdadera señora, pero el que no vuelva, por favor, pues no quería romper el plástico de los envases para manosear la fruta, un rústico, un patán y perdone, sin idea de la higiene. Luego la tomo con mi balanza automática, la más moderna empeñado en comprobarla, con pesas de verdad, decía él, sospechando, señora, sospechando. Una balanza veritas pesintada por la prefectura, y venga a discutir, y a regatear, y la tienda llena de gente esperando, pero lo que menos le perdonó es la desconfianza. Treinta años llevamos aquí, sin que nadie, se haya quejado nunca. Andrea, abochornada, soporta el chaparrón para no caer en desgracia, pues las demás fruterías del barrio son inferiores. Por supuesto, jamás se le ha ocurrido entrar en la de los Tarentinos, donde precisamente el viejo, ha hecho su compra. Al fin la frutera sea blanda, parece mentira que sea el padre de su esposo, tan distinguido. Y usted tan señora, doña Andrea, hija de un senador, toda una profesora de universidad, mientras la frutera, presume de clienta ante las demás compradoras. Andrea prolonga su papel de víctima guión, ¿qué me va usted a decir, si soy yo quien le aguanta? Con el niño estoy en vilo. Nadie sabe lo que puede ocurrirsele a ese hombre. A veces hasta parece que no anda bien de la cabeza. Pues él debería reprimirse, viviendo en su casa, como lo consiente su marido. No podemos hacer nada, se está muriendo. Su suegro. Con ese genio y esos modos. Se pasma la frutera. Un cáncer. La palabra fatídica deja helada la asistencia. Hasta la ofendida sea piada guión, pobre. Y rápido. Le trata el profesor Dayanote. Como es colega mío en la universidad. Guión. Dayanote. Una eminencia. Andrea explica cómo hacen lo imposible para evitarle al suegro padecimientos. Pero él, lo pone todo tan difícil con sus manías. Acaba pidiendo otro par de kilos de fruta, como es debido conservada, higienizada, y plastificada. Tienen buena pinta esas de allá. ¿Cómo son? De lo mejor. Como las yugoslavas que lleva usted otras veces, y se me han acabado. Esas son griegas. Sí, sí, de Grecia. Se despiden. Ambas satisfechas. La frutera, por haber recibido excusas en público, y, después de todo, ante un cáncer ningún buen cristiano puede ser exigente. Andrea por haber resuelto el incidente, no quiere enemistarse con esa mujer, que vende caro, pero donde compra la gente más distinguida. Así, alta la cabeza, Andrea regresa a su casa, adquiriendo por el camino su paneto. Entre tanto, en un banco de los jardines, defendiéndose del frío con su pelliza, el viejo fuma en paz, el único cigarrillo que se permite en todo el día, aparte el de después de cenar, ya en su alcoba. Su mente rumia el asombro experimentado al conocer al marido de la señora Magdalena cuando ha ido a comprar las peras. Un hombre alto, sí, pero fofo, cara de santurrón, peló a con acento, raya muy aplastado y voz atiplada. ¿Y la señora? le preguntó cortesmente el viejo. Ha ido a la prefectura, por cuestión de las licencias. Esas cosas las arregla ella, y ya debería estar aquí. Concluye echando una mirada al reloj colgado tras el mostrador. Dele recuerdos de Ronconé, el de Catánzaro. ¿Por qué me echó entonces el tío una mirada de reojo? Evoca el viejo. No, ese tipo no le pertenece a la señora Magdalena. Esa real embrapi de otra cosa. Menuda estaca. Y, mira por dónde, Milán de estaba una vez más su caja de sorpresas, porque cuando el viejo, llega al Corso Venecia, dando la vuelta al museo, divisa justo enfrente, esquina a la vía Salvini, un coche deteniéndose junto a la acera. Primero le llama la atención su color verde metalizado, y, al fijarse, también le resulta notable el perfil aguileño con bigote, y la desoscura del conductor. Que, por cierto, se despide con un beso de alguien sentado a su lado, y a punto de apearse. Cambia el color del semáforo y el viejo, empieza a cruzar el Corso, mientras el coche arranca veloz, y en la acera queda su pasajero. Se trata de una mujer, claro, y nada menos que de la señora Madalena, plantada en la acera con su buena estamba, bien vestida, y despidiendo con la mano en alto al coche que se aleja. Luego, sin ver al viejo a su espalda, entra por la vía Salvini hacia su tienda. El viejo sonríe anchamente. Vaya, vaya, vaya con la señora Madalena, así ya se comprende. El viejo, paseando más allá de los jardines, llega hasta una gran plaza con un monumento en el centro, una figura ecuestre en lo alto de un imponente pedestal, con alegorías de bronce a los lados. Esa gorra y esa barba, Garibaldi. Y vaya caballo, bueno, algo han hecho los milaneses. Por lo menos si han acordado de Garibaldi, estos del norte, que lo dejaron tirado en cuanto acabó con los reyes de Nápoles, que bien lo explicaba el profesor en la partida. Lo mismo que nos dejaron tirados a los partisanos en cuanto nos cargamos a los alemanes. Volvieron a mangonear los varones y sus caciques, mandando desde Roma como siempre. Sigue adelante bajo los árboles de otra avenida y vuelve a detenerse al divisar al fondo las imponentes murallas rojizas que la cierran. ¡Vaya torre! Buena fortaleza, con sus aspilleras de tirador. Resistiendo como nuestros castillos. Esta no pudieron cargársela ni los aviones de Hitler. Hasta conserva su campanile en todo lo alto. Se detiene ante un piosco. Le fascinan las portadas de las revistas. Como a los niños las estampas. ¡Qué culos! ¡Qué tetas! Ahora lo enseñan todo. Da gusto. Los ojos no envejecen, pero también cabrea. Pura mentira, de papel nada más. Calentarse, y no tocar. Hace falta ser tan frío como los milaneses para aguantarlo. Las estampas le hacen mirar de otro modo a las transeúntes. Como visten hoy las mujeres, ¡mamma mía! Van tan cortas que le hacen sentir frío por ellas. A pesar de su pelliza. Y acelera el paso tras encender su cigarrillo del día. Cerca ya de las rojas murallas, advierte un letrero turístico que proclama, en varios idiomas castellos forcesco. Museos. Hombre, un museo apareciendo oportunamente cuando no sabía a dónde ir hasta la hora del almuerzo. Decide entrar, con repentinos deseos de ver de nuevo a aquellos etruscos. Pues no les ha olvidado. Incluso preguntó a Andrea, que le prestó un grueso libro, recomendándole mucho su cuidadoso manejo. Es un libro de arte, papá. No debe abrirlo nunca más de 90 grados. Quiero decir así. Lleno de etruscos estaba el libro, ciertamente, pero no le impresionaron. Eran como los culos y tetas del kiosco mentiras de papel. Esa gente, con tanto libro, confunde las estampas con las cosas. Por eso le ilusiona poder ahora ver etruscos de aquellos. Pero el primer vigilante a quien pregunta en el interior, le advierte que allí no hay etruscos. ¿Cómo que no? Se indigna. ¿Esto es un museo, o no es un museo? Sí, señor. Pero no tenemos antigüedades etruscas. Eso es en Roma, y en el sur. Claro que los etruscos son más al sur, desgraciado. Aquí no se hubieran reído nunca como se reían, pero entonces, ¿qué demonios de museo es este? Cuando yo digo que de Roma para arriba ya no es Italia, y ni aún la misma Roma. El guardián, entre tanto, justifica sus colecciones. Tenemos piezas espléndidas. Algunas son de lo mejor del Renacimiento. De todo pintura, escultura, tapices, armas, armas. Menos mal, ya que he pagado, las armas valen la pena, desde luego. Le impresionan. Aquellos tíos, si que eran hombres, cargados de hierro, y, encima, empuñando espadones como lanzas. Y las masas esas. Qué bien sonarían en el casco la aplastar una cabeza, si nos dejasen un alcantanote, y otra a mí, acababa yo con mis penas. Yo amarrado a una silla, desde luego juego limpio, como aquellos tíos, vaya guerreros. Buena cuadrilla de leñadores, se formaba con gente así. En cambio, estos milaneses de ahora, degenerados. Las armas valen la pena, sí. Pero el resto, nada que ver. Cuadros de santos, florecitas, madonas, retratos de marqueses y de obispos, a veces, una tía bien pechugona, pero nada más. Y los niños, ni uno solo vale la pena. Mofletudos, bracitos de manteca, como el niño Jesús. Claro que el niño Jesús es lo suyo. Por ser tan blandengue se dejó crucificar, que si llego a ser yo, y haciendo milagros, según dicen. Pero estos niños, nada así resultan luego de mayores, estos milaneses. Menos mal que mi brunetino, me tiene a mí. Hemos de aguantar hasta que hable. Ten paciencia, Rusca, déjame un poco más para enseñarle a no ser como estos. Ya va aprendiendo, ¿lo notaste anoche? Cuando volví a su cuarto mientras ellos duermen. Porque la noche es nuestra, como en la guerra. Estaba dormidito, ¿recuerdas? Y de pronto abrió los ojos. Fue a sacar la manita, a llorar, qué sé yo, pero me vio a su lado y sonrió tranquilo. Te fijaste que sonrisa como un besito, cerró los ojos, pero escuchaba todas mis palabras, hasta esas que nada más las pienso, sin pronunciarlas. Le llegan adentro, Rusca, ese niño es un drujito. Se da cuenta de todo, le entran esas palabras mías que aquí no gastan, las de hombres que hablan claro. No, no encuentra en todo el museo un niño que valga la pena. Otros lienzos hasta producen risa, como uno con un grupo de ovejas. ¿Dónde las habrá visto así el pintamonas? Con cara de conejas, como cruce de perro y coneja. Cierto cuadro le indigna, ¿pastor es eso? Bufa, mirando a un visitante que se escabulle ante el amenazador tono de voz. Si lo viéramos dentro, que ese sí es un pastor, ni en la arcadia esa, donde demonios esté, se puede ser pastor con esas medias blancas, esos calzones de cintajos, y esos gorros, pues, y el lacito de colores en el callado. Y esas pastoras con faldas como globos, sinvergüenzas. Eso es un carnaval, dan ganas de sacar la navaja, y rajarles la cara a todos en ese cuadro por maricones, pastores, va. Su irritación le induce a marcharse, acelerando el paso hacia la salida. Pero, de repente, le detiene en seco una escultura. En ella ninguna blandura al contrario. Parece como a una medio azor, pero ya tan cargada de expresión que su misma rudeza, más vigorosa que lo perfecto, resulta un grito de llamada para el viejo, un toque de clarín. Esas dos figuras labradas a golpes, tan unidas que resultan una, le recuerdan sus propias tallas rústicas en palos y raíces. Cuando era pastorcillo, arriba en la montaña, tiraba de navaja a la sombra de un castaño, y a fuerza de tajos y cortes iba sacando algo una cabeza con cuernos, un silbato, un perro, una mujer bien detuda en la que no olvidaba la marcada incisión entre las piernas, una vez le salió el padre del cantanote. Le reconocieron por la joroba, y le valió una paliza del rabadán, aunque fue sin intención, como iba él a sospechar siquiera rencillas de años más tarde. Sólo que la raíz aquella tenía un muñón saliente en el sitio justo. Quizás salió de un ahojamiento que alguien le quiso hacer al viejo cantanote. Pero ahora, no se trata de un toscopalitro sino de un mármol considerable. Se asombra un escultor digno de los guerreros con las masas. Nada de pequeñeces. La impresión crece en el viejo aquel artista fue de su mismo temple. Por eso ansía comprenderle mejor que labró en esa roca que nos quiso decir ese personaje en pie con redondo casco y manto sosteniendo a un hombre desnudo cuyas rodillas se doblan en el desmayo o en la agonía que misterio encierra. Para desvelarlo el viejo lee el rótulo, pero agita incrédulo su cabeza Michelangelo. Pieta Rondanini reza la placa. Imposible una mujer con casco y aunque sea un manto cubriendo la cabeza como una Madonna que siempre pintan niña y poca cosa. Una virgen con esa fuerza plantada tan firme sosteniendo levantando al Cristo salvo que el Michelangelo fuera de Calabria donde aún quedan mujeres con esos bríos. No. Es que estos milaneses no entienden. Han escrito Pieta porque no saben lo que guardan aquí, claro. Si entendieran de lo bueno tendrían etruscos. Precisamente porque en Milán no comprenden esa talla el viejos e interesa más aún por esos cuerpos enigmáticos. Dos guerreros. Eso tienen que ser. Dos partizanos de entonces. No hay duda. Si está claro a uno le han herido y el camarada le sostiene llevándoselo a sitio más seguro. como el ambrosio y yo son como hermanos. Sí, porque el del casco sufre. Tiene cara de valiente, pero llena de pena. ¿Quiénes serían? ¿De cuándo? El viejo se lo pregunta al mármol de hombre a hombre, para admirar mejor tanta resia ternura, tan hondo amor viril, misteriosamente encarnado en la piedra. Interroga de igual a igual por qué, si él hubiera cogido un cincel alguna vez, así se hubiera enfrentado con la roga de su montaña. Al rato desiste, aunque le cuesta trabajo marcharse, sin saber más, dejando trasdecía esa pareja de guerreros, como dejó en Villa Juliá la de Etruscos. Y eso que ahora es lo contrario. ¿O sólo lo parece? Pues las dos esculturas le retuvieron, se dirigieron a él, hablándole hondo esta fuerza en el dolor y aquella sonrisa sobre la tumba. Se aleja llevándose consigo una tremenda impresión. Y también la desazón de no poder precisar un recuerdo importante que pugna por asomar en su interior. En las noches de viento sur, el viejo oye las campanas del duomo, a pesar de la ventana cerrada. ¿Acaso ellas ahora le despiertan, o quizás el recuerdo tenaz de los dos guerreros que todo el día, e incluso por lo visto bajo el sueño, han seguido llamando a las cerradas puertas de su memoria? El caso es que de pronto se desvela, se sienta de golpe en la cama, muy abiertos los ojos, todo su cuerpo alerta. Esos pasos furtivos, quien hacía guardia esta noche en la avanzadilla, le habrán sorprendido, a punto de echar mano a la metralleta, recuerda que no está en el monte. Esos pasos serían de Renato, llegándose al niño, el viejo sonríe y vuelve a tenderse a su gusto. Pero no se duerme, al contrario, porque al fin los dos guerreros derriban las puertas del recuerdo y el pasado se alza en la oscuridad, deslumbradoramente Torloño, el más alto y más fuerte de la partida, con su pasamontañas como el casco manto de la estatua, sostiene casi en pie, tan alto como puede, a David Morribundo para permitirle ver, allá abajo en el valle, el fascinante espectáculo provocado por los partizanos, el tren alemán de munición, estallando por todos lados como una traca gigantesca, relámpagos y detonaciones despedazan la noche, saltan techos de vagones en el aire, huyen despavoridos los pocos soldados supervivientes y alguno, con el uniforme en llamas, se arroja a las aguas del Krati, la hazaña es un duro golpe para las tropas germanas del sur y su protagonista es David, con sus detonadores, sus fórmulas, sus cables y sus gruesas gafas de miop. El pequeño David, el judío florentino, el estudiante de química destinado a la partida por sus conocimientos técnicos. David, de quien todos se reían cuando confesaba su miedo antes de cada operación en la que, sin embargo, luego se arriesgaba como el primero. David que, al fallar aquella noche la prueba de encendido, volvió a bajar solo hasta la vía ferrea, arregló los contactos casi cuando el tren llegaba y, descubierto al replegarse, intentó en vano salvarse monte, arriba de las ametralladoras, aunque aún tuvo fuerzas para arribar hasta sus compañeros. David que, perdidas las gafas en la última carrera de su vida, revelaba la roja luz de las explosiones, unos hermosos ojos oscuros, expresivos y profundos, hermosos, hasta que se quedaron fijos, y empezaron a velarse mientras el cuerpo, dobladas las rodillas, se vencía hacia la tierra en los brazos piadosos de Torlonio, cuya mirada se iba empañando de lágrimas en un rostro desbaratado por la ternura. Andreaba, y viene frenética, porque odia llegar tarde a clase, y Anunciata no aparece. El viejo, prudente, se ha replegado a su cuarto para quitarse de en medio. De pronto, ella se asoma guión, se atreve a quedarse solo con el niño, papá. Está dormido y Anunciata no tardará. Tiene que venir. Cuando le pasa algo me telefonía. Mira que preguntarme si me atrevo, la que no se atreve a dejármelo eres tú. El viejo, riéndose interiormente, disimula su felicidad poniendo cara de circunstancias. Andrea se marcha a toda prisa, y él se queda pidiendo a la Madonna que le despierte a Brunetino para cogerle en brazos. Entre tanto, pasa a la alcovita, contempla al niño, y se dispone a sentarse en la moqueta. Pero no le da tiempo aún suena el contrapeso del ascensor en el que baja Andrea cuando oye rechinar las poleas del deservicio. Me fastidió la vieja. Coma, piensa, mientras sale al pasillo de mala gana. Le detiene el asombro frente al perchero, una muchacha cuelga una larga bufanda amarilla, y se quita un chaquetón de punto. Viste falda violeta como agitanada, con motivos orientales estampados, y calza altas botas color avellana. Cuelga también un bolsón de cuero, y ahora se quita la boina, liberando su largo pelo negro. Al volver se muestra borrados de colores en el chalequito, sobre su blusa. Sonríe boca grande, dientes blanquísimos. Avanza, sí o roncone, ¿verdad? Soy Simoneta, la sobrina de Anunciata. Mi tía se ha puesto enferma, tiende la mano como un muchacho. El viejo se la estrecha, y sólo acierta a decir, bienvenida. Punto ella continúa, llegó tarde, ¿verdad? Maldito tráfico. Desde Martirí oscuría hasta la plaza, el veinte parando a cada momento. Uf, Milán es odioso. Mientras habla avanza hacia el baño de servicio sin hacer apenas ruido, a pesar de las botas. El viejo la sigue con los ojos hasta que la falda volandera desaparece justo antes de ser atrapada por la puerta que ella cierra. También las mujeres de rocasera vestían faldas de vuelo cuando él era joven. Rojas, las casadas, negras, las viudas, marrón, las solteras, todas, con cenefa de otro color. Y también ellas bordaban motivos populares de colorines en sus corpiños negros. Pero se ceñían además sobre los hombros unos mantoncillos triangulares anudados a la espalda. Algunas se cubrían la cabeza con la bancala, el tocado de Tiriolo y su comarca. Ninguna calzaba botas, sino abarcas o alpargatas, y nunca, nunca, salían de su alcoba con el pelo suelto. No obstante, ésta es como ellas ríe con los mismos dientes y con esos ojos negros, sí, los mismos ojos, aquellas mosas de roca cera. Reaparece la muchacha. El guardapolvo de su tía se ciñe a sus formas de mujer. Sólo calza gruesas medias de lana. Las zapatillas de su tía están en, explica el viejo, pero ella le ataja, no las necesito. En casa siempre estoy así. Aquellas mosas de roca cera también solían andar descalzas en el buen tiempo, incluso fuera de casa. Ahorraban medias, y, el viejo suspende sus añoranzas y corre hacia su cuarto, en donde se ha metido la chica con los chismes de la limpieza. Madonna, va a descubrir el basén. En efecto, casi tropiezan los dos en la puerta. Ella lo lleva en la mano para vaciarlo y al viejo le da apuro. ¿Por qué? Se reprocha en el acto. Es lo suyo, faena de mujeres. Deje, deje, ya lo llevo yo, dice risueña la chica, reteniendo el orinal en su mano. En casa vaciaba el de mi padre, también era del sur. Siracusano. Entonces le gustarían los quesos fuertes. Se le ocurre previsoramente al viejo, preparando así una explicación de su despencilla particular y secreta, por si la chica la descubre. Pero así moneta, ya le advirtió su tía que no debe darse por enterada del escondite en los huecos del diván cama. Sí, le gustaba mucho, como a mí, se mató en una obra. Era albañil. Mi madre murió poco después. Hermana de anunciata. La chica, mientras habla, ha iniciado eficazmente el arreglo de la habitación. El viejo, en vez de batirse en retirada, como los demás días, sigue gustoso la charla. Una moza que odia a Milán, vaya, merece oírla. Claro que odio a Milán. Me encanta el campo y los animales. Todos, todos insiste riendo, hasta las moscas, por eso estudió veterinaria. El viejo recuerda al veterinario de su juventud, gordo y colorado té, de cuello duro y corbata, siempre dejando caer ceniza de un puro, hasta cuando estaba curando a las bestias. Había que bajárselas a hacer sale, le cuenta a Simoneta, solo se molestaba en su virarro casera para mandar matar ovejas o cabras, cuando se les inflaba la tripa con la epidemia, se las escondíamos aunque viniera con los carabineros, porque algunas se salvaban, y una cabra es una cabra, seguro que tú subirás a la montaña mejor que aquel comesopas del gobierno, amigo de los marqueses, porque tú serás todo lo estudiante que quieras, pero se ve que no te importa limpiar, ni qué va si no son medias, son calcetines, para que no me rocen las botas, levanta la bata hasta descubrir la rodilla desnuda, así iban aquellas mozas de rocasera en mis tiempos, explica Simoneta, solo que a eso ellas le llamaban medias, porque no las habían más largas, el viejo se abstiene de añadir que ninguna hubiera enseñado tan fácilmente la rodilla, el mozo que lo lograba de alguna ya podía esperarlo todo, y acababa consiguiéndolo, el viejo la ayuda a terminar la cama, y ella lo acepta con naturalidad, así como en otras habitaciones, en un momento dado, la Simoneta le mira con asombro, como cayendo en la cuenta, yo creía que en el sur los hombres no hacían estos trabajos, y no los no es el sur, el viejo comprende que eso no es suficiente, y se siente como sorprendido en algo feo, pero le viene un recuerdo exculpatorio, tampoco cuidamos niños, y yo me ocupo del mío, además, durante la guerra, en la partida, nos lo hacíamos todo lavar, coser, guisar, todo. La chica corta la corriente de la aspiradora, y en el súbito, silencio le mira con ojos brillantes guión, fue usted partizano, qué fantástico, ahora, les toca a los ojos del viejo iluminarse, es tan raro encontrar jóvenes interesados por la guerra, no quieren oír hablar de ella, pero, qué sería de esos desgraciados, si los viejos de ahora no hubiesen luchado, trabajarían como esclavos para los alemanes, ¿dónde lucho, dónde, pregunta Simoneta, ¿dónde había desert? en la sila, en mis montañas, allí no podía cazarnos nadie, en la grande y la pequeña sila, a veces llegábamos hasta la sila greca, para enlazar con los de la zona, pero no nos necesitaban, menudos luchadores son, descienden de albaneses, sabes, llegados en tiempo de los turcos, conservan todavía hasta sus popes, porque también padecen de curas, pero los popes se casan y son muy bragados, una vez, trabajan y hablan, se afanan y recuerdan, para el viejo es como haberse reunido con un camarada y resucitar aquellos tiempos, de pronto, el llanto del niño ambos corren, hacia la alcobita, el viejo mira la hora en su reloj, increíble, como se le ha pasado la mañana, si moneta le hace escarantoñas al niño, que palmotea y ríe sentado en la cuna, dejando caer un hilito de baba, le gustó, le gustó, mire como ríe, se le atribuyen tales aberraciones, la muchacha levanta al niño, y lo estrecha en un vivo, gesto tan instintivamente maternal que el viejo se conmueve, la sía panganada, tortorella, aquellas madres de roca cera, el niño también percibe el calor del gesto, y se instala como un gatito entre los pechos y los brazos que le estrechan, con una manita, rodea sentir el bracito en torno a su cuello, el chiquitín aprieta y ríe, ese otro olor, junto al de brunetino, esa caricia de cabello negro en su piel, revelación para el viejo de que su compañero de faena y de recuerdos guerreros es una mujer, de mujer, ese aliento, ese rostro tan próximo, tan próximo al suyo, el descubrimiento le turba, pero de un modo nuevo, porque con ese niño en sus brazos la muchacha se hace madre, madre de brunetino, el viejo suspira en esa confusión, el niño se cansa pronto, patalía y tiende la manita hacia su plato vacío, amarillo o disco de plástico sobre la cómoda, es su hora, ¿verdad? apunta Simoneta, sí, debe de tener hambre, quédese con él, yo le haré la papilla, sabrás prepararla, se asombra el viejo, porque las muchachas de ahora ignoran esas cosas, mi tía me lo explicó, además, yo he cuidado niños, estuve a un país el año pasado, que se cree, lo ha dicho ya desde el pasillo, con un risueño tonillo desafiante, el viejo permanece en la alcovita, cuántas cosas necesita un niño, alimentarle, cambiarle a cada paso, bañarle, dormirle, curarle, y otras más difíciles calzarle esos zapatitos, que brunetí no se quita con tanta facilidad, hacerle echar el aire que se traga, abrocharle esos malditas botones, hace falta ser mujer para aguantar así meses y meses, bueno, mujer como es debido, el viejo se asombra de como una estudiante se ha conquistado ya el chiquillo que jamás tomó una papilla más dócilmente, luego se lo llevan a la cocina, donde los enredos del niño tocándolo todo, tan exasperantes para Andrea, desatan la risa de Simonetta, que juega con brunetino mientras había unos platos, el viejo incorporándose a la fiesta revela el secreto de su despencilla privada y aporta manjares meridionales para alegrar el frío mundo gastronómico de Andrea vaya queso rico exclama Simonetta devorándolo y naturalmente brunetino también exige probarlo pues si cataras los que hacemos en casa rasco ahumado o el butirri con mantequilla dentro pero hay que comerlos allí saben mejor sobre todo en la solana de atrás viendo a lo lejos la montaña o en día de merienda a la sombra del castañar allí bajo los árboles en los días despejados se domina casi todo el país hasta nuestro mar a lo lejos me encanta el mar exclama Simonetta con la boca llena tonterías donde esté de la montaña que se quite todo el mar no es para los hombres si lo fuera naceríamos con aletas es que no aunque añade pensativo yo viví unos días junto al mar el de Rimini tan azul al mediodía tan violeta por la tarde la muchacha se levanta para alcanzar el vino y se detiene a rodear la silla del viejo desde atrás le acaricia la cabeza cortándole la nostalgia y declara con desarmante naturalidad me gusta su pelo sío un gris tan igual tan creso y recio ojalá mi romano llegue a ser como usted cuando se sea viejo y a mí me gusta que me llame sío replica el viejo ocultando su turbación acrecentada al verla beber con tal viveza que un hilillo rojo resbala por la barbilla femenina sugiriendo la sangre sangre como si le hubiera mordido el labio sangre de ese cuerpo rotundo y joven pero ya se limpia ella con el dorso de la mano y el rostro recobra su inocencia perdida explica luego riéndose que romano es su amigo estudia medicina sí o así curaremos a todo el pueblo entre los dos hombres y animales es comunista como yo mi tía anunciata no le puede ver concluye riendo aún más el comunismo son fantasías muchacha mis tierras son mis tierras como van a ser de otro eso sí tus comunistas lucharon en la guerra con redaños y eran buenos compañeros dejaron de serlo al final como todos cuando se echan a la política y a los discursos todos no se exalta ella y hay que hacer política para la libertad o crees que se puede arreglar nada desde cada pueblo sin ocuparos más que de vuestras tierras en su apasionamiento ha empezado a dutearle como a un camarada y acabado el arreglo de la casa pasan a ver la televisión en el cuarto de estar la discusión se ensarsa interrumpida de vez en cuando para bajar a brunetino del sillón a donde ha tepado o para quitarle de las manos el frágil cenicero de murano habla como en los mitines piensa el viejo escuchándola a estos comunistas la vía no les falta simoneta expone ideas y admite que las debe a su novio antes de conocerle solo pensaba en aprobar los exámenes y luego ganar dinero pero romano la hizo consciente o romano claro que quiere acostarse conmigo igual responde abiertamente a una alusión del viejo y yo con él que dices de quince años si o no tienes ojos he cumplido ya diecinueve a los trece mismos hasta rocasera ya eran tan cautas y reservadas como las mujeres en cambio esta simoneta libre como un muchacho el caso es que hace bien resulta hasta bonito limpio piensa el viejo asombrándose de tener tales ideas no todavía no hemos hecho el amor no sé por qué y súbitamente sería continúa no habrá llegado la hora no queremos empezar de cualquier modo romano dice que el principio no hay que estropearlo pensamos hacer un buen viaje los dos cuando tengamos dinero ya nos desquitaremos ya prosigue nuevamente alegre como dices muy indio ofendida pues claro que es guapo más que yo más que ella duda el viejo ciertamente guapa guapa no se la puede llamar ni falta que le hace tal como es llena la casa hasta la televisión interesa con sus comentarios las horas vuelan cuando llega Andrea paga a la muchacha y se parapeta atrás de sus papeles parece que simoneta otra vez en la puerta acaba de entrar pero es al contrario apóstrofea concluido y se prepara para irse el niño quiere impedirlo agarrándose a su falda y chillando pero acude Andrea y se lo lleva hacia adentro el viejo ayuda a simoneta a ponerse el chaquetón y ella se coloca la boina y se arregla femeninamente el pelo se cuelga el bolsón del hombro se lía al cuello la bufanda amarilla y se vuelve dejando resplandecer su sonrisa guión que bien lo he pasado exclama sencillamente tiende la mano como cuando llegó como a un camarada pero cambia de idea antes de que el viejo la estreche y le pone en los hombros sus manos besándole suavemente en la mejilla arrivederci si o bruno hasta la vista si usella responde el viejo gravemente bendecido por el roce de esos labios simoneta abre a medias la puerta se desliza por el hueco y cierra despacio dejando en penda la estela de una última mirada risueña cándidamente cómplice el viejo oye la puerta del ascensor lentamente llega hasta la alcovita donde se sienta junto al niño por fin dormido en la penumbra crepuscular destaca la brasa de la mariposa enchufada por andría el aire se hace caliz para el olor lácteo y carnal de brunetino el silencio enmarca su respiración tranquila suenan las campanas del duomo en alas del viento sur las seis ya el viejo cae en la cuenta de que la bicha ha estado tranquila todo el día claro conquistada también por esta muchacha que es como aquellas mozas para santachiar a la gente subía hasta los castañares comunales por el camino de la ermita a lo largo del arroyo llevando en andas los panes de la santa que a mediodía se subastarían en el soto pasadas las últimas viñas brotaba el manantial en un hoyo clarísimo donde el agua rebosante sólo se dejaba notar por las ondulaciones del afloramiento ya se podían comer las uvas y aunque las tardes lentas y doradas eran todavía de verano los crepúsculos derramaban ya una otoñal melancolía el pueblo había descansado de la cosecha y se aprestaba para la otra gran faena en la rueda del año la vendimia porque recuerdo aquello brunetino como si estuviera allí cuando joven será que ahora me espera otras faena como aquella gente niño mío después de mi cosecha mi vendimia y esta muchacha sabrá lo que quiere decir su sella más que bonita y buena no hay palabras en milán pero qué importa saber de qué sirve yo tampoco sé cómo no me he sentido cachondo con ella ni un momento ni siquiera cuando le rebosó el vino de la boca ya ves ni me molestó pensarla luego en la cama con su romano eso antes me cabreaba y no es que yo esté tan rematado aunque la rusca ha empezado a comerme más abajo eso es que hoy ha pasado algo cávila un rato sin palabras y luego piensa para el niño recuerda bien lo que te digo hijito no lo olvides las mujeres te sorprenderán siempre crees que ya conoces toda la baraja desde la reina a la sota y te sale una carta nueva qué ha pasado hoy ella abrazándote como madre ya hecha cuando ni siquiera sabe aún de hombre y yo viéndole esas caderas sintiendo su mano en mi pelo y sin animarme tú lo entiendes se desarruga sin embargo su ceño y sonríe de todos modos qué buen compañero hemos tenido hoy verdad el mejor para ti y para mí si fueses niña tendrías que ser como si moneta para dar gozo a tu abuelo pero qué tontería niño niño te quiero para ser hombre chocheo será eso me estaré haciendo viejo estos pensamientos quizás una señal me la mandas tú salvinia vienes a ponerme otra vez en mi camino como cuando me guiaste para cruzar la plaza contra todos cuando me metiste en la cama de la rosa y si no por qué se me ocurren tales cosas por qué se me presentan ahora tan vivas las mozas de rocasera porque se ha presentado otra moza como ellas aquí en este milán una idea se le hace de pronto posible para ti niño mío para ayudarme a hacerte hombre para tus bracitos ese cuerpo para ti esos pechos para tu boquita contempla los morritos en la cara dormida y se ríe en silencio de sí mismo pero no es tu madre tesoro no es tu madre no tienes más pechos que los míos estamos solos todo he de hacerlo yo todo ah mi bendimia ahora lo veo claro de súbito sin previa decisión consciente se levanta abre cauteloso el armario del niño y saca un pelele que esconde bajo su chaqueta andrea no notará el bulto si se cruza con ella en el pasillo es tan pequeño ese cuerpe sin llega hasta su cuarto y esconde el pelele del niño en otro hueco de su cabecera por las noches se adiestrará en la brochar y desabrochar los botoncitos que días atrás derrotaron a sus manos pues aunque son de hombre hay de quien lo dude él las hará también manos de mujer para brunetino las ráfagas de viento alpino estremecen de frío a los pobres árboles ciudadanos con sus troncos ceñidos al pie por el hielo de los alcorques el viejo imagina la sangre de sus venas con las mismas angustias de la sabía para seguir subiendo tronco arriba pero más le duelen los golpes que sacuden el jardín como paletadas de sepulturero hachas oscuyat torpeza acaba excitando su cólera labradora qué desastrosa manera de bodar se ha vuelto de espaldas para no verlo calla el hacha y el viejo procura pensar en otra cosa pero lo que asalta su mente no calma su irritación sino al contrario renato no tiene arreglo está domado tras su grito de la otra noche ha vuelto bajo el yugo de andrea parece incluso arrepentido ayer llamó ella por teléfono anunciando su retraso para cenar a causa de una reunión académica prolongada y renato asentía mansamente sí yo le bañaré y le daré la cena sí le acostaré no te preocupes amor ella continuaba prolija como siempre y el viejo oyó a su hijo justificarse así perdona la brusquedad vida mía pero te dejo el niño está en el baño pedir perdón por eso sigue reprochándole el viejo cada vez que como ahora lo recuerda a esa mujer que es la brusquedad en persona vuelven los hachazos reinstalándole en el presente de pronto un chasquido y tras brevísimo silencio prolongada quejumbre de madera rota desplome de ramaje cortado estrepitos sochoque contra el pavimento el viejo se vuelve sin poder contenerse y dispara su mirada iracunda hacia la copa del árbol en lo alto de la escalera apoyada contra el tronco un hombre con el chaquetón amarillo de los jardineros municipales su hacha levantada amenaza ya otra rama el viejo está ya su grito es una pedrada guión y usted respete esa rama animal ahora baja y nos guiamos piensa el podador un instante paralizado inicia en efecto el descenso ahora se repite el viejo cerrando el puño y pensando cómo compensar su inferioridad combativa frente al hacha pero cambia de actitud al acercársele el podador un muchacho con sonrisa embarazada y gesto amistoso lo hago mal ¿verdad? peor que mal sí esa rama es justo la que debe quedar no ve que acaba de cortar otra debajo en la misma línea donde aprendió el oficio en ningún sitio maldita sea y le permiten seguir matando árboles necesito comer búsquese otro trabajo podador eventual del ayuntamiento o nada me dijeron en la oficina del paro que podía yo hacer lo siento añade tras una pausa me gustan los árboles por eso corto poquito y solamente las más pequeñas ramas justo las nuevas y deja las reviejas es al contrario hombre lo siento repite el muchacho el viejo le mira las manos de escribidor de araña papeles le mira luego a la cara simpática honrada ¿qué hacía usted antes? estudiar en los estudios no hay paro vuelve a irritarse el viejo receloso de haberselas con un trapacero mi padre solo me da dinero para estudiar la carrera de derecho y yo no quiero ser abogado estudio otra cosa el viejo sonríe bravo buen muchacho equivocado porque ser abogado da buenos dineros pero buen muchacho podador antes que enreda leyes bravo abogados la plaga de los pobres alarga la mano hacia el hacha deme eso subyugado por la entonación el joven le entrega la herramienta y el viejo va hacia el árbol el muchacho teme que ese anciano pueda caerse pero le ve escalar los peldaños sin vacilar al momento que seguridad en los golpes primero considera brevemente la fronda reflexiona acaba decidiéndose por una rama y chas chas la derriba limpiamente al cabo deja la escalera para instalarse en una horquilla baja desde donde pueda alrededor vuelve a la escalera desciende la cambia de sitio vuelve a subir al fin baja definitivamente el joven le acoge confuso qué vergüenza murmura vamos vamos muchacho nadie nace sabiendo pero menos mal que no le dieron una sierra mecánica porque hubiera dañado todos los cortes me dejaron una el primer día y la estropee confiesa el muchacho con un asomo de sonrisa desde entonces trabajo con el hacha usted sí que sabe podador no del oficio pero entiendo soy hombre de campo no lo ve de dónde de rocasera por catánzaro proclama el viejo desafiante calabria se alegra el muchacho por allí tengo yo que ir el próximo verano de veras se anima el viejo ante ese interés para qué cómo explicarle a ese campesino los objetivos de una investigación de campo para catalogar las supervivencias de los antiguos mitos en el folclore popular recojo tradiciones cuentos versos canciones lo grabo todo y luego lo estudio comprende no qué cosas más raras inventan estos escribidores para no trabajar los cuentos se cuentan para reírse y las canciones para animarse qué diablos hay que estudiar ahí bueno luego se publica es un trabajo bonito añade el joven que no sabe cómo simplificar más la explicación y añade para romper el silencio yo soy florentino el viejo vuelve a sonreír menos mal por de pronto no es milanes quiere un cigarrillo añade el joven temiendo haberle ofendido con sus propósitos de estudiar las tradiciones en clase les han advertido sobre la potencial susceptibilidad de los sujetos de estudio cuando se realizan trabajos de campo gracias ya se acabó aunque se fastidie la rusca la rusca una amiga mía le gusta mi tabaco pero que se fastidie ahora le toca a este mozo no comprenderme piensa el viejo regocijado y continúa mire yo no tengo prisa suba a ese otro árbol y le iré indicando los cortes pero atine bien coja el hacha por aquí así ve cómo balancea y mano firme vamos no es tan difícil trabajan hasta pasado el mediodía observados por mamás y chiquillos al viejo le reconforta ser útil salvar pobrecitos árboles que padecen de frío en milán y encima son asesinados por la aburricia de los oficinistas y escribidores el muchacho es docil y nada torpe así crecerá mi brunetino sólo que sabrá mucho más yo le enseñaré y a este se le puede ayudar aunque no hay derecho a trabajar en lo que no se conoce pero no es culpa suya y además no es milanes concluida la tarea el muchacho le da las gracias y propone guión me aceptaría un café señor el viejo vacila una taza de café y un título de doctor no se le niega a nadie como decimos en la universidad insiste el joven el viejo rompe a reír guión de un parado sin dinero la risa no es ofensiva tengo dinero ayer quemé mis naves vendí el código civil la mejor edición comentada la roana brusiani completamente nueva ríen ambos el muchacho sujeta la escala a un tronco mediante una cadena con candado cuelga el hacha del tali trasero de su cinturo municipal y señala a un barde en frente pero en ese momento aparca junto a ellos una furgoneta del ayuntamiento y asoma por la ventanilla delantra un capataz eh tú venga te llevamos al centro el muchacho mira al viejo con un gesto de disculpa lo siento otro día será queda prometido ese café a la salud del código palabra búsqueme seguiré unos días por el barrio verdad jefe el capataz asiente ha estado mirando los árboles y se muestra sorprendido guión oye tú muy bien ya vas aprendiendo el oficio el viejo y el joven se dirigen una sonrisa cómplice y se estrechan las manos ferlini valerio se presenta formalmente el joven roncone salvatore declara cordial el viejo la furgoneta arranca y la mano joven saluda desde el cristal trasero en el apretón de despedida era sana y firme de hombre sí pero mi brunetino será más hombre todavía no no quiere ver lo que está ocurriendo el viejo cierra los ojos pero entonces se le aparece el hambrino el primer amigo en su vida su primera pasión su madre sí era su madre pero estaba acostumbrado a ella y además sólo subía a la montaña una vez a la semana la hambrino en cambio era suyo a todas horas prodigio del universo aquel corderillo blanco triscando entre las jaras y las matas perfumadas aquellos ojos dulces adorantes aquella tibia suavidad entre los brazos del pastor silló cuando juntos se dormían y la lana joven acariciaba el desnudo pecho infantil trenzándose los dos latidos lambrino inolvidable primera lección de amor en su larga historia de cariños ahora le revive en la oscura concavidad de los parpados cerrados pero recuerda precisamente su final y el viejo ha de abrir los ojos para no verlo el blanquísimo cuello doblado por el brazo del matarife cuya diestra esgrimé la cuchilla los pastores reían del dolor y la desesperación del sagal como seguramente rieron bestiales los sayones crucificadores de cristo al abrir ahora los ojos nadie ríe en este pequeño círculo de semblantes angustiados ni les envuelve la viva luz de la montaña pero por los demás es lo mismo un cuerpecito inmovilizado una cabecita forzada hacia abajo un delicado cuello entregado al verdudo sólo que entonces era la cabeza del hambrino sus ojos desorbitados y sus lastimeros válidos ahora es brunetino enmudecido velada su mirada por unos parpados casi transparentes como de mármol yacente le habían pedido al viejo momentos antes que sujetara al niño pero se negó violentamente a tamaña complicidad y se retiró hasta la puerta apoyándose en la jamba para que nadie saliera sin rendir cuentas de lo que ocurriese desde ese momento su mano oprimé la navaja cerrada en el bolsillo del pantalón si ese tío me lo desgracia se la clavo aquí mismo sentencia contemplando a ese verdugo que con el índice izquierdo tantea la vena en la vulnerable garganta este verdugo no empuña un cuchillo de matarife sino una jeringuilla vacía cuya aguja se dispone a clavar y si pincha mal se desangra entonces se ahoga le mató brusca le mató la aguja penetra se hunde en cambio ese cobarde sería incapaz de pinchar en la barriga a un rival no hay más que verle el transparente cilindro se va llenando de la preciosísima sangre de brunetino como la de san genaro piensa el viejo porque a la lechosa luz de la ventana ni siquiera parece roja sino extrañamente oscura siniestra casi envenenada como se le ocurre de pronto recordando que así la derramó por la boca rafael aquel mozo de su cuadra cuando una mula le coseó en el vientre y murió vomitando sangre claro que le habían echado mal de ojo todo el pueblo lo sabía por cortejar a la pascalina habrá alguien capaz de haber ahojado a este ángel el verdugo ha terminado vierte la sangre en un frasquito con algo dentro lo tapona y lo guarda en su maletín el niño parece no haberse dado cuenta solo gimió un poco cuando le pincharon el verdugo se despide de andrea y como el viejo no se mueve de la puerta explica esperando pasar con niños tan pequeños lo más seguro es la carotla comprenda señor pero quien hace moverse al viejo es andrea guión puede coger al niño un momento papá mientras ella acompaña al practicante el viejo se sienta con brunetino en sus brazos besa la frentecita ardorosa y acongojado se hace nido para el niño su dedo sujeta el algodón que aún restaña la sangre en el cuellecito y ese dedo recibe golpe tras golpe el acelerado latido cuánta fiebre contempla al niño hace dos noches empezó a toser repetidamente una dos profunda desarrada de viejo pero en tono más alto por la mañana se negó a comería mediodía cerró los ojitos y cayó en el sopor de la fiebre desde entonces sólo lo sabré a veces mira en torno como preguntando por qué le maltratan jime tose respira ruidosamente por las noches ha habido que darle baños fríos ante la elevada temperatura y asustaba tocar su vientrecito tan ardiente estaba el viejo no ha descansado todo ha sido asomarse de vez en cuando a la alcobita vagar en silencio de un cuarto a otro ayudar como le pedían y velar al niño cavilando acongojado lo peor de todo fue ese pediatra que es como llaman por lo visto al médico en el dialecto milanes como se puede confiar en un tipo así como pensó el viejo en cuanto le vio aparecer por la puerta en la mañana de ayer el tal médico vestía de anuncio y estaba peinado como en las fotos de la famosa peluquería de ladrones en la vía Rossini dejó un rastro de colonia por el pasillo al avanzar con su cartera de mano de un cuero blando nunca visto mostrando en el dedo meñique un anillo con una piedra azul treinta años cuarenta tan recompuesto no había modo de saberlo gafas de oro claro y el habla madonna su habla ya se sabe que el italiano es demasiado bonito para resultar de hombre pero pronunciado como lo hacía él con todas las sílabas muy remarcadas y tanta cantinela resultaba odioso se lavó las manos al llegar y al salir como le ofrecía a Andrea la toalla como los monaguillos presentando las vinajeras al cura como si aquel tío fuera un santo claro es que a Andrea le gusta se explica de pronto el viejo su tipo de hombre hubiera querido casarse con uno igual seguro pero no lo pescó y mi renato tuvo la mala suerte de tropezarse con ella le miraba embelesada doctor por aquí doctor por allá y él presumido como un gallo sin reconocer siquiera al niño como es debido solo le miro los oídos y la garganta con aquella vomillita preguntó la temperatura que Andrea ya había tomado metiéndole el termómetro al niño de una manera indecente y sacó el micrófono ese de las gomas que parecían sanguijuelas chupando del pechito total para hacer que hacía ni siquiera le escucho por la espalda te fijaste brusca como si el pobrecillo no estuviera tan grave doctor ese un esarramantas capaz de cualquier cosa tendremos suerte brusca estar achalada por este cretino lástima que el fulano no se atreva a poner cuernos a nadie qué ocasión para librarse de ella si se enredaban y Renato se sentía hombre por una vez el viejo suspira escéptico a poco ante el niño enfermo olvida a los demás tan malito aunque ese tío no le dé importancia como no es su nieto porque si solo es un catarro a que viene sacarle así la sangre casi degollándole a que oye cuchicheos en el pasillo y se pregunta si habrá vuelto el médico no es Renato hablando por el pasillo con su mujer el pediatra no le ha dado importancia dice que se pondrá bueno en dos o tres días explica Andrea pero ya me ha fastidiado el viaje mujer puedes irte a Roma después ahora que ya tenía la audiencia del ministro tendré que pedirla otra vez y además tío Daniel había empezado a mover sus influencias callan al llegar a la puerta de la alcovita el viejo entrega el niño a Renato mientras piensa esa solo se ocupa de su carrera ni que el niño le estorbase pobre brunetino mío punto ya de noche mientras cuida al nieto durante la cena del matrimonio el viejo dialoga en pensamiento con la palidísima frente sobre las mejillas arreboladas y niño mío ellos comiendo tan tranquilos mientras tu cuerpecito es campo de batalla tu sangre contra el mal a vida o muerte como serán capaces pero déjalos no estás solo tu padre no manda en casa tu madre te entrega ese do torre de mierda pero tu abuelo te sacará adelante te enteras ángel o temío por de pronto quieran que no mañana tendrás aquí agua hirviendo con hojas de eucalipto y flores de cremelaria sabes los árboles son buenos los árboles quieren a los niños y te salvarán mejor que esos pinchazos olerás a la montaña en primavera y podrás respirar ah sonríes ya veo que me crees bravo nimito mío avante contra los enemigos tú que venciste al tanque a la mañana siguiente andrea acaba transigiendo después de consultar su maldito libro de criar niños donde decía qué hora exacta deben despertarse y cuándo han de tener hambre como si eso no lo supieran de siempre las madres que no saben leer además el viejo la oye preguntar por teléfono al doctor desde el supletorio de su estudio un buen rato y cuchicheando pero al fin aparece en el pasillo con las mejillas sonrosadas y el temblor de una sonrisa lo que yo digo andará tonda por ese manguerrino pero ha transigido y el viejo baja corriendo a la farmacia a buscar eucalipto la cremelaria ni sabían lo que era los desgraciados aunque tira las hojas porque en milán los venden en paquetes de fábrica y no es eso en cambio en la tienda de la señora madalena guión y que sabroso rato mirándola y recordando aquel auto verde metálico tienen eucalipto de verdad y le recomiendan para las flores guión claro que las conocen guión un herbolario próximo que señora madalena lo resuelve todo y más taca que nunca pero ya no me extraña no es el blande engue del marido quien riega esa flor subiendo en el ascensor envuelve sus compras en el papel de la farmacia para que las plantas salvadoras burlen los controles de andrea y derroten al dotore en la guerra engañar al enemigo brunetino mío el viejo de pelliza campesina y anticuado sombrero que durante unos días dirigió la poda en el jardín y luego se eclipsó reaparece hoy empujando orgulloso una sillita con un niño las mamas con sus críos le reciben como a un abuelo apacible haciendo de niñero aunque basta una sola ojeada del hombre deteniéndose sobre sus cuerpos para que le miren de otra manera y compongan instintivamente su postura sentada o se lleven la mano a verificar el peinado pero casi siempre el viejo va pendiente del niño todo en él le asombra los ojitos tranquilos suávidos el manoteo incansable la suavidad de la piel los repentinos chillidos más prodigioso aún en esta tarde su primera salida después de la enfermedad qué pesadilla lo que ellos llamaron catarro porque para el viejo fue una señora pulmonía aunque el doctor ni se enterase si él supiera que brunetino sólo se había salvado gracias al eucalipto y a la cremelaria añadida en el agua a escondidas de andrea la misma planta que curó la pulmonía del viejo sareno cuando ya le habían desahuciado gracias a tu abuelo estás ahora paseándote nimito mío y es que saber de hierba para los males nadie como los pastores bueno también la señora madalena tenía idea pero no tanta únicamente las brujas pero ese es otro cantar la madonna nos libre de pronto le divierte al viejo recordar la cara que puso anunciata cuando arreglaban al niño para salir de paseo qué sorpresa la suya al verle abrochar el vestrito sin dificultad nadie sospecha cuánto ejercicio le ha costado por las noches si aún son capaces de la prender sus dedos aún no se le han oxidado las coyunturas contempla sus manos aferradas a la barra de la sillita como a un timón recias abultadas de venas pero vivas y ágiles todavía compara con las manitas de brunetino y entonces sí que se derrite su corazón esos puñitos esos deditos como serán cuando derriben a un rival cuando acaricien unos pechos jóvenes yo no lo veré ni mito mío ni tú lo sabrás pero soy yo quien te está haciendo hombre te he salvado del medicucho y te salvaré de tu madre y de quien sea yo tu abuelo el partizano Bruno sabes sólo le pido una cosa a la madonna todos los días que se muera pronto el cantanote y pueda yo llevarte allá a corretear por el patio de casa persiguiendo a las gallinas verás qué bonito es rocasera no como este sucio milán luce un sol de verdad no te lo puedes ni imaginar viendo este y a lo lejos la montaña más hermosa del mundo la femina morta parece que se quita y se pone vestidos como una mujer a veces está azulada o trasvioleta o parda o hasta rosa o lleva un balo según el tiempo tiene su genio eso sí a veces avisa de la tormenta pero otras nos la echa encima por sorpresa es dura pero buena como hay que ser te enamorarás de ella brunetino cuando subamos a verla se le ocurre que son sueños y los aleja de su mente pero ¿por qué sueños? en realidad estás salvando al niño ya tiene la carita un poco más de mayor y eso no es un sueño aunque Andrea lo negase ayer cuando se lo hizo notar acabó reconociéndolo si bien lo atribuyó al catarro que le había chupado un poco las mejillas al pequeño tonterías es que sea si hombrecito piensa el viejo recordándolo cada día gatea mejor y hasta intenta incorporarse agarrándose a algo pero no hay que forzarle si o benedetto se quedó con las piernas arqueadas por ponerle a andar demasiado pronto claro que para ser sillero como él no importa mucho no es como en el caso de un bastor y un partizano algunos le gastaban bromas tanto te pesa lo que cuelga coma pero él estaba encantado por haberse librado así del servicio militar triste ventaja cuando las mujeres solo se dan a los tíos bien plantados salvo que se tenga dinero te enseñaría a caminar poco a poco brunetino serás un buen mozo bueno ya lo eres tan pequeñito y se te pone como mi meñique el viejo mira su meñique no tanto se corrige mientras oye unas palabras al pasar ante un banco ocupado quien habla de sol una milanesa tonta piensa el viejo levantando la vista con desprecio hacia el amarillento redonde la mortiguado por la neblina de todos modos cambia de ruta para evitar su luz sobre los ojos del niño y se acerca así demasiado al sendero que bordea el jardín a lo largo de la calzada de repente un automóvil se aproxima mucho a la acera mete la rueda en un charco y salpica la silla la mantita y hasta lanza unas sucias gotas sobre la mejilla del niño que rompe a llorar al viejo le paraliza un momento la indignación pero al ver detenido el coche en un disco rojo a poca distancia echa a correr ciego de ira gritando insultos en su cabeza una sola idea le mató le mató le mató punto la repite su boca la piensa en sus piernas golpea su corazón la navaja ya está abierta en su mano cuando se acerca al coche cuyo conductor tiene la suerte de que el cambio de disco le permita alejarse rápidamente sin haber llegado a enterarse de nada al viejo solo le queda agotar los insultos y dirigir al fugitivo un corte de mangas una brasata pero todo su coraje no le impide verse en la cómica situación del perseguidor burlado impotente allí en la acera desnuda la cabeza con su navaja inútil provocando miradas divertidas de repente le sobrecoge una idea soy un loco he dejado al niño solo soy un viejo loco regresa corriendo también recuperando al paso su sombrero caído e imaginándose las mil cosas que pueden haberle ocurrido al chiquillo a tiempo llega porque ya una mujer desconocida se inclina sobre la sillita intentará llevárselo madonna viejas historias de gitanos robando niños se le vienen a la mente en ese instante llega junto a ella la carrera la cólera y el susto le impiden hablar con la dolorosa galopada de su corazón solo puede mirar ferozmente a la mujer que se ha vuelto con el niño en brazos al escuchar los pasos ella le adivina no se lo voy a robar señor tranquiliza con una sonrisa le oí llorar le vi solo y me acerqué el niño ya no llora la mujer le limpia la mejilla con un pañuelito blanquísimo el viejo sigue recobrándose y aunque hostil todavía a la intrusión le calma el rostro apacible unos labios frescos entre arruguitas graciosas una expresión joven pese a la madurez no disimulada gracias señora puede decir al fin mientras su mirada descendiendo valora los pechos marcados sin exceso las caderas rotundas la buena planta ¿qué pasó? pregunta ella un cabrón no ve cómo puso al niño la manta la sillita un señorito enaudo a un niño un cabrón milanes se arrepiente de la palabrota pero ella sonríe también sus pantalones míreselos habría que limpiárselos ¿qué importa? si le cojo le mató cabrón y perdone un cabrón repite ella serenamente sorprendiendo al viejo el niño juguetea ella con el pelo de la mujer que continúa ¿de qué parte del sur es usted? ahora comprende el viejo allá le ha reconocido el acento y también debe de ser de allá abajo aunque apenas se le note se siente cómodo en el acto y se ajusta bien el sombrero de rocasera junto a catánzaro y usted del otro mar a Malfi Tarantelona e y a mucha honra la voz femenina suena orgullosa de su tierra la estatura parece aumentar cuando echa atrás la cabeza altivamente ríen ambos maldita sea exclama el viejo ante el barro que se seca en la sillita no se puede volver así ¿verdad? le reñirá la mamá su hija ¿qué ha mi nuera y que me va a reñir esa ni nadie es tan violento el tono que la mujer desiste de continuar la broma y observa al viejo con nueva atención desde luego no es un abuelo caduco vaya tipo coma piensa quieto chiquitín dice cariñosa liberando su pelo del puñito encaprichado mire ya quiere jugar conmigo ¿y quién no querría? la mujer ríe con ganas no nada de abuelo caduco guapo muchacho exclama instalándole de nuevo en la sillita ¿cómo se llama? brunetino ¿y usted? hortensia el viejo saborea ese nombre y corresponde yo salvatore apenas vacila un instante añadiendo ¿pero usted llámeme bruno? y dígame ¿se pasea otros días por aquí? se marcha se va a Roma el viejo se ha despertado con ese alegre estribillo en la cabeza lo sigue musitando mientras pone su café matutino al fuego de fuego nada piensa una vez más comparando esos alambres enrojecidos con el chisporroteo y la danza de las llamas en el hogar campesino no irá a ver a los etruscos claro no le gustan es de los otros de los romanos los de Mussolini peor para ella el caso es que se marcha unos días que nos deja vivir en libertad eso libres parece mentira una mujer poco habladora que nos sale de detrás de sus librotes y solo saber que está ahí es como tener encima a los carabineros las mujeres fuera de la cama no hacen más que fastidiar Andrea le dejó anoche a Renato una lista de instrucciones para llevar la casa en su ausencia y además las comentó una a una pues quería estar segura a mediodía Renato la llevará en coche al aeropuerto faltan pocas horas el viejo se frota las manos llega Anunciata y Andrea le repite el código escrito el viejo aprovecha para salir a dar su vueltecita esta vez sin el niño hoy hace demasiado frío ya en la puerta oye a su nuera autorizando a Anunciata para traerse a su sobrina si necesita ayuda si moneta como recuerda el viejo encantado pensando que el día comienza bien hasta la rusca está tranquila y continúa propicio en el corso venecia se encuentra a Valerio el estudiante le explica que le han pasado a vías públicas al acabar la boda y seguirá teniendo trabajo un par de semanas en la ornamentación callejera para la próxima navidad un edil de la oposición se ha quejado de que existen barrios olvidados y el podesta ha mandado poner a toda prisa bombillas de colores también en algunas plazas de la periferia Valerio ayudará a instalarlas por la pieza carbonaria hasta la pieza lugano después se acabó a buscar trabajo de nuevo a no ser vacila el muchacho que usted me ayude precisamente iba a ver si le encontraba en su casa el viejo se sorprende y Valerio se explica hace días le habló del calabrés al profesor Juan Contoni el famoso etnólogo y folclorista que inmediatamente se interesó quiero conocer a ese hombre Ferlini me dijo el profesor cuenta Valerio no he vuelto a la sila desde mi juventud cuando investigué entre los descendientes de los albaneses llegados en la edad media que aún conservan sus costumbres griegas la sila permanece bastante inalterada y ese amigo suyo puede darnos mucha información tráigale al seminario el viejo escucha al estudiante sin comprender todavía Valerio añade que hay fondos para grabaciones testimoniales en la fonoteca del departamento pagan dietas a los sujetos estudiados y Ferlini lograría así ser nombrado asistente remunerado ¿qué es eso de sujeto? pregunta el viejo amostazado que pinto yo ahí te confundes conmigo muchacho a mí el dinero ya Valerio le ataja guión o no se lo digo por eso pagan muy poco es para que no se pierda su historia para conservar aquel mundo cuentos coplas refranes costumbres las bodas los entierros se está olvidando todo la historia lo que somos mi historia repite el viejo pensativo y ciertamente el pasado se pierde las mozas tiran los antiguos trajes tan hermosos como si fueran trapos le gustará hablar de todo eso señor Roncone le divertirá y a mí me proporciona usted una plaza hágalo por mí sí le gustaría ayudar a Valerio y además es cierto puede resultar divertido se le ocurre una idea guión ¿quién estará escuchándome? los del seminario nada más y algún profesor invitado de historia o de letras el viejo sonríe si le gusta la idea a esos rascapapeles como la Andrea les contará lo que se le ocurra incluso las bromas de sus amigos solo con las historias de morro dentro o las del viejo mate que en paz descanse les dejará con la boca abierta esos comelibros no saben de la vida y además ¿qué dirá la Andrea cuando se entere de que Salvatore habla en la universidad a los profesores? lo que oyes lo que oyes tonta le dirá yo en la tribuna Salvatore el pastor de Rocasera ¿no te lo crees? pregunta te traeré una foto hablando allí fantástico y además quedará guardada su historia brunetino podrá escucharla siempre hablaré también de mi vida de la guerra claro usted manda lo que quiera pues hecho pero un momento probamos primero un día si no me gusta esa gente los mando a paseo contigo bueno lo que sea pero ellos habrá que verlo yo no hablo más que entre amigos serán sus amigos estoy seguro el profesor Womkonton es estupendo y la doctora Rosy no digamos no es aún profesora aunque ya tiene cuarenta años porque no hay cátedra especial de mitología pero ya es famosa de mito ¿qué? mitología historias antiguas ya verá ya verá de modo que hay mujeres aunque a lo mejor resulta ser otra Andrea piensa el viejo mientras entran en un bar a celebrar el acuerdo empezaran después de las vacaciones y por eso se despiden deseándose felices navidades si el día es rotundamente propicio en el portal el conserje le entrega una carta recién llegada es de Rosetta larga y enrevesada como siempre con muchas tonterías que casi disuaden al viejo de seguir leyendo por fortuna su mirada capta una noticia sensacional esa mema de mi hija podía haber empezado por eso y en letras muy gordas el cantanote ha empeorado seriamente el viejo relee el párrafo si es eso su enemigo resbala hacia el campo santo el hoyo se lo va a tragar ya no le sacan de casa ni siquiera en la silla ni le bajan a misa dicen que no mueve los brazos le falla la cabeza y se orina a cada momento qué alegría el viejo abre la puerta del piso se precipita en la cocina sólo está anunciata pues el matrimonio ya salió hacia el aeropuerto y brunetino duerme está peor el cabrón está peor Jesús qué dice usted aspaventea la mujer nada nadie usted no le conoce está peor se muere anunciata pide perdón al señor por ese júbilo ante la muerte del prójimo el viejo entra en su cuarto retira de su escondite la bolsa con bituallas y saca queso fuerte y una cebolla vuelve a la cocina y empieza a picotear de ambos manjares entre buenos tragos de vino anunciata le recuerda que no le conviene beber que se fastidie la rusca hoy es un gran día replica el viejo escandalizando más aún a la mujer paladea satisfecho su pequeño festín cuando rompe a llorar el niño el viejo lo deja todo y corre a la alcovita brunetino le tiende los brazos y el abuelo la levanta de la cuna y le estrecha contra su pecho se muere brunetino se muere el cabrón se muere comprendes volveré a roca cera y vendrás conmigo te harás fuerte comiendo pan de verdad y cordero de verdad verás que vino para hombres tu poquito eh solo mojar el dedito en mi vaso y chupártelo se muere niño mío se muere el primero el niño palmotea encantado el viejo se entusiasma eso alégrate tú también si somos iguales ves que abuelo tienes hasta en la universidad le necesitan y nadie puede con él subiremos a la montaña y conocerás a todos los buenos areno picoliti zamba hombres de verdad y tú serás como ellos ellos ya están muertos pero él vive ahora fuera del tiempo con el nieto en brazos zacon y a ritmos antiguos e inicia una danza su palabra susurrante augura futuros triunfos para brunetino su voz crece poco a poco se torna la de un profeta y su danza es la de dos derviches el niño rie chilla jubiloso el viejo gira como los planetas se hace viento y montaña ofrenda y sortilegio danza en medio del bosque a la luz de la hoguera crepitante recibe la bendición de las estrellas escucha el lejano aullido de los lobos que temen acercarse porque bruno y su nieto son fuerzas invencibles antorches de la tierra señores de la vida anunciada se ha marchado después de bañar al niño en la alcovita silencio y penumbra en el silencio el alentar de brunetino ya ha dormido en la penumbra el nacar de su carita y gozando ese mundo el viejo sentado sobre la moqueta guardando ese sueño como guardaba sus rebaños solitaria plenitud lenta sucesión de momentos infinitos siento pasar la vida pensaría si lo pensase imperceptiblemente la penumbra se ha hecho noche el viejo enchufa la lamparita rojiza desde que se llevó a andrea al aeropuerto renato no ha vuelto y nunca ha llegado tan tarde ¿le habrá ocurrido algo? al viejo le ha dado tiempo para todo ocuparse del niño hasta dormirle y preparar la sorpresa pero renato por fin la llave en la puerta ruidos familiares de su entrada pasos cuidadosos aparición silenciosa entra y besa muy suavemente a brunetino mientras el viejo se levanta salen ambos al pasillo hola padre te ha dado mucha guerra el niño es un ángel renato renato explica brevemente su retraso por la salida tardía del avión y concluye a ver que cena nos ha dejado la anunciata pues andrea dejó escrito que la asistenta la preparase a falta solo de calentarla al cuerno la anunciata exclama el viejo en la puerta de la cocina hoy cenamos como los hombres renato observa con más atención la cara de su padre un fauno con sonrisa del gozador qué le ocurre cuánta vida en los ojillos rodeados de arrugas una idea repentina en tristeza renato le duele que la ausencia de andrea alegre tanto a su padre pero el viejo siempre fue así cuando alguien se le atravesaba no había remedio y eso le ocurrió con ella desde aquella primera estancia en milán ah pero no es por eso la noticia le quita esa pesadumbre a renato es que el cantanote se muere el viejo lo comenta mientras pone platos y cubiertos sobre la mesa sin dejarse ayudar por su hijo que ya tranquilizado repara de pronto en el olor ese olor conocido pero inclasificable antiguo y entrañable ese olor el viejo le ve olfatear ya no te acuerdas de golpe migas claro migas resobadas menos mal no te has descastado del todo no sabrán como las de ambrosio nadie las hizo nunca como él pero son aquellas las del monte las de siempre hasta con su basálico encontré la hierba en la tarendina esa madalena tiene de todo lo nuestro mucho visita a usted a esa señora padre a buenas horas he llegado tarde rechaza el viejo pero le alegra la alusión intencionada y también que el hijo participe bromeando de su alegría así es que añade y además usignura manda bizco tía cuyo navadendi recuerdas nuestro dialecto usted aún tiene dientes para morder ese bizcocho replica renato redoblando el júbilo del viejo que mientras tanto saca la sartenada de migas y la planta en medio de la mesa así se abre un portalón al campo en la memoria del hijo y entran por el pastores y castañares lumbres de sarmiento y canciones hombres infantiles y manos maternales maternales sí aunque ahora les sirvan convertidas en las del viejo cepas rugosas y retorcidas mi padre sirviéndome piensa renato y el insólito hecho nubla sus ojos un momento no es el vaho del manjar caliente es que toda su infancia se condensa en el círculo mágico del plato la madre siempre junto a él empujándole con su aspecto delicado a librarse del mundo aldeano para que el hijo no padeciera sus mismas esclavitudes por encima de ambos el padre poderoso como un dios dispensador de correazos pero también de profundos goces la escuela que al principio sólo servía para hacer sabrosa la libertad convirtiéndose también en túnel para escapar y sobre todo las fiestas de la casa cocina invadida bullicio derroche hartazgo manchas de vino en el mantelguión alegría alegría que exigían mojar en ellas el dedo y trazarse una cruz en la frente humo de tabaco baú humano pellizcos y risotadas gente respetuosa hacia su padre rindiendo agatamiento y después del banquete la música y el baile faldas que giran haciéndose campanas y provocando la mirada las jarras de mano en mano parejas desapareciendo la noche con sus estrellas el cansancio que nos pesa de golpe cuando cae el silencio guión pero que ya no te gustan la voz la reinstalan en el presente prueba una cucharada y su expresión de niño feliz basta para alegrar al padre que soltando la carcajada agarra la botella de vino guión eso está mejor hombre cuidado con el vino padre el médico guión médico hijo recuerda aquello de du jiriti e binu prima dami nestra e gena um médico de af nestra como negarle hoy la gloria de triunfador sobre el cantanote el hijo sigue paladeando las migas saboreando en ellas el pasado los ganados en la montaña aquel mundo de hombres como el recreado aquí esta noche en una de sus primeras subidas a los pastos de verano el padre le levantó del corro de pastores y se lo llevó consigo hasta una altura cercana desde ella le mostró otra cumbre por encima de los castañares ves hijo desde allí se divisa el otro mar el de regio alguna vez subirás allí conmigo pero no volvieron nunca y años después no fue a estudiar a regio sino a nápoles cuando ya estaba claro para él que no le retenían las gentes de la sila que nunca podría sobrevivir allí pero aquella tarde en lo alto de la roca en la cima del verano brazo hacia lo lejos el índice de su padre era el dedo creador de dios tendido a adán en la capilla sextina la nuez sube y baja en el flácido cuello de aquel dios que echa atrás la cabeza para apurar el vaso se limpia luego con el dorso de la mano y el gesto sorprende a Renato porque si es allí el habitual pero percibe Renato el padre ahora reprime ese gesto más aún en las últimas semanas ha dejado de fumar y ya no usa las botas en casa incluso se afeita a diario y un día se metió en el baño sin que se lo dijeran vaya vaya o yo Renato bromear a anunciada nos componemos eh punto si replicó el viejo quiero morirme guapo milán le civiliza comentó Andrea pocas noches atrás pero Renato sabe no es milán sino el niño brunetino transforma a su abuelo y ahora el hijo en una tiernísima oleada de cariño ofrenda su corazón al viejo viejo si en ese perfil de alegre bebedor la nariz ya se afila y la barbilla temblotea un viejo a las puertas de la muerte la reveladora visión desgarra a Renato mientras se inclina sobre el plato y traga cucharadas para ocultar los ojos húmedos el reprimido llanto le amenaza por dentro como puede tener fin la vida de Robles y de Águilas como su padre aquel hombre fue el cielo en sus alturas huracanado arbitrario implacable a veces pero también generoso creador benéfico se aferró a la vida con abrazo de oso la bebió a bocanadas y se apaga esa hoguera el viejo gozabiendo a su hijo devorar las migas por supuesto a unas migas resobadas no hay hombre de la tierra que se resista pero es que además Renato en el fondo es un buen muchacho siempre lo fue al viejo le complace reconocerlo aunque nunca tuvo arranques nunca como los míos puñeta siempre fue blando la madre le crió así con eso de ser el último sin esperanza ya de más hijos y que yo no pude ocuparme eran los momentos más duros de la reforma y contra el cantanote apoyado por los varones de Roma no pude ocuparme de este y en cambio el francesco se me marchó a hacer dinero dinero de qué sirve si no lo ve nuestra gente casa grande tierras ganados castañares eso llena los ojos y el corazón eso tengo y ahora el zorro de mi yerno lo aprovechará ay Renato Renato ¿por qué te casaste con esa cepa reseca? anda bebé hijo bebé aún no hemos terminado todavía más padre después de estas migas he cocido castañas muchacho y encontré higos soleados busqué mustaxioli que te gustaban tanto pero aquí no hay esos dulces solo cosas milanesas ni siquiera tienen los murinedí de la notala de la navidad la mención hace estallar algo grande en su memoria pero si estamos casi en navidad es que aquí en milán no se entra nadie de las fiestas no hay recuerdas el dicho de diciembre jornuotumaria utridisilusia uvintinsinkumisia ¿te acuerdas? tenemos que ponerle un pesebre al niño no habíais pensado en eso ¿a que no? sus ojos brillan a la vez de ilusión y de nostalgia para el tuyo bajé yo el corcho del monte y unas ramas de liernago y unas matas las figuras eran cosa de tu madre por la casa andaran si no se han roto las compró en nápoles su abuela los murined los bañaba en miel tu madre pero yo subía el mosto de catánzaro era mejor que el de la montaña pero tú preferías las castañas a todo la nota la si brunetino necesita un pesebre y va a ser el mío padre el hijo se conmueve evocando aquellas castañas que chamuscaban los dedos al sacarlas de entre la ceniza con brasas y que el mozo ofrecía a la moza cuando no eran las gugetedi las cocidas en agua con granos de matalauva ay padre padre piensa qué culpa tuve yo de no ser un dios como usted la mano joven se posa sobre la vieja inmóvil evitando la caricia que sería rechazada por blandura de repente a renato le alarma en el viejo cierta expresión doliente le ocurre algo ayú usilú sonríe el padre confesando su nostalgia pero basta hay que estar alegre prueba una copita lo he mezclado yo el hijo reconoce la bebida a mi biscu anís con ron le encantaba al padre los días grandes acompañando al café también sabe decirlo a veces le conmueven los recuerdos pero el pasado quedó atrás y él siempre se sintió de algún modo ajeno a aquel mundo herencia de la madre reacción frente al padre porque no nos comprendemos padre si yo le quiero coma pero esta noche al menos habitamos el mismo país estamos juntos ha sido un gran día hijo exclama el viejo empezando a recoger la mesa deje padre mañana viene anunciata y con simoneta con simoneta que muchacha pero recoger que no sospeche la vieja nuestra juerga de esta noche ha sido buena eh y la agonía del cantano te bien la merece usted en cambio cada día más terne el viejo se lleva platos al fregadero sin contestar prefiere no mentir pues la verdad es que bailando con brunetino no le faltó el resuello ya no podría tepar por la montaña igual que antes el niño palmoteaba encantado y era preciso continuar pero el viejo se agotaba sudoroso en la jaula de sus costillas su corazón era un pájaro loco rompiéndose contra los barrotes cuidado bruno cuidado si esta noche me he pasado me he confiado pero ya no más he de ganarle la carrera al cabrón durar más que él y duraré ya se ha visto es que mi brunetino me da vida para él llegar y a sentarme bajo la parra viéndole jugar por lo menos un verano y porque no hasta la castañada ese pensamiento le da un aire de seguridad que Renato atribuye al mibiscú y que le anima a canturrear mientras fregotea el hijo le ayuda y cuando han terminado pasan a la alcovita y se inclinan sobre el sueño tranquilo del tesoro salen y a punto de separarse en el pasillo hacia sus cuartos respectivos el cruce de miradas les echa a uno en brazos del otro es un abrazo fuerte fuerte hermoso y melancólico a la vez como entre camaradas en la guerra piensa oscuramente el viejo Renato ya en su cama echa de menos otro abrazo diferente queriéndome usted tanto padre porque rechaza a mi Andrea cierto ella me apartó de allá pero para hacerme más como usted más hombre sí con su cuerpo es que no puede usted comprenderlo su cuerpo arde su carne firme se desbocan sus nervios me enlazan sus piernas exige y exige y exige hasta que me colma al darse toda exasperadamente al filo del desmayo del colapso junto a usted yo no hubiera crecido no hubiera pasado de ser su abogado de paja junto a ella en cambio y esta noche me falta con esos recuerdos me siento niño desterrado que congoja su ausencia ese vacío a mi costado el viejo se está arropando el olor de su vieja manta refuerza su visión de brunetino correteando en el patio tras las gallinas o los gatos mientras su propio rostro recibe la tibieza del sol filtrado por la parra ante ese horizonte tan luminoso como la montaña misma en vano la rusga adormecida además por el mibiscú se remueve cambiando de postura en las viejas entrañas que importa la bicha nada tras esta noche con un renato recobrado y sensible a su sangre digno del territorio mágico acotado por los deditos del niño esta noche del sur encendida en mi lámpara ellos solos ellos tres raíz tronco y flor del árbol roncone en los dormidos labios del viejo se ha posado como una mariposa una sonrisa la idea que aleteaba en su corazón cuando le envolvió el sueño grande la vida anunciada razonca por el pasillo qué hombres no se les puede dejar solos toda la casa en desorden y solo ayer se marchó la señora y el despilferro el pescadito en salsa de la cena tirado a la basura cenaron en restaurante porque no dejaron platos sucios tienen a menos el guiso de la vieja anunciada señor señor qué hombres qué bien ni sin quedarme soltera el viejo se cruza con ella no ha preguntado todavía pero ya no aguanta más no venía también su sobrina tiene exámenes de no sé qué llegará más tarde y añade susceptible además tampoco la necesito el viejo se mete en su cuarto y anunciada se pregunta una vez más qué ocurriría aquel día en que ella faltó y envió a simoneta pues la chica le habló entusiasmada del señor roncone que si fue partizano que si un hombre tan interesante desde que sale con el dicho sorromano para esa chica todos los comunistas son interesantes porque simoneta lo negará pero el abuelo es comunista piensa anunciada y si no lo es merecía serlo anunciada comprende que su sobrina simpatice con el viejo son de la misma cuerda simoneta piensa no tiene perdón y acabará mal salió a su padre el de palermo seguro que ya se acuesta con ese rojo amigote suyo en cambio el pobre viejo tiene disculpa porque se está muriendo y lo sabe aunque más le valía estarse quietecito en un sillón encomendándose a Dios pero sí sí quietecito no para y siempre alegre no es que ría mucho es el gesto la tranquilidad a lo mejor la misma enfermedad le engaña a veces el señor tiene esa compasión ay qué triste es llegar a la vejez dame una buena muerte santa rita cuando me llegue la hora claro llaman a la puerta y aunque anunciada se apresura cuando asoma al pasillo el viejo ya está abriendo así moneta que le planta un beso en cada mejilla escandalizando a su tía a causa de la lluvia esta vez la chica aparece con un poncho andino debajo lleva esos ceñidos y gastados pantalones de moda color azul de mecánico y un jersey lila de mangas largas y cuello alto enrollado al viejo le recuerda un baje con calzas de uno de los cuadros del museo el día en que descubrió la estatua de los dos guerreros se asombra por primera vez no le irrita a una mujer con pantalones brunetino alborota desde su cunita el viejo llega primero si moneta le pisa los talones dedicando palabras dulces al pequeño anunciada se siente de más y vuelve a sus tareas así es que brunetino vuelve a encontrarse como aquel día acurrucado contra los pechos de la muchacha y como si lo recordase reproduce en el acto la misma postura la misma sonrisa el mismo murmullito de satisfacción la mirada del viejo se posa acariciante sobre las nalgas de si moneta que bien marcadas que caderas tan femeninas y sin embargo sorprendentemente inocentes como de muchacho es decir vacila el viejo no sabiendo entenderse a sí mismo de muchacho sí pero inocentes no sino atractivas qué me pasa se asombra de nuevo eso siempre lo tuve muy claro una hembra es una hembra y un tío es un tío lo demás a la basura de modo que esto recuerda inquieto aquel día en que sus propias manos se le aparecieron femeninas acaso sus actuales tareas haciendo tanto de niñero con botoncitos y pañales pueden transformar a un hombre si moneta sorprende la mirada masculina le gustó así si obro no su sonrisa y su voz ingenuamente provocativas tranquilizan al viejo le garantizan que su admiración se dirigía a una mujer ya lo creo está ya acompañado acompañado por ella en la carcajada y añade eludiendo el tema qué tal esos exámenes salieron bien no eran exámenes la respuesta suena confidencial y el viejo la mira intrigado si moneta se le acerca con el niño y el retrocede un poco temeroso de que brunetino como aquel día vuelva a unirles con sus bracitos temeroso por qué pero bueno qué me pasa engané a mi tía confiesa si moneta vengo de una reunión para preparar nuestra huelga universitaria por los compañeros detenidos anteayer pero no se lo diga a ella me revientan sus sermones sonríen cómplices justo cuando anunciata asoma niña que no has venido aquí a jugar con el chiquillo si moneta lo pone en brazos del viejo al que dedica un guiño y sale mientras exclama ahora mismo tía déjame quitarme las botas nada más descalza en sus calcetines gruesos como la otra vez aparece en la cocina cuando anunciata avisa para comer el viejo se ha empeñado en almorzar con ellas contra el parecer de anunciata prefiere estar con la muchacha aunque ahora no puedan hablar como camaradas el paje con sus calzas se mueve con tanta gracia y alegría vital como aquellas muchachas de rocasera en las romerías a veces al pasar con los platos a espaldas de la tía si moneta dedica al viejo risueñas muecas de complicidad así su presencia juvenil hace florecer unas guilas en el corazón cansado por eso cuando llega la noche la cena del padre y el hijo aunque más sencilla que la víspera conduce a la misma placidez y entendimiento entre ambos aún permanece en el aire un rastro de femenino perfume sentimental interpretado por Renato que ignora la causa como nostalgia de Andrea mientras el viejo evoca luego de madrugada se explaya en la alcobita con el niño dormido tratando en realidad de explicárselo a sí mismo te lo repito niño mío las mujeres no se comprenden nunca pero sus sorpresas son lo mejor de la vida y si moneta es una mujer aunque yo no te asombra que al llegar me pareció casi un muchacho y sin embargo me gustaba qué barbaridad claro con ese culito tan prieto pero los pechitos de eso tú sabrás brunetino que los has tentado redondos y duritos ¿verdad? a mí me gustan más grandes pero todos son dulces qué hermosuras te esperan en la vida niño mío las disfruto yo ahora ya ves solo de sentir que tú vas a gozarlas y no te lo pienses nunca agarra lo que te apetezca dentro de ser un hombre como es debido sin engañar pero sin encogerte cuando una mujer se te quiera poner debajo tú como el gallo sobre la gallina a tu edad ya apartaba yo al cabritillo de la madre para chupar bueno a tu edad no pero si cuando todavía no levantaba ni tanto así del suelo tú echa un buen trago de todo que siempre acaban llegando malos pasos y lo que no hayas gozado en su tiempo ya no lo puedes gozar en el mío pero qué haces no abras los ojitos que es muy temprano aún y no llores que me descubren aquí y eso ahora te da por asomarte sobre la barandilla no sigas que te caes de cabeza si te empeñas al revés qué grande eres cómo me comprendes claro los pies primero ponlos en el suelo agárrate despacito es que ya quieres echarte a correr el mundo ángel o temío lo ves en cuanto te sueltas te caes sentadito no llorar no ven duérmete en mis brazos y yo luego te acostaré se acabó tu primera salida ya repetirás así ojitos cerrados tranquilito tú sí que eres dulce y durito y tierno y niño y grande y todo tú sí que llenas el corazón del viejo Bruno este Milán qué traicionero el viejo está indignado salió a la calle bajo el cielo de siempre aprovechó para alejarse algo más y de pronto el aguacero el viento frío de los lagos como dicen ellos pues vaya lagos en cambio nuestro arbo y nuestro ampollino intenta atajar por nuevas calles pero no le da tiempo aunque no le asusta el agua arrecía tanto que ha de refugiarse en un portal casualmente abierto en frente en la esquina el rótulo de la calle y vía borgos peso ¿de qué le suena? pasan unos minutos al fondo del saguán se abre la puerta del ascensor y una mujer avanza para Guasenristre disponiéndose a abrirlo al reconocer al viejo se detiene y sonríe guión usted buenos días vení a verme o ha sido la lluvia el viejo saluda encantado del encuentro bien la ha recordado a menudo a la señora Hortensia su buena figura su espontáneo cuidado del niño sus ojos claros bajo el cabello negro ahora cae ella le dio su dirección por eso le sonaba el nombre de la calle otra vez los pantalones ríe la mujer pero ahora no es barro sino agua está usted calado no tiene frío estoy acostumbrado y con usted delante ¿cómo tener frío? añade multiplicando sus picaras arrugas en torno a los ojos ella vuelve a reír le sale la risa del buche como a las palomas piensa el viejo admirando ese pecho rotundo que hombre este un verdadero calabres y brunetino al viejo le alegra ese recuerdo menos mal que hoy no le saque anda con la tripita suelta se enfrió creo yo el que se va a enfriar es usted si sigue aquí suba conmigo necesita calentarse y una copita es hora de aperitivo venga el viejo gallardea camino del ascensor suben hasta el ático y allá arriba sorpresa cambio de panorama no es cuestión de gallear sino de saborear la bienvenida la da en el pasillo nada más abrir la puerta la estampa de la dulce bahía de nápoles a la altura de los ojos con un vesubio tranquilo pero recordando que sólo vale la serenidad cuando debajo hay fuego ya con esa visión el viejo se aposenta en el sur y más todavía al acceder a una salita comedor muy clara a pesar del cielo encapotado un balconcito y una ventana en sendas paredes se alegran con plantas bien cuidadas y dejan vertejados milaneses entre los que emerge el duomo con su madonina coronando la aguja más alta ese ático es un palomar por encima de la trampa urbana por eso es un refugio cálido aunque ahora la lluvia siga batiendo los cristales el viejo revive aquella sensación de seguridad cuando en sus desplazamientos clandestinos durante la guerra el enlace de turno le llevaba a un escondite donde podía dejarse caer sobre una cama y olvidar en ella la tensa vigilancia de cada minuto con ese ánimo se instala en el cómodo sillón que le ofrecen envueltas las desnudas piernas en una manta que no le hace sentirse viejo ni enfermo sino al contrario centro de solicitud femenina el golpe de plancha que ella está dándole a los pantalones para secarlos viene a crear entre ambos como una antigua convivencia luego ya vestido paladea la amarilla grapa de genciana topación en la copa y brasa en el gasnate acompañada por unas lonchitas de carne de grisones convertida en cecina meridional con solo un toque de ajo lo que sabe esta mujer piensa me adivina si le adivina le interpreta se le anticipa constantemente a lo largo de la charla mientras el rumor de la lluvia pone un fondo de fontana campesina hablan del país y de sus vidas ese cuadrito la tierra de hortensia a mal sí el pintor esco camino de su vida al convento de capuchinos con el mar abajo espumeando al pie del acantilado la mandolina colgada la tocaba muy bien su marido y ella cantaba canciones napolitanas claro de joven tenía bonita voz de joven comenta el viejo entonces ayer mismo ella agradece el piropo y sigue hablando esas fotografías son de su difunto marido en una con uniforme de la marina en otra con redondo sombrero de paja adornado con una cinta si señor fue gondolero el tomaso y con la mandolina les sacaba unas propinas a las turistas americanas figurese que mezcla venecia noel y amalfitana yo parecía entenderse bien la pareja piensa el viejo al oírla aunque la cara del hombre me resulta algo fanfarrona claro gondolero es oficio de mala vida de malhabitoso además porque no ha dicho ella mi tomaso pero no pensaré mal por lo menos hizo la guerra en el mar fue un compañero la lluvia continúa y ella le invita a almorzar con tanta naturalidad que es imposible negarse aparte de que el viejo ni lo piensa de todos modos ya sería tarde pues la mujer ha pedido el número y se apresura a telefonear que el señor roncone no irá a almorzar que ama de casa más dispuesta en un momento sirve una pasta exquisita o será que ahí se pasa el tiempo sin sentir simplemente respirando a gusto a esto en catánzaro le llamamos un primo el primer plato comenta el viejo elogiando el punto de cochura y la salsa al jugo pues aquí no porque no tengo segundo se excusa ella un poco más de grisones si quiere queso frutas y café le ofrezco lo que tengo el queso de allá abajo muy sabroso el café fantástico tan fuerte y tan caliente como usted y tan amargo provoca ella usted amarga usted bueno y con todo respeto se lanza el viejo a que esperamos para dutearnos somos paisanos paisana yo de un calabrés nos separan las montañas las montañas se cruzan sobre todo si es para llegar a este nido piensa como buen calabrés el viejo desdeña a los frívolos napolitanos pero ella es tan diferente después de todo Amalfi ya está fuera del golfo va amainando la lluvia sin que se den cuenta fuera es otro mundo las palabras languidecen porque en el sillón el viejo alentado por ella se duerme poco a poco una cabezadita nada su último pensamiento antes de rendirse al sueño es que brunetino ha cunado en sus viejos brazos sin duda se siente tan en su nido como él ahora en el sillón de Hortensia por eso la sonrisa feliz entre los rosados mofletes del niño sentada en frente la mujer le contempla sus manos sobre la falda la cabeza ligeramente ladeada y en los ojos hondísima ternura derramándose hacia ese hombre en el corazón melancolía indecible en los labios un asomo de serena sonrisa el viejo dormido no puede ver ni esa mirada ni la sonrisa pero cuando una hora más tarde retorna hacia el vial y abre bajo unas nubes desvaneciéndose poco a poco en el azul grisáceo asoma a sus ojos sin el saberlo la misma ternura y llena su corazón idéntica melancolía se oye girar la llave de Andrea en la cerradura anunciata y el viejo asoman al pasillo cada uno por una puerta tras ella entra renato que la trae del aeropuerto mientras saluda Andrea les mira escrutadoramente se acerca ante todo al cuarto del niño al que contempla y da un rápido beso la señora hortencia le besaría de otro modo aunque le despertase piensa el viejo mientras Andrea inspecciona en redondo la alcobita el plato termo no está exactamente a la derecha sobre el muletón de la mesa y Andrea lo reinstala en su sitio anunciata confusa baja imperceptiblemente la cabeza aquella irregularidad se le había escapado te quitas el abrigo se ofrece Renato cariñoso una Andrea condescendiente como diciendo ahora sí se lo deja quitar y Renato se lo lleva a la alcoba para colgarlo Andrea recorre el piso menos el cuarto del viejo al que solamente se asoma bien bien repite da gusto volver a casa responde a las sumisas preguntas de anunciata sí un viaje muy bueno y en Roma en el ministerio excelentes impresiones tenía papá tantos amigos y los de tío Daniel además en la cocina abre el frigorífico inventariándolo de una ojeada muy bien anunciata perfecto repite una vez más mientras cambia una mirada cómplice con la asistenta al ver media o gasa morena el viejo querías atrás se hubiera encrespado ante semejante inspección ahora sonríe después de sus cenas familiares en libertad ya puede tolerarle a la nuera sus pequeñas manías Andrea llega por fin hasta su mesa de trabajo en el estudio tras contemplar un momento por el ventanal los dos rascacielos sus dos modernos obeliscos se inmoviliza ante sus papeles y su expresión se suaviza a llegado a puerto ¿y eso? pregunta ella de pronto secamente señalando el rincón donde sobre la mesita auxiliar el viejo instaló la vispera un portalito de Belén no lo estás viendo responde el abuelo con firmeza el pesebre del niño yo había decidido de acuerdo con Renato claro poner un arbolito de Noel es más práctico más racional el viejo no despega los labios racional que le dice un árbol de esos a un niño comparado con el Jesús y las figuras tan propias y el burro y el buey de verdad que ponga allá lo que quiera ese Belén no se mueve y ya se lo explicaré yo a Brunetino es muy tarde ya para anunciada dice Andrea tras un silencio y sale hacia la cocina el viejo la oye decir a Renato cuando ella pasa ante la puerta del dormitorio espérame ahí ahora mismo vengo a vaciar la maleta Andrea conversa un rato con Anunciata informándose de los cambios de estos días claro piensa el viejo y sonríe burlonamente porque el gran cambio el milagro no pueden ellas ni sospecharlo la honda convivencia calabresa de las tres generaciones roncone al cabo Anunciata se despide y sale mientras Andrea entra en su dormitorio encerrándose con Renato pasa un rato y el niño se despierta el viejo acude a la alcobita y consigue volverle a dormir Andrea no sale de su alcoba hasta mucho después pasando en bata a encerrarse en el cuarto de baño deshacer la maleta les ha llevado a los dos todo ese tiempo hoy está usted enfadado no me lo niegue afirma la señora Madalena con incitadora sonrisa el viejo lo reconoce refunfuñando más bien está dolido se siente traicionado un poco por el niño a quien le atrae más el árbol de Noel que el pesebre es natural intenta consolarle la tarentina es demasiado pequeño para apreciar el portal pequeño si se lo explique y lo entiende todo y ni siquiera ha mirado el buen y el burro que están tan propios de dos mil liras cada uno pero con buenos cuernos y hermosas orejas lo que pasa explota es que la Andrea no juega limpio ha colgado del árbol unas bombillitas de colores que se encienden y se apagan solas claro el chiquillo acude como alondra al espejuelo y sabe usted lo peor que después de engatusaras y al chiquillo ella se vuelve a sus papeles y ni caso no lo hace por darle gusto al niño y disfrutar con él señora Madalena es para fastidiarme a mí una idea repentina cambia el humor del viejo y le hace sonreír de todos modos está tan gracioso delante del árbol como ríe que palmitas el señor del viejo vuelve a nublarse pero tenía que gustarle más el pesebre es lo nuestro oiga y porque no le lleva otra cosa que le llame la atención mire todo lo que tenemos aquí para la navidad el viejo admira una vez más a esa mujer con recursos para todo se comprende que se busque buenos apaños para animarse la vida porque con ese tío que les escucha como un bobalicón y se llama Marino Marino le llama a ella así es como de regreso a casa no sólo lleva vituallas para su despensa secreta sino también un envoltorio que presenta solemnemente al niño en cuanto éste se despierta de su siesta una pequeña panderereta rojo el aro de madera tirante el parche pelucientes como plata las son hajas el viejo las agita y el niño conquistado ríe y tiende entusiasmado las manitas pero precisamente las son hajas provocan la objeción de Andrea eso no es para niños puede morderlas y cortarse sentencia la bostajante a espaldas del abuelo no las morderá ni que brunetino fuera tonto replica el viejo sin volverse y piensa de modo que tú puedes traerte el truco de las bombillitas y yo no tengo derecho al pandero de la verdadera navidad porque en Belén no había luz eléctrica si te pica róscate el niño da el triunfo al viejo se lleva las son hajas a la boca sí pero no insiste la suele incluso pero no pasa de ahí en cambio le entusiasma golpear el parche sacudir el instrumento escuchar su tintiño agita el pandero ante el pesebre con frenesí dando la espalda a las bombillitas y cuando Andrea quiere aprovechar una pausa para retirarle el peligroso juguete el niño lo aferra con fuerza y lanza penetrantes chillidos hasta que la madre se retira derrotada a la cocina a preparar la cena preparar es un decir piensa el viejo mucho papel de plata y mucho plástico para cobrar caro pero a saber lo que meten dentro química como en el mal vino y eso es una cena de navidad en la mesa se confirman sus temores hasta la menestra parece aguada por eso mientras al final brindan con espumante pero porque tan serios donde está la alegría John se acoge a sus recuerdos de la noche buena la fogata en el hogar los vahos olorosos de cazuelas y asados la áspera caricia del vino en la jarra besada por turno el alboroto de gente entrando y saliendo el embutido casero y sesina bien curada el bullicio al coger las pellizas y los mantos para ir a misa de mesanote gozando en la calle el frío latigazo del aire sobre las mejillas acaloradas y a la vuelta jugar a la tumbula en torno al bracero con ascuas cogidas en el hogar cantar los pumeros por sus apodos regocijantes reírse con los manejos de los pastores en torno a las mozas y acabar cantando camino de la cama con las ideas nubladas y el cuerpo excitado más lleno de sangre y de vida que de vino más de un roca serano bautizado nueve meses después nació realmente en una noche buena de madrugada en su cama le despierta la rusca removiéndose claro pobrecilla te ha caído mal esa cena mira que poner el vino en la nevera aunque sea espumante en este milán todo es frío no sé por qué tendría Renato tanta prisa en irse a la cama con su milanesa mientras procura apaciguar a la bicha se pone los pantalones se echa encima su manta y ya como de costumbre avanza sigiloso por el pasillo llega hasta la cuna sin un ruido o por algo se encargaba en la partida de las descubiertas más difíciles se inclina sobre la carita ese blanco imán que pone luna llena en todas sus noches debería yo estar enfadado brunetino por fijarte más en esa tontería alemana del árbol pero me alegraste tanto con la pandereta a ella no le hizo gracia y eso está bien le diste marcha eres un buen sinvergüenza como tu abuelo y caiga quien caiga a nosotros con bombillitas total unos colgajos aunque sean de colorines mientras que un buen jumento ya verás ya verás cuando montemos en el nuestro más seguro que un caballo el viejo contempla el testarudo puñito haciendo el emboso se conmueve ante ese cuerpecito tan tierno aún y ya capaz de viriles erecciones le habla de la verdadera navidad la nota no la aburrida ceremonia de esta noche la de allá la noche en que se sienten hacer algo grande en el cuerpo y un tiempo nuevo en el mundo sabes ángelote mío piensa para el niño en ese día hasta se mete uno con los ricos y no pueden denunciarte a los carabineros porque yo empecé muy pobre sin todo lo que tú tienes y más que tendrás porque no dejaría mi yerno chuparlo todo en rocasera yo fui un niño sin zapatos que iba con otros a cantar a las ventanas de los dos ricos que había el padre del cantanote y el señor martino que fíjate con el tiempo acabó siendo mi suegro por poco murió del disgusto cuando me llevé a su hija y tuvieron que casarnos tuvo gracia a mí no se me atravesaba nadie y así dio esa vuelta el mundo que es un tío vivo y hay que saber subirse en marcha al caballo blanco el más bonito ya te enseñaré pero la boda fue mucho después yo niño al pie de su ventana ni soñar lo podía le cantábamos una strina copla de navidad para pedir unas perras y si tardaban en echarlas les insultábamos y les deseábamos mal de ojo que coplas de risa recuerdo una pero no era para vino que ni pan había en nuestras casas sólo que eso no se confiesa nunca porque te avasallan llevábamos panderos como el tuyo ángelote mío y zambombas pero tú aún no sabrías tocarla nosotros mismos las hacíamos con pellejos de conejo del monte y cantarillos rotos por el culo tenía yo un compañero muy listo para inventar coplas escucha esta que te vas a reír se la cantamos a un crapio y paga tu contentú un cornudo consentido ya me comprenderás cuando deseas mayor y pongas cuernos bien sabrosos que son lo sabía todo el pueblo oye que te vas a reír verdad que es buena querrás que el crapio nos dio más perras que nadie como tenía que tomarlo a broma que salero tenía el dicho sotoñolo bravo y de buena planta parecía que se iba a comer el mundo las mujeres lo devoraban con los ojos así es que claro a los 18 años más o menos la marquesa se lo llevó para una finca suya ella decía que a trabajar ya ya buenas labores debía de hacerle a ella me dio entonces una envidia y mira por donde en aquella finca cerca de roma estaba toñolo murió enseguida la malaria mientras tanto a mí me esperaba mi buena estrella sin salir de roca cera para reforzar esa buena estrella toca la bolsita colgada de su cuello porque una sombra parece haber espesado la del cuarto se pone en pie alertísima por si puede proteger al niño pero no es nada quizás una aprehensión suya porque ha recordado otra astrina muy distinta una puñalada de melancolía la canturrea bajito no seas tú como el burro que hace sordas sus orejas si no nos das para vino capao como el buey te veas tu hijo es como el bambino y tú como san jose pues tampoco eres el padre aunque sea de tu mujer la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más has oído brunetino y que verdad es pero somos tan burros que la cantamos riéndonos solo ahora me doy cuenta de lo que dice porque nunca me importó morir morir sería malo si después te dieses cuenta de que no estás vivo figúrate pero como no te enteras de que estás muerto que más da aunque ahora si me importa porque me necesitas no puedo dejarte solo en este milandeasco sabes no quería decírtelo pero se me ha escapado y más vale que te vayas haciendo a la idea esta noche buena es mi última y si no seguro la siguiente no te apures tengo tiempo para dejarte en el buen camino ya vas marchando por el nos queda todo el verano y el otoño duraré lo necesario para ti en cuanto el cabrón en que el pico nos iremos allá para explicártelo todo y que eches raíces en tierra de hombres después ya no me importará morirme porque lo que te enseñan no lo podrás ya olvidar nunca serás un árbol tan alto y tan derecho como yo brunetino te lo juro el viejo calla porque mientras se está prometiendo ese porvenir dorado la congoja le estrangula y oprime sus ojos un sollo surrump a pesar de todo me hubiera gustado tanto llegar a verte mozo valiente bien plantado y comiéndote con los ojos las mujeres me hubiera gustado tanto en ese instante el milagro los ojitos se abren negros dos pozos inescrutables con el agua honda de una decisión de súbito como cuando el viejo se alzó contra la sombra inquietante el cuerpecito se mueve se destapa deja caer al suelo dos piernes iras por encima de la barandilla y al pisar el suelo se hiergue se suelta de los barrotes se vuelve hacia el abuelo sentado y da tres pasitos tan valientes él solo hasta llegar a los viejos brazos conmovidos brazos que le acogen le estrechan le apretujan se reblandecen en torno a ese prodigio tibio le mojan las mejillas con unas gotas saladas rodando sobre viejos labios temblorosos guión tus primeros pasitos para mí ya puedo la felicidad tan inmensa que le duele anega sus palabras más café papá los dos en la cocina desayunándose al lado en el baño ronronía la máquina de afeitar de Renato pasada la fiesta se reanudan las prisas matutinas con la cafetera en el aire Andrea se impacienta sí gracias y no me vuelvas a llamar papá lo siento siempre se me escapa no es eso desde ahora llámame abuelo no no Andrea un instante irritada le mira con enternecida sorpresa como quiere a mi hijo coma piensa y entonces es el viejo a quien le toca irritarse por esa ternura que percibe que miras es que no lo soy pues abuelo y ya está demonios abuelo el viejo paladeó la palabra durante la madrugada en su guardia junto a Brunetino no 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 en Calabres sonaba como solo esquilón en el macho guía del rebaño también como Arluyo junto a la cuna no no susurró repetidamente sin que el niño se despertara se lo explicó a la bicha es lo que soy rusca más que padre y suegro mucho más abuelo el único que le queda a mi Brunetino mientras que otros tienen dos y dos abuelas menos tuve yo ninguno por eso no sabía lo que era y hasta ahora no empiezo a comprenderlo así salí de desgarrado ah y también de hombre claro aunque se puede ser hombre y también no sé pero yo siento dentro algo más algo nuevo asomando que bueno tú me comprendes no tú no porque tú eres como yo vas a lo tuyo y adentillarás una abuela así ya ves una abuela lo entendería pero él no tiene más que a mí y es tan bonito achuchar ese cuerpecito contra uno y oírle murmujear como un palomo amansado me crece dentro algo blando tierno ya ves antes me reía de eso cosa de mujeres pero ahí está ese corderillo ahí esta última idea le asombró y más todavía sentirla sin avergonzarse será posible si yo hubiera sabido antes como tirando de unas riendas paró en seco sus cavilaciones al asomarse como suele últimamente a desconocidos vericuetos interiores por los que se acercaba una figura pero no cerró sus ojos a la repentina evocación de dunca pues también esos sentimientos los hubiera explicado ella la que precisamente trató de llevarle portales umbrías umbría umbría qué cosas se me pasean por mi cabeza de dónde vendrán y ahora además tan de repente hortencia cómo habrá pasado la navidad en casa de su hija seguro tan lindamente tiene una hija rusca y hasta una nietecilla sabes parece mentira una mujer tan joven ni abuela dice que ya no tiene voz imposible habrá cantado para ellos a bailando tarantelas pasarían la noche buena música de verdad y no la que ponía Andrea tendría música un pesebre y nada de arbolitos alemanes ahora mientras se bebe el café ajeno a las idas y venidas de sus hijos sigue rumiando la idea que concibió tan súbitamente anoche estará bien llevar a hortencia unas flores y cuáles sólo de imaginarse por la calle con un ramo en la mano como los señoritos se siente nervioso pero algo ha de hacer tras tantas atenciones de ella además de visitarla en estas fiestas recuerda entonces que en los jardines hay un kiosco de florista y que desde allí hay poco trecho a la vía borgo espeso eso le decide así es como más tarde sube en el encajonado ascensor con su ramo en la mano siempre receloso de que esa caja se atasque en su chimenea previamente ha llamado desde el portal y ella le ha invitado a subir le espera en el descansillo del ático como siempre limpia sencilla animosa y además acogiéndole ahora con asombrado júbilo pero ¿qué ha hecho usted? ¿cómo se le ha ocurrido? pase pase el viejo ofrece torpemente las rosas que según la del kiosco era lo más propio ella acerca el ramo a su cara aspira espléndidas pero usted no tenía que oiga que ya nos tuteabamos mujer y muchas felicidades gracias para ti también ella ofrece la mejilla y el viejo la besa huele mejor que las rosas y su pelo que será tan firme ¿te gustan? pregunta el viejo ya sentado contemplándola mover los brazos al arreglar las flores en un jarro bien sabes que a las mujeres nos gustan supongo responde el viejo con gravedad añadiendo es la primera vez que traigo flores a una mujer y es verdad con nunca era ella quien ofrecía flores pero hortensia lo ignora y sorprendida se vuelve hacia él grave a su vez la mirada tras el permanente chispeo de sus ojos que recuerdan un río tranquilo donde cabrillea el sol ahora la sorpresa la hace indiscreta guión ¿qué dices? hombre ¿habrás conocido a tantas? la sonrisa viril lo confirma de sobra pero nunca necesite flores ella no se atreve a replicar concluye de arreglar el ramo los entra en la mesa y sin decir nada desaparece un instante volviendo con la grapa y un vasito pregunta guión ¿qué tal tu noche buena? con el nieto por los demás nada ellos dos una noche buena milanesa tú sí que la celebrarías con tu hija yo aquí sola sola se asombra el viejo pensando si yo hubiera sabido pero que no iba a dejar a brunetino los hijos son todos iguales viven su vida bueno también yo la viví de joven cuando me marché de Amalfi mi padre no quería pero no me arrepiento allí no había nada que hacer el viejo la mira qué vida habrá llevado desde luego tiene mundo y también te quedarás sola en la san silvestre la sonrisa femenina se acentúa ya no tendré tus rosas ahora es el viejo quien no se atreve a contestar ella le mira qué estará pensando ese hombre algo bonito seguro bueno pues yo no me callo en qué estás pensando en su pelo qué hermosura sabía que iba a reírse de garganta se regocija el viejo al oírla gracias hubiera sido mala propaganda tenerlo feo por fui peinadora capera decimos nosotros también nosotros vaya por una vez de acuerdo a malficón calabria tenía mis clientas además compraba pelo y lo revendía para pelucas sacaba unos cuartos para ayudar en mi casa continúa interpretando la súbita expresión del viejo había peinadoras con mala fama de acuerdo pero yo nunca llevé requeritos ni líos además el oficio se hundía con las permanentes y los institutos de belleza impresión del viejo al sentirse adivinado será ella evidente no es que esa mujer habla sin miedo así tienen todas las cabezas estropeadas en cambio tú la mujer se retoca el moño y acepta el cumplido nunca me ondule solo cortar si llega a ponerse todo bien blanco será bonito suelto suelto es como me gustaría a mí verlo piensa el viejo pero habla de su nieto de su cabecita más bien rizada y ya anda sabes desde anoche para mí solo estarás contentísimo no necesita decirlo pero se plantea un problema un niño que ya ha empezado a andar necesita otros zapatos la andrea esperándolo de un momento a otro le ha comprado unos muy feos los llama mocasines y son como abarcas mi nieto no irá como un pastor sentencia el viejo bebiéndose la grapa de un solo trago ha de vestir como un señor eso con calcetines blancos y zapatitos negros de los que brillan así es como el viejo se representa a los hijos de los señores se le quedó grabada la estampa cuando bajó un domingo desde el monte a rocasera llevando al cuello un cabriptillo para el señor marqués recién llegado para casar con dos amigos el marqués a quien él acabaría comprando las viñas y el castañar fue la primera vez que vio un automóvil y de aquel vehículo prodigioso se apeó un niño flaco y rubio sus calcetines blancos salían de unos zapatitos relucientes como espejos por cierto al acabar la guerra fue fusilado había sido alto jerarca fascista hortensia tú crees que esos zapatitos brillantes son de fascista qué bobada ríe ella pero mejor que de charol serían unas botitas sin y en el tobillo y el niño anda más seguro al viejo le cuesta renunciar a su ideal infantil pero comprende que son más de hombre unas botas su problema es comprarlas cuáles de qué medida dónde y si le engañan en el género porque estos milaneses cuando ven a uno del campo hortensia se ofrece para acompañarle a la zapatería estupendo así los botitas serán un regalo de reyes para el niño aunque la costumbre no sea esa ella los guardará en su casa hasta la víspera asegurando la sorpresa qué cara pondrá la andrea ríen juntos el viejo se despide pero deja en esa casita luminosa el aso entrañable de un secreto referente a brunetino y compartido con hortensia ágil y alegre baja las escaleras como cuando descendía de la montaña a rocasera en víspera de fiestas y eso son las famosas mujeres Andrea le inscribió en un estupendo club de animación para la tercera edad frecuentado por señores y señoras así dijo ella mujeres preguntó el viejo claro mujeres sonrió forzadamente Andrea y ahora el viejo mira a las mujeres en el salón engalanado aún con guirnaldas navideñas y por supuesto con un árbol de noel en un ángulo pero sus bombillitas están siempre encendidas sin hacer guiños unas juegan a las cartas otras forman grupos sentadas en divans y sillones con té o café en mesías cercanas hay hombres también y se charla animadamente estallando de vez en cuando una risita aguda una de ellas ha dejado de tocar el piano volviéndose hacia la puerta en su taburete giratorio y como las demás mira al viejo que junto con Andrea y la directora del club permanecen en el umbral a su vez el viejo las mira mujeres un hato de viejas onduladas maquilladas emperifolladas pero todas viejas punto los hombres por el estilo hay uno de pie junto a la pianista dos juegan al ajedrez los únicos que no se han vuelto hacia los recién llegados continúe don Amadeo su voz está mejor que nunca magnífica el comendador es un gran tenor aclara al viejo la directora bueno insiste en que no la llamen directora yo no dirijo nada todo lo decide nuestros miembros del club solo soy una modesta animadora una compañera más pero el viejo comprende que es la directora no hay más que verla y sobre todo oírla ese aire de autoridad guión ah cuando yo cantaba en la escala farfulla el viejo junto al piano inclinándose en ceremonioso gesto de gratitud vuelve una página en el atril e indica a la pianista recomencemos por favor la pianista pulsa unos acordes luego mientras la cascada voz ataca la matinata de león caballo la directora conduce a andrea y a su suegro hacia dos sillas vacías frente a un sofá con dos señoras y un caballero entre ellas no les presento porque aquí no es necesario todos están presentados por el hecho de ser socios nuestra regla es la espontaneidad el libre impulso afectivo verdad las tres cabezas del diván asienten repetidamente la directora animadora sonríe en realidad todo el mundo aquí sonríe menos el viejo y tampoco andrea que le observa con inquietud yo soy ana luisa dice una de las viejas al mismo tiempo que la otra declara llamarse teodora han de repetirlo porque como hablaron a la vez resultó confuso desgraciadamente tampoco se les entiende a la segunda porque el otro viejo suelta una risa encascada que acaba en un golpe de tos durante el cual ellas logran por fin identificarse casi a gritos no les haga caso compañero desmiente el viejo en cuanto puede hablar no se llaman así le están engañando son unas bromistas unas bromistas sí 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 estas muchachas son unas bromistas ellas unen entonces sus carcajadas a las del catarroso que guiña aparatosamente un ojo hacia los recién llegados al fondo del salón se corta la matinata y un golpe seco de la tapa del piano al cerrarse proclama la indignación de los artistas interrumpidos la directora acude a apaciguarles y en el sofá la risa del trío se interrumpe también de golpe cuando el catarroso deja caer ambas manos sobre los muslos femeninos inmediatos a él súbitamente dignas y embaradas las damas se quitan de encima tales manos con idéntico gesto repugnancia no empiece usted don baldassarre dice ana luisa o quizás teodora no son modales no son modales sacaré a teodora o quizás ana luisa que no sienta el arte que no venga eso es que no venga repite al fondo el ofendido tenor entre los cuchicheos apaciguadores de la directora que al fin logrado su propósito calmante retorna junto al nuevo miembro del club en el instante en que es interrogado por don baldassarre y usted de qué quinta es compañero yo fui inútil total soy sordo grita el viejo exasperado por aquel ojo enfrente guiñando constantemente enseña los dientes en un forzado intento de sonrisa y se vuelve hacia la puerta Andrea le sigue así como la directora que se afana en dar explicaciones el pobre don baldassarre no rige bien pero no podemos cerrar las puertas a nadie esto es público municipal comprendan por los demás vienen personas muy agradables muy agradables Andrea consigue que su suegro se resigne a visitar las restantes instalaciones profusamente elogiadas por la directora aquí la biblioteca buenas tardes doctor no le interrumpimos excelentes lecturas excelentes esta salida con la televisión muy cómoda el salón de actos amplio verdad damos muchas conferencias interesantísimas también cine y a veces representamos teatro nosotros mismos miren hace un mes dimos vestir al desnudo y tuvimos estimables críticas le gusta pirandello señor roncone permita le llamaré don salvatore aquí usamos el nombre es más espontáneo le gusta pirandello al fin vuelven a hallarse en el vestíbulo allí donde una cartela mural proclama casa de la alegría reír es vivir la directora empieza a despedirse Andrea aunque deprimida agradece admirada el prudente silencio de su suegro ignora que se debe a la paralizante intensidad del asombro desde que entró el viejo se pregunta si todo aquello existe de verdad si tales ejemplares son humanos ni siquiera como milanes logra explicárselos no ha logrado reaccionar y por eso calla solo al final pregunta vacilante y todos son así así que pregunta la directora alzando sus límpidos ojos agua marina Andrea se encoge interiormente esperando el latigazo así de de viejos y eso pero el candor de la directora es invulnerable qué cosas tiene este don salvatore aquí no hay viejos querido señor somos la tercera edad la mejor si se sabe vivirla vuelva y vera vuelva nosotros le enseñaremos caminando hacia adelante Andrea lamenta su fracaso se había hecho la ilusión de que con aquel club cerca de casa sus huegros se ausentaría más y no mimaría tanto al niño dificultando su correcta educación por eso se queda estupefacta cuando al inquirir cautelosamente él anuncia que irá alguna vez por el club a lo mejor viene de verdad otra gente aclara el viejo con esa indescifrable mirada que a veces lanza entrecerrando sus astutos ojillos sobre un esbozo de sonrisa pues el club se le ha aparecido de pronto como el gran medio de escabullirse por las tardes con Andrea cohibiéndole en casa su único rato bueno es el baño de brunetino pero antes tendrá tiempo de visitar a hortensia diciendo que se va al club también que necesidad tengo de disculpas se reprocha yo hago lo que me da la gana cierto pero precisamente le da la gana de no hablar de hortensia es más divertido ocultárselo a la Andrea con esa idea tranquiliza su ánimo convenciéndose de que nadie le controla han pasado antes por este mismo sitio el viejo lo ignora en la montaña nunca se perdió pero aquí hoy todas las calles le parecen iguales como de un laberinto por donde le guía sin vacilar hortensia las zapaterías se confunden en una sola aunque en algunas preguntaron en otras llegaron a ver botitas que rechazó su guía y en la mayoría no pasaron del escaparate dando vueltas y vueltas de una a otra entre tantos apresurados compradores de fin de año sorteando el tráfico por fin adquieren las botitas en mondoni la primera de las tiendas donde entraron es la propia hortensia quien triunfante se lo hace notar al viejo ya sabía yo que esa era la mejor pero si no se mira en otra luego se encuentra algo más barato a la vuelta de la esquina el viejo no está muy de acuerdo pero ha sido feliz durante la concienzuda expedición gozando incluso al sentirse extraviado porque eso le ponía en manos de hortensia da gusto acompañarla además se abriga con un bonito chaquetón de piel gris y calza unas buenas botas sobre todo se le ha cogido del brazo y el viejo siente en el codo la elástica firmeza de la carne femenina se ufan a guión como te miran los hombres nos miran a los dos a mí como no sea por mi pelliza de campo coma miran tu planta y tu andar eso sí buenas piernas de montañes aún les ganaría yo a todos esos te pando cumbres arriba y tú no estás cansada por qué vaya tarde de trabajo que te he dado trabajo a nosotras nos encanta ir de tiendas eso sí te llevas lo mejor y barato barato al viejo se le han ido en las botitas sus últimas liras de reserva y aún le han faltado seiscientas aportadas por hortensia que no ha consentido resignarse a otras más baratas ni hablar para el niño lo mejor y es buena compra te lo repito entiendo de eso trabajé seis años de vendedora en los almacenes lombardía cuando me quedé viuda con mi chiquilla anda anda ya me las devolverás para esos homos amigos pero tardaré me he quedado sin dinero lo declara tan serio casi fúnebre que ella suelta la carcajada más sonora aún bajo la bóveda de la galería victorio emanuelle donde se han refugiado de una llovizna incipiente ya al oscurecer la gente vuelve la cabeza y él sonríe como resistirse a ese rostro jovial a esos dientes blanquísimos pero en el ato se enfurece guión maldita sea las tierras y los ganados son míos pero el chupón de mi yerno se retrasa en mandarme dinero cuando telefone alegrito pero como mi garrota no le alcanza y en casa de mi nuera no quiero pedir no tengas prisa hombre no pongas esa cara va a creer la gente que nos peleamos y no es eso verdad es que además no me lo digas lo sé ahora te apetece convidarme a tomar algo ¿a qué es eso? es vidente se dice una vez más el viejo que en efecto sufre por no poder invitarla como se merece precisamente se han detenido frente a un café de categoría adiviné ¿cómo piensa Hortensia? feliz con la idea de que ese hombre no puede ocultarle nada es transparente para allá como un chiquillo y añade pues convídame hombre convídame ¿por qué no? toma este dinero es tan tuyo como si lo sacaras de un banco pagando luego intereses ah con intereses conforme sonríe el viejo aceptándolo ella vuelve a tomar su brazo pero ahora para dejarse llevar y es el hombre quien empuja la puerta giratoria y la conduce hasta una mesita bajo una luz difusa sentándose junto a ella en el diván de terciopelo Hortensia se esponja al observar que una vez recobrado el mando el viejo campesino habla al camarero sin cohibirse con señorío para encargarle una excelente merienda basta basta ¿dónde vamos con todo eso? como a protesta ella risueña pero disfrutando golosamente sobre todo de una tarta a su gusto el tiempo se les pasa volando acogidos a esa isla de intimidad que han creado para ellos en medio del bullicio ¿qué tarde es? exclama Hortensia mirando su relojito ¿no te estarán esperando en tu casa? ¿se creen que me divierto en un casino de cretinos? ¿no les has dicho que salíamos juntos? ¿los botitas son un secreto? recuérdalo además añade gravemente no quiero oír tu nombre en boca de Andrea ¿soy un secreto? piensa ella encantada y advierte guión te das cuenta de que hemos celebrado juntos la cena de San Silvestre porque yo ya no tomo nada en casa eso es lo que yo quería ¿estás contenta? tanto que voy a darle las gracias a San Francisco me acompañas a la iglesia yo no gasto de eso pero naturalmente se levanta con ella y la ayuda a ponerse el chaquetón comprende por qué lo hace así la gente fina es como abrazar a la mujer ha cesado la llovizna vía manzón y arriba a ella le explica que tampoco suele ir a misa pero si a Sant'Angelo para ver a San Francisco el santo que a ella le gusta especialmente cuando sabe que no hay curas predicando pues no creen ellos caminan algo más emparejados en silencio cuando ella exclama y hasta puedes verle sin entrar en la iglesia mirale ¿quién? San Francisco en la plaza existe una pequeña alberca octogonal como el pilón de una fuente pero sin surtidor central acodado al pretil está un fraile contemplando a un pajarillo posado al otro lado ambas figuras son de bronce pero es tan natural la actitud humana ahí al nivel de la calle que la sencilla concepción del artista conmueve precisamente por su humildad la amarilla luz de un farol al ondular vagamente sobre el agua infunde al bronce reflejos de vida ya sabes Bruno hablaba a los pájaros siempre pienso que esa estatua le gusta a San Francisco hablar a los pájaros el viejo no cree que los pájaros estén en el mundo para que les hablemos pero se imagina a Brunetino con un gorrioncillo en sus manos seguro que el niño le hablaría por eso le encanta esa fuente además claro camina al lado de Hortensia que minutos después le introduce en una iglesia una sola nave como en rocasera y casi vacía sigue abierta aún por ser la noche vieja Hortensia avanza decidida hacia una capillita lateral y se sienta en un banco desde donde ve la imagen de San Francisco en el altar de la capillita temblotean dos velas encendidas ante una madonna en el muro frontero un gran cuadro bastante ennegrecido el viejo contempla el perfil de la mujer a su lado tiene la misma tierna sencillez de la fuente con ese pelo liso recogido detrás esa nariz tranquila esos labios serenos al viejo le gusta que ella no visvice oraciones le resultaría una de tantas beatas y ella es todo lo contrario encarna la paz interior y la plenitud satisfecha con las dos manos posadas sobre la falda y el lento ritmo del pecho ahora se le escapa la sospecha de un suspiro más bien dichoso que atribulado el viejo se siente turbado como si violara una intimidad y aparta su mirada hacia el cuadro su vista ya más acomodada a la penumbra identifica a san cristóbal hundido hasta las rodillas en el agua apoyado en un recio bastón el santo mira al niño sentado sobre su hombro sujetándole con el otro brazo entre las ondas se adivinan sombras siniestras como fabulosos monstruos pero el rostro del santo es puro éxtasis contemplando a Jesús el viejo sin darse cuenta reproduce esa expresión porque el niño le recuerda a brunetino sosteniendo el globo del mundo como una pelota pero mi brunetino es más listo más picaro este bambino es como los pintan a todos un bobalicón hasta se le ve con miedo de caerse agarrándose al pelo del fulano venga cristófono sujetale mejor que no se moje el pobrecito hortencia advertida por el susurro se vuelve a mirar al viejo extrañada de verle mover los labios en una oración pero dura poco y él vuelve a su silencio impresionado ahora por la sensación de que debería recordar algo que podrá ser al cerrar los ojos para evocarlo mejor seguramente es algo de hace muchos años le parece volver a hallarse en rocasera en la iglesia parroquial los mismos chasquidos de tablas pasos prudentes rechinar de puertas chisporroteo de velas el mismo olor a cera y humedad pero su memoria no por eso le devuelve el recuerdo perdido estará sepultado en el mundo infantil de rocasera el tiempo en suspenso vuelve a ponerse en marcha se levantan salen a la calle y retornan hacia la cercana vía borgo espeso que dejaron atrás en su peregrinación a santangelo el frío arrecia ella se arrima al hombre y camina más deprisa se despiden en el portal de hortencia feliz año nuevo ella ofrece su mejilla como cuando él le llevó las rosas y él se quita el sombrero y le besa en las dos cuando se aleja después de verla entrar se lleva consigo una suavidad en los labios un roce de cabellos en su frente un sereno perfil en su memoria la noche vieja en casa es un suplicio para el viejo porque después de la merienda con hortensia se ve forzado a probar los platos que Andrea se ha esmerado en preparar ateniéndose escrupulosamente a las recetas de su libro del hogar el exceso le cae mala rusca que protesta mordisqueando en carne viva el viejo desearía acostarse pero su nuera ha decidido que deben esperar el año nuevo ante la televisión como toda Italia el viejo consigue aguantar hasta medianoche gracias a que a escondidas toma el sedante recomendado por el profesor para los trances más agudos tras las felicitaciones y los besitos se retira inmediatamente a su cuarto cuando empieza a hablar el papá y despliega el sofá cama pero no se duerme sabe que la medicina le adormecerá impidiéndole despertarse de madrugada y por eso decide ver a Brunetino antes en la primera hora del niño así cuando cesan los ruidos en el cuarto de baño y el matrimonio se retira el viejo coge su manta y se traslada cauteloso a la alcovita allí besa delicadamente al niño dormido y le desea una vida larga y colmada inclinándose sobre él como un sauce luego se sienta en el suelo se envuelve en su manta y se apoya contra la pared para su acostumbrada guardia la manta es precisamente lo que desentierra el recuerdo cuya identificación le ha obsesionado desde que empezó a aletear ante el San Cristóbal en vano hurgaba en su viejo mundo infantil porque el recuerdo no pertenece a él sino a otra noche de San Silvestre y a un pilón de fuente pública el olor de la manta no es sólo el de su nines pastoril sino también el de sus aventuras partizanas y ese olor desgarra el velo surgiendo vivísima la memoria de hace justo cuarenta años aquel San Silvestre en que conoció tan dramáticamente a Dunca de golpe lo revive todo su sorpresa en el café al ver llegar como enlace a una muchacha y en el acto el olor a peligro la escapada oportunísima el disparo que le alcanzó en el costado y su truco para despistar a la gestapo ocultándose en el pilón de la fuente monumental metidos en el agua como San Cristóbal luego la mujer guiándole valerosamente por la ciudad desconocida hasta ponerle a salvo en un escondite de la resistencia donde sólo entonces ella se permitió temblar de miedo como le ha costado tanto recordar la inolvidable San Silvestre que les condujo a Rimini lo llevo tan adentro se dice que es como el corazón uno se olvida de él le acunan ahora los recuerdos un oleaje melancólico de asco así ceniza de pasado y presente mezclados y junto con la acción del sedante se queda pronto dormido como en las noches sin lobos guardando el aprisco en cambio es el niño quien se despierta y hasta se incorpora de golpe quizás saliendo de un mal sueño pero al reconocer al viejo acurrucado se forma en sus labios una sonrisa y como un gatito satisfecho cierra los ojos cambia de postura y vuelve a dormirse quedan sueños sin embargo flotando en la alcovita conjurados acaso por lo singular de esa noche partida entre dos años y se infiltran como visiones en el viejo dormido una mujer de ojos claros tan pronto tiran a verdes como a grises le arrastra de la mano vertiginosamente por un laberinto de callejas y es una agonía seguirla porque le falta una bota aunque luego resulta peor pues va sangrando y después ya no corren se encuentran con agua al cuello espaldas contra una pared frente a oscuras estatuas que de repente son alumbradas por focos potentísimos revelando un mofletudo rostro de angelito burlón luego no sabe cómo su pelo es muy largo y esa mujer le está peinando lenta muy lentamente o quizás es otra obligándole a estar inmóvil y el peine sigue cuerpo abajo y le araña se clava le rasga el vientre mientras la extraña peinadora ríe como si el dolor fuese una broma y le regala un pajarillo que habla que se le posa en el hombro que se hace muy pesado cada vez más y le dobla aunque se apoya en un recio callado no en el brazo de una mujer la peinadora la otra si era otra no lo sabe se inquieta afortunadamente a pesar del sedante el viejo despierta a tiempo de volver a su cuarto antes de que se levante el matrimonio duerme luego hasta ya muy entrado el primer día del nuevo año Andrea sin clase por las vacaciones le confiesa haber empezado a asustarse va es que he dormido bien quizás bebía noche un poco de más no recuerdo Andrea sí y se extraña justamente el viejo no probó el vino pero no puede aclararlo porque el niño chilla en su cuarto y el abuelo corre a gozar de las primeras gracias infantiles Andrea no se había creído las palabras del viejo pero él salió a las cinco hacia el club de la tercera edad por lo visto ha encontrado allí a otra gente porque a las nueve no ha regresado mira vamos a cenar nosotros ya no tardará propone Renato ¿le habrá ocurrido algo? ¿a quién? a mi padre su padre es capaz de superarlo todo pero Andrea insiste está viejo es verdad piensa Renato con tristeza y además pero se le ve siempre tan firme y satisfecho que olvidan su enfermedad su enfermedad mortal Andrea telefonía al club pero la directora ya se ha marchado y el conserje es incapaz de aclarar si anda por allí un socio nuevo el señor Roncone no ha contestado a la llamada del micrófono pero esos viejos nunca oyen aclara desdeñoso el empleado Andrea y Renato se miran indecisos en ese momento oyen la llave en la cerradura suenan pasos cautelosos pensando en el niño dormido y aparece el viejo con aire en efecto de haberse divertido se disculpa vagamente y ellos le manifiestan su inquietud sois tontos replica que me puede pasar a mi Renato sonríe cierto es impensable el viejo continúa con buen humor quitándose la pelliza una tarde estupenda estupenda Andrea estupefacta pasa a la cocina para servir la cena en la mesa ya puesta el viejo despliega un esplendido apetito y bebe un poco Renato y su mujer intercambian miradas de asombro ya acostados apagadas las luces de la casa Andrea no puede más verdaderamente tu padre suspirá no le comprendo no no le comprendo es de otro planeta el planeta del viejo aquella tarde se había llamado feliz año nuevo título del espectáculo popular de varietes ofrecido por el municipio en un teatro desmontable instalado en el piazzalíacurcio hortensia le había invitado allí y se instalaron entre un público de chiquillería soldades caigentes de su edad ahora en su cama el viejo vuelve a disfrutar evocando los números la pareja en aquellas bicicletas que se iban desarmando a pedazos que culo tenía ella la condenada punto y coma el mago que aserraba por la mitad a su flacucha ayudante dentro de una caja y luego aparecía ella por el pasillo de butacas el adivinador de naipes y del pensamiento pero eso siempre tiene tuco los trapecistas con el pobrecito niño dando saltos mortales el ballet que salía entre los números exhibiendo unos cuantos hermosos pares de muslos pero sobre todo Mangurrone el famoso Mangurrone el super estrella con sus chistes y sus breves cuadritos cómicos Mangurrone otro gritaba la gente Mangurrone Mangurrone y Mangurrone reaparecía con diferente caracterización para ofrecer otra propina a su querido y respetable público milanes el viejo sofoca una carcajada recordando aquel número en que Mangurrone convence a una corista de que la ha convertido en vaca y se lo demuestra acariciéndole un rabo imaginario poniéndola a cuatro patas para ordeñarla el tío lo imitaba bien se veía que entendía de ordeños coma cayendo a la vista del público un blanco chorro de leche en el cubo colocado bajo la chica mientras ella mugía de gusto como harían aquello porque Mangurrone hizo subir a uno de butacas y le dio de beber un vaso de auténtica leche de vaca pero lo mejor fue el final Mangurrone gritó que se sentía transformado en toro y se puso a cuatro patas tras la corista con intenciones obvias la chica salió trotando y el detrás en un mutis aplaudido de locura como disfrutas que gusto me da oírte reír así le dijo hortencia ese tío es buenísimo a lo mejor agarra a la moza por ahí dentro del escenario y figúrate qué cosas se te ocurren las cosas de la vida no se le hacen las cosas a las cabras allá arriba en la montaña y perdona hortencia le miró bondadosa te ríes como un niño es como hay que reírse contestó él mirándola a los ojos y dejando poco a poco de reír al percibir en ellos tanta gozosa ternura tanta claridad vital ay qué madre para mi brunetino suspira el viejo ahora en la cama qué brazos de madre le gustan papá quiero decir abuelo le gustan se ve que son buenísimos gracias andrea santa madonna sólo a ella podía ocurrirsele regalarme unos guantes si nosotros no gastamos son para señoritos de milán o para señoronas que no hacen nada con las manos allá en el país sólo llevaba guantes aquel chofer nuevo del marques cuando bajaban desde roma con su coche para ordeñarnos nuestro poco dinero y llevárselo una mierda el chofer aquel pensaba que con su gorra y sus polainas se iba a llevar al huerto a cualquier hermosa buenas son las nuestras para irse con los forasteros la que se dejara ya podía emigrar nadie volvería a mirarla el chofer tuvo que bajar a catánzaro y meterse en casa de la esguerrona pagando el día siguiente ya no presumía tanto volvió con pinta de gallo alicaído de que se ríe abuelo no le gustan muchísimo vaya cuero bueno te habrán costado caros pero mira mis manos mujer no caben Andrea asombrada porque compró precisamente la talla más grande compara manos con guantes y se confunde en disculpas el viejo intenta consolarla pero la realidad es implacable los guantes son lo bastante largos pero esas arpas de oso montañas no entran soy una tonta lo siento concluye Andrea no se me ocurrió nada mejor para sus reyes el abuelo contempla sus manos orgulloso como nunca no las hay iguales en Milán y además de ser tan recias abrochan botoncitos de niño punto por la tarde le relata el episodio a Hortensia que le esperaba en su ático con la sorpresa de una bufanda ella ríe pues por un momento pensó también en guantes pero recordó esas manos que lana es esta seguro que tiene química sospecha el viejo al sentir tanta suavidad en torno a su cuello de la mejor explica Hortensia punto inglesa si es inglesa me fío y acaricía llevarla los ingleses fueron buenos camaradas demasiado papeleros y bastante aburridos pero respondían aquel mister como se llamaba le decíamos Terry un nombre de perro peleaba bien y se le ocurrían buenas putadas contra los tedescos escribía todos los detalles y nos los hacía repetir por eso le mataron por cumplir la orden aunque las cosas se presentaron de otro modo no es bueno calcular demasiado el viejo acepta la buena bufanda pero sigue reteniendo la vieja en su mano vacilando como cuando los aldeanos en la consulta del abogado piensa Hortensia no saben qué hacer con el sombrero no necesitas tirar la vieja hombre te la guardo yo a lo mejor un día te apetece llevarla otra vez me adivinó qué gusto le tengo cariño reacciona el viejo entregando su tesoro para custodia y es de mis ovejas me la hizo mi hija por cierto ayer me telefonio y me van a mandar mi dinero además presume con la noticia el cabrón empeora el médico ya sólo le visita para engañarle con esperanzas el cantanote llora cuando le habla el cura los beatas dicen que se arrepiente de todo y va a morir como un santo un santo ese tío llora de miedo se arruga porque no es hombre mientras tanto el viejo ofrece su regalito sin atreverse a ponérselo el mismo esto sí que es precioso demasiado elogia Hortensia prendiéndoselo en el vestido por un momento pensó pedirle a él que se lo pusiera pero no se atreve el caso es que ella reluce en su pecho esa gondolita de plata en filigrana claro que sin gondolero pues aunque la sabía en la tienda con ese detalle al viejo le pareció poco respetuoso para el difunto preciosa repite ella desde que envidé no me habían traído los reyes nada tan bonito en mi tierra no son los reyes sino la pefana la bruja una bruja buena que también las hay como las de peña en suta que espanta al lobo y apaga las malas hogueras todo el mundo lo sabe hogueras las de reyes en nápoles ríe Hortensia tiramos por la ventana trastos viejos y hasta muebles amontonamos todos los de la vecindad y les prendemos fuego que llamaradas suben las chispas hasta las ventanas el viejo vuelve a su casa con las botitas guardadas hasta ahora por Hortensia y como si las acabara de sacar de su armario las exhibe triunfalmente a la hora de acostar al niño sostenidas en alto por la recia mano provocan una mirada feliz de Renato a su mujer como diciéndole ves como es papá y Andrea en efecto se asombra del buen gusto con que ha elegido el viejo quien lo hubiera pensado en un pueblo reino el único descontento es Brunetino cuando van a probárselas se resiste inicialmente a la novedad y una vez en sus piecitos restriega uno contra otro para quitárselas llora y patalea primero sentado luego de pie pero entonces comienza a sentir su pisada más segura y se contempla los pies con asombro mira luego a los mayores da unos pasitas vacilantes y una sonrisilla asoma entre las lágrimas se lanza al fin a atravesar el cuarto abrazándose a la pierna del viejo cuando ya estaba a punto de caer esos bracitos rodeándole la rodilla como la hiedra al olmo de la ermita por el muslo entrañas arriba anegando el corazón y oprimiendo la garganta la felicidad sube hasta los ojos del abuelo antes de que se derrame por ellos el viejo coge al niño y lo levanta hasta su hombro sentado en esa manasa enemiga de los guantes donde cabe todo el trascrito infantil brunetino ríe y palmotea renato y andrea también aplauden el viejo se ve como el san cristóbalón en el cuadro de la capilla pasando al niño a la orilla de otro nuevo año hacía muchos años venato exclama tienes que retratarme así y cuando tenga la foto piensa le daré una copia a la hortensia sabes que bien mirado los guantes me los trajo la pefana la bruja buena sí ángelote mío ella le sopló la idea a la andrea seguro aunque buen disgusto se llevó profesora y todo casi se echó a llorar el viejo se regocija mirando al niño dormido de nuevo el cielo está limpio barrido por el viento de los lagos una blanca luna increciente fina como una hoz luce glacial en el ángulo alto de la ventana entonces dirás tú dónde están esos guantes míralos en mis pies los cambiamos por estas zapatillas a la vejez viruelas nunca gasté yo zapatillas cuando era como tú descalzo luego abarcas y botas aquí zapatos pero con ellos se me oye de noche fuera de la moqueta en el baño y cocina justo donde me empuja la rusca para calmarse con un bocado o para que yo le haga más sitio echando una meada ya ves que cuando se siente prieta no para de rebullir con los zapatos en las baldosas me pueden oír con calcetines solo siendo frío ya no soy el de antes buena cosa esto de las zapatillas me oyes verdad niño mío qué importa mi boca cerrada cuando piensas con alma te oyen aprende lo miras bien fijo a un fulano pensando si rechistas te machaco el tío se arruga te lo digo yo a lo suave lo mismo miras a una mujer viéndola ya en tu cama y la tienes medio en el bote ya ves cada noche pensaba yo para mis ovejas por donde las llevaría al día siguiente y casi andaban solas hasta los animales se dan cuenta por eso digo que las zapatillas se le ocurrieron se le ocurrieron a la pezana ando con ellas tan callado como en la montaña más escurridizo que una jineta y como en la guerra con mis abarcas el sentinela enemigo era cosa hecha cuando se daba cuenta ya el grito de alarma no le salía por la boca sino por la raja del degüello un glúglú entre su sangre un ruidito de nada ni el torloño se los cargaba como yo y eso que el torloño era el torloño ya lo sabes incluso mejor que en la guerra pues aquí no hay ramillas chascadizas ni cantos rodaderos algo bueno habían de tener estas casas este silencio de muertas claro el hormigón ahoga los ruidos como ataja los ríos en los embalses muertas están sí en cambio allí las casas viven nimito mío en su madera y en su adobe hasta en sus piedras porque son de la misma montaña en que están y como están vivas hablan lo charlan todo más aún de noche como las viejas que no pueden dormir te extraña ya lo verás niño mío yo de chiquillo no entendía su habla era tan distinta de los ruidos montunos arriba con el ganado las casas tan huecas me asustaban y yo me pegaba al cuerpo de mi madre buscando ámparo pero al revolverme cris cris la paja de maíz protestaba en el jergón me quedaba quieto y entonces todo eran chasquidos tableteos chirridos alrededor qué sé yo como si la casa entera se meneara también sobre la tierra para acomodarse mejor y le sonaran las coyunturas pero no era eso lo acabé comprendiendo era que ella contaba cosas la muy parlera con el tiempo aprendí a escucharla como tú aprenderás ángelote mío porque voy a enseñarte todo lo que importa ya sé ya sé me queda poco tiempo pero me basta en la vida solo importan unas pocas cosas eso sí hay que saberlas muy bien sabidas para no fallar nunca nunca el viejo estira el cuello y mira dentro de la cuna el niño se ha movido en su sueño me escuchas claro bueno pues yo aprendí el habla de la casa miento las hablas pues cada parte tenía su lengua mira de pronto sonaba la escalera chas chas uno tras otro sus peldaños el penúltimo flaqueaba chillaba más así sabíamos que bajaba el señor martino del piso alto donde también dormían el ama y la hija y a dónde iba el amo a esas horas dirás tú según si rompía a hablar el pasillo hacia la cocina tata pisadas bien firmes era que al amo le apetecía retosar con la severina la agnesia o la moza que por entonces le alegrara la pajarilla si al callar la escalera no se oía nada entonces el amo pisaba la tierra del saguán y la tierra no tiene voz sólo habla tocándola y oliéndola el amo iba camino de la cuadra a echar el ojo a los animales que le recibían con sus relinchos mugidos y pateo de cascos como ellos hacen y sabes cuándo había que estar más al cuidado cuando encallando la escalera resonaban tontón los tablones del pasillo que daban a nuestra cámara de gañanes donde dormíamos el viejo ríe en silencio ante el súbito recuerdo a veces entraba entonces por la ventana un mozo que había salido por ella a encontrar a su moza y también había oído a tiempo los tablones que cabreo dejar el regodeo a la mitad el amo si se daba cuenta decía desde nuestra puerta con el farol en alto mañana hablaremos muto o turidú o el que fuera que quien de noche se afana de día sea galvana ya te digo una chismosa la casa no disimulaba ni el tristris tristris aprisa mas aprisa de la madera fina en la cama de los amos arriba todo lo parlaba malas noches regodeos enfermos partos y la muerte no digamos solo que en los velatorios era al revés ella callaba y todos cuchicheábamos como en un mal sueño como hablándole a ella a la abuela que sabe de la vida la mente del viejo se queda en suspenso cabilando acaba de decir una verdad que nunca antes se le había ocurrido cuando sobrevenía una muerte la casa parecía decirles en su silencio no os apuréis aquí quedo yo en pie siempre para que sigáis viviendo vosotros eso decía sí y además además sabes ángelote mío ahora descubro que nuestras casas no chochean como yo te decía es que nos hablan de los demás para que sepamos vivir juntos y hacernos todos compañeros como partizanos en esta guerra que es la vida porque un hombre solo no es nada eso nos enseñan ellas y por eso en estas casas muertas de milán no se aprende a vivir juntos esos rascacielos que le gustan a andrea llenos de gente sin conocerse sin hablarse como reñidos si hay un fuego que pues sálvese quien pueda así resultan todos medio hombres medio mujeres el viejo se asombra de su inesperado descubrimiento y se arrodilla junto a la cuna entonces en su impulso sí que llega a mover los labios susurrando audiblemente guión ahora lo veo claro niño mío a lo que vengo cada noche a hacer aquí una casa nuestra dentro de esta a vivir juntos tú y yo compañeros de partida si esta gente no sabe vivir tú si lo sabrás porque yo sé es a eso pero nunca se me había ocurrido solo ahora justo a tu lado es que a tu lado aprendo compañero qué cosa yo también de ti no sé cómo pero me enseñas ay brunetino mío milagro mío su sentido de alarma no le falla y el viejo abre los ojos qué ha sido un crujidito un roce pasos cortos no pueden ser de inseguros pero entonces se sienta de golpe en la cama brunetino por el pasillo punto se calza las zapatillas como un rayo ventaja sobre los calcetines ¿a dónde vas ángelote mío? se echa su manta encima y se asoma al pasillo al que llega una vaga claridad ciudadana por la abierta puerta de la alcobita el viejo vislumbra al fondo como un duendecillo blanco a brunetino en su pelele dirigiéndose bamboleante pero resuelto hacia el dormitorio de sus padres en un instante desaparece ha entrado ¿y ahora? piensa el viejo inquieto ay niño mío te has equivocado te atreves demasiado esas botitas te enseñaron a andar deprisa y te confías pero de noche no corretean los niños no te van a dejar quieren que duerma solo al mismo tiempo el niño le asombra y enorgullece con su argucia para bajarse de la cuna y caminar tan tranquilo por ese mundo oscuro sin un llanto en busca de lo suyo de su derecho unos padres bravo brunetino brotan ruidos y cuchicheos al otro extremo de la casa crujido de cama pisadas adultas aunque la manta parda le camufla en la oscuridad el viejo se mete en su cuarto junto a la puerta oye perfectamente a Andrea soltándole al chiquillo toda su palabrería profesoral la oye entrar en la alcobita oye el crujir de la cuna y los primeros gemiditos de protesta y el retorno de Andrea hacia su dormitorio y el nuevo llanto apremiante del niño un lloro entre queja y exigencia un llanto que crece porque el niño salió otra vez al pasillo vuelve a la cuna bruneto no vengas me oyes te he dicho que no vengas el grito de Andrea no parece detener al niño es que no has comprendido eres malo muy malo has despertado a todos y es hora de dormir mamá se va a enfadar el viejo la oye entrar de nuevo en la alcobita y acostar al niño en cuanto te deje solo me reuniré contigo compañero jura pero Andrea permanece allí un rato al fin regresa a su dormitorio pero el viejo no tiene tiempo de acudir porque el niño llora de nuevo más patéticamente este niño grita la mujer colérica ya y desesperada porque llora que quiere si no le pasa nada es que no comprende habla renato con su mujer en voz baja y al fin él acude a la alcobita donde trata de acallar al niño como no sale el viejo vuelve a su cama pero no se duerme está exasperado no comprende no comprende vosotros si que sois cerrados y no comprendéis es que no habéis ido niños no tuvisteis miedo de noche es que nunca os hizo falta un cuerpo pegado al vuestro al cabo renato vuelve a su cama y hay un rato de sosiego pero al niño ya se le ha cortado el sueño y vuelve a despertarse en llanto el viejo no aguanta y acude a consolarle coincidiendo en la alcobita con renato vete a acostar no padre duerma usted por favor el niño tiende los bracitos al viejo su esperanza ensanchándole así el corazón lo ves triunfa su voz lo ves no padre esto es cosa nuestra de andrea y mía el viejo porfía pero percibe que su hijo no cederá y se repliega dará la batalla de otro modo comprende que su hijo obedece a andrea y el niño así también sometido a andrea incluso el bruno está acatándola maldito médico y maldito libro si no fuera porque frenético de indignación reprimida se sienta en su cama sin acostarse porque le saltaría el cuerpo como sobre una parrilla al fuego apoyados los codos en las rodillas curvada la espalda cávila qué barbaridad el mundo al revés tener que salvar a un niño de sus padres ni los salvajes y eso que ellos le quieren digo yo están locos pero no es andrea el verdugo ella también obedece el verdugo es el canalla con anillo y bigotito el hijo puta del doctor o como le llamen aquí ese ese es el que manda con su libro de abocado en la mano esa ley que abandona a los niños por las noches ese el del pañuelo de maricón asomando por el bolsillo de la chaqueta habría que matarle sí por un momento acaricia la idea luego desiste sería inútil vendría otro igual el viejo acaba acosándose pero se remueve en la cama atento a los sucesos dispuesto a intervenir si se agrava la situación sólo le contiene el saber que él está presente para hacer frente al del pañuelo al libro y al mundo entero incluso a ese renato guión parece mentira que sea su hijo guión tratando de dormir al niño en la soledad en que le dejan al mismo tiempo su corazón se arrebata admirando el coraje del niño tan pequeñito y ya tan decidido así te quiero rebelde exigiéndolo tuyo no las botritas no han sido tu desgracia enseñándote a andar sino tu arma para pelear mejor si necesitas otras las tendrás niño mío yo te las daré porque eres como yo también de la resistencia valeroso en la noche saliendo a pelear oh brunetino mío compañero tú vencerás como vencimos nosotros entonces sí vencerás al filo del alba brunetino cayó en el profundo sueño de la fatiga ahora los preparativos del matrimonio para irse a su trabajo parecen normales pero las palabras brotan forzadas las miradas se esquivan y el matrimonio cuchichea aparte en cuanto llegué anunciada me echo a la calle he de contárselo a Hortensia decide el viejo se va a cabrear más que yo para eso es madre además no quiere percibir una muda acusación en la primera mirada que le dirija el niño sería injusto porque él no le ha abandonado la idea de abandono le recuerda un olvidado sermón que hubo de escuchar durante la guerra cuando se ocultaba en la cúpula de una iglesia y todo su mundo era el templo allá abajo visto por un tragaluz predicaba en semana santa un curita que se emocionó al comentar las palabras de Cristo en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero Dios no había abandonado a su hijo explicó el cura ni tampoco a la Italia ocupada aunque la estuvieran crucificando los alemanes así el viejo se justificaba también no tesoro no te he abandonado aunque lo parezca soy tu San Cristóbal y antes me hundiría contigo estoy a tu lado y venceremos punto bajando la escalera recuerda la cara adolescente del curita parecía mentira que fuese de la resistencia pero salvó a muchos como el viejo con riesgo de su vida y poco después le descubrió la gestapo y le fusilaron como se llamaba pierdo memoria ya no recuerdo ni lo de aquellos tiempos y el cabrón sin acabar de reventar disfrutando allá del buen sol mientras nosotros aquí pues el cielo no puede estar más gris y el viento glacial le obliga a sujetarse el sombrero mientras camina al pasar por la plaza Moscova ante la fuente de San Francisco recuerda la noche de San Silvestre con Hortensia el santo tiene cara de buen hombre pero en vez de mirar por los pajarillos que se me comen las ciruelas se encara el viejo con el bronce ya podías ocuparte algo más de los niños después de todo eres amigo de Hortensia le llaman a su espalda y se vuelve sorprendido al ver a Valerio recuerda que quedaron en verse después de Reyes el muchacho lo confirma precisamente iba a telefonearle grabamos pasado mañana percibe la extrañeza del viejo y ríe lo había olvidado le regalaremos una agenda de la universidad una agenda de esas que mandan a los milaneses lo que han de hacer y donde apuntan las cosas para el mes siguiente nunca muchacho no digas tonterías si prefiere otro día cambio la fecha con el laboratorio roncone solo tiene una palabra pasado mañana donde quieras iré a buscarle a su casa se despiden Valerio me ha traído buena suerte piensa el viejo cuando poco después se encuentra a Hortensia saliendo del supermercado ella se alegra al ver Legión y llevas mi bufanda tu caricia en el cuello la mujer sonríe él no se atreve a añadir que huele a ella y en el acto se reprocha haberlo callado ¿qué le pasa? ni que fuera otro la invita a café y una vez sentados desahoga su indignación contra esos padres guión pero todo es inútil son más tercos que un morueco y les han metido la idea en la cabeza esta mañana la oí decir acabará acostumbrándose renato lo dice el doctor no debemos dejar al niño que nos tiranice te das cuenta Hortensia tirano ese angelote y lo que hacen con él no es tiranizar que salvajes no exageres Bruno tampoco es bueno consentirles todo a los niños hay que educarles el viejo la mira incrédulo ¿cómo puede hablar así? se habrá contagiado de tanto vivir en Milán contesta dolorido guión tú me dices eso consentir que que tenga padres de noche ya que no los tiene de día que se vea junto a ellos si tiene miedo de madrugada abandonabas a tu hija Hortensia no te creo la mujer sonríe aquietadora su mano se posa en la del hombre abandonar murmura Hortensia eso no es abandono qué buena es reconoce el viejo mientras la escucha piensa como yo pero no quiere echar leña al fuego ni falta así ya arde bastante lo que sea lo hiciste con tu hija respóndeme luego se quejarán de que los hijos se vayan de casa en cuanto puedan la mujer contesta lentamente guión ay Bruno los hijos acaban dejándote hagas por ellos lo que hagas al final una se queda sola hay tanta melancolía en esa voz que el hombre olvida su ira recuerda además su propia situación y responde con ternura el caso es que tú no lo hiciste no no lo hice pero mi hija sí y mi nieta ya duerme solida estas madres de hoy piensan así creen que es mejor mejor que sentir el cariño lo dirá el maldito médico el culpable de todo que son los niños para él si enferman muchos tanto mejor es que no Hortensia hace un gesto de impotencia tendrás razón Bruno pero no puedes cambiar el mundo no vas a matar al médico eso ya lo pensé no alza la voz pero suena tan verdadera y violenta que Hortensia se estremece como viendo ya un cadáver ríe nerviosa no me crees pregunta el hombre agresivo no te ofendas eres muy capaz pero no arreglarías nada lo sé llamarían a otro igual y el niño además ya no me tendría a su lado eso le salva al maricón del bigotido y tampoco puedes pelearte con tus hijos porque no podrías seguir con ellos compréndelo no puedes hacer nada g eso está por ver la seca rícita obliga a Hortensia a mirarle más atentamente descubre una calafa unesca burlona y segura los ojillos chispan astutos entre los párpados semicerrados y el modelado de las arrugas se ha convertido en piedra viva se puede se puede repite esa voz tajante siempre se puede cuando se quiere el puño se cierra despacio bajo la mano de Hortensia posada en él y delata toda la voluntad que lo endurece ten cuidado ellos son los padres mandan en su hijo también mandaban los tedescos eran los amos recuerdas tenían los aviones y los tanques y que pudimos teníamos el coraje la montaña y la noche en la montaña desaparecíamos en la noche nos echábamos sobre ellos como lobos y a fuerza de coraje los destrozábamos la voz inapelable añade esa es la verdad el día es de los que mandan sí pero la noche es nuestra en el muerto silencio de la casa sólo el viejo partizano vela de pronto su oído alerta percibe los pasitos menudos se sienta en la cama sorpresa no se alejan hacia el dormitorio de los padres el viejo saca las piernas de las sábanas y coge sus zapatillas con manos estremecidas bravo brunetino el mío el mío es tu camino punto se calza se echa encima la manta y aguarda aunque ya esperada la aparición le conmociona no es un niño en su pelele blanco sino un luminoso angelito abriendo los brazos como alas en la noche el viejo se deja caer de rodillas y el niño se entrega a los nervudos brazos que estrechan el cuerpecito tibio y dulcemente oloroso es una bruja quien ha dado la alarma a andrea aparece se acerca al viejo que la ve llegar como el pastoral milano y se apoderá del niño esto no puede ser papá decreta imperiosamente el niño tiene que acostumbrarse a qué por qué protesta rabioso y llámame abuelo coño pero ya ella se lleva al niño gimiendo repitiéndole las tablas de la ley pediátrica si el viejo no tuviera ya su plan establecido se hubiera abalanzado sobre ella pero en toda guerra suena la hora de refrenarse como suena la hora de atacar permanece en su cuarto hirviéndole la sangre mientras oye cerrar con pestillo la puerta de la alcovita así cuarenta años atrás rechinó la llave que a él le encerraba en la gestapo de rimini pago petrone le eligieron a él era muy hombre y no hablo gracias a eso me salvé igual podía haberme tocado a mí evoca el viejo recordando los alaridos e insultos primero los gemidos y estertores al final de su compañero torturado al otro lado del tabique silencio en la casa el viejo aguarda exasperado lo que va a ocurrir pero nosotros seramos hombres y aquello era la guerra esto en cambio ¿por qué? porque lo diga un maricón que seguro no sabe creer si los niños no son para él más que negocio mero negocio aunque sentía llegar ese primer grito del niño encerrado el viejo se estremece imagina al niño impotente ante la puerta cuyo pestillo no alcanza primer grito que como el primer disparo de una emboscada desencadena un infierno primeros gritos del prisionero explosiones de ira puñitos aporreando la madera alaridos del pobre petrone bajo los primeros golpes o las quemaduras increíble tensión de la voz en esa gargantita de seda desesperada violencia de los pequeños pulmones serán capaces de dejarle ahí como piensa el viejo crispado sobre la cama como sobre un potro de tormento quisiera taparse los oídos pero tiene que estar atento preferiría atacar pero ha de seguir alerta sus manos aferradas a la cabecera del diván quisieran soldarse a la madera para no cerrarse en puños agresivos o sobre el mango de la navaja cachicuerna los gritos le queman como trallazos pero van deshaciéndose en llanto entrecortado en manitas resignadas golpeando de plano natonita pena más en un dolorido porque punto hasta el silencio de la casa enemiga se repliega congojado desde su cuarto el viejo pondría una bomba lanzaría dinamita destruiría milán entero pero sólo puede rezar hacia el niño un mensaje de ánimo calma brunetino que ya voy no grites será inútil te quedarás ronco y te pincharán calla engañales para que yo pueda acudir no sufras estoy contigo punto pero el pobrecito aún ignora los ardides en la guerra y se desangra en luchar de frente reducido ya a sollo su agotado lamento desolado desesperanza a veces a enestalla otro grito otra queja pero ya sólo son los estortores agónicos de petrone entre pausas cada vez más largas hasta la derrota el silencio total un inmenso vacío que hace abismo la casa la tortura del viejo culmina en el dolor de ese silencio que aun cuando previsto le desgarra se descubre empapado de sudor imagina a la víctima vencida al niño más sólo que nunca sin fe ya ni en ese viejo con el que había sellado un pacto en cuyos brazos se refugió momentos antes y que ya le ha traicionado acaso ya se inconsciente tras de la puerta quizás en su desesperación se revuelve como un ciervo acorralado topando a ciegas quién sabe si en busca de escapatoria arrima ya una silla a la ventana se encarama abre madonna la visión de ese peligro le ciega olvida a los padres le da igual todo la situación ha estallado con esa puerta cerrada como detonador es la hora del ataque y el viejo avanza sigiloso a salvar al prisionero a devolverle la esperanza en la vida ante el cochecito de valerio el viejo se queda asombrado guión tuyo no te metiste apodador por falta de dinero es de mi padre uno viejo y tú eres el rebelde con la garantía de papá claro esta gente le sorprende a cada paso hasta valerio no son italianos piensa el viejo que además no está para tolerancias si no se hubiera comprometido antes de navidades esa puerta en el calabozo del niño le quita las ganas de todo entran en la facultad por una puerta lateral pasillos estrechos formados por mamparas puertecitas con rótulos entran en el laboratorio de fonología y saludan a una muchacha con bata blanca se parece a simoneta el mismo aire hola Flavia mira el señor roncone que va a grabar encantada hasta la manera de hablar me recuerda a simoneta aquí que hacen estudiamos la voz a enseñan canto esta muchacha resultaría estupenda en un escenario no la analizamos ríe la chica quiere ver su voz la voz se ve si en un espectrografo es solo un momento siéntese ahí por favor le instalan ante un micrófono y una pantalla circular la muchacha manipula unos mandos y la pantalla adquiere fluorescencia se oye un leve zumbido y aparece una recta horizontal cruzando el círculo como un ecuador diga cualquier cosa el viejo cada vez lamenta más haberse comprometido a estos jugueteos milaneses no son serios no puede evitar la instintiva protesta de lanzarles el grito de los pastores en la montaña guión epa epa se arrepiente va a aparecerles un cualquiera y es roncone salvatore pero el efecto de su grito es fascinante el ecuador de la pantalla se multiplica en serpientes agilísimas y oscilaciones como latigos valerio sonríe satisfecho guión ha visto su voz el viejo empieza a levantarse pero la muchacha le retiene perdone ¿le importaría repetir? voy a filmarla es que me toman el pelo pero esta nueva simoneta es tan chiquilla si quiere divertirse juguemos todos ¿qué más da? epa epa ya sí muchas gracias interesante pregunta valerio muchísimo una voz como de 50 años la muchacha se vuelve hacia el viejo y usted tendrá más de 60 supongo 67 y me planto voy a morir pronto le miran asombrados pero deciden tomarlo a broma otro rasgo juvenil del viejo te mandaré una fotografía valerio para que se la envíes al señor anuncia la muchacha al despedirles después de pedir el nombre y datos del viejo para su archivo de modo que es verdad pregunta el viejo por el pasillo es mi voz sale un retrato como si fuera de la cara o creía usted que era una broma fantástico tengo una voz de 50 años en cuanto muera el cabrón y vuelva allá les dejo con la boca abierta cuando enseñe la foto en el café de bebo a nadie allí le han retratado la voz ni en catánzaro ni siquiera saben que se retrata entre tanto en su despachito valerio dispone el magnetófono empecemos le parece cuénteme algo para que lo oiga mañana el profesor con con tony algo de que cualquier historia calabrereza lo que recuerde pero en la mente del viejo no cabe ahora más que una historia la misma de todas las noches lo que se le ocurra insiste valerio ante ese silencio y aprieta una tecla la cinta empieza a pasar de una rueda a otra y el viejo se siente así apremiado ¿en qué piensa usted ahora mismo? en un niño un niño en un pozo bueno encerrado se le escapó se pone en guardia cuidado con esta gente no se les puede decir la verdad ¿quién sabe cómo la utilizan luego? muy bien es un cuento antiguo ¿dónde le encerraron? sí ya lleva tiempo como en una cueva y no era un niño ya era muchacho cuando le metieron en ella y tapearon la entrada las ruedas giran valerio nota un cambio en el viejo una concentración brotan las palabras sin pensarlas rebosan de su boca en esa voz de veinte años menos al viejo le alivia cada rienda suelta a su obsesión le encerraron sus padres que eran los reyes de aquella tierra no eran malos y querían al príncipe bonito como un ángel pero cuando nació vino un ahogador leyó un libro y anunció que al crecer el príncipe mataría a sus padres y se acabaría el reino que iban a hacer ellos le degollamos le echamos a la mar todo les daba pena así que le tapearon en la cueva y durante tres días y tres noches siempre son tres días y tres noches o siete o siete veces siete piensa valerio reteniendo ya mentalmente ese material para su tesis sobre la persistencia de los mitos en el mes o giorno nada menos que pervivencias de edipo y su padre laio comas le escucho desde fuera el primer día cantaba así el viejo lo ha canturreado con la misma salmodia que la hacía pan ganada aunque los versos los recuerda de otra historia la de una moza calumniada que echaron a un pozo valerio está encantado el segundo día ya sólo rezaba y al final del tercero no se le sintió más la reina entonces se puso a llorar y el rey la abrazaba echándose la culpa uno a otro tú te empeñaste mentira fuiste tú la gente con lástima del príncipe empezó a quitar piedras de la entrada cuando llegaron al niño quiero decir al muchacho estaba tendido en el suelo tan bonito como siempre pero sin vida el médico del rey le pinchó un dedo pero no salió sangre y todos dijeron ya no hay remedio qué seguridad en el relato piensa valerio habla como un profeta es un mito viviente a la doctora Rossi le encantará entonces bajó por la montaña un viejo viejísimo con barba blanca y callado de pastor yo salvaré al príncipe dijo y todos comprendieron que era un brujo bueno porque tenía una voz como de cristal así es que fue y con su navaja cachicuerna le abrió al muchacho en el brazo la vena del corazón y de su colodra derramó en la herida un chorrion todo rojo que la gente creyó era jugo de plantas pero era sangre de él mismo el príncipe revivió se levantó más fuerte que nunca abrazó a sus padres y acabó reinando muchos años sin que pasara nada acordándose siempre siempre del viejo de la montaña que en cuanto cumplió la salvación desapareció valerio pulsa una tecla suena un chasquido y las ruedas se detienen lo cuentan así en calabria que cuento ni cuento es más verdad que los libros pero cuidado con estas gentes claro ¿por qué? es un tema muy antiguo indudable versión del mito primaveral la resurrección de la naturaleza lo interesante es que en las mitologías conocidas quien da vida suele ser la mujer ¿cómo? tú habías oído ya esa historia se asombra el viejo no así exactamente ya digo suele ser una mujer y estar salva a Tamuz el verde y si resucita a Osiris y otras parecidas es un mito muy difundido será lo que sea protesta el viejo vivamente pero de mujer ni hablar es como yo lo cuento un viejo que baja de la montaña hombre y bien hombre se repite el viejo seré yo quien quitara las piedras de esa puerta y entesacara a vivir como Torlonio a David solo que viviendo a ti no te ametralla nadie mientras tanto Valerio ha hecho retroceder un poco la cinta y aprieta otra tecla para comprobar si han grabado la voz del viejo repite sus últimas palabras guión acordándose siempre siempre del viejo de la montaña que en cuanto cumplió la paz es sacarme de aquí que soy hijo verdadero y no merezco este trato por el amor que les tengo salvación desapareció ni más ni menos triunfa el viejo con su joven voz la nieve ha caído todo el día y ahora su blancura refuerza los reflejos de los focos callejeros y los anuncios difundidos por la capa de neblina y humos la alcobita está llena de misteriosa claridad y un silencio absoluto liberado del tiempo realza sonoramente el resollar del viejo acompañante de la respiración infantil en el territorio acotado por el mágico pacto el viejo sostiene al niño en brazos envuelto en una manta la cabecita soñolienta se reclina en el huesudo hombro izquierdo mientras el peso del cuerpe sen reposa sobre el antebrazo derecho preciosísima carga la nieve les envuelve desde fuera con su vigorosa blancura como para protegerles no se aventuran los lobos sobre nevada reciente donde dejarían huellas de la toras para gozar del privilegio de esa carga para respirar tan de cerca ese olor cordero y el viejo duerme cada noche en alerta aún a través de la cerrada puerta le despiertan los primeros crujidos de la cuna al rebullir el niño rápido si se retrasa un instante brunetino llegará hasta la barrera maldita y empezará a luchar solo de la única manera que sabe llorando y aporreando la madera el viejo acude veloz y abre a tiempo de detener el angelito blanco acercándose ya a la puerta desde la cuna no sigas compañerito prohibido pasar cuando no se puede avanzar se fortifica uno a eso vengo a convertir tu cárcel en nuestra posición defensiva si estás cercado pero yo me cuelo dentro sin filtrarme lo conseguí tantas veces y ahora calla el enemigo tiene escuchas con el niño en brazos se acerca feliz a la ventana como exhibiendo su triunfo a milán entero o presentando el niño a la nieve amiga luego le acuna hasta que le duerme y le acuesta lo ves brunetino te lo prometí estoy de sentinela duerme bendito mío disfruta de tu paz también los corderillos asustados se calman así abrazándoles y hablándoles y si tú una bisagra rechina allá en el dormitorio súbito el viejo se esconde bajo la mesa donde arreglan al niño tapada con un delantero de tela se abre la puerta y alguien invade el territorio bajo la tela el viejo identifica los desnudos pies de Andrea en sus chinelas la mujer usmea inmóvil como sierva intranquila menos mal que ya no fumó y que esa no sabe oler Andrea avanza hasta la cuna al ver sus talones el viejo se arriesga a mirar mejor de espaldas ella se inclina y arregla la ropa del niño con amorosos gestos colocándole en una postura más cómoda si los gestos son maternales el viejo se asombra al tener que reconocerlo quien lo hubiera pensado punto tres seres silenciosos en la luminescencia irreal de la ciudad nevada al fin Andrea besa suavemente al niño y se marcha cerrando la puerta el viejo vuelve a huir la bisagra cómplice y sale de su escondite menos mal que a esa nunca se le ocurrirá visitarme en mi cuarto piensa risueño se acerca a la cuna y se sienta en el suelo su cara sobrepasa justo el borde de la camita derrama así sus pensamientos sobre la frente del niño nunca más estará solo brunetino mío todas mis noches son tuyas tengo mucho que contarte todo lo que te conviene saber lo que yo tardé en aprender pues tengo la cabeza dura y hasta lo que no he sabido hasta ahora contigo tú me enseñas que eres brujo brujito por ser inocente como el simple devolve ya con sus cincuenta y cinco años sin haber tocado mujer pero con aquellos ojos azules que te miraban y te adivinaban te sacaban los pensamientos y los males como se saca la embolladura de las gallinas te dormirás conmigo como junto a un arroyo a la sombra no hay mejor dormir y oye sabes que hablo muy joven casi como tu voz si le hablaras a la pantalla y removieras todas aquellas culebras enloquecidas ay que gusto me daría oírte que ganas tengo de que me hables seguro tu voz es como la mía voces compañeras verdad por eso te digo cosas de hombre y no los cuentos que invento para esos profesores ellos la guardan en sus máquinas en cambio tú me oyes como las ardillas desde una rama con sus ojos como tus botoncitos sin saber entendernos pero tú sí mis palabras hacen nido en tu pechido algún día las recordarás de pronto no sabrás de dónde vienen y seré yo como tú ahora sacas de mis adentros tantos olvidos me traes a David a Dunca y a los viejos pastores de David y de Dunca te hablaré más me dieron tanta vida y yo sin entenderlo sin saber ser artilla ahora la rumio como mis ovejas aquella vida me empujas tú removiendo mi corazón y también que los afros me aflojan las correas se desparrama uno como gavilla desatada en la era ni que me fuesen a trillar y a aventar para sacarme el grano como si me pisaran en un lagar para dar yo mi vino esa es mi vendimia tú ya me entiendes voy a decirte mucho que sepas de tu abuelo que te lo lleves a donde yo no llegaré quiero ser todo lo que te falta tu padre y hasta tu madre cada noche si hasta tu madre ya ves cuando hubiera pensado yo tal cosa no dormía solo yo nunca dormí solo tuve esa suerte ahora si claro pero a los viejos nos acompaña nuestra historia si tuve suerte de sagal en invierno con mi madre en verano en la montaña con Lambrino el pobrecillo luego en el corro de los pastores o con los mozos o con las vacas que acompañan tan calentito después con los partizanos y mujeres claro ah las mujeres niño mío tienes una al lado y aunque estés dormido la sientes ahí con su calor y su pelo y su piel que cosa es la mujer aunque luego te engañe o te arte tener la mano es lo más grande mi suerte la tendrás tú te la dejaré con esta bolsita en su tiempo tú ahora me la revives se me anima contigo el corazón resucitan los recuerdos me arden las ansias y las ganas es el cariño niño mío que no hay palabras no no hay palabras que le ocurrirá no puede estar enfadada por la discusión del otro día piensa el viejo mientras camina hacia la vía borgo espeso no le dije nada molesto pero las mujeres tienen a veces revueltas que no se le ocurren a uno no duda de hortensia mujer de lee aunque tenga fantasías femeninas pero no ha vuelto a encontrársela y necesita contarle su éxito el de su táctica para salvar al niño aunque sigan encerrándole la tortura ha terminado el calabozo ha vuelto a ser alcovita el viejo ha derrotado a la soledad su presencia anula el destierro y cuando por la mañana el niño ríe y anuncia tal llama hermoso el viejo piensa gracias a mí hasta el mejor humor de andrea es mío porque ella presume de que el niño al fin se acostumbra a dormir solo pero soy yo lo que me cabrea es que así quede bien el maldito doctor la táctica ya está en marcha el niño ha aprendido la maniobra el viejo se la explicó bien clarita teniéndole en brazos que es como los niños comprenden mejor si viene tu madre estando tú despierto y yo me escondo bajo la mesa no me señales con el dedito serías muy capaz para reírte pero no hagas esa pillería no estamos jugando estamos en guerra y yo estoy camuflado comprendes engañando al enemigo nunca se delata al compañero partizano el niño es listísimo sabe seguir el juego y Hortensia si alegrar a ella es la fuerza de reserva la segunda línea la señora Madalena también ayuda pero esa no es más que la intendencia y además bastante tiene con su propia guerra Hortensia es el refugio es eso la montaña por eso el viejo ahora se dirige a su casa y llama desde la calle no hay respuesta aunque suena la llamada ¿se habrá ido de Milán por algo urgente? nunca salí antes de esta hora se abre el portal y aparece Tina señora que mira con recelo a ese campesino del sur ¿a quién busca usted? a la señora Hortensia en el lático izquierda la mujer le toma por un pariente napolitano y se humaniza ay pobrecilla lleva unos días enferma no lo sabe le han prohibido levantarse creo pero no ponga esa cara hombre si fuera grave se la hubieran llevado al hospital entre y suba que despacio marcha el condenado ascensor por fin la puerta del ático entornada ¿qué hacer? golpean suavemente sin obtener respuesta estará sola ¿y si le ha dado algo de repente? se decide y avanza por el pasillo le detiene un alarmado ¿quién es? y contesta dando su nombre la alarma se hace grito y cuando él se asoma a la alcoba aún se agita sobre la cama un coberto revuelto del que emerge sólo la cara de Hortensia tapada hasta el cuello no entres no entres hombre de Dios el viejo se detiene cohibido dispensa la puerta estaba abierta y guión pero sal déjame el viejo da un paso atrás y pregunta asombrado desde el pasillo guión ¿quieres que me vaya? la respuesta se precipita guión ¿cómo voy a querer que te vayas? tonto más que tonto los sollozos cortan la palabra el desconcierto del viejo es total ¿qué situación? entra espera en el comedor ¿por qué llora? condenadas mujeres ¿todavía y pando? ella consigue hablar pasa pasa no te quedes ahí el viejo asoma y ella continúa perdona estoy débil además qué tontos sois los hombres ¿no ves que estoy muy fea? ¿qué pelos debo tener? sonríe insinuante pero tú no te asustas de mí ¿verdad? ese femenino final reinstala al hombre en terreno firme conmovido se acerca a la cama y la mira ella se enjuga sus lágrimas con el borde de la sábana sin sacar la mano él ve un pañuelo limpio sobre la mesita y lo apesa en su zarpa acercándolo al rostro enmarcado por los negros cabellos esparcidos esa zarpa adiestrada ya en la delicadeza por los botóncitos de brunetino enjuga las lágrimas restantes la indecible sonrisa femenina atrae irresistiblemente al viejo Bruno Bruno puede ser contagioso murmura ella sin mucha convicción admirando esos dientes logunos entre los labios ya modelados para la caricia al oír la amenaza los labios viriles que iban camino de la frente se desvían hacia la boca y se posan un breve instante luego el viejo se hiergue por si lo es hortencia se miran serenamente se explican ya sentado el viejo junto a la cabecera ella enfermo al día siguiente de verse en el café y no pudo ni llamar como va lo del niño espléndido qué alegría el hígado están comprobando si es hepatitis y mientras tanto reposo absoluto pero no le duele nada y se arregla bien la hija le trae la comida de régimen un aburrimiento también se da una vuelta de vez en cuando la vecina de enfrente doña camila muy buena señora aunque el hijo le ha salido un sinvergüenza se droga y todo el desayuno lo prepara también su hija pero hoy se ha retrasado guión si son ya las 10 hortencia qué abandono pobrecilla mía demasiado hace con todo lo que tiene el viejo se acalorrea pensando que todos los hijos son iguales pregunta que suele tomar ella y tras de oírlo se dirige a la puerta espera hombre lo primero es lo primero mira alcánzame eso ahí sobre la silla eso es algo malva de punto con unas cintas lo dejas sobre el emboso sin que ella saque las manos para cogerlo ahora tráeme del baño el cepillo con los peines y un espejito que hay al lado el viejo retorna y lo deja todo en la mesilla junto a las medicinas y un frasquito de colonia la sonrisa ahora divertida de la mujer convierte todos los gestos en juego de niños ahora ya puedes irte a la cocina y arreglártelas como sea si es que sabes un pastor se las arregla siempre ah el buen pastor pero no me rompas nada y sobre todo grita cuando ya él ha salido no entres aquí mientras yo no te llame pero le llama casi enseguida la encuentra con el rostro contraído esforzándose por sentarse en la cama ayúdame por favor estoy tan floja su voz implorante conmueve y no se tapa ni piensa en componerse entrega sin reservas su flaqueza a esas recias manos que la levantan reverentes descubre la abertura del camisón a los ojos viriles regala un suspiro de alivio y bienestar a las orejas sabidas el hombre palpa a través del tejido una carne frutalmente madura y febril pero para asombro suyo eso no despierta excitación sexual sino hondísima ternura ¿qué le ocurre? no es el que llegó a milán cada día lo comprueba acaso envejece o será la bicha sus manos sosteniendo a la mujer le hacen recordar a los guerreros del museo y eso aumenta su confusión les llaman pieta y él entonces es la madonna o hay pieta entre hombres se pierde ¿estás bien así? ¿cómo le salen esas palabras tranquilas mientras por la cabeza le pasan tantas rarezas? el Bruno de antes no cávilaba tanto muy bien Bruno gracias ella toma una zarpa entre sus manos y la oprime de un modo que acaba de desconcertar al hombre su salida es marcharse a la cocina y preparar el desayuno cuando llega la hija les encuentra charlando mira curiosidad al viejo y riñe a la madre por haberse incorporado en la cama pero al poco rato se la nota contentísima de no perder el tiempo y se marcha tras de anotar algún encargo se quedan solos y el hombre vive una mañana mágica saboreando las tareas ejecutadas para ella y hasta obedeciendo instrucciones que considera maniáticas como quitar el polvo a un mueble tan limpísimo como toda la casa es como cuidar a su nieto porque también la mujer se encuentra ahora indefensa y entregada a sus manos incluso la lleva hasta el baño cuando ella lo necesita y entra luego a buscarla para devolverla al hecho que mientras tanto él ha puesto en orden a la vista de esa cama bien hecha exclama ella hasta eso Bruno que hombre eres como eso es ser hombre se dice el viejo ya camino de su casa tras haber rechazado ella la oferta de quedarse acompañándola pero qué grande es esto de cuidar a alguien así las mujeres tienen suerte bueno en eso ahora comprendo a Duncan curándome mi herida y atendiéndome mientras no pude caminar Duncan tan diferente y tan como esta porque no lo habré hecho más esto de cuidar así y cómo iba a saberlo yo si nadie me enseñó si me cría puñetazos contra todo nunca es tarde verdad brusca ya empecé con Brunetino que además me ha traído a Hortensia brusca por favor piensa en el niño todavía me necesita no tengas demasiada prisa me oyes no asustes al médico mañana el señor Roncone por favor la misma enfermerita la consulta empieza como la otra vez por la mañana ha sido también preciso tragarse la papilla ante los ojos a tonitos de Brunetino y sus chillidos reclamando otra taza para él el viejo va armado de paciencia para someterse a la misma ronda de exploraciones pero se equivoca la semejanza con la primera consulta termina en cuanto traspone la puerta de la salita al otro lado le aguarda el profesor de allanote en persona tendiéndole la mano ¿qué tal amigo Roncone? ¿cómo se encuentra? el sorprendido viejo apenas acierta de volver las cortesías pase por aquí esta vez le molestaremos menos se trata sólo de saber cómo marcha su problema el profesor le sonríe la bicha me decía usted ¿verdad? ¿cómo la llamaba? Rusca profesor Rusca el viejo también sonríe sigue engordando supongo eso Rusca ahora lo veremos desnúdese aquí el viejo ya en su bata verde es conducido a la sala de rayos X donde el profesor se encuentra estudiando las placas anteriores coloca al viejo en el aparato y le examina aquí está exclama el médico su recuerdo de la toma de cosenza por cierto conoce al senador Zambrini ¿el comunista? no sólo de nombre pues él sí le conoce bueno he terminado ahora le veré el profesor se retira un ayudante le hace al viejo unas placas y le envía a vestirse ya el profesor no necesita más como le vimos bien en noviembre estas cosas no van tan deprisa señor Roncone sonríe el joven ayudante o si piensa el viejo mientras se viste tocando su bolsita al cuello si no para que me miran y aquel cabrón sin hincar el pico madonna mía ahora no le conducen al gran despacho sino a uno pequeño con una mesita a la que está sentado el profesor el viejo ocupa en frente la única silla disponible le sorprende que la lámpara sea un flexible corriente casi de colegial el profesor le sonríe pues sí amigo Roncone el senador Zambrini le conoce a usted gran amigo mío aunque yo no sea comunista ni me interese siquiera por la política usted también le conoce lucharon juntos en cosenza pues no caigo y de los buenos tiempos lo recuerdo todo es que allí tenía otro nombre le llamaban Mauro y a usted Bruno verdad un relámpago en la mente del viejo Mauro mandaba la partida de la gran silla por monte sorbello y el lago arbo oiga y como supo usted mi nombre de partizano como llegó a relacionarme con él hace una semana vino Zambrini por milán y recordando cosas juntos me habló de cosenza le dije que un paciente mío llevaba todavía una bala en el cuerpo y en cuanto le describía usted le reconoció tiene que ser Bruno coma exclamó y dice que le gustaría verle en otro viaje toma y a mí con que Zambrini es Mauro era un hombre como hay pocos profesor y lo sigue siendo gracias a usted parece que si usted no llega a tiempo aquella noche les fríen así dijo nos fríen ya puede decirlo ríe el viejo francamente los alemanes habían recibido lanzallamas y nos quemaban vivos pero mi partida les sorprendió les quitamos dos y les freímos a ellos luego tiramos los cacharros al gratis no teníamos repuesto de aquel combustible lástima un gran invento luchábamos sin nada con lo que cogíamos vaya vaya con Mauro según dicen aún tiene arrestos aunque se haya vuelto político como todos ellos Zambrini me ha contado tales hazañas de usted el viejo descarta la palabra hazañas con un gesto de su mano que le ruego me considere un amigo y olvide mis discursitos del primer día créame no todos los enfermos tienen su temple la mayoría necesita esas palabras entonces olvidado a mí se me olvidaron ya y siendo usted amigo de Mauro más y otra cosa yo no fui pastor pero mi abuelo sí ¿dónde? inquiere el viejo interesadísimo al norte en los dolomitas mírele la única foto que conservo cuelga en la pared descolorida los mismos ojos claros del nieto bigotudo con uniforme de alpino de la primera guerra bien plantado el picudo sombrero de pluma en yesta llave tenemos cosas en común amigo roncone el viejo se torna serio pues entonces hágame el favor que no me hizo la otra vez dígame cuánto voy a durar ¿ha visto hoy algo nuevo? no la rusca sigue su marcha pero usted resiste muy bien y si le contesté imposible asegurar nada otro con lo mismo ya estaría acabado pero usted es de hierro afortunadamente diga un máximo necesito saber entonces voy a hacerle algunas preguntas el profesor interroga meticulosamente al viejo sobre sus sensaciones sus dolores su reacción a ciertas comidas sus deposiciones y orina acertando con tal precisión que al final el viejo exclama le felicito profesor habla como si lo sintiera todo usted mismo el profesor le mira fijamente la luz del flexible solo alcanza a su barbilla pero en lo oscuro los ojos destacan con su claridad azul contesta lentamente pues no me felicite querido amigo padezco lo mismo que usted el viejo no se lo esperaba se entristece casi más que por sí mismo pero protesta usted es muy joven el profesor se encoge de hombros el viejo observa colillas en un cenicero guión y fuma el profesor repite su gesto como si quiere fumar usted pero los médicos hemos de prohibir el tabaco no ya no fumó por mi nieto el profesor aprueba con la cabeza y habla melancólicamente mi hijo solo tiene todavía 16 años callan atentos al silencio como si una invisible presencia hubiera de decir la última palabra aún no he oído ese máximo profesor insiste al cabo el viejo se lo diré porque usted se lo merece pero sin seguridad nueve o diez meses no creo que un año y no me pregunte el mínimo porque ese es cero para usted para mí y para todos nueve o diez meses se exalta el viejo me da usted todo el verano gracias profesor me basta para acabar con aquel vecino paralítico sonríe con picardía el médico como está fatal quiero decir ríe el viejo progresando pero no es eso solo es que necesito ir a mi nieto llamarme no 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 como decimos nosotros allá y quiero llevarle este verano a rocasera enseñarle su casa su pueblo su tierra el profesor sonríe y el viejo descubre de repente en dayanote la misma sonrisa de don gaetano el médico de catánzaro cuando hablaba con la gente a este le falta el cigarrillo pegado al labio pero la sonrisa es la misma valiente y dolorida indefiniblemente humana el viejo viene de dormir al niño y se sienta en su sillón duro frente a la ventana suena el teléfono y andrea lo coge papá digo abuelo es roserta le brillan a andrea los ojos tras haber hablado un momento si fuera eso como piensa el viejo acudiendo al teléfono y es eso de veras cuando le entierran oye sin oír a su oreja llega lejana esa voz contándole lo que en sus deseos ya ocurrió hace mucho tiempo está ya un globo en su pecho pero cuelga maquinalmente sin haberse dado cuenta renato y andrea han acudido a su lado les mira reventó pronuncia lentamente palmo la casco a los hijos les asombra esa frialdad a él también le extraña que de repente lo tan ansiado parezca recuerdo de cosa ya olvidada al mismo tiempo siente un vacío como si le hubieran robado algo camina pesadamente hasta su cuarto y sin encender la luz se tumba en su cama sube su manta hasta la barbilla sumergiéndose en el olor de allá el de su vida entera mira al frente pero no ve la pared opuesta sino la plaza bajo el sol sus amigos a la puerta de bebo o alineados contra las fachadas hay unos cuantos automóviles llegados de catánzaro como la carroza fúnebre la mejor de allí escucha la banda de música podría decir quienes van presidiendo enlutados y quienes le siguen en el cortejo oye doblar las campanas incluso ve al muerto dentro del ataúd zarandeado por las calles bacheadas la verruga negruzca en el lóbulo de aquella oreja que él debió haber cortado aquel día se pregunta si le habrán dejado o no las gafas negras de fascista lo ve todo como si estuviese allí y mientras tanto el ritmo de su propia respiración le hace gozar voluptuosamente se toca con las manos el pecho el sexo los muslos gracias brusca buena chica gracias madonna tendrás tu sirio murmura sin embargo ahora que la vida le brinda el gran triunfo él no alarga demasiado la mano para cogerlo no se comprende a sí mismo guión quien entiende a tu padre comenta mientras tanto andrea en el cuarto de estar casi indignada por el silencio del viejo recuerda su alegría cuando rosetta le contaba que el otro iba empeorando pues ya ves que quiere no irá a sentir pena quizás piensa que él va a seguirle pronto apunta con tristeza renato que dijo el otro día de ya noté cuando fuisteis ya te lo conté todo a tu padre le calculó hasta unos 10 meses y él quedó tan contento no le habló de operar pero a mí sí se reserva esa carta aunque le parece dudosa por cierto añade ufana el profesor estuvo amabilísimo acompañándonos hasta la puerta eso de que sea mi compañero de universidad tiene su importancia andrea se retira a su mesa insistiendo en que no comprende al abuelo y renato la adivina con esperanzas de que el viejo ahora retorne al pueblo para morir en su cama porque esta vez tampoco ha encajado en milán menos aunque la primera por sus discrepancias sobre la crianza del niño y menos mal que andrea no se ha entrado todavía de las visitas nocturnas a la alcovita casualmente descubiertas por renato le contraría ocultárselas a su mujer y lamenta que el viejo les mal eduque así al niño pero si va a vivir ya tan poco tiempo que mal hay en dejarle aunque andrea no lo comprendería cría al niño tan escrupulosamente renato suspira cuando ella deja su trabajo y va a la cocina renato acude a ver al viejo se lo encuentra tumbado siempre con la luz apagada abuelo vamos a cenar pronto tengo poca gana empezad sin mí ahora iré ¿le pasa a usted algo? ¿qué va? estoy muy bien ya están ellos cenando cuando él aparece con una botella en la mano se supone que andrea ignoraba la existencia de ese vino tinto pero no dice nada el viejo saca del frigorífico unas aceitunas se sirve un buen vaso y come unas cuantas a la salud del difunto y del doctore que le ha cuidado como Dios manda viva el doctore bebe golosamente en su cuello enflaqueció la nuez le baila como si flotara en el líquido descendente los hijos callan ¿qué decirle? apurado el vaso les mira y pronuncia sentencioso asunto zanjado y viva la marleta la buena magara andrea le mira alucinada ¿vivo en el absurdo? piensa por fortuna la televisión va a dar las noticias ya en plena madrugada el viejo se traslada a la alcovita sin aguardar el crujido de la cuna contempla al niño a la contaminada claridad de la noche milanesa la nieve ha desaparecido ya arrastrada por las mangueras y las máquinas municipales absorto en sus cavilaciones le causa sorpresa ver al niño despierto alzando silenciosamente sus bracitos le coge y se sienta con él en el suelo cruzando por delante la manta para envolverse los dos llaves brunetino el cabrón se ha muerto le han enterrado esta mañana ya sabrás algún día lo que es enterrar alégrate tu abuelo ha sido más fuerte aquí estoy vivo y bien vivo el niño antes de caer nuevamente en el sueño echa un bracito en torno al flaco cuello la suavidad de la manita conmueve al viejo guión no te asustes niño mío qué crees que me marcho dejándote aquí cómo se te ocurre semejante cosa me enfado cómo voy a dejarte volverían a encerrarte con tus miedos esos que se agarran muy dentro miedos de lo que no se sabe los peores duerme tranquilo corazón además tengo tanto que decirte y tú también a mí pronto cuanto antes qué ganas tengo de oírte acá ya un hondísimo irreprimible suspiro te diré la verdad no quiero engañarte es cierto pensaba irme en cuanto él reventará qué quieres no me gusta Milani ni nada pero no podía volver mientras siguiera el cantanote sentado allí en la plaza tú no sabes aún lo que es la plaza todo lo que le importa al pueblo se decide allí además iba a ser un día tan grande mi regreso el ambrosio lanzaría cohetes desde la ermita en cuanto viera asomar mi coche por la cuesta y no dispararía con la metralleta para que no se la quitaran los carabineros no la entregó la tiene escondida sabes hace bien que la ganó con su sangre yo también tengo la mía porque entregué otra para que me dejaran en paz ya te la enseñaré me esperarían todos en la plaza más gente que cuando entró aquel sargento con sus ingleses los míos abrazándome riendo bromeando los otros comidos de rabia y queriendo hacerme mal de ojo ah pero antes ahogé yo al cantanote con la marleta y esta bolsita que será tuya me protege si todos en la plaza el pueblo entero porque allí yo soy yo sabes nada menos verás cuando digas mi abuelo era el salvatorre de rocasera verás entonces lo que vale un nombre y yo me lo hice y eso que no tuve ni padre pero sé quién fue y hasta se ocupó de mí en la montaña pero no lo dijo nunca ni mi madre lo dijo y un padre así no contaba para los chicos de la escuela tuve que callar los agantazos hasta que dejaron de insultarme por eso me hice tan duro y quiero que tú lo deseas un hombre de verdad el nieto del bruno del salvatorre de rocasera le da la impresión de que el niño ha crecido solo con oír esas palabras pensé en marcharme te lo reconozco pero ahora me quedo ya no me importa volver a ya metido en una caja ya no está el cabrón para verlo no me cuesta trabajo quedarme tú eres mi rocasera y mis huesos y la sangre de mi corazón todo lo eres cordero mío y el viejo bruno es tuyo ¿dónde iba yo a ir? ahora ni la rusca me separa de ti fíjate bueno ella sí perdona rusca pero ella no tiene prisa lo ha dicho el profesor resulta que casi es un compañero ojalá curase a niños porque se ocuparía de ti pero claro no es de esos cretinos ¿cómo va a hacerlo? la voz del viejo se hace susurrante casi inaudible mira la verdad de verdad niño mío es que me quedo porque te necesito ahora sin ti me derrumbaría así es yo te defiendo a ti pero tú a mí y juntos ganaremos nuestra guerra te lo juro la ganará el viejo bruno con su compañero partizano tú brunetino mío si el niño no estuviera tan profundamente dormido sentiría en su moflete de nardo la lágrima resbalada desde la vieja mejilla de cuero cabeza de enanito define el viejo al profesor wong con tony ante su reluciente escalva aureolada de blancas guedejas sus redondas mejillas y gruesos labios resultaría cómico de no ser por los ojos brillantes de inteligencia a su lado la doctora rossi alta sin pecho pelo rubio muy corto y con flequillo en los pupitres una docena de estudiantes y por supuesto valerio ante el magnetofón el viejo no esperaba que el muchacho le llamara con tanto interés de parte del profesor su historia grabada improvisada con retazos de otra le había después avergonzado un poco pero caramba aquellas ruedas giraban y giraban no era cosa de malgastar la cinta no obstante ellos desean continuar incluso pagando 30 mil liras por sesión y se disculpan de no dar más a causa de su reducido presupuesto gente más rara pensó el viejo cuando le llamó valerio parece mentira que se ganen la vida con esas fantasías mientras otros se matan a trabajar encantado saluda el profesor muy interesante aquella grabación desconocía yo esa versión del mito sumerio de tamuz estoy seguro de que nos contará usted muchas cosas no no es un enanito rectifica el viejo es un niño son niños por eso les gustan los cuentos a eso he venido les interesan de moros tenemos castillos y todo dejaron memoria cierto los moros asiente el profesor y los bizantinos y los bizantinos los que no de esos no hubo catanzaro fue una ciudad bizantina amigo roncone si usted lo dice pero allí nadie les mienta no les haríamos tanta guerra como a los moros ya funciona la máquina ya giran las implacables ruedas guerras por qué motivo no hacía falta en aquel tiempo ellos eran moros y nosotros cristianos le parece poco advierte que su auditorio no comprende se explica siempre hay motivo cuando uno quiere pelea y teníamos que quererla por ejemplo les robábamos mujeres o ellos a nosotros así que guerra g todavía se roban hoy remata ufano todavía hoy pregunta la doctora anotando en su cuaderno a ver si los padres no quieren al novio se la lleva a uno y tienen que casarlos en algunos pueblos basta con las capigliata que preguntan varios el profesor sonríe ya conoce esa costumbre a la salida de misa el mozo va hasta la chica y le arranca su pañuelo de la cabeza desnudándole el pelo claro tienen que casarla con el mozo porque ella ha quedado así deshonrada y nadie la querría a no ser que la familia mate al mozo entonces sí matándole se arregla todo se discute brevemente esa costumbre y la doctora comenta alguno de los mitos que relacionan el pelo o la barba con la honra concluye preguntando al viejo si el rapto de la moza no es visto por la gente como una fechoría el viejo se asombra cada vez más guión al contrario el que no se la lleva no es hombre las mujeres están para eso ya se sabe que las crían sus padres pero para otro es que no la doctora Rossi está a punto de argumentar pero el profesor replantea el tema de la guerra preguntando si había otros motivos muchos las tierras el riego los molinos el ganado por ejemplo como el caso de morro dentro que un pastor que llevaba al mercado una cabra del moro y el animal se metió en un sembrado del cristiano que la denunció al obispo y el moro obedecía al obispo bueno entonces daban miedo los obispos porque podían condenar no es como ahora que ni caso el moro negaba el cristiano afirmaba y el obispo preguntó al pastor si la cabra entró en el sembrado o no el hombre respondió tenía el morro dentro pero las patas fuera por eso empezaron a llamarle morro dentro y el mote pasó a los hijos y hasta hoy que todavía vive en rocasera el obispo sentenció dar la cabra al cristiano porque la cabeza estaba dentro y el ganado se cuenta por cabezas ahora le cobró al cristiano el bautizo de la cabra pues no podía tenerla en su casa sin ser antes bien cristianada cosas de los curas siempre sacando dinero se inicia la discusión académica sobre semejante juicio salomónico y alguien evoca los fabliaux medievales y el panchatantra pero el viejo interrumpe un momento que no acabó ahí la cosa el moro juró venganza y desde entonces el moro y el cristiano estuvieron en guerra ofendiéndose el moro le mató al cristiano su mejor hurón una hembra muy conejera pero el cristiano deshonró a una sobrina del moro y también le cortó el rabo al mejor podenco que no volvió a correr bien ¿cómo? pregunta alguien solo por faltarle el rabo solo por eso afirma tajante el viejo desdeñoso ante la ignorancia de esos sabios el podenco es animal muy noble y sin el rabo se siente como medio capado y se acojona como un gallo sin cresta comprende nadie se atreve a discutirlo alguien pregunta cómo acabó aquella guerra como todas con la muerte al cristiano ya de viejo le dio un mal y el moro se puso contentísimo todo el día en lo alto de su torre con su gente para ver al cristiano ir al médico a curarse ah pero al final el cristiano se salvó como empezó a aparecérsele un ángel todas las noches ese es el fallo de los moros que no tienen ángeles el del cristiano con esas visitas le devolvía la fuerza era un ángel pequeñito pero sólo con olerle y tocarle sanaba cualquiera al moro cuando vio mejor al cristiano le dio una rabia que pegó el reventón y estiró la pata el cristiano acabó muriendo también claro pero antes fue muy muy feliz a ver sin moro y con el ángel en la gloria se empieza a tratar de angelología islámica y cristiana y el profesor formula una pregunta guión tocar el ángel dice usted es que los ángeles son de carne el viejo contempla indulgente al enánito guión pues claro si no fueran de carne serían de mentira unos fantasmas de esos es que no tienen carne y cuerpo como usted y como yo bueno será otra carne pero la tienen y por eso algunos son hembras añade el viejo recordando de pronto el cuerpo de dunca perdone señor roncone interviene un alumno aventajado salido del seminario conciliar los ángeles no tienen sexo el asombro del viejo se acrecienta guión tonterías quien lo ha dicho las escrituras el papa el viejo suelta la risa guión y que sabe el papa de sexo además como se puede estar vivo sin sexo si los hombres lo tenemos como no lo van a tener los ángeles que son más iba dios a crearlos castigándoles sin ángeles hembras que ocurrencias tiene el papa así le va al viejo le complace mucho ver una sonrisa de adhesión en la doctora rossi y oír al profesor recordarte al ex seminarista que no están en clase de teología sino recogiendo creencias populares sobre las cuales el señor roncone es autoridad testimonial de modo que el viejo regresa a su casa tan satisfecho en el coche de valerio aunque pensando lo mismo que al empezar la sesión son como niños pero vaya viven bien del cuento y acaricia tres billetes nuevecitos en su bolsillo nunca vienen mal pasa pasa ya no te esperaba invita a hortensia desde la cama al oír entrar al hombre y eso añade refiriéndose al ramo que el deposita sobre la cómoda ya has vuelto a hacer tonterías hoy es regalo de la universidad departamento de fantasías contesta el viejo esforzándose para hablar porque ha caminado apresuradamente la encuentra mejor pero no es aún su rosa gante hortensia a su vez ella le nota fatigado algo temblonas las manos qué cuento les has inventado esta vez ríe la mujer mientras piensa si él se fijará en que su hija le ha arreglado el pelo estás muy guapa hoy hortensia y eso no es cuento lo de la universidad sí pero me han pagado no te lo vas a creer treinta mil liras qué has hecho para eso nada son tontos les cuento lo que se me ocurre y lo graban sin perderse nada como si fuera el catecismo si les vieras discutir luego muy serios en ese italiano de la radio ni que yo hablara así qué barbaridad ya te digo tontos cualquiera de mi pueblo les engaña es que tú tienes mucha labia trapacero ríe ella sentándose en la cama y dejándose colocar sobre los hombros una mañanita de punto el viejo ríe en bansio mientras pasa a la cocina y vuelve trayendo un jarro con agua desata el ramo e intenta colocar las flores pero mueve la cabeza descontento de su obra trae hombre trae aunque no te das mala maña para como sois los hombres he aprendido mucho cuidando a brunetino gasta unos botoncitos me gusta cuidarle ahora veo cómo disfrutáis con eso las mujeres si hasta hago cosas que antes me hubieran dado vergüenza ella le mira de soslayo mientras sigue colocando las flores en el jarro sujetado por él vergüenza porque eran cosas de mujeres verdad pensabas que hacerlas te rebajaba vivimos muy aparte de vosotras sabes anda el hombre muy separado de la mujer aunque duerman en la misma cama mira qué bonitas quedan pon el jarro ahí encima así el ramo más hermoso que me has traído claro que se vive aparte como que nos tenéis arrinconadas el hombre titubea tanto como arrinconadas pero verdad es que sabemos poco del vivir de las mujeres con las que uno ha conocido sonríe jactancioso es porque no las conociste tonto las gozaste nada más por encima y tan por encima suelta la carcajada por donde mejor sin vergonzón pero había mucho más que disfrutar y tú sin sospecharlo siquiera como todos aprende esto las mujeres os gustan pero no os interesan así sois el hombre reflexiona escarbando en sus recuerdos tampoco ellas hacían por ser más que eso digo yo sólo a una le hubiera gustado que yo sí una ya se endurece el tono la dichosa partizanita nunca sí ella quería cambiarme hacerme a su manera y mira quizás por eso la dejé bueno de todos modos la guerra era un vendaval se nos llevaba a todos cada uno por nuestro lado pero nunca quería acercarte a ella claro el hombre calla muy atento a las palabras de hortensia y tú diste la espantada pobre Bruno te perdiste lo mejor lo más hermoso qué va lo más hermoso lo gocé siempre que quise pero la risotada casi grosera le resulta forzada a él mismo mero recurso defensivo sí te lo perdiste y ahora te entras bueno más vale tarde que nunca el viejo la mira y aflora en su mente un descubrimiento ahora se entera sí pero ¿de qué? le ronda le ronda pero no lo atrapa ¿en qué estás pensando? le acosa a ella el hombre suspirá si yo te hubiera conocido antes la mujer ríe para no delatar la oleada de calor que le recorre ni me hubieras hecho caso bobón yo nunca llamaba mucho la atención no hagas gestos es la verdad a veces lloraba por eso su voz se hace más íntima en fin me callo no vayas a darme la espantada como a la dunga aquella espantada yo si tengo lo que ya no me esperaba tener más sus dedos forman una cruz sobre sus labios su voz ha vibrado tan hondo que el silencio se impone a los dos el hombre se asoma a mirar por la ventana luego se sienta en la silla próxima a la cama estás cansado como no duermes por el niño nunca he dormido mucho no me hace falta echa una cabezadita anda como el primer día pues mira si no te importa guión pero no sentado ahí tonto aquí es muy ancha la mano femenina se posa en la parte vacía de la gran cama de matrimonio luego sube hasta el embozo y empieza a bajarlo el hombre se embaraga guión en tu cama tan viejo me piensas ella rie gozosamente ante su encrespamiento vamos hombre enferma como estoy anda acuéstate aunque sea vestido si te durmieras encima te quedarías frío el hombre sigue vacilando no le cuadra eso de meterse en la cama con una hembra así para nada es como tirar de navaja y no clavarla pero ella encuentra el argumento que le decidirá no tengas reparo ya te dije que los análisis eran buenos lo mío no es contagioso aun cuando lo fuera ya lo sabes responde tajante al reto y se sienta para descalzarse además a los bichos si los tuvieras los envenenaba yo se pone en pie y empieza a quitarse de espaldas los pantalones añade risueño pero te aviso ya soy carne de viejo hortencia correosa me gusta la asesina ríe ella y termina ya que no voy a ver nada nuevo deja los pantalones y sale hacia el baño sus calcetines son de lana hechos en el pueblo y lleva calzoncillos como los de tomaso no esos slips de su yerno esas braguitas las flacas rodillas con sus huesos prominentes y gruesas venas inspiran ternura por lo menos explica al volver no meterme con el polvo de la calle en los pies la mujer lo agradece otros como él no hubieran pensado en eso al fin el hombre yace a su lado los que espos cabellos grises sobre su almohada al subirle allá el embosó hasta el mentón sus dedos sienten la aspereza de la barba y retroceden él lo nota desde que no usó navaja me queda peor pero me cortaba el pulso ya también tomasó al final se cortaba pero él ya estaba alcohólico y también se entristecía los hombres queriendo ser siempre gallos piensa ella pero qué bienestar nos da un hombre qué seguridad sentir su olor al lado hortensia se incorpora a media siladea el cuerpo apoyándose en el codo necesita verle tendido mirarle desde arriba un recuerdo está ya en el viejo guión así como los etruscos ella estaba igual que tú y sonreía como tú ahora los etruscos unos italianos de antes que de muertos parecían vivos como estarían de vivos antes de morirse una punta de envidia asoma en las últimas palabras pero se le pasa al contemplar a hortensia su brazo desnudo su pecho junto a él qué hermosa vida como agosa el hombre sintiéndose acariciado por esos ojos su mano se mueve hacia allá bajo las sábanas pero se inmoviliza antes de tocarla en cuanto percibe una tibieza en el lienzo allí se detiene como un peregrino ante el santuario final mientras se deja mecer en las ondas tranquilas del aroma femenino sus párpados al cerrarse poco a poco van adoptando una expresión final de beatitud ya dormido la mujer inmóvil le sigue contemplando enternecida sonrisa de niña descubriendo al hombre mirada de madre ante el hijo en la cuna emocionada serenidad de hembra colmada por su amante parece mentira que algo tan pequeño sea capaz de dar tanta guerra se desespera anunciada apartando a brunetino de la lata de la basura desde que corretea por toda la casa el niño los tiene en vilo a todos pero el viejo se esponja de felicidad eso niño mío guerra piensa quien no da guerra no es nadie la mayor víctima de las hazañas infantiles es el orden doméstico impuesto por anunciada el niño agarra todo cuanto alcanza y lo abandona en sitios inverosimiles además ya mueve objetos grandes su último descubrimiento es empujar sillas enfila con una el corredor a una velocidad excesiva para sus pasitos y si se cae protesta un momento con sañudo llanto pero vuelve al placer de empujar la silla peligro avanza el tanque grita el abuelo sentado en medio del pasillo el capitán brunetino arrollando al enemigo avante el tanque se detiene al chocar con el viejo el capitán lanza un chillido impresionante y el viejo emprende la retirada muerto de risa mientras el tanque continúa implacable hasta la pared del fondo Jesús señor Roncone es usted más crío que el niño pero el viejo ni la oye a veces la asistenta se pregunta cuál de los dos es peor hace un rato brunetino agarró un cuchillo de la cocina y jugaba con él al darse cuenta anunciada lanzó tal grito de alarma que el viejo apareció en la puerta de un salto cuando ella se apoderaba del cuchillo provocando el llanto del niño llora llora pero con eso no se juega repetía la mujer ah bueno un cuchillo comentó tranquilizado el viejo es propio de hombres señora en vez de quitárselo enséñele a manejarlo pero usted que sabe mira nimito mío se coge por aquí ves así muy bien lo demás corta y pincha es para el fulano enfrente lo tuyo es esto el mango mango el niño reía con el cuchillo en su manita encerrada a su vez en el puño del viejo que acuchillaba el aire anunciada huyó escandalizada no olvidará informar a la señora en cuanto llegue así lo hace poco después y andrea exhala un suspiro elevando los ojos al cielo en demanda de paciencia por fortuna para el viejo la indignación materna no cae sobre él porque acaba de salir a pesar de ser mediodía es que no va a comer aquí eso ha dicho y no es la primera vez recuerda anunciata no sabe usted dónde come anunciata lo ignora y andrea se queda intrigada el viejo se ha vuelto misterioso últimamente señor que no empiece a perder la cabeza qué desgracia el profesor asegura que ese cáncer no afecta al cerebro pero en la fase final la personalidad acaba por desmoronarse señor señor el viejo ciertamente cada vez tiene más fallos se le olvida lo que ha de hacer busca el sombrero que tiene en su mano que andará haciendo ahora por la calle en pleno invierno sin obligaciones y sin dinero porque de allá se lo envían retrasado y no acepta ayudas o acaso tiene dinero pues de pronto brunetino aparece con un juguete que ni andrea ni renato le han comprado una chuchería desde luego pero divierte al chiquillo hasta que la rompe entonces andrea está perpleja cuando anunciata se marcha andrea se viste su bata y se dispone a trabajar aprovechando que el niño duerme pero está visto que es un día con problemas porque llaman a la puerta se levanta y acude para que no repitan el timbrazo un joven desconocido de atractiva sonrisa andrea instintivamente cierra más sobre su pecho la bata cruzada sujeta solo por el cinturón el señor roncone pregunta una voz agradable está en la fábrica hasta las cinco no preguntó por el padre don salvatore el abuelo que le querrá este joven bien educado quede con él en el portal a esta hora y como no baja ¿le ocurre algo? tampoco está si tenían ustedes una cita no tardará pase pase un momento el visitante entra quitándose esa gorra que llevan ahora mucho los estudiantes el pelo rizado le hace una cabeza romana es más joven de lo que parecía en la puerta andrea le señala el diván en el saloncito ella se sienta en un sillón y cubre sus piernas con los paños de la bata que tienden a separarse el joven advierte sobre la mesa la lámpara encendida y los libros abiertos por favor señora continúe trabajando pero andrea está intrigadísima no no será un momento mi suegro no tardará y van a salir juntos me lo llevo a la universidad como otros días a la universidad el último sitio de milán donde ella hubiera buscado al viejo el abuelo en la universidad siguen algún cursillo el señor roncone colabora en el seminario del profesor guencontoni andrea logra no abrir la boca de asombro guencontoni nada menos la autoridad italiana en etnología ya sin rodeos interroga al sonriente muchacho que le informa gustoso las sesiones de grabación los debates científicos el señor roncone es uno de los mejores colaboradores que han pasado por el seminario la doctora rossi sobre todo está fascinada ah natalia piensa andrea que la conoce le preguntaré a ella sus relatos nos abren nuevos horizontes sobre la persistencia de los mitos en el folclore calabrés concluye el estudiante nos descubren que en el macizo de la sila poco estudiado aún hay reminiscencias ya desaparecidas en otros lugares de la misma calabria anteayer por ejemplo nos dio una sugestiva versión ignorada del gran mito mediterráneo de la virgen madre andrea está desconcertada de modo que ese campesino que vive en su casa ilustra al seminario del profesor o un contón y bueno al menos ya sabe de dónde saca algún dinero y le enternece que lo gaste con su hijo también ha averiguado dónde pasa el tiempo pues desde luego no era en el club de la tercera edad como ella había esperado pero aún no se explica dónde come algunos días quizás en tabernuchos donde le darán esas porquerías que le gustan y le hacen daño aunque quién sabe a lo mejor come con el arzobispo del abuelo luego de saberle en la universidad ya espera ella cualquier sorpresa sonríe a esa idea se siente observada por ese joven y para evitar una mala interpretación de su sonrisa vuelve a cruzar los paños de su bata acomodándose más recta en la butaca se dispone a seguir hablando cuando suena la puerta del piso el viejo asoma con gesto contrariado que se torna jubiloso al ver al joven a Valerio menos mal que se te ocurrió subir perdona olvide que era hoy esta cabeza mía vamos vámonos corriendo qué dirá el profesor a prisa el viejo es un torbellino que deja a Andrea con la palabra en la boca y arrebata al estudiante este apenas tiene tiempo para tomar la mano que le tiende Andrea e inclinarse sobre ella después de presentarse Ferlini Valerio a sus pies señora Andrea le agradece que no llegue a tocarla con los labios pues no le gusta pero le encanta el roce del bigote Ferlini Ferlini será hijo del famoso jurista Andrea recuerda el reportaje recientemente dedicado por una revista de sociedad a la espléndida villa que esa familia posee junto al lago Maggiore rodando hacia la universidad el viejo guarda silencio preocupado por su falta de memoria le rebajarán algunas tiras por la tardanza de pronto oye a Valerio es guapa su nuera guapa repite el viejo extrañado volviéndose en el acto hacia el muchacho al volante atractiva sí y simpática el viejo calla y pensar que éste parecía sensato cuaja en su mente la decisión de contarles hoy más disparates que nunca a esos niños de la universidad si es que no distinguen se lo merecen cuanto más fantástica es una historia más les interesa cretinos coma repite irritado por esa expresión soñadora en el perfil de Valerio mira mira esos tejados lo único bueno de esta casa que es alta yo en los bajos no me asiento claro abuelo dirás tú porque es montañés y a mucha honra por cierto cuando me vas a llamar abuelo mucho brúrrer y mucho aj pero de non no te oigo nada y tengo unas ganas pues eso asómate y aprende a mirar desde arriba sobre todo a la gente para no achicarte nunca claro que soy hijo de la montaña quien me salvó en la guerra sino ella mi femina morta la madre de los partisanos el refugio en nuestros apuros en cambio ellos la evitaban puercos alemanes rodeaban su ladera mirando asustados hacia arriba sabían que estábamos allí pero no se atrevían a subir en la montaña estaban perdidos y también en la niebla esa que aquí es siempre sucia y allí es blanca y baila despacio no sabían ver dentro de ella disparaban contra árboles creyéndoles partisanos y así nosotros les atinábamos mejor la niebla ideal para el golpe de mano no la ves te lo dije aquí ya está sucia desde que se levanta mírala pero te has dormido tienes derecho es la hora del relevo me encargo de la guardia duerme compañerito se aparta de la ventana y coloca al niño en su cuna luego se sienta en el suelo espalda contra la pared duerme tranquilo soy buen sentinela me gustan las guardias me dan tiempo a pensar sin distraerse claro pero recordar y comprender mejor así comen las cabras en dos veces ahora ya ves me vuelve David nos llegó con una niebla como esta me encontraba yo de avanzadilla y escuché unos pasos no le descargue la metralleta porque pensé cogerle vivo primero nos quedamos asombrados que tío nos había encontrado sin conocer el terreno luego nos dijo que se había perdido no le importó confesarlo fíjate era así el pobre David con aquellos ojos mansos y tristes porque digo pobre David quién sabe cómo viven los demás ya ves compañerito no estoy seguro de lo que estuve seguro Dios no hizo bien las cosas deberíamos vivir tantas veces como los árboles que pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a empezar nosotros sólo una primavera sólo un verano y al hoyo por eso has de echar bien tus ramas desde ahora yo nací en pedregal y no me quejo llegué a enderezarme solo pero pude haber florecido mejor su cavilación se remansa en esas últimas palabras eso mismo florecer yo creía que era cosa de mujeres que el hombre es sólo madera cuanto más recién mejor pero porque no flor a david le gustaban las flores se paraba en las marchas para mirarlas y siempre andaba preguntando cómo se llamaban nos burlábamos al principio hasta que le vimos su buena madera y se ganó el respeto tendría razón no estoy ya tan cierto de algunas cosas ya te digo cuando iba yo a pensar que el hombre también florece qué sorpresas florece con la mujer claro esa es nuestra primavera de verdad a su lado nos abrimos de noche como el don diego si tienes suerte de encontrarla yo la tuve ella me cogió del montón y me plantó en su cama allí y crecí así era mi salvinia tomaba y dejaba hombres como quería la única en todo el país que hasta el marqués quiso ponerle casa en catánzaro y ella le despreció tenía la fuerza de la montaña yo soy reino en mi molino le dijo no voy a rebajarme a marquesa pues llevaba sola el molino la salvinia y de verdad era una reina de la mejor madera bañándome con ella en el regolfo ayudándola a echar grano en la tolva comiendo juntos como se palpaba su madera de reina qué tardes qué noches sonaba todo el día el paleteo de las arandas y el restregarse de las muelas haciendo temblar el piso que no nos dejaba huirnos cuando al ponerse el sol cortábamos el agua qué silencio madonna todo se asentaba en su aplomo la casa el mundo los pájaros y las ranas en su paz ella y yo en nuestro gozo nos mirábamos fuerte muy blancos del volvillo de la harina y empezábamos a reírnos echábamos unos tragos un mordiscón a cualquier cosa queso manzana salamí pan figúrate si había y a la cama o primero al montón de sacos por no subir la escalera a mordernos que así era la salvinia parece que la veo aquí en lo oscuro hay salvinia salvinia otro relámpago de comprensión en la mente del viejo al tiempo de un sollozo reprimido ya sé por qué te lo estoy contando ahora es cuando me entero de que ella era piedra viva más que madera yo entonces no cavilaba retosar y nada más hortensia me abre los ojos contigo niño mío me enseñáis sin decírmelo haciéndome ver yo solo hortensia que no es piedra sino más tierna madera de la fina pero salvinia piedra la propia montaña ahora me lo explicó una mujer que te sorbía los huesos y ya ves tan hembra pero no podía parir como oveja machorra vete a saber a lo mejor su mismo coraje le consumía la fuerza da igual ella hizo mi boda con tu abuela ya ves tú que quererme tenía loca conmigo dejando a todos por mí y me metió en la cama de la rosa para hacerme heredero del sío martino el niño rebulle y el viejo se alarma deslizándose sobre la moqueta para acercar el oído a la puerta cerrada creía que habías sentido algo tienes tanto oído como yo pero no viene nadie por esa senda la única para el enemigo esta posición es buena y aún podríamos mejorarla david tendía a ras de tierra cordeles atados a una bomba de mano si explotaba era que venían los tedescos ambrosio ideó hacerle otra salida a la gruda de mandrane por ella escapamos de los lanzallamas cuando nos traicionó aquel infiltrado un fascista desantinará el ambrosio andará pensando ahora que desertado que no vuelvo a morir a mi puesto no no te asustes ni inmito no me voy solo que ambrosio lo pensará como yo no escribo y él no tiene teléfono pero no te dejo solo no me iré a rocasera si no es contigo que entrará juntos tienes que aprender allí nuestra senda para cruzar la plaza no se la ve pero allí está tu padre la habrá olvidado pero has de saberla porque es tuya todos tus difuntos la pisaron los míos no cuentan pues no los tengo quitando mi madre pero yo gané para ti esa senda gracias a la salvinia que me casó con tu abuela el viejo calla y vuelve a usar el oído cuántas alarmas esta noche ah si la senda mira una plaza no se cruza de cualquier modo no es sencillo en rocasera tan difícil como infiltrarte por el bosque entre el enemigo pero justo al revés porque en la plaza lo bueno es ser visto solo los donadies se vegan a las paredes has de forzar a todos a verte me preguntas como galleando el cuerpo la cabeza alta la mirada los brazos desfilando tú solo así la cruzarás porque eres quien eres y los viejos en el café de bebo y las mujeres mirando por los visillos que las decentes no pueden pararse en la plaza tendrán que decirse ve que es el nieto del salvatore lo dirán porque desde el primer día cruzarás conmigo por donde te pertenece por el centro a la derecha de la fuente nunca a la izquierda senda de los cantanotes en el infierno estén nosotros por la nuestra la gané por la salvinia te lo vengo diciendo verás tu abuela rosa estaba loca por mí yo era el rabadán de su hacienda subía a la montaña en mi caballo daba gloria a montarlo y pocos pastores jineteaban entonces pero su padre no me quería para yerno y tampoco me despedía porque los ganados no se los llevaría nadie como yo que a bien saber y bien mandar no me ganaba en ninguno así que estábamos todos a verlas venir esperando por donde torcería la vida y los cantanotes aprovechándose de ese esperar quitándole al martino horas de riego colándose en su castañar hasta atreviéndose ya a pisar por la senda de la derecha y el martino ya viejo y sin hijo que fue mujeriego y casó tarde sin quererme por yo no tener nada y la rosa dando calabazas a otros emperrada en que mía o del convento vaya tontería niño mío cosas de mujeres yo tan igual cumpliendo bien firme subiendo con mi caballo a las majadas llevando la lupara contra algún jabalí si me salía o por si me acechaba un cantanote que el genaro hubiera querido enganchar a la rosa así todo en el aire ya te digo hasta el día que hubo de bajar al molino y vi a la salvinia toda blanca la cara y la garganta en medio de los hojas negros ella me vio en lo alto del caballo y ya me tendió los brazos bueno ya te he contado volví allí tantas noches pues ella fue la salvinia vio claro donde yo no veía que mujer ves recuerda que te los dije la niebla de milán siempre está sucia ahí la tienes en la montaña sería como vellón bien cargado y soplado al aire el viejo se retira de la ventana con disgusto si fue la salvinia quien echó a andar mi fortuna es tu suerte casarte con la rosa me repetía yo cabreado pensando que ya se había cansado de mí pero era lo contrario justo por quererme bien y yo volviendo al molino que tu abuela era bonita pero como un jardín nada más coger sus flores en cambio la salvinia un pasmo un vendaval un olvidarse hasta que la salvinia me enganchó por donde se me coge siempre echándome un desafío que yo no me rajo nunca a que no cruzas la plaza conmigo una tarde a que te da reparo de la gente figúrate mi contestación ahora mismo me daba igual perder a la rosa y a todo porque hables seguro de perderla pero la salvinia sabía más del mundo lo preparó en grande una tarde de sábado a la vuelta de la labor con bebedores a la puerta de bebo y la cola de hombres para afeitarse con aldú y hasta el cura con las beatas en los escalones de la iglesia la hora grande en la plaza allá va aparecí con la salvinia se me cogió además del brazo un escándalo eso se hacía solo con los maridos cruzamos despacio por lo más largo desde el cantón de Rivia hasta la esquina del municipio que desfile niño mío como si tocaran trompetas los beatas volvieron las espaldas los hombres como estatuas todos los que ella no quiso para nada y los que había gozado y despedido que todos por sí o por no llevaban a la salvinia en sus entrañas ella y yo mirando a la gente yo pensé ahora se escae la torre con este nunca visto pero ni siquiera la campana hasta el reloj dio las seis como repicando a nuestro pasar despacio ya te digo y al final algunos hasta saludaron de puro azorados qué golpe aún se recuerda el viejo se lleva las manos al vientre y mira en torno tú también brusca estás oyéndome seguro que no comprendes brunetino tampoco claro no sabéis que la salvinia había respetado siempre la plaza desde que envidó al ahogarse su marido en el cas había hecho su capricho sin importarle nadie pero respetando la plaza porque es el pueblo o quizás por la iglesia que hasta la más brava tiene esas ideas de mujer sola no iba nunca allí por la tarde ni tampoco había querido con otro respeto sobete a saber pero conmigo se empeñó contigo saco mi culo y mis tetas al sol de la plaza con la frente bien alta que ellos son todos peores y ellas ninguna tiene lo que yo verás como eso te sube a lo más alto y te escasas con la rosa no hay como ponerse el mundo por montera así fue la gente empezó a mirarme de otro modo el cío martino vio que yo plantaría cara a los cantanotes y la misma rosa al principio se echó atrás de lo nuestro al verme con la salvinia desde su ventana le dio un pasmo después lo supe luego pasó días llorando y preparando a jugar para el convento pero ya su padre tenía pensado que yo le hacía falta que salvaría hasta la senda de la plaza y acabo cazándonos eso hizo por mí la salvinia fíjate que amor queriéndome tanto ella aún acudí al molino pero siempre me cerró la puerta yo sé que tras ella lloraba era piedra ya te dije roca la montaña misma y por ella me hice yo más tarde partizano porque si no que me importaba la guerra la patria es cosa de los militares que comen de ella la política es de señoritos primero fascistas con Mussolini y demócratas después no me eche a la partida por eso fue que los alemanes mataron a la salvinia en su molino si hijo mataron a aquella grandeza y de qué manera niño mío de qué manera en frío y peor que fieras no eran hombres no merecían tener madre matar bueno pero aquello no ni se le puede contar a un inocente como tú la palabra se le estrangula en el pensamiento como voz en su garganta con qué me hice partizano por ella claro si yo hubiera conocido a los hijos de puta que la torturaron con matarlos de peor manera todavía pues en paz pero no se sabía cualquier tedesco pudo haber sido el único remedio hacerles la guerra a todos comprendes acabar con todos y me junté a la partida la verdad es que me cargué a unos cuantos más de los que la torturaron muchos más así la salvinia estará contenta de su salvatore porque ellos no serían los mismos como saberlo pero yo cumplí sí estará contenta como ha crecido qué hermoso la exclamación de hortencia evoca en el viejo aquella mañana el coche salpicándole su carrera dejando solo al niño la mujer compasiva no han pasado cuatro meses y son ya recordados de siempre este día de febrero ha amanecido templado con azules claridades en los árboles podados por valerio algunas yemas a punto de abrirse el viejo ha sacado al niño y le pasea por el jardín cuando se le ocurre visitar a hortencia para contarle la última hazaña de brunetino en la plazuela ha hecho frente a un perro bueno apenas merecía llamarse perro era uno de esos animales con mantita y cascabel llevados por una vieja pero ladraba atrozmente mirando al niño vaya si ladraba brunetino en vez de asustarse pegó una patadita en tierra con toda su energía y lanzó tal chillido que el bicho retrocedió a refugiarse bajo su ama en cambio ahora al abrirles hortencia el niño pierde su audacia y adosa su espalda contra las piernas del hombre pero el recelo dura poco antes de que hortencia le tienda los brazos alegrando así al viejo al mostrarle la góndola de plata prendida en ese pecho el chiquillo mira atrás hacia el oscuro descansillo compara con la claridad en el ángulo del pasillo interior y extiende un imperativo índice hacia la luz los mayores ríen y hortencia eleva a brunetino en sus brazos precediendo al viejo hacia la zarita es allí donde se sorprende por el estirón del niño y donde añade a su exclamación primera guión recuerdas bruno que entonces no me abarcaba el cuello con sus bracitos pues fíjate ahora vaya si recuerdo pero no te canses es el primer día que te veo en pie desde que enfermaste solo me levanté para abriros responde ella dejando al niño en el suelo e instalándose en su butaca me paso el día aquí sentada el chiquillo recorre con la mirada la habitación a este hay que entretenerle con algo pero en una casa sin niños cabe la hortencia así mira bruno abre mi armario y al fondo del cajón grande abajo encontrarás un dominó durante la enfermedad de hortencia el viejo en sus visitas ha ejecutado ya encargos semejantes pero ese armario sigue impresionándole como la primera vez que lo abrió para buscar un pañuelo muy bien lo recuerda también ahora le detiene esa provocación los colores jubilosos los vestidos sugiriendo ese cuerpo y sobre todo sobre todo el olor los olores dilatando su nariz ese armario no es tina gran caja sirio mucho más sus puertas se abren a una cámara secreta un templo de tesoros misteriosos las celas colgadas le recuerdan los pasos volanderos de la montaña donde se tienden redes para cazar torcas escornó una paloma su corazón se enreda en tanta promesa en esas revelaciones de intimidad como no me ocurrió esto nunca piensa con la de armarios de alcoba abiertos en mi vida hasta para esconderme de las madres serían como este más o menos pero me daba igual que importaban los vestidos fuera los trapos al suelo vengan los cuerpos la piel para mis manos y ahora en cambio aquí con la boca abierta delante de estas ropas abajo el cajón al abrirlo ahora por primera vez la intimidad revelada le conmueve como un desnudo no es la mera sugerencia de las medias o la lencería sino esa entrega más honda que son los recuerdos aún ignorando el mensaje real de ese sobre con fotografías o la historia de esas alajitas en su estuche el viejo sabe estar penetrando ahora en la vida de Hortensia y hurón su mano entre esas suavidades se apodera al fin de su presa para el chiquillo sentado va en la alfombra bajo la mesa la catarata de fichas blanquinegras es un chorro de gemas chispeantes olfatea una y después la muerde como no la encuentra comestible empieza a removerlas todas encantado con la sonoridad de sus chasquidos jugando con ese dominó entretenía yo a Tomaso en sus últimos tiempos explica Hortensia y pensar que ese recuerdo se lo entrega al niño que mujer con que cariño mira al chiquillo el viejo reprime un suspiro si la maldita rusca no me estuviera mordiendo ya tan abajo eso le hace pensar en algo y saca a Brunetino de su guarida no se vaya a hacer pis en la alfombra explica vamos niño mío un chorrito se lo lleva al baño le desabotona las dichosas bolitas de las calzas le baja las braguitas y le sostiene de pie Hortensia le ha seguido calladamente y le contempla sin ser vista volviendo a su butaca antes de que el viejo regrese orgulloso me haya como un hombre verdad Brunetino tiene un chorro el niño ha vuelto a sus juegos durante unos momentos solo se oye como castañuelas el golpeteo de las fichas ¿en qué piensas Bruno? no sé en nada mentira sin vergüenza te conozco desembucha cuando empezábamos a mocear sonríe al verse descubierto nos gustaba salir de la taberna para ir a mear detrás de la escuela sabíamos que la maestra nos espiaba y la dejábamos ver bien nuestras cosas se iba haciendo solterona y andaba salida pero no se atrevía a echarse un hombre era antes de la guerra además no valía para casa de labrador por demasiado señorita sin dinero y fe no tenía arreglo la pobre no valdría pero te dejó el recuerdo va viendo al niño ahora ni que fueras tú la maestra la broma tan inocente se clava en el viejo porque esa es la cuestión otra vez su pensamiento se embarulla por un lado el niño necesita una abuela y el habrá de serlo además de abuelo otro aquella maestra con su obsesión le aviva la suya ante los recientes mordisqueos de la rusca vientre abajo Hortensia percibe que algo ha afectado al hombre te molesta más la rusca te duele esta mujer es adivina se asombra una vez más punto imposible ocultarle nada qué dolor ni dolor si sólo fuera eso pero enfrente esos ojos merecen la verdad la exigen con más fuerza que un interrogatorio se decide mira peor sería que pensaras mal de mí con eso de dormir la siesta en tu cama sin hacerte nada pasa que la rusca se me pasea ahora más abajo y no me siento tan hombre ya está dicho la mirada desafiante erizada la voz de coraje y patetismo la mirada de deseo completa el mensaje Hortensia calla es lo mejor pero si pudiera decirle a ese hombre que eso no envide nada que le hace más entrañable se lo dirá más adelante siguen tableteando las fichas en manos del niño pues sí eso pasa y yo siempre había pensado mirando a los viejos que así no vale la pena vivir sobre todo muerto ya el cantanote qué barbaridad no digas esas cosas no si ya no lo pienso porque el niño volvería a quedarse solo con el cerrojo de la gestapo mientras no pueda defenderse aquí estoy yo menos mal y añade dulcemente Hortensia y solo el niño te necesita tonto una involuntaria crispación en la boca del viejo tras un silencio le aflora una sonrisa convertida rápidamente en jubiloguión ah si no te he contado me telefoneo ayer la roseta resulta que los hijos del cantanote se están peleando ya entre ellos al repartirse la hacienda vivir para ver lo que consiguieron evitar untando a los romanos de la reforma agraria lo van a padecer ahora con sus pleitos los muy burros bueno lo evitaron solo en parte ya les apreté yo los tornillos desde el municipio aún eran los buenos tiempos y salvé para el pueblo los mondes comunales todavía mandábamos los que habíamos peleado pero acabaron viniendo los políticos y me quité de en medio para qué pues fíjate ahora se lo robarán entre ellos y se lo quedarán los abogados para venderlo acaba pasando lo que tiene que pasar comenta sencillamente Hortensia una vez más palabras de esa mujer obligan a pensar al hombre que es lo que tiene que pasar pero ni siquiera entrevisto porque surge el accidente brunetino al intentar levantarse agarrado a una pata de la mesa se ha dado con la cabeza por debajo del tablero y lloriquea rascándose el sitio dolorido Hortensia y el abuelo se precipitan a consolar sus pucheritos el viejo consigue sorprender con frecuencia a los etnólogos del seminario pero también ellos le asombran con sus revelaciones resulta por ejemplo que la rusca mordisqueando su cuerpo no es cosa nueva hubo gente antigua en el mismo caso uno fue ahora se entra el viejo aquel hombre amarrado por castigo en una roca donde venían a comerle el hígado solo que no era un hurón sino un águila vaya se lo liquidaría enseguida coma compadece el viejo pero le aclaran que el águila no acababa nunca de devorar el hígado sería un águila muy degenerada o estaría enferma piensa el viejo sospechando que esta gente de libros no ha visto nunca la violencia de un águila despedazando una liebre a picotazos o quizás el tío aquel permiteo o un nombre así fuese un tipo muy duro de aquellos tiempos pues su castigo era por haberles robado a los dioses el fuego nada menos los dioses de entonces aquellos si que eran dioses y no este de los curas que no se le ve la injundia por ningún lado como se aprovechaban de ser dioses y gozaban de la vida de las mujeres sobre todo se está enterando el viejo de cada cosa por eso mismo el cuento de que un águila mandada por ellos no se zampara un hígado en tres picotazos por muy permiteo que fuese le parece poco creíble algo así como esos milagros que cuentan los curas y que nadie ha visto porque sólo se hacían en otros tiempos un milagro por ejemplo el que se comenta ahora en el seminario ese de un dios poniéndose como quien dice la cara y las carnes de un rey que se ha ido a la guerra para acostarse de noche con la reina pero precisamente esa hazaña no entusiasma al viejo eso no es muy de dioses comenta con desdén no tiene mérito la gracia está en camelarse a la tía con la cara de uno y jugársela a los dos sabiendo que están poniendo unos buenos cuernos y perdone señora el viejo se ha dirigido a la doctora que le sonríe no se disculpe amigo salvatore me permite llamarle salvatore mi nombre es natalia no se disculpe quien estudia mitología no se asusta por hablar de cuernos además la sonrisa se acentúa tiene usted toda la razón aprovecharse así de una mujer que no se entera ni siquiera es de hombres verdad exclama el viejo encantado mira por donde piensa esta larguirrucha a pesar de sus pocas tetas entiende del asunto más que ellos además continúa no veo clara la cosa si el dios tomaba el cuerpo del marido el gusto sería para ese cuerpo digo yo entonces quien gozaba el dios metido dentro o la carne del marido que hacía la cosa el dios ni se enteraría seguro la doctora suelta una carcajada aprobatoria mientras los demás se miran con sorpresa de modo que a esos sabios ni siquiera se les había ocurrido pensar en quien se llevaba el gusto pero si es lo principal del asunto el viejo vuelve a mirar a la doctora captando su divertida y cómplice mirada aprecia entonces que pechona tendrá mucho pero si unas piernas largas y bonitas caramba y bien firmes de muslos según los dibuja la falda atirantada por la postura la discusión se desvía hacia otro tema cercano al que estos días obsesiona al viejo eso de la madera y la flor de si también los hombres florecen tienen ustedes historias de sirenas pregunta el profesor ya sabe mujeres con cabeza de pájaro o mitad pez cosas así si son de pez andaran por la mar y los pescadores sabrán de hallas en la montaña no hay ah pero tenemos al hombre cabra el capuomo ah y como eran de donde salían ser eran hombres de la cintura para arriba y cabras para abajo que los he visto hasta en estampas y salir salir que se interrumpe que pregunta cualquiera diría que esos profesores con todo su leer no saben que los cabritillos salen de donde los niños pues lo explicará la doctora ya le ha dado licencia además la ve satisfecha no para de tomar notas pues salen de donde todos de la madre cabra si un hombre jode a una cabra con perdón y está pere pues lo natural mitad hombre y mitad cabra pero pienso que esas cabras ahora malparen siempre o no se preñan porque hay muy pocos capuomos no es como en los antiguo claro que si ahora parieran bien concluye jocoso la montaña estaría llena de capuomos de veras se le escapa a un estudiante estupefacto el viejo le mira desteñoso lo de siempre no saben de la vida los sagales más o menos lo hacen todos así se van entrenando el viejo percibe varios rostros incrédulos también es grande que para una vez que no invento me miren como embustero lo creerá usted o no replica el preguntón pero yo me zumbé mi primera cabra a los doce años y si no lo cree guión cabra u oveja pretende puntualizar el profesor si oyen unas risitas el viejo se amosca cabra son mejores porque tienen los huesos de las ancas más salientes no se han fijado a las ovejas se las agarra peor la mirada retadora del viejo impone silencio empiezan a discutir el hecho a su manera hablando de satiros silenos egipanes y otros casos de los libros mencionan otro caso semejante a prometeo el del gigante tisio al rato plantean otro tema mucho más interesante para el viejo el de un hombre mujer un tal tiresias hombre mujer y cual de los dos era de cintura para abajo la doctora muy sabida en esas historias explica que no era por mitad del cuerpo sino alternando tiresias fue siete años mujer y luego volvió a ser hombre llegó a ser un adivino muy famoso muy sabio a ver se las abría todas pero eso no es ser doble un doble piensa sugestionado podría ser a la vez abuelo y abuela la doctora deseosa de ayudarle al verle cabloso le explica que también lo subo con dos sexos a un tiempo no por mitades le dice incluso como los llamaban pero ahora ya en casa y acostado no se acuerda el nombre es lo de menos lo indudable es que los tiempos antiguos fueron mucho mejores con sus dioses y con aquellos machi hembras a la vez así aunque se hicieran viejos podían seguir gozando que a las mujeres no le importan los años con espatarrarse listas y si encima ya no se quedan preñadas la verdad es que tienen suerte las condenadas piensa el viejo mientras nota aunque no muy violenta otra acometida de la rusca pero no somos nadie con este dios de ahora se le ocurre ya en la confusa orilla del sueño no nos da más que una vida no acertó a darnos tetas a los hombres porque abajo bien provistos y arriba con tetas los niños serían felices en su dormitorio los hijos hablan del abuelo seguro que volvía de la universidad es suera afirma andrea ya acostada pues otros días parece más satisfecho responde renato que viene de echar una mirada al niño metiéndose en la cama quizás hoy no se le ha dado bien ya es mucho que hable en la cátedra de buen con tony te das cuenta renato no salgo de mi asombro desde que me lo dijo aquel muchacho por cierto hijo del comendatore ferlini domenico ferlini por lo menos así sabemos a donde va no del todo y esas comidas fuera de que me sirve cuidarle la dieta por cierto cada día está todo más caro si luego el come porquerías por ahí en fin tu padre en la universidad quien lo hubiera dicho porque no sabe mucho de campo incluso de costumbres ya desaparecidas pero no sabes que discuten hasta de mitología clásica no le estarán tomando el pelo eso lo explicaría a mi padre nadie le toma el pelo en todo caso añade entristeció él disfruta y le queda tan poco tiempo andrea comparte esa tristeza precisamente por ese poco tiempo no le ha dicho al marido que por las noches el viejo se mete en la alcobita hay que resignarse aunque perturbe la educación del niño no durará mucho el profesor de allá no te no tiene dudas de todos modos porque no se volverá a rocasera ahora que ha muerto el otro como piensa andrea antes de contestar demasiado resiste es que ha sido mucho hombre tú solo le has conocido en su final pero si supieras cómo llegó a ser el más importante del pueblo donde nació sin padre sobre todo se reveló en la guerra un patriota tres veces herido su amigo ambrosio me contó verdaderas hazañas liberó al pueblo con solo un puñado de ingleses y gracias a él los alemanes no mataron rehenes ni destrozaron nada en su retirada y luego fue el mejor alcalde que se recuerda favoreciendo al pueblo con la reforma aunque los cantanotes se resistían sobornaban funcionarios y hasta le prepararon dos emboscadas pero él se cargó a los asesinos y ahora pobre padre mío a veces te lo juro me remuerde la conciencia por no haberme quedado allí junto a él renato apenado refugia la cabeza sobre el pecho femenino sentido a través de la prenda transparente como si estuviese desnudo ella ella le acaricia el crespopelo igual que el del viejo pero aún muy negro y rizado como el del estudiante de cabeza romana que vino a buscar al viejo la otra tarde pero si me hubiese quedado allí se justifica no hubiera pasado de ser el hijo del salvatore tenía que marcharme comprendes claro que si amor no podías hacer otra cosa aprueba ella mientras piensa que después de todo renato no ha llegado muy lejos en su vida del pueblo químico en una fábrica sin más ni siquiera jefe del laboratorio no llegarán nunca a Roma donde está su futuro si no tira ella de la casa parece que saldrá otra vacante en bellas artes en la dirección de excavaciones buena oportunidad mejor que la de villa julia y el director de excavaciones es compañero de tío daniele el que fue subsecretario conde gaspery y todavía manda mucho es preciso ir a mover la cosa en Roma la o quizás es más bien esa respiración viril y ese movimiento de labios que ha enardecido su besón lentamente su mano libre desciende acariciando el torso y el vientre de Renato que responde al deseo de Andrea como si su carne quisiera librarse así de la sombra de la muerte a Brunetino le cuesta trabajo dormirse el viejo le ofrece en sus brazos la mejor cuna y el niño se acomoda en ella pero de pronto exclama no es su último descubrimiento y busca otra postura de vez en cuando abre los parpados y la negrura de sus ojos destaca en la penumbra de los reflejos callejeros estará malito teme el viejo además con esos chillidos de él no se van a despertar los padres menos mal que no oyen no son partizanos niño mío duermen como burgueses de todos modos no alborotes pues el niño exclamano en realidad un grito entre no y na con explosiva energía y al viejo le encanta que esa sea su primera palabra aprendida antes incluso que papá mamá o abuelo porque hay que saber negarse si defenderse es lo primero al fin el niño se duerme el viejo le acuesta y empieza su guardia sentado de espaldas contra la pared cabiloso como todas las noches defenderse es lo primero dije otra de las cosas que ahora no tengo tan claras niño mío como lo de madera y flor hombres y mujeres antes eran los contrarios y ahora aquí me tienes uno tan hombre como yo pensando que conteta sería mejor abuelo qué barbaridad verdad pero así es ahora me doy cuenta de que no son los contrarios muchos árboles dan flores y muchas flores hacen madera que no de dónde sale un árbol sino de la semilla de su flor y sin esperar tanto ahí tienes las rosas yo corté un rosal viejísimo por su pie y el tallo de recio como tu muslito era pura madera y qué madera el viejo se deleita en el recuerdo sabes qué rosal era el del panteón de los cantanote nada menos tuvieron tuvieron la desvergüenza de hacerse uno bien fachendoso hasta con mármol y no lo quisieron mayor porque no se enfadaran los marqueses que tienen otro en el mismo campo santo figúrate mármol para pudrir heror de esa mala raza bueno pues el rosal de tantísimos años crecía hasta el arco de la puerta hecho así en punta como en las iglesias presumían de rosal casi más que de panteón y como entonces me tenían cabreado con aquellos matones a cazarme dije pues les dejo sin flores a sus muertos una noche corté el rosal de dos hachazos que era madera muy dura ya te digo pura fibra por cierto que de noche en los cementerios no salen los muertos ni nada pamplinas allí estarán los gusanos comiéndose al cabrón con sus gafas ya puede llamar ese a la puerta que le han cerrado no seré yo quien vaya a salvarle esta última idea le escandaliza la rechaza en el acto indignado contra sí mismo salvarle ni pensarlo con pasión por ese canalla bien muerto está y aún ha tardado me estaré volviendo maricón para ablandarme así que grite que se rompa sus huesos de muerto aporreando esa puerta bien cerrada esta compasión como se me ocurre es que ahora hay otro dentro de mí como emboscado siempre hay que tener cuidado con ellos hijito y con los espías se cargan a una partida en cuantos e infiltran como el de santinara aquí no dejo entrar a ninguno ni dentro de mí pero persiste su asombro ante las ideas que le brotan ni hablar de compasión yo no soy malo brunetino es que ese tío fue mi enemigo explotaba al pueblo y a mí me quiso matar comprendes cómo habré podido ahora ponerme a sentir pena pero no no la he sentido ya se me pasó otra de mis confusiones ahora pero lo tengo claro lo saben hasta los animales que el más fuerte se lleva a la presa lo natural hay que ser duro hijo o muerdes o te muerden recuerda me lo enseñó aquel cabritillo de mis juegos no era manso como el hambrino siempre a topetazos por eso le dejaron para macho y todavía de viejo andaba entre sus hembras como un rey bien lo aprendí yo no me rendí nunca ni paré de pelear sabes el mejor regalo que me hicieron de niño lo recordé el otro día cuando te quitaba el cuchillo la anunciata una navaja pequeñita pero navaja el morro dentro me la compró el padre del de ahora se cortará todavía es un niño le dijo el rabadán mejor así aprenderá pero no me corte que va sabes cómo la estrené pues estaban desorando un cabrito para la calderada que se había despeñado por un topetazo de otro me fui al guisandero y me dejó clavarla entre el tendón y el hueso largo de la pata por donde se le cuelga para despellejarlo al recordarlo me vuelve a la mano la fuerza que da el apretar una navaja en cambio se me ha olvidado ya lo que hice esta mañana qué cosas todavía andará en mi macuto de la guerra aquella navajita si no la ha tirado el cerdo de mi yerno con el odio que me tiene bueno odio no para odiar hay que tener más redaños sólo tiene mala baba el desgraciado cuántos cuchillos tuve luego el ser rabiglicu de novio entonces las mozas lo regalaban todas a su hombre cuando se prometían el de mi rosa tiene cachas de madre perla como cuchillo de mafioso pero ninguno como la primera navajita igual que la primera mujer comprendes bueno ya comprenderás porque te rebulles te hace gracia que la llamen corta ombligos nombre bien puesto que el golpe en el vientre es el más seguro todo ahí abajo es blando mejor el de huello claro pero entonces por detrás o rebulles por estar malido el viejo se acerca a la cuna y toca la frente del niño pero no está caliente entonces oye una pedorreta y sonríe ah tragóncete eres un buen mamoncillo deja voy a aliviarte se arrodilla junto a la cuna posando su zarpa abierta sobre el vientre y yo su difunta le decía que tenía buena mano para curar ella tenía frecuentes dolores aunque apenas comía sobre todo tras el difícil alumbramiento de renato si el golpe en la tripa el mejor contra el enemigo pero quien es enemigo yo tenía bien claro que los tedescos pues no resulta que la hermana de hortensia está casada con uno de munich y tan feliz siete hijos nada menos un hombre tan buenísimo que lo metieron cuando hitler en un campo de concentración ya ves y si se me hubiera puesto delante en la montaña con su maldito uniforme pues me lo hubiese cargado otra cosa que yo tenía bien clara no se puede vivir sin pelear pero mira los etruscos ni eran peleones de veras lo dice andrea y en eso la creo así los conquistaron los romanos ah pero vivían como reyes cada vez que recuerdo aquella pareja gozándola encima de su ataúd que le decían sarcófago seguro que no sonríe así el cantanote la visión de unas gafas negras sobre una calavera con el odioso diente de oro anima unos instantes la mente del viejo y tú mismo niño mío es que peleas bueno dices no dándole un manotazo a la cucharada de potinque y razón tienes pero eso no es pelear en cambio te dejas coger te acomodas en los brazos y sales ganando bandidote que haces de mí lo que te da la gana y qué hacer si no quererte te metes tan adentro cuando estás en otros brazos y me tiendes las manitas para venirte conmigo que decirte del nudo en mi garganta la visión de ese gesto infantil suspende en breve éxtasis la cavilación por eso quiéreme tú aún no lo sabes pero te queda poco tiempo de abuelo hasta la castañada todo lo más la rusca me da unas dentelladas es otro corta ombligos sí yo ya lo sé que me quieres pues entonces dímelo dímelo antes de que sea fard me tiendes los bracitos de acuerdo pero hay que decirlo claro que a veces se dice y es mentira nunca me lo notaba y repetía no tú no me quieres te gustó nada más y te gustan todas punto yo le juraba que sí porque jurar amor a una mujer no es faltar a la palabra aunque sea mentira además como no quererla si estaba tan buena y era hembra de temple pero ella me miraba muy triste y se apagaban las chispitas verdes en sus ojos de miel como cuando en el lago arbo una nube estaba el sol pobre dunca david loco por ella y ella viniéndose a mi cama que él no la tuvo nunca pero porque la llamó pobre me quería a mí y me consiguió ea aunque me tuvo de verdad ahora pienso que no le di bastante resulta que hay más tiene razón hortensia nunca lo notaba se ponía muy triste al rato me estaba volviendo a mirar ahora mismo veo aquellos ojos aunque me mientas dime que me quieres yo se lo repetía y muchas cosas dulces esas que les gustan ella sonreía volvían a sus ojos aquellas chispitas pasaba la nube seguramente era feliz sí seguramente era bonito sabes hacer feliz es bonito aprende también eso empieza ya dime pronto que me quieres a ver cuando me llamas no no es más fácil que papá y mamá si ya me dio lo dices repite tú no y ya estaño no 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 el día que te lo oiga me darás la vida oyes me darás la vida el niño duerme ya un sueño tranquilo pues sí aún tengo buena sanadura celebra el viejo retirando su mano del vientresido en ese momento su instinto de partisano le hace notar una presencia se vuelve de golpe felino en tensión en la puerta abierta una silueta maldice sus cavilaciones le ha sorprendido el tedesco es renato inmóviles padre e hijo se miran el viejo avanza y cara a cara susurra guión ¿qué pasa? hice ruido nada padre creí que no estaba bien el niño al verle a usted aquí es que me buscabas el hijo miente temí que le pasara a usted algo y como no le encontré en su cuarto impulsivo el padre abraza a su hijo y le derrama al oído guión ya sabía yo que tenías corazón el hijo no puede hablar y ahora miente el viejo pues ya ves yo vino por si acaso el niño se queda aquí tan solo todas las noches el viejo tampoco puede hablar se recobra bueno vámonos a dormir todos será lo mejor buenas noches padre el viejo camino de su cuarto se interroga en otros tiempos me hubiese peleado con mi hijo ay el peleador siempre está solo asusta y todos se apartan hasta con ellas pasado el goce me quedaba solo hay algo más hortensia para no estar solo hay algo más el viejo aguarda un poco y luego retrocede por el pasillo sin advertir que el hijo desde su puerta le ve regresar a la alcobita solo entonces sonriendo compasivo se mete Renato despacio en su cama para no despertar a Andrea ni contagiarle así su tristeza junto al niño susurra el viejo ahora es cuando no estoy solo con tus manitas en mi cuello y tu bien dentro de mi nada de pelear mis brazos para acunarte metiéndote en mi pecho haciéndote feliz lo sé tú te entregas a mí niño mío ángelote te rindes sin condiciones y así me doy yo a ti como me has enseñado así no estoy solo le llaman señor Roncone Renato se vuelve hacia esa laboranta ¿quién es? Giovanna algo de su padre urgente Renato acude al teléfono esperando lo peor soy Roncone dígame una voz agradable su padre ya ha sufrido un mareo solo es eso no se alarme pero debería usted venir ahora mismo ¿en qué hospital hermana? está en mi casa soy una amiga de su padre Mellí Hortensia envía a Borgos peso 51 ático izquierda Renato desconcertado expresa su gratitud y cuelga se disculpa con su jefe baja al garaje y se lanza a la calle tratando de ganar minutos en ese tráfico tan atascado como siempre el trayecto se le hace interminable se abre la puerta de ese piso en una casa desconocida curiosamente en su mismo barrio en cuanto sale del ascensor una mujer cuyos rasgos no distingue bien a contraluz le hace pasar hasta una alcoba modesta pero agradable en la gran cama yace su padre vestido al parecer y tapado hasta el pecho con una manta la palidez hace más oscuro el sombreado de la barba ojos cerrados y hundidos por los labios entreabiertos se escapa un leve jadeo a Renato se le encoge el corazón cuando fue hace una hora responde la mujer indicándole una silla junto a la cama y sentándose allá enfrente le llamé a usted enseguida él había venido a verme y estábamos charlando cuando de pronto necesito ir al retrete al rato oí su caída por suerte le dio tiempo a descorrer el pestillo entré y le acosté en mi cama necesita un médico me permite usar su teléfono ya le ha visto uno que vive aquí cerca su padre ha sufrido una hemorragia y está débil el doctor le ha puesto una inyección y confía en que pronto recobrará el conocimiento entonces podrá usted llevárselo a su casa esperemos ¿no le parece? Renato está de acuerdo da las gracias de nuevo a esa señora tratando de contener su curiosidad ante el rostro apacible los negros cabellos limpiamente recogidos y la luz de los ojos claros también angustiados quisiera formular tantas preguntas sin esperarlas ella le ofrece explicaciones sosegadamente el primer encuentro en el parque la amistad desde entonces la simpatía entre dos meridionales las visitas del hombre hasta la de hoy también comía a veces con usted ¿verdad? ¿le tranquiliza poder aclararlo al fin? sí le encanta preparar platos de los nuestros habla como si no pasara nada como si el hombre durmiera tranquilamente mi padre tiene un cáncer muy avanzado ya lo sé que son ella y mi padre como piensa renato y pregunta ¿cómo logró encontrarme? él me habla tanto de ustedes precisamente antes de desmayarse me enseñaba una carta de Nueva York de su hermano ah sí la carta reexpedida por Rosetta desde el pueblo la de la fotografía Francesco y su familia vestidos de un modo que provocó el destén del viejo parecen de circo exclamó payasos pero piensa renato seguro que la mujer oyó el mismo comentario ella mientras se siente contemplada evoca lo que en realidad le estaba diciendo el viejo antes de salir corriendo hacia el cuarto de baño hablaba del cantanote obsesionado desde hacía un par de días por cierta idea que rechazaba rumio tanto mis adentros por las noches decía el hombre en aquel momento que se me ocurren hasta flojeras mira que sentir pena de los cantanote como ahora con sus peleas se va a venir abajo esa casa que fue mucho en rocasera anda y que se hundan claro esas cosas dan pena no digas eso hortencia ellos se lo buscaron por codiciosos robando lo que pudieron compadecerles ni que yo fuese otro y si lo fueras no has cambiado un poco yo soy yo el bruno reaccionó reaccionó el viejo claro pero este bruno de ahora puede ver las cosas de distinta manera el hombre callo pensativo y sabes quién te abre los ojos insistió ella tú seguro siempre las mujeres volviéndonos del revés a los hombres ojalá respondió ella me gustaría pero te cambia más brunetino como te enterneces tanto con él desde luego yo te he dicho cosas pero me crees gracias a tu angelote si hasta por él me conociste su sonrisa extasiada confirmó a hortencia que así lo admitía el hombre el niño es su verdad pensó hortencia y remachó brunetino empezó a mí ya me llegaste maduro tierno tierno yo bufó indignado el hombre no pudo continuar se llevó la mano al vientre se disculpó y salió apresurado después la realidad que ella ha suavizado para el hijo el viejo llamándola desde el baño ella acudiendo a tiempo de verle doblarse sin sentido desde el retrete al suelo el agua de la taza enrojecida las flácidas carnes al aire ella con angustia en el alma y doméstica serenidad en las manos piadosas lavándole volviendo a cubrirle y alzando el flaco cuerpo para llevarle a la cama entró en la alcoba y la luna del armario le presentó su propia imagen en sus brazos el viejo el hombre el niño la cabeza exangüe sobre el hombro femenino la mano colgante el cuerpo como derramándosele entre sus brazos al verle al verse así su carga empezó a pesarle tantísimo que temió derrumbarse allí mismo sintió lágrimas en sus mejillas mientras le depositaba en la cama y le cubría necesitó reponerse de la puñalada antes de poder telefonear qué traspasante vivencia y ahora ese hijo suyo ese renato contemplándola en silencio desconcertado con una pregunta en sus ojos tan visible pues bien ambigüedades no le habla muy de frente viene como amigo charlamos comemos juntos hemos ido al teatro yo vivo muy sola desde que murió mi marido y él es tan entero tan de allá comprende añade muy bajito pero él no se imagina cuantísimo le quiero mira de frente a ese hijo ya lo sabe usted las palabras han sonado llanamente sin efectismo pero en la mirada de esos ojos leales percibe renato la hondura tranquila de un manantial muy transparente conmovido él se entrega a su mes tampoco sabe cómo le quiero yo señora hortencia corrige ella sonriendo gracias hortencia las dos miradas se abrazan cómplices en el aire ella suspira y sonríe guión cómo no quererle qué hombre se acentúa su sonrisa y habla para sí misma mi niño mi brunetino apenas se lo oye decir a sí misma se queda sorprendida pues nunca había pensado tal cosa descubre además que esa verdad la adquirió hace un rato en otro tiempo ante la luna del armario cuando el hombre pesaba en sus brazos y repite con firmeza sí mi brunetino el hijo expresa su comprensión en un silencio en ese instante el hombre esosa un movimiento hortencia vuelve al presente cuidado no le gustará que usted le haya visto desmayado salga al pasillo y haga como si llegara más tarde espería y fuera el hijo asiente y se retira al vestíbulo a poco el hombre abre los ojos centra la mirada y sonríe a hortencia hace mucho pregunta una voz débil un ratito llame a tu hijo no tardará el hombre tuerce el gesto resignado va recordando quien me sacó del retrete yo tú sola nadie más te traje en brazos añade a la vez orgullosa y humilde señora y sierva el viejo asoma su mano sarmentosa busca la de la mujer que acude al encuentro y se la lleva a los labios mientras la besa tributándole dos lágrimas el viejo se imagina en esos brazos y surge en su mente el roto cuerpo de David sostenido por Torlonio en aquella noche de la montaña en su desconcierto se superponen imágenes de David del mismo de Dunca se confunden a la vez Dunca y Hortensia se unifican las gloriosas luminarias del tren ardiendo en la hondura del valle con la noche absoluta del Cristo en brazos de la madre se hacen una sola verdad victoria y muerte no comprendo cómo resiste tanto comenta Renato André ha llevado al viejo a la consulta de Dayanote y ahora relata a su marido el resultado mientras acaricia en gesto de consuelo la apenada cabeza refugiada en su axila también se extrañaba Dayanote aunque conoce casos parecidos otro cualquiera se hubiera quedado allí en el baño de bueno esa señora Hortensia estuvo admirable ya te dije precisa Renato que previamente ha referido con todo detalle lo sucedido en aquella casa hasta que se trajo al viejo es que padre con los ojos del recuerdo revive a un Renato niño alzando la mirada hacia el titán que bajaba de la montaña y se apiaba en el patio de la casa para levantarle a él en brazos hasta alturas de vértigo mientras reía como un torrente despeñándose el recuerdo es desgarrador no sirve de consuelo saber desde hace tiempo que ese torrente se acaba indicó algún tratamiento al menos que no sufra lo mismo continuar con las hormonas me receto por si acaso un analgésico mejor tendremos que dárselo metido en el otro frasco porque ya sabes cómo se pone con eso de que aguanta el dolor como ningún milanes me dijo también Dayanote que la operación ya no es viable aunque a tu padre le habló de ella supongo que para animarle pero dios mío tu padre es un erizo y eso que el profesor no pudo estar más amable qué ocurrió Dayanote trata a tu padre con más consideraciones que a nadie y resulta pero claro si no te lo he contado algo importantísimo en su citación Andrea Medio se incorpora sabes a quién conoce tu padre y hasta le salvó la vida en la guerra no te lo imaginas a Pietro Sambrini quién es ese por favor Renato sacándote de tu química no te interesa nada Sambrini es el senador comunista presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes donde es tan estricto que todo el mundo le teme si llego a conocer esa amistad a tiempo no me hubieran robado en Villa Julia y a la plaza que me correspondía cuando vuelva por Roma y ha de ser pronto iré a visitarle a exponerle mis derechos tu padre querrá presentarme verdad no voy a pedir más que lo legal seguro Andrea pero quieres decirme de una vez lo que pasó con Dayanote ¿por qué dijiste que mi padre fue intratable? porque es verdad figúrate Dayanote atentísimo explicándole la operación animándole muy sencilla amigo Roncone solo coserle un poco por dentro para evitar más hemorragias le dijo algo más adelante claro cuando se haya repuesto de esta en fin un médico sabiendo tratar a los enfermos pues bueno tu padre estuvo casi casi desdeñoso te lo explicas yo estaba violentísima en fin si todo fue eso espera espera a la salida todavía en el ascensor sabes lo que hizo tu padre un corte de mangas un corte de mangas a lo bestia no te das cuenta por dios renato no te rías renato no ha podido remediarlo y luego empezó a decir cosas raras que si Dayanote es un traidor que si a él no le engañan para secuestrarle en el hospital desvarios ni le escuché porque me puse ya puedes imaginarte todo el trayecto hasta quítate de convencerle pero no dejaba de repetir lo mismo ese surcido por dentro que se lo haga el médico en su propia tripa que salvaje perdona todavía me sofocó al recordarlo mira te lo confieso se me pasó toda la compasión que me inspiraba tu padre no le interesa la compasión murmura renato me quedé indignada pobre hombre que ignorancia más cerril te lo tengo dicho renato mientras no eduquemos al mesogiorno italiano levantará cabeza renato calla andrea se va calmando y claro vuelve a sentirse compasiva su mano se hace más tierna sobre los cabellos del marido si se enternece acerca su boca al oído del hombre renato dime la verdad soy mala los brazos que a ella le gustan contestan de sobra al oprimirla tiernamente lo hago mal renato continúa la voz mimosa dime por qué no me quiere tu padre si te quiere mujer basta con que seas la madre de brunetino para que te quiera eso es pero yo cierto al niño lo adora yo no tenía idea de lo que es un abuelo y el niño le adora a él no hay más que verles jugar ahora es ella la que se refugia en el hombre buscando consuelo yo quiero a tu padre te lo juro si aunque solo fuera por lo mucho que quería nuestro hijo aparte de ser tu padre le atiendo procuro complacerle pero él me lo pone muy difícil reconocelo ya ves ese vinazo que esconde y que le perjudica pues me callo y lo aguanto nada le perjudica ya replica el hombre apenado nada puede hacerle más daño que la rusca como él dice por eso lo tolero y lo más penoso renato no pienses que no lo sé lo que más me cuesta es que mal eduque al niño si no me interrumpas eso de meterse todas las noches en su cuarto impidiendo que se acostumbre a dormir solo no lo niegues hasta tú has estado allí y le has visto o te crees que soy tonta no deberíamos consentírselo pero pienso en su poca vida ya y los dolores y paso por todo solo que podía plantearnos menos dificultades también el renato se vuelve hasta conseguir abrazarla hacerla pequeñita en sus brazos donde ella se acurruca y con llanto en la voz aunque sin lágrimas exclama conmovido guión Andrea Andrea mía se abrazan fuerte porque la muerte está ahí al otro extremo del pasillo a la vuelta de las esquinas de la vida se abrazan fuerte unidos hoy por la compasión como otras noches por la carne mientras ellos se abrazan y consuelan el viejo acuna en sus brazos abruñetino muy lejos del dormitorio conyugal en la posición fortificada de los dos partizanos montaña arriba allí le habla bajito esta noche no solamente lo piensa para que sus palabras calen mejor en el niño no le impulsa la niebla de las cavilaciones sino el resplandor de la acción esto se pone al rojo compañero me hirieron y perdí sangre te habrás enterado pero ya estoy bien he vuelto a la base decidido a resistir no te asustes las he pasado peores ya falta poco están perdiendo terreno triunfaremos reconquistaremos rocasera entraremos allí antes del verano que va a ser el más grande ya verás en cuanto les tomemos el castañar ya se domina el pueblo y es cosa hecha ellos también lo saben y han pedido refuerzos no les valdrán ni siquiera la traición que es lo peor la de ese médico por eso me trato también me quiso engatusar con la amistad suya con Sambrini mentira es un traidor un nieto de pastor que resulta señorito fascista como todos ahora quiere alejarme con engaños como no puede conmigo si niño mío intentan evacuarme a un hospital están listos si creen que voy a dejarme veo claro en cuanto me sacaran en camilla caías tú en sus manos tomaban esta posición y volvían a encerrarte con esa maldita puerta estarías preso compañero y ya sabes lo que era la tortura en la gestapo acuérdate de cómo salió sin uñas el pobre luciano y peor los que no salieron pobrecillos el petrone callando por salvarme a mí y a la partida asesinado en la celda junto a la mía nunca olvidaré sus gritos ni los tuyos aquella primera noche de la puerta eran iguales cien años que viva me dolerá su agonía pero no me engañarán no me rindo no te dejo solo ni abandono esta posición te lo he jurado y el bruno cumple lo sabes de sobra ángel mío ya no dudas de mí los susurros le agotan el aliento se recobra guión lástima perderme el hospital no creas una operación decente ya me la he ganado y ese médico es el mejor figúrate que llevo cuarenta años pagando el seguro sin hacerles gasto dinero perdido para engordar a los comesopas del gobierno en tanto tiempo nunca enfermo nada ni una muela en el dentista ni una aspirina solamente el balazo de los cantanote pero ese no es del seguro sino de la justicia ahora podría disfrutar del hospital tener los médicos al retortero y las enfermeras pendientes de mí las enfermeras compañero tan limpias y con medias blancas de primera comunión pero buenas carnes siempre que visité a un herido tenía unas enfermeras cosa fina y se le volcaban sobre la cama le abrazaban para levantarle se ponían a mano ya te digo lástima perdérmelo sí pero la guerra es la guerra a lo que estamos es a resistir si han pedido refuerzos que vengan pero a mí no me evacúan con mentiras ya veremos que consiguen esta posición puede mejorarse y hasta preparar una retirada como hizo Ambrosio en la cueva de Mandrane basta una escala por esa ventana y salimos abajo fácilmente a mí no me marean las alturas harto estoy de recoger cabritillos despeñados ya te digo no me evacúan ni el médico ni Dios la voz se afirma tras ese reto definitivo lo digo por si acaso para que estés tranquilo tengo aún muchas cartas en la manga nada de retirarse ni pensarlo al revés resistiría avanzar luego aquí aguantamos sin nadie más ni enfermeras ni siquiera mujeres yo también tengo mis armas secretas sabes si tú necesitas abuela lo seré para ti ya me voy haciendo solamente por arriba eh cuidado abajo con lo de siempre pero por arriba ¿no te has dado cuenta? ¿no me notas más blando cuando te cojo en brazos? un poquito ¿verdad? me están creciendo pechos acabaré teniéndolos para ti niño mío se lo conté al médico fue lo único que le dije no fuera a presumir de descubrir eso también le fastidió verme tan dispuesto a todo hasta tener pechos quien me lo hubiera dicho pero disimuló claro es un traidor no se preocupe dijo y empezó a hablar de hormonas para calmar a la rusca eso pasa cuando las toman los hombres pues son medicinas de mujer pamplinas los pechos me crecen para ti niño mío son mi florecer de hombre para que tú y yo juntos no necesitemos a nadie para que acabemos avanzando echando abajo todas las puertas del mundo todas las que encierran a los niños indefensos y a los pobres explotados nos cargaremos a los espías y traidores y luego entraremos victoriosos en rocasera verás que hermoso que fantástico verano hortensia se asoma al balcón por fortuna ya no llueve y abril se estrena tibio con un aire acariciante la mujer clava su mirada en la esquina de la calle de la espira por donde vendrá Bruno acompañándole Simoneta porque es su primera salida hortensia tiene ganas de conocer a esa muchacha aludida siempre por el hombre con muy vivo entusiasmo se impacienta cuánto tiempo desde que teléfoneo renato anunciando la salida días antes la había llamado invitándola a visitar al viejo en cama de donde no le dejaban aún levantarse pero Bruno la llamó también supone ella que en ausencia de los hijos para pedirle que no fuera ya te explicaré no quiero hablar el teléfono puede estar pinchado ten paciencia iré pronto a verte tengo unas ganas hortensia recuerda en el balcón inquieta esas palabras tan extrañas por fin la pareja dobla la esquina que vuelco en el corazón que pequeñito Bruno desde lo alto que cruel es la vida al presentárselo así al lado de esa muchacha cuyo ágil caminar pone en evidencia el paso cauteloso del hombre apenas repuesto pero es el es el hortensia acude a la cocina para abrirles el portal y luego avanza por el pasillo esperando tras la puerta el ruido del ascensor ya al abrir sorprende al viejo con el dedo en el aire hacia el timbre en una cómica postura de película cortada que les hace reír gracias a ello disimula mejor hortensia su tristeza porque el viejo ha dado un bajón en esos días siguiéndole hacia la zarita repara en los hombros caídos y los pantalones fláxidos vacíos de carnes aunque al menos la gallardía se sostiene y la cabeza erguida no ha claudicado y si moneta como piensa la mujer pero ahora se alegra de que no haya subido ojos que no ven guión estupendo Bruno te ha sentado bien el reposo tú sí que estás guapa y para consuelo de hortensia chispea de nuevo la vida en la mirada viril yo bueno me defiendo y la rusca está achantada como le falló aquel mordisco no te preocupes hoy no pienso desmayarme mejor sigue ella la broma no me gusta llevar hombretones en brazos prefieres que los hombres te llevemos a ti pues no me provoques guión ah Bruno Bruno exclama feliz qué alegría oírte tan garriston ya lo creo como que andrea se empeñaba en que me acompañara sin moneta y la he mandado a paseo figúrate iba yo a venir a tu casa con niñera hace una pausa mirándola inquisitivo por si ella sospecha y ya tranquilizado continúa quieren operarme sabes pero no me dejo pues si lo aconseja el médico replica hortensia sin convicción pues conoce por renato la verdad el hombre la mira condescendiente hasta ella cae en las trampas del enemigo no comprendes el médico se ha vendido tonta me evacúan y encierran otra vez a brunetino pero el bruno es zorro viejo y no abandona su guardia hortensia finge darle la razón pero cada día le inquietan más esas deformaciones de la realidad sobre todo ese continuar la guardia guión es que has vuelto estas noches con el niño sin faltar una canta ufano estás loco te mandaron reposo sin levantarte le ansusta otra posible hemorragia de madrugada cuando nadie se enteraría ni loco ni nada para eso descansaba de día como buen partizano que soy un loco eso es lo que eres si yo hubiese ido a verte ya te hubiera convencido ir a verme en mi cama como un enfermo nunca por eso te telefoné no me quieres como enfermera al hombre se le alegran los ojos aquí sí pero allí con la anunciada la andrea ni hablar ahora ya puedes ir ellos están encantados contigo Renato te ha cogido cariño además así me ayudarás contigo se confían y yo necesito conocer sus intenciones en la guerra siempre hace falta información como el gesto de hortensia es reticente añade allí verías a brunetino brunetino el nombre mágico les cambia las ideas y jubilosamente quitándose uno a otra la palabra celebran las gracias del niño ya no se limita a empujar sillas cuenta el viejo las pone cuidadosamente en fila todas las que pilla grita pi y juega al tren visto en la televisión revoluciona toda la casa desesperando a anunciada pero por desgracia todavía no dicen no no aunque no falta mucho cada vez chapurrea más alegrado así el ambiente el hombre acepta media copita pero de vino con la grapa tengo que reservarme por si bien en tiempos duros está bueno paladea luego pero no es el mío de casa que no tiene química solamente lo suyo vas trabajo y tiempo vacila pero al fin se decide guión tendrías que probarlo allí en rocasera que fuerza da solo con ese vino que soy oliva se puede vivir te gustaría venir no te hagas ilusiones es un pueblo pequeño sin tanta fantasía como aquí pero cosas tan hermosas se ve más a lo lejos la vida es más grande empieza mucho antes todos los días te gustaría dime que sí con alma y vida cuando quieras bravo verás que verano tú y yo con brunetino yo le enseñaría a correr a tirar cantazos a no asustarse de un cabritillo topando ah bueno a ser hombre eso y tú guión yo que sonríe burlona a ser mujer ni lo mientes no es eso yo sé lo que pienso y tú me comprendes cierto te comprendo yo le enseñaré como deseamos al hombre las mujeres traduce hortensia eso era lo ves siempre me aciertas aunque nunca lo digamos porque quisiéramos ser adivinadas pero no sois capaces sí le enseñaré cómo adivinarnos los deseos y así será más hombre mucho más hombre hay hortensia hortensia porque no tendría yo la suerte de que me enseñaras a mí pero hortensia se recuerda muy bien a sí misma cuando era joven entonces yo tampoco sabía no nos quejemos bruno si nos hubiésemos encontrado antes no hubiéramos estado maduros el uno para el otro te parece poco lo que tenemos pues casi nadie lo consigue en esta vida ni a nuestros años ni en la juventud casi nadie si acaso le parecía poco esas palabras dichas con tanta verdad el uno para el otro le saben a plenitud porque también las entiende como el uno al lado del otro no enfrente de la mujer como él se situó siempre sino a su lado la pareja ebrusca como recuerda de golpe en una explosión interior ella sigue hablando guión no hubiera podido enseñarte porque no sabía porque nos engañan y más en mi tiempo yo era una chiquilla leyendo novelitas en la peinadora donde trabajaba y viendo galanes en el cine claro me deslumbró el primer sinvergüenza que conocí el tomaso el viejo se queda atonito al oírla sinvergüenza el bravo marinero si un canalla esa es la palabra eso si con mucha labia y mucho trasteo se encaprichó con la chiquilla y me trastornó era tan fácil al principio fue el paraíso aquella azotea veneciana donde yo cantaba como un pájaro frente al campanile y la laguna pero duró bien poco era un vago y un chulo sacaba más dinero de las americanas viejas que de darle al remo de su góndola y luego se lo gastaba con otras jóvenes al final ya cuesta abajo empezó a beber y tuve que cuidarle meses y años y fíjate que raro cuando ya no se podía valerme consolaba cuidarle inexplicable pero así era aprendí mucho con aquello ahora tampoco lo comprendo pero siento que es natural que te hubiera podido enseñar aquella niña ignorante aquella no pero ahora tú si ya lo haces piensa el viejo contándome tu verdadera vida enseñándome cómo hay que entregarse sin guardarse ninguna carta y contesta tienes razón siempre tienes razón yo tuve más suerte no caía en esas trampas porque aprendí de los animales que engañan menos pero crecí sin maestro ni siquiera nunca se atreve a desafiar Hortensia ni siquiera nunca reconoce el hombre para alegría de ella y eso que era cosa diferente ya está dado el paso definitivo ya el recuerdo deja de ser nostalgia para hacer liberación ella sabe que por fin va a escucharlo y lo desea aunque haya de dolerle tan diferente que era pianista no te lo he dicho antes pianista para qué eso no sirve ni para las bandas en las fiestas pero ella vivía de eso allá en su tierra entró hacia al otro lado señalaba en la playa hacia la orilla que no veíamos rigeca mi casa la volveré a ver como decía llorando es que estaba en la guerrilla por patriotismo tú lo comprendes hay que ser infeliz claro que eso lo decía nada más pero se metió porque era hembra de verdad con sangre y agallas como nos peleábamos me llamaba su animal su magnífico animal exactamente eso porque ella hablaba con palabras así era una señorita fina hortensia imagina lo que el hombre no cuenta porque ni siquiera lo percibió aunque lo viviese el espléndido regalo de la vida a la pianista refinada ofreciéndole el descubrimiento del tigre en el amor del lobo del caballo hortensia suspira mirando esas manos huesudas ya de abultadas venas que fueron huracán y aún son apasionadas cuando acarician guión como se cabreaba aguanto contigo solamente por el piano me gritaba llevaba mucho tiempo sin tocarlo y allí en la casa había un piano de esos tumbados y largos se pasaba el día tocando músicas raras bueno mientras yo la dejaba porque pronto me hartaba y me la echaba al hombro para llevármela arriba nuestro cuarto daba a la terraza y ya podía aporrearme la espalda y batalear por la escalera no se libraba no si hortensia comprende a dunca con su amenaza de irse sincera aún sin ejecutarla no queriendo querero al revés sentándose al piano para forzarle a forzarla va para exasperar piensa sobreponiendo una sonrisa a la dolorida avidez con que escucha maldito piano si en lugar de ser algo tan caro hubiera sido un hombre lo destrozó palabra eso del piano estaría muy bien para David que era así pero él no le hubiera servido a duncani para empezar ella arriba no se cansaba nunca hasta se olvidaba del piano pobre David valiente como pocos eso sí pero de macho nada nunca se iba con ninguna cuando teníamos ocasión era hombre de libros sobre todo de uno en judío que no paraba de leerlo de eso debía de estarse gato cuando le conté su muerte a dunca lloró desesperada se echaba la culpa de no haber podido quererle como si en el querer se mandase luego se enfureció contra mí qué cosas me gritaba me he ido a enamorar de ti un patán un salvaje que ni siquiera se baña esa era otra manía suya siempre bañándose antes y después hasta en la mar se metía de noche no le daba miedo el agua tan negra cuando entraba en la bañera antes yo me hartaba de esperarla y me plantaba desnudo en aquel cuarto lleno de espejos le gritaba sal de ahí mira cómo estoy punto ella me miraba me veía a punto y empezaba a reír señalando con el dedo como reía cuánta vida cuánta era no sé un matorral ardiendo Hortensia imagina que el cuerpo suyo de muchacha metido en la bañera rodeada de espejos multiplicando la virilidad del tigre deslumbrador en su potente impaciencia de pronto nota la tensión del silencio en que tropieza el torrente de las memorias qué roca han de saltar aún esas aguas represadas para liberarse del todo la voz al reanudar su marcha se ha hecho lenta y grave curé y se acabó Riminí me volvieron a mandar a la montaña a ella la cogieron los alemanes en la ciudad parece que la enviaron a croacia y allí la entregaron a los ustachis no se volvió a saber más ahora Hortensia se niega a imaginarla entre los verdugos prefiere la pianista con metralleta el matorral ardiendo como él ha dicho repara de pronto en el vaso de vino todavía medio lleno y se entristece antes de sufrir la hemorragia que pronto apuraba su vasito como si ya hubiese aprendido a adivinarla el hombre se bebe el vino de un trago aún mantiene el silencio ahora para conocerme del todo sólo falta que vengas a rocasera dice al fin en mi tierra es donde yo soy yo este verano lo has prometido claro que iré también soy del sur va pero del otro lado del otro mar mejor que el tuyo espera que veas a Malfi que te has creído ríen de pronto una idea en el viejo oye sabes por qué me dio su dentellada la rusca aquí en tu casa porque estaba celosa eso es porque estaba celosa la mira ve una sombra en esos ojos y adivinándola por segunda vez puntualiza de ti hortencia celosa de ti sale dunca y entra hortencia comprende la mujer mientras sus manos acuden a recibir a esas otras tendidas hacia allá ahora si puedo enseñarte tú sabrás mucho de guerras y hombradas pero de esto no déjate llevar de esto las mujeres entendemos mejor y qué es esto susurra el hombre pero aunque esta tercera vez ha tardado un instante en adivinar no necesita oír la respuesta para sentirse arrebatado por los aires hacia lo más alto de su montaña andrea andrea telefonía a hortencia guión cuando podremos vernos donde usted quiera estoy deseando conocerla y agradecerle tantas cosas hortencia percibe sinceridad y rectitud en esa voz agradable aunque pronuncie con excesiva precisión profesional no hay nada que agradecer pero yo también deseo verla prefiero ir a su casa así veré a brunetino porque no está tarde mi suegro va al seminario de la universidad tiene su última sesión del curso estaremos solas y veremos qué se puede hacer con él esa mujer tiene buena voluntad piensa hortencia al colgar solo que yo hubiese dicho hacer por él en vez de con pero claro para ella no es el mismo andrea recibe a hortencia se besan cambian cortesías pasan adentro y durante los le colgaré su abrigo qué salón tan bonito como se examina mutuamente ninguna se hubiera imaginado a la otra como es y sin embargo ambas comprenden luego que ella tenía que ser así al poco tiempo el reyesuelo de la casa asoma dando grititos y avanzando con seguridad hortencia le encuentra monísimo con esas botitas que ella misma eligió para él esas calzas y ese jersey rojo pero dios mío qué ha bebido le espumajea la boca se alarma en un instante pero resulta ser jabón andrea explica que ahora le da por subirse al taburete del baño junto al lavabo abrir el grifo y jugar con la pastilla habrá dejado el grifo abierto seguro abandido bandidote no te tengo dicho que no hagas eso corren las dos al baño cierran el grifo y la madre regaña a brunetino que reacciona con la picara expresión de quien está de vuelta de las más terribles amenazas ellas acaban riendo y ya todo son fiestas para el chiquillo entre tanto ambas se siguen observando a hortencia le gusta el peinado de andrea personal sencillo y muy para su cara andrea prueba el vestido de hortencia solo desentona que lástima esa góndola de plata en el pecho demasiado estilo souvenir para turistas hortencia sorprende la mirada me la regaló él se excusa y defiende andrea la comprende esa mujer tiene tacto cuando vuelven hacia el estudio una puerta abierta retiene a hortencia es su cuarto confirma andrea que añade unas disculpas créame no consciente que se lo arreglemos mejor y esa manta viejísima ha de estar siempre encima de su cama tiene unas manías hortencia entra como vida esa manta es sin duda la que llena el cuarto de olor se inclina y acaricia tiernamente la lana marrón como el sombrero mira en torno ahí detrás esconde sus provisiones piensa en ese armario tienes una baja en el cajón bajo el papel de seda del fondo está aquella foto callejera que nos hicimos juntos la tarde de las varietes todo eso es captado de una ojeada antes de salir pensativamente celda de monje de partizano de hombre ella quisiera haber dejado allí su perfume de mujer andrea percibe todo el significado de esa mano acariciando la vieja manta renato no me lo ha explicado bien piensa o no sabe ver a esta mujer los hombres siempre tan torpes punto y en el pasillo coge el brazo de hortencia con solidaridad femenina y lo oprime un instante camino del estudio proponiéndole el tuteo charla mientras el niño juega arrastrando y alineando sillas andrea se esfuerza por explicar a hortencia hasta que punto procura complacer al viejo pero haga lo que haga nunca acierto hasta aguanto que se meta en el cuarto del niño por las noches contra lo recomendado por el pediatra el mejor de milán hortencia procura disculpar al hombre en el sur formamos otra clase de familia ya sabe en el tono deja traslucir que ella aunque también meridional comprende a andrea a su vez esta escucha las preocupaciones de hortencia bruno tiene a veces momentos no sé casi de desvarío habla como si continuara la guerra como si estuviéramos en el año cuarenta y tres a mí me lo vas a decir esta ya andrea a la que ha resultado extraño oír a esa mujer llamar bruno a su suegro menudo lío me armó punto ante ayer verás resulta que anunciada no acaba de curarse esa mujer tiene algo que los médicos no le encuentran y si moneta tenía exámenes así es que fue preciso llamar a mi agencia habitual me mandaron a una estudiante austríaca que quiere mejorar su italiano para dedicarse a la hostelería me gustó la chica de aire formalito y nada escandalosa en el vestir pues hay que ver cómo van ahora la misma simoneta a veces bueno pues estábamos las dos en la cocina explicándole yo su trabajo cuando mi suegro se asomó a la puerta y tan pronto la oyó hablar desapareció me extrañó oírle cerrar del todo la puerta del niño dormido pero no le di importancia la chica se sentó para cambiarse las botas por unas zapatillas que traía y ponerse la bata yo me arreglé para ir a dar mi clase hace una pausa porque la narración ha llegado al momento culminante mira Hortensia la suerte fue que estuviera estropeado el ascensorillo sin saberlo esperase un rato en el descansillo a que llegará si llego a marcharme escaleras abajo o me voy en el de servicio hubiéramos acabado todos en la comisaría como te lo cuento estaba aún allí esperando cuando de pronto oigo a la chica gritar pidiendo socorro mientras mi suegro vociferaba traidora espía ahora vas a ver coma y yo del susto no acertaba a meter la llave en la cerradura socorro que me violan coma gritaba ella en alemán por fin abrí la chica estaba en la misma puerta toda histérica una bota puesta y la otra en la mano y enfrente mi suegro chillando furibundo la muchacha se me abrazó frenética y me explicó venía a por mí señora con los ojos fuera un satiro un satiro a la vez que mi suegro me insultaba por meter en casa a espías alemanes me puse entre los dos para calmar a la chica que ya lloraba en mi hombro es la segunda vez decía es la segunda vez todos los italianos igual no piensan en otra cosa pero el primero siquiera era joven punto hortensia sonríe divertida mientras andrea recobra el aliento si ahora tiene gracia pero pasé un rato fatal por fin mi suegro retrocedió por el pasillo y conseguí calmar a la muchacha gracias a hablarle en alemán se calzó la otra bota y se marchó con su jornal completo y diciendo que por atención a mí no le denunciaba salí con ella al descansillo y traté de desengañarla explicándole el problema de mi suegro pero fue inútil mientras esperaba el otro ascensor me dijo son mis pechos señora yo lo sé le gustan grandes en las jovencitas les ponen así no lo pueden remediar punto fíjate hortensia resulta que en el fondo estaba orgullosa creo yo que ideas más raras verdad no lo comprendo luego cuando volví a entrar y quise convencer al abuelo me replicó despreciativo no entiendes nada andrea no te das cuenta de lo que está ocurriendo en este país y se metió en su cuarto andrea suspirá hortensia la comparece sinceramente como van a entenderse ellos dos y el niño pregunta querrás creer que con tanto jaleo y tantas voces siguió durmiendo tan tranquilo sonríe andrea es un tesoro sextas y a hortensia mirando a brunetino que encaramado sobre una silla intenta alcanzar la falleva de la ventana la ventana no prohíbe andrea levantándose para alejar el peligro no no imita el niño a gritos siguiendo una rociada de sílabas sin sentido es un tesoro sí repite andrea pero nos tiene rendidos a todos hortensia afirma que está en la edad andrea lo reconoce y ofrece un café pasan las dos con el niño a la cocina para tomar allí la bebida recién hecha discuten los méritos de sus respectivas cafeteras hortensia recomienda una tienda en el barrio más varada y andrea se lo agradece aunque por supuesto no piensa ir brunetino se pilla ligeramente un dedito con la puerta de la alacena donde andaba enredando y lanza gritos desgarradores le llevan otra vez al baño para refrescarle la madrulladura con agua le miman le festejan las dos mujeres aunque tan diferentes se comprenden ya y ambas piensan en lo mismo andrea en ese viejo capaz de resultar amenaza sexual para una muchacha y también de provocar tanta ternura en esa mujer que acaricia la vieja manta hortensia en ese hombre cuyo cuerpo ha dado forma a la manta y la ha hecho compañera de toda su vida pensando en bruno cuando ya sale del ascensor le da la razón y se lamenta guión señor porque no habré sido la única desde el principio porque no habré vivido con él sus días de rimini porque no le habré conocido antes antes de todo cuando comenzaban nuestras vidas pero ya en la calle más adelante pasa por los jardines donde se encontraron y recuerda el incidente sin aquello hubiéramos pasado de largo uno junto al otro se dice sonriendo y agradece fervorosamente a san francisco la existencia de automóviles que salpican desdeñosamente a los priatones con cochecito de niño el hombre en quien ambas piensan asiste entre tanto a una discusión científica entre el propio profesor Womkontoni y un invitado de munich el profesor Womberger este sostiene que la clave del comportamiento humano lo proporciona la psicología la ciencia del alma sede de los impulsos el razonamiento la memoria la personalidad Womkontoni empezó discrepando cortesmente pero la tenacidad del alemán le ha ido exasperando poco a poco al fin acalorados ambos llega a decir mire doctor esta discusión no tiene sentido porque la psicología no existe es como la teología esa contradicción en términos porque es absurdo razonar a Dios el mero hecho de pretenderlo prueba el orgullo clerical que no existe la psicología Brahma el alemán como se atreve usted entonces de qué soy yo profesor bueno existe como construcción intelectual pero no corresponde a nada salvo a otra fantasía el alma dicho de otro modo insiste aprovechando que la congestión del teutón le impide replicar en la conducta humana lo que no es orgánico es social es decir lo que no explica en la genética ni la fisiología lo explica la sociología si señor prosigue disparado ya nuestra conducta es genes adrenalina etcétera combinados con la educación y los condicionamientos sociales no hay otra cosa por muchos libros que describan los psicólogos pero el alma señor mío el alma 10 l el arrebato le impide seguir argumentando es usted ignorante un despreciable ignorante sigue una rociada de palabras en alemán porque el bávaro no domina los improperios en italiano en el cuello se le hinchan las venas sus dedos se aferran a la mesa y toda su corpulencia de bebedor de cerveza se estremece de coraje enfrente buen contón y desordenados en auriola sus cabellos blancos alarga el cuello y estira su pequeña estatura como un gallo de pelia el viejo lo está pasando en grande al ver sufrir al alemán ahora se matan piensa relamiéndose de gusto pero de pronto el munich es da un puñetazo en la mesa suelta una reta y la germanica y sale furioso dando un portazo ¿qué ha dicho? pregunta bajito el viejo universidad italiana de mierda le traduce sonriendo un ayudante de buen contón y añade con admiración en una sola palabra nadie salía a partirle la boca se asombra el viejo lleno de desprecio va con estos milaneses no se va a ninguna parte el caso es que el origen de la disputa fue la grabación del viejo primero les habló de niños abandonados por sus padres en el campo y criados por cabras que tenían mejor corazón y ellos relacionaron su historia con otros casos antiguos como el de una cabra famosa que les dio por llamarla Amadea según cree entender el viejo después contó las fiestas y romerías de rocasera de las riñas por llevar las andas de santa chiara y les llamó mucho la atención el nombre de ser raviglicudado a la navaja de ahí se pasó a discutir la agresividad humana o animal y los dos profesores se ensarzaron acerca de la clave del comportamiento pero no pasa nada claro en milán son como niños incapaces de pegarse como los hombres el viejo lo lamenta por el profesor Juan Contoni que le había caído simpático además seguro que tiene razón el otro indiscutiblemente miente puesto que es alemán y además la negación del alma le convence al viejo porque así no tiene nada que hacer los curas pero una cosa es tener razón y otra muy distinta tragarse el insulto de un alemán se indigna si llega a estar la doctora Rossi que no ha podido asistir él mismo hubiera salido tras el ofensor para vengar el honor italiano delante de una mujer pero al menos necesita echarlo en cara es que aquí nadie tiene sangre en las venas exclama mirando en torno un solo alemán asusta a tantos profesores en el frente me hubiera gustado verles pero claro ninguno hubiera ido todos emboscados en retaguardia con sus libros y sus papeles yo luche replica tranquilamente Juan Contoni usted ingiere acordándose a la vez del profesor que tenían en su partida allá en la sila Juan Contoni se suelta la cobata de pajarita se abre la camisa y muestra una larga cicatriz desde el cuello a la tetilla partizano embalda osta cuerpo a cuerpo dispensa compañero eso es otra cosa le explican que bastante revolcón se ha llevado el humillado alemán y así concluye apaciblemente la última sesión del curso todos despiden al viejo con cariño hasta el año que viene calabrés coma repiten porque es el calabrés del departamento el viejo estrecha manos orgulloso Juan Contoni le hace pasar a su despacho con Valerio y le enseña unas fotografías de los partizanos en Valdaosta eran como nosotros piensa el viejo solo que con más ropa encima y mejores armas estos del norte siempre jugando con ventaja punto pero la visión de esas escenas se le sube a la cabeza sus ojos adquieren una expresión extraña y como estás aquí como no te coge la gestapo ardoble juego contesta misteriosamente Juan Contoni que conoce por Valerio los fallos mentales del viejo al enemigo hay que engañarle camarada la frase afecta al viejo y le decide a realizar una confesión hace tiempo meditada para tranquilizar su conciencia es verdad al enemigo hay que engañarle pero al amigo no tengo que decirte yo no me he portado bien compañero y perdona a veces en mis historias exagerado bueno un poquito no era engañaros no eran como bromas como cuando se bebe algo de más quiero que lo sepas no toméis en serio todo lo que dije Juan Contoni le mira con estimación bravo por tu lealtad pero entonces ¿por qué inventabas? no sería por el puñado de liras por dinero yo tengo más tierras y más ganado que tú seguro yo no tengo nada entonces me gustaba tanto hablar de la montaña del país en Milana nadie le interesa y me encontraba tan a gusto con vosotros gracias por estos ratos si queréis os devuelvo el dinero pero si está bien ganado de veras mira yo he de confesarte también que ya había notado algunas de tus exageraciones y sospechaba errores pero incluso tus inventos son documentos antropológicos y nos interesan para estudiar cómo piensa alguien de tu tiempo y de tu tierra el viejo sorprendido primero acaba enfureciéndose y se pone de pie agresivo guión tenía razón el alemán universidad de mierda de modo que me dejabais hablar para burlaros tú has hecho eso a un compañero ahora comprendo tu doble juego lo haces contra mí estás con los fascistas buen contón y se levanta a su vez cálmate camarada te juro que te equivocas te escuchábamos y te escucharemos en tus grabaciones para aprender de los relatos ya conocidos nos interesan precisamente tus variantes personales así cuanto tú hablabas de un tesoro en un río lo relacionábamos con el entierro de Alarico y sus cofres bajo el lecho del río Bucento y ¿sabes quién es el carrumangu de tu penúltima grabación? nada menos que Carlo Magno el emperador en cuanto a tus invenciones libres reflejan tu cultura nada menos si camarada cuando habla un hombre de tu condición diga lo que diga están hablando las raíces de un pueblo el viejo siente que esas palabras expresan algo grande pero sigue recelando de Milan y su gente habla y es bonito los que escribís papeles bla 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 como los políticos pero de mí no se burla nadie ¿quieres la prueba de cuánto estimamos tus documentos? voy a dártela Ferlini donde tenemos archivadas las grabaciones Roncone junto a las de Turidú el de Calcineto el viejo queda impresionado Turidú el más famoso improvisador popular de toda la Calabria el hombre cuyos versos y canciones se repiten de pueblo en pueblo de veras igual sonríe orgulloso ya convencido buen contón y asiente le trajimos aquí el curso pasado para grabar y además compañero ¿quién sabe distinguir sin fallos entre lo que es verdad y lo que no? alto por ahí no paso yo distingo lo noto veo un carro que quieren venderme o los ojos de un tío y siento si me están o no engañando la verdad se toca yo la toco buen contón y le mira curioso escepticismo ¿tú crees? pregunta irónico dime algo que sea verdad sin sombra de duda algo no discutible la respuesta brota explosiva un niño y se reafirma segura sí un niño buen contón y reflexiona y acaba riéndose melancólico te doy la razón como yo no tuve hijos mira me alegro de que lo hayas dicho porque entonces te va a gustar más el recuerdo que te habíamos preparado hace un gesto y Valerio le entrega un sobre conteniendo una de esas cintas de la máquina en que ellos graban son tus palabras del primer día amigo roncone dice el profesor ofreciéndole el sobre para tu nietecido para brunetino se enternece el viejo qué grandes son estos amigos así sus propias palabras con su voz de sólo 50 años seguirán sonando cuando el niño sea hombre mucho después de que haya cesado para siempre de hablar entenderá las frases en dialecto porque a esta gente ha tenido que explicárselas alguna vez ah pero brunetino romperá a hablar este verano en roca cera y lo hará en dialecto antes que en el italiano este el dialecto él habla de los hombres el profesor y el estudiante respetan el conmovido silencio del viejo que contempla ese estuche de plástico en cuya se lee roncone salvatore roca cera lo vuelve a guardar en el sobre y lee en este para brunetino de los amigos de su abuelo en el seminario del profesor buoncontoni brava gente sin palabras el viejo abraza al explodador municipal y luego efusivamente al partizano de valdaosta luego les invita muy de corazón a ir en el verano a roca cera siguen bromas y palabras cordiales camino de la salida buoncontoni le entrega su tarjeta ofreciéndose para todo y le acompaña hasta el gran portal y la escalinata a la calle hace los honores comprende el ufano viejo al digno compañero de turidú el gran cantor de la calabria valerio le abre la puerta del cochecito y el viejo se instala en el asiento acariciando en su bolsillo ese estuche metálico que hará sonar en el lejano futuro las palabras dedicadas para siempre a brunetino al niño esa verdad suaves pisadas y un mugidito cordial despiertan al viejo creyéndose en la majada pero sus ojos se abren en la penumbra a un angelito blanco que alza los brazos en la puerta frente a la cama el viejo se incorpora salta y corre hacia él le eleva le acuna en sus brazos y una inefable suavidad le inunda el pecho cuando la cabecita se reclina en su hombro el ángel va cerrando los ojitos a medida que el viejo primero de pie sentado después en su cama cávila para su dulce carga es verdad compañero me has cogido en el sueño pero no creas no descuide la guardia es que sabes el enemigo se retira vamos ganando la guerra si vamos ganando algunos ya se rinden no me crees es que no te das cuenta tú mismo a ver cómo has llegado hasta aquí has tenido que gritar que aporrear la puerta como otras veces no porque estaba abierta me vas comprendiendo eso mismo compañerito ahora ya no te encierran y nunca más te encerrarán ha triunfado tu abuelo la partida del bruno vamos ganando acuesta al niño un momento y vuelve a cogerle después de echarse la manta sobre los hombros para quedar envueltos ambos en ella preguntas qué ha pasado pues que andrea se ha rendido así como lo oyes ayer mismo se presentó a parlamentar con un pañuelo blanco esa es la costumbre hablo y hablo y hablo ya la conoces pero hasta cariñosa estuvo en resumen de su bla 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 que la puerta es nuestra hemos conquistado para siempre ese paso de la montaña el carrumangú que mi amigo el profesor lo llama de otra manera así me dijo allá no hace falta que vaya usted por las noches duerma tranquilo no cerraremos que haga el niño lo que quiera así hablo y claro tú has venido a mí a quién mejor a tu partida concentrada en esta posición fíjate cómo ganamos terreno ya no estamos solamente resistiendo has venido con tu abuelo ay niñito ángel mío cuando me vas a llamar nono la mejor contraseña es tan fácil basta con que esa lengüecita de rosa diga dos veces ese no que grita siempre oyes así no no es tan fácil y me harías tan feliz seguro vamos ganando sí ya sé no me lo digas esa rendición puede ser una trampa ya se me ha ocurrido pero mientras tanto avanzamos por eso estamos aquí más abajo en la montaña mira la ventana ya no se ve el cielo más que sacando la cabeza eso de enfrente no son peñascos sino casas sí con gente durmiendo tranquila porque sabe que se acaba la guerra dentro de poco les liberaremos ya te dije que para el verano estaremos allí el buen tiempo también avanza con nosotros además con tu puerta libre ahora si me dejaré operar en el hospital casarán a la rusca me da pena pero no hay más remedio me pondré fuerte para el asalto final la toma de roca cera falta poco se están retirando en todos los frentes palabra de partisano allí jugarás con los corderos y montarás a caballo conmigo serán tuyos el sol y la luna y la montaña sobre todo la montaña con sus prados y sus castañares cruzaremos la plaza como es debido por nuestra propia senda las gentes dirán ¿quién es ese niño tan majo? punto todo el mundo las mujeres en la tienda los arrieros los que aguardan para Aldú el bárbaro los del estanco los bebedores a la puerta de Beppo y hasta los de enfrente los del casino porque los cantanote ya no son nadie todos dirán ay vacío roncone con su nieto el brunetino pues pisa bien hermoso levanta la cabeza tan pequeñito y mira le sale al abuelo te liarán fiestas todos unos porque me quieren y otros porque me temen sí conocerás a Ambrosio más que mi hermano te llevará a todas partes cuando yo ya no pueda tendrás que saludarles dando a cada uno su trato no es difícil yo te enseñaré cuestión de olfato sabes y tú tienes mucho de eso niño mío olfato para tratar a los hombres ya aprenderás a mi lado y a las mujeres tratar a las mujeres eso vendrá después es más difícil yo me creía un maestro y que con darles gusto iban ya bien despachadas eso no cuesta nada al contrario pero resulta que no me hubiesen dado mucho más si yo hubiera sabido la misma dunca no podrás conocerla que hojazos de miel con chispitas verdes que unas veces se veían y otras no según estaba ella bueno yo tampoco la conocí ahora lo pienso pero al fin he aprendido con hortensia es la que sabe la que vale más que ninguna jamás sus ojos claros entre azules y violeta no cambian nunca qué seguridad como la que a ti te dan mis brazos qué amparo ojos que al principio no te impresionan pero siguen mirando y te van calando calando te lo sacan todo hablas confiesas te rides y a quién mejor esa de las mujeres es otra guerra niño mío pero una guerra al revés da gusto ser prisionero tú eres aún pequeñito pero ya sabrás de unos ojos así una puñalada clavándose despacito para gozarla mejor hasta tu corazón ahora comprendo la vida ahora que para ti me salen pechos tú también comprenderás pero antes lo que yo aún no sepa te lo enseñará ella es tan segura y tan tierna tan fuerte que me llevo en brazos cada vez que lo pienso ojalá hubiese tenido mis sentidos aquel día pero entonces me hubiera puesto en pie para cogerla yo mejor así saber qué ocurrió haber estado en ella como nunca esa mujer no es un matorral ardiendo sino un manantial para siempre no hay sed que ella no apague y será tu maestra porque va a venir con nosotros me la llevo a rocasera va a ser tu abuela sí niño mío nos acompañará a rocasera que ya es tuyo porque lo conquistaremos allí te reirás del mundo entero duerme tranquilo porque triunfamos hasta la rusca se ha rendido apenas muerde ya desde esta posición falta muy poco duerme contra el pecho de tu abuelo es de roca como la montaña duerme y prepárate para el último empujón atacaremos cuando yo vuelva del hospital libre ella de la rusca y este verano en rocasera por la mañana correteando al atardecer sentados en la solana a esa hora asoman una tras otra las estrellas y canta lejos alguien que vuelve del campo el aire huele a mí es recién cortada y es dulce 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 respirar estar vivo ¿qué plaza es esta? el viejo mira en torno suyo desconcertado ¿dónde estoy? ¿cómo llegué hasta aquí? acabo de apearme de un autobús sí pero ¿cuál? no me fijé en el número me distraje que me alarmó en el trayecto para bajarme de repente algo sería ese olfato mío no me falla seguramente me seguían ahora ya no me daría cuenta serenidad sobre todo primero ¿qué ciudad es esta? le mandan a uno a sitios tan distintos preguntarlo imposible despertaría sospechas desde luego he venido con alguna misión o acaso voy de paso escapando como otras veces calma calma acabaré aclarándolo todo en peores me he visto maldita sea otra jugarreta del golpe en la cabeza al tirarme por el barranco de holdera para escapar del cerco hace ya ¿cuánto? tres meses o así pero todavía me resiento bueno he salido de otros trances allí mismo en holdera donde solo me salvé yo a ver si en ese kiosco algo me da una pista qué raro ningún periódico habla de la guerra la censura claro como están perdiendo antes todo era presumir en primera plana de sus avances los bombardeos y los prisioneros ahora se callan pero eso no les salvará ah ¿qué ha dicho ese al pasar con su chica? yo no me muevo de Roma eso ha dicho aquí estoy bien entonces Roma ¿qué habré venido a hacer en Roma? ya lo recordaré a ver si me orienta el nombre de esta plaza un guardia se aproxima a ese viejo que parece andar extraviado ¿busca usted algo? puedo ayudarle cuidado pero lo más natural es preguntar sí gracias agente ¿qué plaza es esta? piensa lo dovita ante esos ojos ligeramente desconcertados el guardia añade guión ¿a dónde va? ¿te crees que soy tonto? lo primero es no darles nunca informaciones puedo ayudarle insiste el guardia cuya amabilidad aumenta la desconfianza del viejo no se moleste gracias conozco bien Roma ¿Roma? como se asombra al guardia y observa más atentamente al viejo no parece un delincuente aunque emane cierta agresividad pero si cree estar en Roma algo falla en su cabeza y si hubiera escapado de un hospital los institutos clínicos están cerca tras el corso porta romana ¿le ocurre algo? buen hombre ¿dónde vive usted? ¿y por qué he de decírselo? responde agrio lo malo es que unos transeúntes desocupados prestan oído y el guardia se siente en entredicho es joven y no tolera jactancias necesita hacerse respetar replica enérgico porque soy una autoridad ahora se me va a engallar este mozote que debería estar en el frente como piensa el viejo y replica sarcástico guión autoridad ¿de qué gobierno? el guardia desconcertado se irrita y se vuelve más inquisitivo el corro de curiosos aumenta y el guardia acaba llevándose al viejo hasta un teléfono desde donde consulta a sus superiores sin que el viejo se atreva a echar a correr porque la huida le delataría y además la sangre perdida por su última herida le quitó fuerzas me haré el tonto decide mientras el guardia le retiene esperando un coche patrulla es fácil los romanos estos nos creen bobos a todos los campesinos romanos sí aunque este guardia repita que es milán para confundirme y que cante no me sacarán nada y menos ahora concluye satisfecho pues ha destruido las pruebas aprovechando la ocasión de telefonear el guardia para tirar disimuladamente su tarjeta de identidad por una alcantarilla por eso no le encuentran el documento cuando poco después ya en la comisaría y al negarse a dar su nombre le registran en vano la cartera por desgracia el viejo no tiene paciencia para mantener el papel de tonto porque ese pretencioso sargento interrogador acaba exasperándole no me engañas traidor fascista le suelta al fin sí traidor aunque lleves uniforme italiano anda informa a tu amo el tedesco escondido ahí dentro que salga ni en la gestapo me haréis confesar nada evidentemente piensa el sargento es un perturbado o acaso lo finge para disimular algo más grave manda encerrar al viejo en una habitación de espera y delibera con su escribiente porque el comisario ha salido a una diligencia ¿qué hacer? empezar las llamadas rutinarias al manicomio clínicas y hospitales oiga sargento nos sacaríamos algo por este profesor Wuncontoni sugiere el escribiente que ha encontrado la tarjeta en la cartera etnólogo dice a lo mejor es el especialista que le atiende afortunadamente el profesor está en casa por las señas personales identifica rápidamente al viejo no no es un delincuente ni un simulador ciertamente padece fallos de memoria no puede darles la dirección pero la conoce Valerio Ferlini el hijo del abogado cuyo teléfono facilita si no encuentran a la familia el propio profesor se declara dispuesto a recoger al viejo en la comisaría y hacerse responsable de él gracias a Valerio el sargento consigue al fin hablar con Renato en la fábrica y pedirle que acuda cuanto antes entre tanto le pasan al viejo un café y unas galletas el nombre de Domenico Ferlini el as de los tribunales pesa mucho en las comisarías y el hijo del abogado ha estado muy contundente en favor del retenido esto es para reblandecerme cávila el viejo contemplando la batea sobre la mesa y preguntándose si el café contendrá alguna droga al fin decide bebérselo estos no son tan científicos es el truco de siempre primero las finuras y después vendrán los bofetadas lo único que siento es pasar la noche encerrado tengo idea de que mi misión es por la noche sí estoy seguro una noche pero cuál si me retienen no podré actuar si yo pudiese recordar lo seguro es que me han traicionado sí pues no hice nada para despertar sospechas habrá sido el médico porque no me dejé evacuar no ahora caigo me traicionó la espía eso la espía alemana aquella de las tetas gordas la que se presentó con el pretexto de que era sí de cuidar a abrunetino punto el nombre mágico disipa confusiones de memoria y restaura el orden esa es su misión nocturna protegerle entonces ha de salir y pronto pues en la ventana empieza a declinar la tarde primaveral el viejo se levanta se cala el sombrero llama a la puerta y como no le abren vocifera guión abran por favor ya lo sé lo recuerdo lo diré todo abran me llamo roncone salvatore vivo en casa de mi hijo viale piave y el profesor buoncontoni me conoce sí y el senador sambrini también sambrini abran por favor soy se abre la puerta y aparece renato que abraza a su padre un guardia queda en el umbral está bien padre naturalmente no te habrás asustado no me pasa nada gruñe con firmeza enternecida no es tan fácil que me pase es que esta gente ve sospechosos por todas partes y les gusta avasallar pero hubieran tenido que acabar soltándome el guardia se retira discretamente renato renato no replica y sale con su padre entregándole la cartera que le acaban de devolver al pasar vuelve a disculparse ante el sargento que antes de entregarle al viejo le ha reconvenido por esa negligencia con un enfermo mental al que dejan salir incluso sin documento de identidad afortunadamente el apellido ferlini aunque solo mezclado indirectamente en el asunto ha facilitado la solución salen los dos a la calle el guardia que abrió la puerta le dice al sargento guión le oyó usted resulta que además es amigo del senador Sambrini pues no tenía pinta de importante ese hombre no te fíes de las apariencias sentencia el superior está como una cabra y lo mismo pudo haber dicho que es hijo del santo padre nunca creas fácilmente a los que pasan por aquí venato durante el trayecto a la casa solo habla de cosas intrascendentes por miedo a abrumar aún más a su padre en eso se equivoca por completo el viejo no está compungido sino al contrario vive exaltadamente su triunfo pues ha vuelto a salir de una comisaría como siempre sin dejarse avasallar no le han sacado ni una palabra y lo que es más importante el niño continúa seguro porque él esta noche volverá a su lado protegiéndole contra todo peligro en la nueva posición avanzada la piedra erguida es misterio y clamor silencioso dos figuras humanas en estado naciente en estado muriente no acabadas de crear por el cincel por eso mismo siguen ellas creando el desnudo viril desfallece la mujer en su manto le sostiene con brazos amorosos con rostro desesperado como la comprende hortensia enfrentada a esa talla por su hombre ahí están mira mis guerreros exclama el viejo verdad verdad que no son una vieta pero vaya estatuas que tío ese michel angelo ciertamente una vieta fue siempre para hortensia otra imagen diferente herido amor dolorida ternura sin embargo para asombro suyo en esa escultura ve encarnada su propia actitud hacia el viejo ninguna otra representación podría producirle tanta pena porque así es como se vio aquel día sosteniéndole ante la luna de su armario le desgarra el corazón a la vez que se lo conforta ese amoroso patetismo de la estatua que el viejo interpreta como heroísmo bélico y así quiere mostrárselo a su hortensia en este jueves santo su hortensia porque ya lo es la convencido y se casarán en cuanto arreglen los papeles te quedas con la boca abierta ¿verdad? no me lo esperaba además creí que me traías a ver a esos edruscos que te gustan si aquí en milán no tienen pero esto vale la pena esto vaya si tenía jarcias el michelangelo no sabe decir más pero blande los puños frunce el ceño concentra la mirada los etruscos son así al contrario estos pelean y los etruscos vivían pero con las mismas agallas que estos a la salida del museo da gusto alzar la mirada llena los ojos un limpio cielo azul besa el rostro un aire tibio el sol tiende sombras danzarinas bajo los árboles densas al pie de las fachadas en el autobús junto al olor de hortensia y sintiendo la suave mano en su huesudo puño el viejo cuenta alegremente su última treta ya estás salvado brunetino para siempre ya te conté verdad que andrea se ha rendido ha prometido no volver a encerrarle pues por si acaso yo he rematado la faena nunca me fie de los salvadores como aquel musolini con sus cuentos no solo se salva uno mismo por eso le he enseñado a brunetino a abrir la puerta arrimando una silla a la pared porque él no llega al pestillo se encarama en ella y entonces alcanza ángelote mío lo consiguió a la primera es más listo ahora no me importa ir al hospital el niño ya empieza a defenderse solo además estarás tú luego en la capilla de san cristófono al disponerse hortensia a rezar contempla el cuadro viendo en él la fotografía del hombre con brunetino en alto sobre su mano esa imagen conmovedora entronizada por ella en lo más sagrado de su armario porque no ha querido enmarcarla a la vista de nadie entre tanto el viejo piensa que entre dos se llega mejor a la otra orilla hortensia y yo pasando juntos el río uno al lado del otro con brunetino sentado sobre nuestros brazos enlazados y rodeando nuestros cuellos con sus bracitos y se enternece repitiendo así así uno al lado del otro hortensia se vuelve al hombre guión recuerdas el primer día en que vinimos aquí sí después de ver a tu san francisco no voy a recordar por eso nos casaremos aquí pero el cura será un antifascista de siempre como aquel don giuseppe que me escondió en la cúpula el pobrecillo y que dijo aquel sermón porque se llamaba don giuseppe ahora mismo le ha venido a la memoria el nombre olvidado está decidido aunque hortensia empezó resistiéndose incluso llegarán muy pronto los papeles del viejo encargados a ambrosio al hombre le entusiasma imaginar el disgusto de su yerno al caerle encima una ma inesperada y goza anticipadamente de su llegada al pueblo con la mujer espléndida pero lo esencial es ella hortensia que a él le da la vida y se la dará a brunetino pues aunque ya se defienda solo necesita a una mujer sus padres le cuidarán claro pero como va a enseñarle a andrea lo que ni siquiera barrunta que no le ocurra al niño lo que a él que no se pierda nada que desde el principio sepa adivinar a las mujeres así será su abuela y le seguirás enseñando pero después continúa el niño te necesita y tú no me necesitas replica ella fingiendo enfado es que no lo sabes responde arrebatado claro que lo sé tonto pero quiero que lo digas pues ya está dicho hortensia vuelve a su rezo tras paladear las palabras del viejo nos casaremos aquí sí ya está dicho ella no necesitaba la boda siendo ya lo que son que añade la ceremonia pero a él le ilusiona tanto en cuanto vuelven al piso guión que alegre la salita en este claro día guión se meten en la cocina a preparar una buena pasta al estilo de allá a la malfitana o a la calabresa discuten bromeando por si ese vino es el más propio por si baja él a comprar un postre por si ella llevará o no en su boda el concerto el aderezo rocaserano de desposada con su anillo con brillo pendientes collar y pulsera en el tejado de enfrente picotean vivaces unos gorriones y ella les arroja unas migas en el comedor vacíos ya los platos el hombre mira en torno la vista de Amalfi la mandolina las lozanas blandas en sus limpias macetas que sosiego como el primer día pero ¿dónde está el retrato de Tomaso? desapareció como nunca esta mujer piensa en todo sí como nunca pasó a la historia se repite el viejo una tibia emoción le recorre la levanta de su silla y le acerca a la mujer que está recogiendo la mesa pero Bruno ¿qué haces? exclama al sentirse nida su cintura los otros labios la besan y ahora es ella quien siente retornar antiguas emociones ríe feliz zafándose ¿qué loco eres? anda anda ¿a tu siestecida? que estás muy Garystone y te conviene descansar sí Garystone hacía tiempo que un beso no era tan beso mira que si se hubiera rendido también al otro enemigo la rusca ilusiones sus mordiscos últimas ya no tienen remedio bueno pero te acuestas tú también Hortensia se alarma y se entristece ante esa mirada abril todavía si ya no valgo nada como se lamenta pensando en su cuerpo el viejo no admite reticencias no te niegues no es la primera vez yo estaba enferma aquel día es que no te fías de mí ha experimentado por eso un fugitivo instante de alboroso y continúa mujer que ya no somos jóvenes no te hagas ilusiones ya te lo he dicho y la cama es el mejor sitio para estar juntos un hombre y una mujer palabras y silencios en la penumbra primaveral de la alcoba cernida por las cretonas estampadas tendidos uno junto a otro bajo la sábana y la colcha desvestidos a medias las palabras son estrellas en el crepúsculo de cada día rojas brasas en un fuego tranquilo misterios compartidos y los silencios lo cantan todo son la vida entera de cada uno resucitando reconstruyéndose y requiriendo a la otra para completarse son las existencias de ambos abrazándose en un trenzado de anhelos y esperanzas por eso tras de cada silencio fluyen revelaciones tú veselos de dunca hasta la otra tarde confiesa susurrante hortencia y todavía el hombre tiene un ataque de jactancia y de las otras no ya sé que tuviste a muchas pero dunca te tuvo a ti al menos hasta donde tú te dejabas tú me tienes del todo vendido del todo sin condiciones aquí fíjate y ya no me avergüenzo de tener mujer en la cama y no catarla mira si me has cambiado con ella fue al contrario la goceini pensé que había más impulsiva hortencia hortencia se incorpora el codo sobre la almohada poniendo en sus ojos toda su convicción guión no te duela le diste justo lo que ella quería el magnífico animal como dijiste lo que ella no había conocido jamás deja que sus palabras penetren en el hombre y continúa olvida fue como había de ser para ternezas ya estaba David y ella las rechazó si diste todo lo que eras solo ahora es cuando sabes que eres más solo ahora rumia el hombre y que ha pasado ahora pues Milán es decir el niño y ella no hay nada más en Milán si ahora lo sé gracias a ti gracias a Brunetino mis dos amores 1 tú eres los dos amores tú que los das otro vasto silencio yo que me doy piensa el hombre algo completamente nuevo en su mente algo recién nacido en estas semanas se recrea en ser mirado desde arriba como ahora lo que no le gustó nunca saborea ese rostro sobre el suyo ese torso dominándole por cuyo escote abierto asoma la curva de un pecho gravido venciéndose hacia él lo contemplas fascinado y esto sí que lo habla pensado siempre qué poder tiene la carne de mujer redonda y blanca como la luna que dicen que levanta el mar qué poder tiene la carne de mujer han sonado esas palabras las ha pronunciado en voz alta sin darse cuenta el mismo que la de hombre susurra ella encendida sintiendo la mano que moldea suavemente su pecho y oyendo el suspiro profundísimo silencio de nuevo sí pero cómo habla el tacto y una lamentación la misma la única guión no te da pena tener en tu cama sólo una carne ya muerta muerta protesta esa ternura absoluta vive es que esa carne no está sintiendo mi caricia qué bello el de tu pecho qué rizos ásperos cómo se enredan y se demoran mis dedos y debajo tu corazón tu corazón que habla que me grita estoy vivo un silencio aún mayor más alto envolviendo los ecos de las voces las delicadas presiones los amorosos reconocimientos en la cúspide una dolorida queja abril guión cuánto daría porque supieras cómo fui yo en estos lances si pudiera la mano femenina deja ese pecho rizoso y un dedo firme sella los labios demasiado exigentes calla no pidas más a la vida y repite ocultando su repentina angustia no pidas más que no se rompa cierto dejarlo así saber gozar así ella sigue reclinada sobre el codo la dama etrusca recuerda el hombre pero no sobre un sarcófago la cama es un océano tranquilo donde se vive la pleamar de los amantes alta libertad de entregarse al hombre ya no le encadena la sombra de Durica ni siquiera gracias a Hortensia el dolor de lo perdido en las últimas centelladas de Rusca sereno ante la puerta que pronto traspasará porque ya sabe vencer al destino atrincherándose en lo indestructible el momento presente viviendo el ahora en todo su abismo ella mientras tanto sabiendo lo que sabe siente derramársele hacia adentro anegándole el pecho unas lágrimas por él por ella misma le gustaría cogerle otra vez en brazos será que ella pieta en la luna del espejo guión pesa ya tampoco su brunetino guión pero él sospecharía se reprime y se refugia también en el puro instante que no se rompa coma reza mediante un hábil recorte el cochecito esquiva el golpe de un camión que tenía la obligación de cederle el paso como conduces andrea la interpelada vuelve un momento su mirada y su sonrisa hacia hortensia y tú como compras he sido vendedora pero estas chicas de ahora en la rinascenza no conocen el oficio no hacen más que llevarte a la caja a pagar en cambio da gusto ponerse a elegir en manos de una buena profesional o al revés ofrecerlos generosa una compradora entendida mucho disfrutaba yo con eso en mis tiempos sin duda pues en esta tarde de compras andrea ha gozado con el buen gusto natural de hortensia y con su habilidad para obtener buenas calidades al mejor precio en las oportunidades su mano se zambulle en el montón de prendas como la gaviota en el mar y emerge con la auténtica ganga mientras sigue atenta al tráfico andrea se pregunta cómo puede enamorar su suegro a esa mujer tan sensata y en cierto sentido tan refinada dentro de su sencillez no le niega cualidades al viejo pero es tan perturbador como ha logrado inspirar tanto cariño pues por dinero no es reconoce andrea al recordar que cuando por primera vez hablaron ambas de la boda hortensia aseguró tajantemente que no aceptaría la herencia ni una lira afirmó sólo quiero sus cosas personales las que le he visto usar la manta la navaja hortensia no pudo continuar porque un sollozo le cortó la voz no no es el dinero se repite andrea en cambio la hija estás fastidiada porque ya contaba con la herencia qué muchacha tan vulgar no ha salido a la madre seré la madrina ya que se empeñan declaro desdeñosamente a andrea en una parte pero mi madre tiene que estar loca para ir ahora a enterrarse con un viejo en un poblacho de mala muerte sin compensación ninguna andrea comprende la decepción de esa chica también ella perdería si hortensia se quedase con la herencia en todo caso como lo de poblacho coincide con sus recuerdos andrea no deja de interrogarse acerca de los atractivos del viejo habrá sido un buen mozo sin duda pero eso ya pasó y no es culto ni refinado ni como no sea su vitalidad eso sí estos días les tiene asombrados a todos callejeando sin tregua con las gestiones y el papeleo ambrosio recién llegado del sur para ser padrino se confiesa cansado y ensalza la energía del viejo cuando discute con los funcionarios sobre todo en las oficinas del arzobispado el curita de la ventanilla le teme dayanote también se mostró sorprendido cuando andrea fue sola a consultarle acerca de la proyectada boda a estas alturas de su enfermedad cualquier otro se encontraría postrado en cama pero su fibra o su espíritu si usted prefiere o lo que sea resulta más fuerte y le sostiene déjele déjele que se case la ilusión le empuja después seguramente todo será más rápido pero mejor para él sí mucho mejor andrea todavía recuerda cuánto le sorprendió la voz del médico al concluir aquella frase en tono súbitamente melancólico dolorido nada profesional como si le afectara ¿por qué? camino de vía le piave el cochecito entra por la calle del áspira y ante la esquina con borgos peso hortensia interrumpe sus cavilaciones acerca de los grandes cambios en los sistemas de venta desde aquellos tiempos más he cambiado yo se dice al pasar bajo su balcón me veía ya definitivamente sola en ese piscito y ahora voy a cerrarlo y marcharme al sur y además con un hombre un nieto otra familia que sorpresas la vida hace unas semanas yo no conocía a esta mujer que me lleva en su coche ni había visto nunca a Renato Renato si Dios me hubiese dado un hijo como él como nos comprendemos como se me confía me parece haber conocido a su madre de tanto irle filialmente casi me siento hermana de ella ay Bruno cuánto poder tienes como nos estás enlazando a todos y no hay quien discuta contigo cabezota mío no queda otro remedio que seguirte nos arrebatas tú y tu brunetino nuestro brunetino tiene tu mismo carácter ya tan suyo pues cuando crezca salen de la calle de la espiga por Porta Venecia y luego Andrea acorta hacia su casa por la vía Salvini pasando ante la portada de los ultramarinos Hortensia recuerda el primer día que acompañó allí a su hombre qué taladradora mirada recibió de aquella rosa gante cuarentona la señora Magdalena una mirada que se enteró de todo Hortensia no reaccionó risueña sabiendo como sabía las historias de la frutera porque advirtió en los otros ojos la envidia y la pena de no tener a un Bruno pero ya no piensa en eso cuando llegan a la casa entra en ella con la sonrisa provocada por otra visión un futuro muchacho como Renato pero con el impetu vital la gracia viril del abuelo joven al abrir a Andrea la puerta del piso ese futuro muchacho corre hacia ella llenando de chillidos el pasillo y tiende los bracitos a Hortensia te quiere más que a mí comenta Andrea encantada sin embargo con ese cariño porque espera mucha ayuda de Hortensia para criarlo no digas eso no es cierto replica Hortensia alzando del suelo a Brunetino y sentándole en su antebrazo yo soy la novedad si tuviera que elegir siempre serás la madre bien lo sabes no no lo sé responde gravemente Andrea la mía murió antes de cumplir yo los tres años Hortensia la mira y comprende muchas cosas con el brazo libre enlaza a Andrea por la cintura mientras siente enredarse los bracitos del niño en torno a su cuello mi hombre es mi Brunetino piensa Hortensia como vida y en cambio tú niño mío ángelote mío eres ya mi Bruno abrazándome te quiero por él como a él le quiero por ti ojalá te llegue a ver como él fue y luego me cierres tú los ojos Sambrini se encuentra unos días en Milán para asuntos del partido y gracias a Dayanote ha podido concertar con el viejo un almuerzo en una trattoria de las que gustan al senador siempre enemigo de los grandes hoteles donde ahora inevitablemente le alojan les acompaña Ambrosio que llegó con su verde ramita en la boca y los tres antiguos partisanos recuerdan los buenos tiempos paladeando el café de la sobremesa evocan trances difíciles y también golpes de suerte con momentos triunfales discuten amistosamente el comunismo de Sambrini pero coinciden en apreciar la degeneración del país y de la juventud por contraste con el entusiasmo popular en el 45 al final claro está acaban hablando de la próxima boda y Sambrini lamenta no poder asistir algo fantástico remata Ambrosio lo que nadie se esperaba allí para rematar el triunfo en el pueblo están con la boca abierta entre eso y sus propias peleas por las tierras los cantanotes se han quedado sin amigos tienes a la gente en el bolsillo Bruno ni te imaginas incluso las beatas empiezan a pensar que por fin vas a convertirte a una vida cristiana hasta rezan por ti seguro sobre todo alguna que te llevaste al huerto cuando éramos a ríen sabes lo único que les cabrea añade que no te cases en rocasera menuda boda se pierden para casarse en otra diócesis me pedirían aún más papeles se disculpa el viejo luego contraataca además no me da la gana de que me eche la bendición el curilla de rocasera o es que a ti te cae bien ese me apilas por supuesto a Ambrosio tampoco le gusta cásate como prefieras hombre interviene Sambrini tu boda es tu boda eso sí prepárate a las encerrada el viejo sonríe como si le ofrecieran un buen regalo ya cargaré con postas la lupara ya hasta con sal por si alguno de mala leche se propasa las encerrada la admito es lo suyo cuando se casa un viudo y encima fuera del pueblo pero se encerrada como es debido bromas pesadas con mi mujer ni una no hará falta disparar Bruno asegura Ambrosio nadie te quiere mal en el pueblo ahora o nadie se atreve a decirlo presume el viejo eso es o no se atreve el viejo se encoge de hombros desteñoso luego se dirige a Sambrini con expresión solemne tú pensarás que estoy loco Mauro porque voy a durar muy poco ya te lo habrá dicho el galanote por cierto un buen hombre si me lo ha explicado y también me ha dicho que te envidia porque él no tiene ya ilusiones no estás loco Bruno sino muy cuerdo yo te comprendo y tanto que hace bien salta Ambrosio lo digo yo que conozco ya a la Hortencia si la vieras Mauro la mujer que necesita un hombre si no te casarás tú me declaraba yo concluye el solterón de Ambrosio dedicando al viejo su divertida mueca de aquellos tiempos no te encampanes me quiere a mí se ufana el viejo que continúa dirigiéndose a Zambrini así sabes este verano en mi casa con Hortencia y Brunetino voy a vivir cada hora mucho más que los milaneses en un año Brunetino el día que me llame Nono daré la gran fiesta tengo unas ganas de oírle y está a punto a punto aún me dará tiempo antes de la castañada calla un instante y continúa grave sí tendré tiempo en el pueblo se soltará además después después ya me entiendes Mauro baja la voz acerca la cabeza hacia sus compañeros y sonríe astutamente orgulloso de su estrategia vital después Brunetino mi angelote mi tesoro tendrá la mejor abuela del mundo la mujer para hacerle hombre el viejo se repliega en el silencio a fin de imaginar mejor a Hortensia su relevo junto al niño si instalada en su cuarto sobre el sofá cama recibiendo allí la visita nocturna del angelito blanco y cogiéndole en brazos para hablarle de su abuelo Bruno para contarle cómo era y cuánto 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 les adoraba a los dos el blanquísimo ángel aparece en la oscura puerta y eleva sus brazos al cielo sorprendido al no sentirse volar hacia el pecho del viejo como cada noche pronuncia unas sílabas en su misterioso lenguaje y da unos pasitos hasta tocar la cama el viejo abre los ojos y percibe la clara presencia se incorpora guión porque hoy tanto cansancio guión y levanta al ángel hasta la cama sentándole a su lado estoy alerta niño mío te esperaba ven sube al coche ya salimos está cascado pero aún tira el ansia requisado al marqués quien se lo hubiera dicho cuando presumía de auto traes el parte verdad no necesitas dármelo ya lo sé punto a la montaña suben pronto las noticias sobre todo las buenas se derrumban triunfamos ángel mío le han dado la patada al musolini se sienten perdidos huyen como ratas los de cosenza están echando al mar a los tedescos que no pueden resistir david les voló el tren y les dejó sin municiones feliz david curándose la herida en rimini con su dunca bien se lo han ganado que grande es ahora el mundo ya ves hasta avanzamos en coche como los generales se acabó el andar por las veñas de matojo en matojo se acabó el estar cercados como tú y yo en la posición recuerdas nunca más adelante sobre ruedas montaña abajo claro que muy alerta puede haber tiradores fascistas desesperados pero ya da lo mismo están perdidos el niño acerca su cuerpecito al torso del viejo buscando los brazos acogedores de cada noche argel mío topas como mi lambrino y qué valiente eres tan pequeñín y trayéndome el parte pero tendrás frío hay que guardarse del relente no te apures te abrigaré bien el viejo coge la manta extendida a sus pies y envuelve en ella al niño que grune y agita enérgico sus manecitas rechazándola na na protesta el viejo ríe y le estrecha en sus brazos tienes razón mejor así junto a mí acunadito para eso tienes abuelo cómo no voy a abrazarte estoy fuerte no me canso y menos en el coche si esto es guerra vengan balas pero no te distraigas va a amanecer hora de los ataques por sorpresa este sitio se presta estamos cruzando el castañar fíjate lo reconoces ¿verdad? te hablé de él tantas veces qué hermosura peligrosa puede ocultarse alguno o trampas un cable de un árbol a otro reteniendo una bomba de mano y si lo tocas ni te enteras por fin aclara vamos saliendo del bosque punto veremos el pueblo en cuanto doblemos el cerrillo ahora ¿lo ves? ¿lo ves? la torre de la iglesia a la izquierda de mi casa ¿ves la solana? rocasera mi rocasera viva ¡ah! la señal en el patio se ha encendido una ventana fatigosamente pero arrebatado por su excitación el viejo se pone en pie sobre la cama con el niño en brazos la señal adelante ¿y la trompeta? ¿la oyes? canta cantemos todos la canción de los partisanos la voz cascada lanza contra el silencio su himno guerrero desde otra ventana invisible salta al aire una saeta de luz el viejo deja de cantar y estalla en jubilo guión un cohete es ambrosio le vuelven loco los cohetes es ambrosio rocasera es nuestro éxtasis en silencio de súbito su dulce carga le pesa infinitamente y el viejo ya no puede sostenerla como a San Cristóforo piensa mientras le hiere un dolor en el pecho un calambre feroz arrancándole el brazo cae de rodillas sobre la cama soltando al niño me han dado hijo un fascista emboscado pero no tengas miedo estás con Bruno con Bruno y siempre tengo suerte con las balas pronto llegaremos y Hortensia nos espera te cuidará mientras me curó ya la quieres y ahora es tu abuela sabes la mejor del mundo no te apures tesoro te llevaría a sus brazos para arrancarse el dolor se da tal zarpazo en el pecho que la bolsita de amuletos roto el cordón cae sobre la cama cabrón de tirador ruge pero el rugido acaba en sofocada queja se sienta apoyando la espalda contra la cabeza murmura veo mal el sol me ciega al salir de la humbría calla para ahorrar fuerzas pero su mente prosigue mientras el dolor va cerrando implacable tenaza en torno a su pecho nada no es nada que alegría los cohetes cuantas chispas en el cielo y las trompetas la música oyes vuelvo como quería victorioso y contigo contigo mi angelote el niño inquieto ante esta noche tan diferente gatea por la cama hacia el viejo se agarra temeroso al brazo ya paralizado y se pone en pie su carita junto a la del abuelo esperando esperando de golpe su instinto le revela el desplome del mundo la tiniebla vacía el aletazo de la soledad le arranca la palabra tantas veces oída no no pronuncia nitidamente frente a ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle pero cuyos oídos aún le oyen anegados de jubilo y repite el conjuro su llamada de cachorro perdido no 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 por fin ese cántico celeste colores de ultramundo lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón y le arrebatan a esta gloria esta grandeza esta palabra insondable no no a ella se entrega para siempre el viejo invocando el nombre infantil que sus labios ya no logran pronunciar el niño en su desamparo inicia un gemido pero se calma al olfatear en la vieja manta el rastro de los brazos que le acunaban se envuelve confiado en sus pliegues en ese olor que reconstruye el mundo al devolverle la presencia de su abuelo y clama orgulloso de su proeza una y otra vez guión no 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 sus manitas mientras tanto juguetean con los amuletos en la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco sobre un trasfondo sanguíneo de antigua terracota renato atraído por la canción guerrera y por los gritos del niño la reconoce en el acto la sonrisa etrusca la sonrisa etrusca la sonrisa etrusca Gracias.